Comunión. Bitley-Striever. Si Bitley-Striever no mentía en su comunión de libros nuevos, entonces debe tenerse en cuenta el libro más importante del año, de la década, del siglo. La Nación. El 26 de diciembre de 1985, en una cabaña aislada en el estado de Nueva York, Bitley-Striever fue a esquiar con su esposa e hijo, cenó en las obras de la Navidad y se fue a la cama temprano. Seis horas después, se encontró repentinamente despierto. Y cambió para siempre. Así comienza la odisea de la vida real más asombrosa jamás registrada, la fascinante historia de un hombre, de sus extraordinarias experiencias con visitantes de otros lugares. ¿Cómo lo encontraron, a dónde lo llevaron, qué le hicieron y por qué? ¿Créelo o no? Pero léalo, porque esta historia apasionante lo conmoverá como ninguna otra. Lo fascinará, lo aterrorizará y alterará la forma en que experimenta su mundo. Cuando leas esta increíble historia, no seas demasiado escéptico, en algún lugar de tu pasado puede haber alguna hora perdida o un recuerdo extraño. Eso significa que usted también ha tenido esta experiencia. Este libro trata sobre formar una nueva relación con lo desconocido. En lugar de evitar la oscuridad, podemos enfrentarlo directamente con una mente abierta, cuando hacemos eso, lo desconocido cambia. Las cosas temerosas se vuelven comprensibles y se sugiere una verdad, la presencia enigmática de la mente humana parpadea desde la oscuridad. Bitley-Striever Para los que se han deslizado en el espejo, y los que reflejan en sus ojos a los que deben ocultar todo, y los que pierden lo que esconden. Los que no pueden callar, y los que deben mentir. Expresiones de gratitud He tenido el privilegio de contar con la ayuda de muchos miembros consumados de la comunidad científica. Deseo agradecer a Donald F. Klein, MD, director de investigación en el Instituto de Psiquiatría del Estado de Nueva York y profesor de psiquiatría en el Colegio de Médicos y Cirujanos de la Universidad de Columbia, por su experta hipnosis. El Dr. Robert Nyman tuvo la amabilidad de brindar un apoyo similar a mi esposa. El Dr. Hong Liedman ofreció una hábil evaluación científica de mis ideas y sus propias contribuciones esenciales. El Dr. David Webb, recientemente miembro de la Comisión Nacional del Espacio, y actualmente profesor y presidente de estudios espaciales en el Centro de Ciencias Aeroespaciales de la Universidad de Dakota del Norte, y el Dr. Brian Oleari, astronauta y planetólogo, aportaron ideas que combinado conocimiento experto, escepticismo saludable y una firme adhesión a lo conocido, sin el cual nunca podría haber completado mi tarea. El Dr. Bruce McCabe, físico investigador de la Marina de los Estados Unidos, leyó mi manuscrito por su contenido físico, pero cualquier error en esta área sigue siendo mío. David Majestad Jacobs, P. H. Don, profesor asociado de Historia en la Universidad de Temple, también tuvo la amabilidad de ofrecer sus comentarios, con especial referencia a los antecedentes históricos. Me gustaría agradecer especialmente a Wood Hopkins, que ha sacrificado una enorme cantidad de tiempo y esfuerzo, a menudo acercándose a lo heroico, para mí y para aquellos como yo, que han sido arrastrados al borde de la realidad. La asistencia de los médicos y científicos que me han aconsejado no implica que respalden mis conclusiones, tal como son, sobre lo que me sucedió. Su interés surge del deseo de estudiar lo que parece ser un fenómeno desconocido o incomprendido. Para la comunidad científica, la naturaleza de este fenómeno sigue siendo una pregunta sin resolver. El mundo concreto se ha deslizado a través de las mallas de la red científica. Alfred North Vitead Modos de pensamiento Preludio La verdad detrás de la cortina Esta es la historia del intento de un hombre de lidiar con un asalto devastador de lo desconocido. Es una historia real, tan verdadera que sé cómo describirla. Según todas las apariencias, he tenido un elaborado encuentro personal con seres no humanos inteligentes. Pero, ¿quién podrían ser y de dónde vienen? Son reales los objetos voladores no identificados. Hay duendes o demonios, o visitantes. Al principio, pensé que me estaba volviendo loco. Pero tres psicólogos y tres psiquiatras me entrevistaron, me dieron una batería de pruebas psicológicas, y un examen neurológico, y descubrí que estaba dentro del rango normal en todos los aspectos. También me dio un polígrafo, un operador con 30 años de experiencia y lo aprobé sin cuatricificación. Había sido indiferente a todo el tema de los objetos voladores no identificados y los extraterrestres, los había visto como un falso desconocido, fácilmente explicable como percepciones erróneas o alucinaciones. Ahora, ¿qué iba a pensar? Los visitantes marcharon directamente al centro de la vida de un escéptico indiferente sin dudarlo un momento. Más tarde encontré una gran cantidad de personas que han tenido experiencias similares a las mías. La mayoría de ellos eran mentalmente estables. No se agruparon en ningún grupo de población en particular, sino que formaron una sección transversal de la sociedad estadounidense. He conocido, entre muchos otros, un científico, un policía y un oficial federal que han tenido encuentros. En mi caso hubo testigos y secuelas físicas que son difíciles de ignorar. O lo que está sucediendo es que los visitantes están realmente aquí, o la mente humana está creando algo que, increíblemente, está cerca de una realidad física. Sea lo que sea, actualmente no es entendido por la ciencia. Sé cómo se siente y se ve estar con estos visitantes. Sé cómo suenan cuando hablan, y cómo se ve y huele en sus lugares. Sé cómo actúan y cómo se ven. Incluso puedo saber algo sobre por qué están aquí y qué quieren de nosotros. Los encuentros aparentes con seres no humanos no son nuevos, tienen una historia que se remonta a miles de años. Lo nuevo, en esta última parte del siglo XX, es que los encuentros han adquirido una intensidad nunca antes experimentada por la humanidad. Lo que me pasó fue aterrador. Parecía completamente real. Estaba en claro, memoria normal. La mayor parte ya estaba presente en mi mente antes de que me hipnotizaran para ayudarme a recordar. Ha habido muchas burlas dirigidas a las personas que han sido tomadas por los visitantes. Se ha afirmado falsamente que sus recuerdos son un efecto secundario de la hipnosis. Esto no es verdad. La mayoría de ellos comenzaron con recuerdos y emprendieron la hipnosis para intentar un mayor recuerdo. Burlarse de ellos es tan feo como reírse de las víctimas de violación. No sabemos lo que le está sucediendo a estas personas, pero sea lo que sea, les hace reaccionar como si hubieran sufrido un gran trauma personal. Y la sociedad se aleja, dirigida por vociferantes desacreditadores profesionales cuyos temores secretos aparentemente cierran sus mentes. Otros científicos más responsables están muy legítimamente preocupados de que la búsqueda seria de una respuesta al enigma de los objetos aéreos no identificados y los posibles visitantes, pueda llevar a la ciencia al estudio de un falso desconocido. Al menos desde un punto de vista conductual, sin embargo. Esto ya no puede considerarse un falso desconocido. Algo está sucediendo, y las personas intelectualmente bien fundamentadas no necesitan evitarlo. En su lugar, el desconocido puede ser enfrentado con clara y abierta curiosidad. Cuando esto está hecho, sucede algo extraño, lo desconocido cambia. La presencia enigmática de la mente humana retrocede desde la oscuridad, y se hace un pequeño progreso hacia la comprensión real. Sufrí con esta experiencia. Otros sufrieron y siguen sufriendo. Es esencial que se desarrolle un apoyo efectivo para ayudar a quienes lo tienen. La burla tiene que parar. Me da vergüenza decir que lo he hecho yo mismo, en el pasado, al menos indirectamente. En cuanto a los ovnis, yo estaba con los escépticos. Miro hacia el cielo nocturno, visible a través de dos arcos altos sobre las ventanas de mi oficina. Casi hasta la cima de los arcos, las nubes brillan con la luz de Manhattan. En el pináculo hay oscuridad, y me atrae. No solo estoy asustado y molesto, francamente también tengo curiosidad. Quiero saber qué está pasando allá afuera. Mientras miro, el cielo nocturno se vuelve un poco más oscuro. Las personas que se enfrentan a los visitantes reportan pequeñas figuras feroces con ojos que parecen mirar al núcleo más profundo del ser. Y esos ojos están pidiendo algo, tal vez incluso exigiéndolo. Sea lo que sea, es más que información simple. El objetivo no parece ser el tipo de intercambio claro y abierto que podríamos esperar. Lo que sea que esté surgiendo, quiere mucho más que eso. Me parece que busca la profundidad del alma, busca la comunión. 1. Cuando había recorrido la mitad del camino de nuestra vida, me encontré dentro de un bosque sombreado, porque había perdido el camino que no se desvía. Ah, es difícil hablar de lo que era, ese bosque salvaje, denso y difícil, que incluso en recuerdo renueva mi miedo, tan amargo, la muerte es apenas más severa. Pero para volver a contar lo bueno descubierto allí, también contaré otras cosas que seis. Dante, Inferno, canto 1. El bosque invisible. Primeros recuerdos. 26 de diciembre de 1985. Mi esposa y yo poseemos una cabaña de troncos en un rincón apartado del estado de Nueva York. Es en esta cabaña donde han tenido lugar nuestras experiencias principales. Primero me ocuparé de lo que recuerdo del 26 de diciembre de 1985, y luego de lo que posteriormente se recordó el 4 de octubre de 1985. Hasta que busqué ayuda, solo recordé que había una perturbación extraña el 4 de octubre. Un entrevistador me preguntó si podía recordar alguna otra experiencia inusual en mi pasado. La noche del 4 de octubre también había sido de confusión, pero se necesitaron discusiones con las otras personas que habían estado en la cabina en ese momento para ayudarme a reconstruirla. Esta parte de mi narración, que abarca el 26 de diciembre, se deriva del material de la revista que había escrito antes de someterme a una hipnosis o incluso de discutir mi situación con alguien. Cuando estaba solo, así era. Nuestra cabaña es muy escondida y silenciosa, parte de un pequeño grupo de cabañas dispersas en un área servida por un camino privado de tierra, que a su vez se bifurca de un camino rural poco usado que conduce a una ciudad vieja, que ni siquiera se menciona en muchos mapas. Pasamos más de la mitad de nuestro tiempo en la cabaña, porque yo hago la mayor parte de mi trabajo allí. También tenemos un apartamento en la ciudad de Nueva York. La nuestra es una vida muy tranquila. No salimos mucho, rara vez bebemos más que vino, y ninguno de nosotros ha usado drogas. Desde 1977 hasta 1983 escribí novelas de suspenso imaginativas, pero en los últimos años me había concentrado en una ficción mucho más seria sobre la paz y el medio ambiente, libros que estaban firmemente basados en los hechos. Por lo tanto, en este momento de mi vida, ni siquiera estaba trabajando en historias de terror, y en ningún momento había estado en peligro de ser engañado por ellos. Estábamos teniendo una hermosa Navidad en la cabaña a fines de diciembre de 1985. En la víspera de Navidad había nieve, que continuó durante dos días más. Mi hijo había descubierto para su deleite que la nieve caería en copos cristalinos perfectos en sus guantes, si se quedaba quieto con las manos extendidas. El 26 de diciembre pasamos una feliz mañana rompiendo su nuevo trineo, luego fuimos a esquiar a campo traviesa por la tarde. Para la cena tuvimos sobras de ganso de Navidad, salsa de cranberry y batatas frías. Bebimos el tzer con lima fresca. Después de que nuestro hijo se fue a la cama, Ann y yo nos sentamos en silencio, escuchando música y leyendo. Alrededor de las ocho y media encendí la alarma antirrobo, que cubre todas las ventanas accesibles y todas las puertas. Por ninguna razón aparente, había desarrollado un hábito inusual el otoño anterior. Tan secretamente como siempre hice un recorrido por la casa, escudriñando los armarios e incluso buscando intrusos ocultos debajo de la cama de los huéspedes. Lo hice inmediatamente después de configurar la alarma. A las diez en punto estábamos en la cama, y a las once estábamos dormidos. La noche del 26 fue fría y nublada. Había tal vez ocho pulgadas de nieve en el suelo, y todavía era un colmillo a la ligera. No recuerdo ningún sueño o disturbio en absoluto. Aparentemente, se vio un gran objeto desconocido en las inmediaciones aproximadamente en esta época del mes, pero no se publicaría un informe hasta dentro de una semana. Incluso cuando leí ese informe. Sin embargo, no lo relacioné de ninguna manera con mi experiencia. ¿Por qué debería? El informe atribuyó los avistamientos a un chiste práctico. Solo mucho más tarde, cuando lo investigué, descubrí cuán inexacto era ese informe. Nunca he visto un objeto volador no identificado. Pensé que todo el tema había sido explicado por la ciencia. Me tomó un par de meses establecer la conexión entre lo que me había sucedido y los posibles visitantes no humanos, por lo que es poco probable que parezca tal conexión. A mediados de la noche del 26 de diciembre, no sé la hora exacta, de repente me encontré despierto. Y supe por qué, escuché un peculiar silbido, un remolino proveniente de la sala de abajo. No se trataba de un crujido aleatorio, de un asentamiento de la casa, sino de un sonido como si un número cojo de personas se moviera rápidamente hacia la habitación. Escuché atentamente. El ruido simplemente no tenía sentido. Me senté en la cama, sorprendido y muy curioso. Había un borde de miedo. La noche seguía muerta, sin viento. Mis ojos fueron directamente al ladrón, un panel del arma al lado de la cama. El sistema estaba armado y funcionaba perfectamente. No se abrió ninguna ventana o puerta cubierta, y nadie había entrado, al menos según la hilera de luces brillantes. Lo que hice a continuación puede parecer peculiar. Me acomodé en la cama. Por alguna razón, la extrema extrañeza de lo que estaba escuchando no me llevó a la acción. En el transcurso de esta narración, este tipo de respuesta inapropiada se repetirá muchas veces. Si algo es lo suficientemente extraño, la reacción es muy diferente de lo que uno pensaría. La mente parece desconectarse como por algún tipo de instinto. Tan pronto como me instalé, noté que una de las puertas dobles que conducían a nuestra habitación se estaba cerrando. A medida que se cerraban hacia afuera, esto significaba que la apertura se hacía más pequeña, ocultando lo que estaba detrás de esa puerta. Me senté de nuevo. Mi mente estaba aguda. No estaba dormido, ni en un estado hipnopómbico entre el sueño y la vigilia. Deseo dejar claro que me sentí, en ese momento, completamente despierto y en plena posesión de todas mis facultades. Me podría fácilmente haber conseguido hasta y leer un libro o escuchar a la de radio o salido de una medianoche paseo en la nieve. No podía imaginar lo que podría estar pasando, y me puse muy incómodo. Mi corazón comenzó a latir más fuerte. Ya no estaba establecido de nuevo, estaba sentado, una pregunta formándose en mi mente. ¿Qué podría estar moviendo la puerta? Luego se hizo a su alrededor una figura compacta. Era tan distinto y, sin embargo, tan completamente, increíblemente asombroso que al principio no pude entenderlo en absoluto. Simplemente me senté allí mirando, demasiado aturdido para moverme. Meses y meses después, descubrí que otra persona que tuvo la experiencia del visitante la encontró por primera vez a través de esta misma figura peculiar que se precipitaba hacia ella exactamente de la misma manera que ésta ahora se precipitó hacia mí. Sin embargo, antes de narrar esos próximos segundos, me gustaría dar una descripción exacta de cómo me veía la figura. Primero, describiré las condiciones físicas bajo las cuales lo estaba viendo. La habitación estaba oscura pero no oscura. El panel de alarma antirrobo emitía luz suficiente para que yo lo viera. Además, había nieve en el suelo y eso agregaba algo de luz ambiental. Si hubiera sido una persona rey en la habitación, podría haber cambiado sus características o mirarlas claramente. Esta cifra era demasiado pequeña para ser una persona, menos un niño. He atesorado la distancia aproximada que la parte superior de la cabeza estaba desde el suelo, en base a mi memoria de la posición de la figura en la puerta, y creo que tenía aproximadamente tres pies y medio de altura, en conjunto más pequeña y más liviana que mi hijo. Pude ver quizás un tercio de la figura, la parte que se doblaba alrededor de la puerta para que pudiera verme. Tenía un sombrero liso y redondeado, con un borde extraño y afilado que sobresalía fácilmente a cuatro pulgadas del lado que podía ver. Debajo de esto había un área vaga. No podía ver la cara, o tal vez no la vería. Unos momentos más tarde, cuando estaba cerca de la cama, seis dos agujeros oscuros para los ojos y una línea negra de boca que luego se convirtió en uno. Desde el hombro hasta la cintura era el tercio visible de una placa cuadrada grabada con círculos concéntricos. Este plato se extendía desde debajo de la barbilla hasta el área de la cintura. En ese momento pensé que parecía una especie de coraza, o incluso un chaleco blindado. Debajo había una aplicación rectangular del mismo tipo, que cubría la cintura hasta justo por encima de las rodillas. El ángulo en el que el individuo se inclinaba era tal que las piernas estaban ocultas detrás de la puerta. Estaba bastante sorprendido, pero lo que estaba viendo era tan extraño que tuve que asumir que era un sueño. Tal vez es por eso que seguí sentado en la cama, sin hacer nada. O tal vez mi mente ya estaba bajo algún tipo de control. En cualquier caso, me senté allí asustado pero incapaz o no dispuesto a lidiar con lo que estaba observando. Mi mente me explicó mi visión, a pesar de mi completa vigilia, debe ser una alucinación hipnopómpica. Tales fenómenos a veces ocurren cuando uno se desplaza entre la vigilia y el sueño. Asumí que me habían despertado algunas molestias menores y estaba experimentando tal ilusión, y no importa el hecho de que me sentía completamente despierto. Debido a su aislamiento, la casa no solo tenía una alarma antirrobo, sino que también contenía una escopeta, que no estaba lejos de la cama en ese momento. Era por eso que la cosa detrás de la puerta llevaba un escudo, si eso era realmente lo que era. Posteriormente me pregunté si un reconocimiento anterior de la casa podría no haber tenido lugar y reveló la presencia del arma. El pasado julio tuvimos una experiencia que debería ser reportada aquí. Estaba leyendo a eso de las once y media de la noche, cuando escuché claramente pasos, pasos normales, con sonido humano, que se movían sigilosamente por nosotras, nuestro porche delantero al área donde acababa de instalar una luz sensible al movimiento. Lo peculiar de estos pasos fue que vinieron del área de la piscina, y se movieron hacia la carretera, en sentido contrario a la dirección en la que habrían venido si hubiera sido un merodeador de la carretera. En ese momento, pensé para mí mismo que tomaría el arma y bajaría si se encendía la luz. Tan pronto como pensé eso, lo hice. Bajé corriendo las escaleras, pero no se hizo a nadie a pesar de que la luz aún estaba encendida. Como estaba conectado a un temporizador de quince segundos, encontré esto sorprendente. Había salido al porche en no más de diez segundos, y no había lugar para que un intruso se escondiera entre la casa y la carretera, no en ese corto tiempo. Una cuidadosa investigación, escopeta en mano, no descubrió nada. Había estado seguro de que vería a quien se estuviera escapando. En ese momento, incluso entretuve la idea de que debieron haber saltado al techo. Pero no había nadie allí. Posteriormente, la luz nunca funcionó correctamente, aunque estaba en buen estado esa misma tarde. En septiembre saqué las bombillas. Más tarde en el otoño, la unidad fue reemplazada. Lo siguiente que supe fue que la figura entró corriendo a la habitación. Solo recuerdo la oscuridad después de eso, durante un periodo de tiempo desconocido. No recuerdo quedarme dormido o estar despierto. Lo que sí recuerdo es mucho, mucho más inquietante. Mi siguiente recuerdo consciente es estar en movimiento. Estaba desnudo, con los brazos y las piernas extendidas. Como si hubiera estado congelado a mitad de salto. Me estaba mudando de la habitación. No había sensación física en absoluto, no de ser tocado. No de estar caliente o frío podía sentirme como una forma y una masa. Pero no en términos de sensación. Era como si me hubiera paralizado profundamente. Aunque quería moverme desesperadamente, no pude. Debido a mi estado de aparente parálisis, me temo que no puedo informar que estaba flotando sobre una plataforma mágica o una alfombra voladora. Fácilmente podría ser que me estaban llevando. En cualquier caso, estaba en este punto en un estado de pánico. Desapareció cualquier pensamiento fugaz de sueño o alucinación. Algo estaba terriblemente mal, tan mal que mi mente se quedó en blanco. No podía pensar. Incluso si hubiera podido hacer un sonido, lo cual dudo, no podría intentarlo. Debo haberme desmayado de nuevo. Porque no tengo más recuerdos de ser conmovido. Lo siguiente que supe fue que estaba sentada en una pequeña depresión en el bosque. Estaba bastante oscuro, y la enredadera congelada me apretaba fuertemente. Recuerdo que me sorprendió que no hubiera nieve en la tierra gris. Me senté con las piernas parcialmente dobladas y las manos en mi regazo. Aunque no puedo recordar esto en detalle, es posible que me haya apoyado en algo. Todavía estaba ausente la sensación. Al otro lado de la depresión a mi izquierda había una pequeña persona a la que solo podía ver por el rabillo del ojo. Esta persona vestía un traje gris bronceado y estaba sentada en el suelo con las rodillas dobladas y las manos apretadas alrededor de ellos. Había dos agujeros oscuros para los ojos y un agujero redondo en la boca. Tuve la impresión de una máscara facial. Sentía que estaba bajo el control exacto y detallado de quién me tenía. No podía mover mi cabeza, ni mis manos, ni ninguna parte de mi cuerpo, excepto mis ojos. A pesar de esto, no estaba atado. Inmediatamente a mi derecha había otra figura, esta completamente invisible, excepto por un destello ocasional de movimiento. Esta persona estaba trabajando en algo que parecía tener que ver con el lado derecho de mi cabeza. Llevaba overol azul oscuro y era extremadamente rápido. La depresión parecía no tener más de cuatro pies en diámetro, pero mis ojos no funcionaban normalmente, tal vez por la única razón de que no estaba usando mis lentes. Soy levemente miope. Si bien la presencia de otros sigue siendo vaga en mi mente, el individuo a mi izquierda dejó una clara impresión. No sé por qué, pero tenía la clara sensación de que se trataba de una mujer, por lo que me referiré a ella en lo femenino. Era tan pequeña como los demás y parecía casi aburrida o indiferente. También sentí que me estaba explicando algo, pero no puedo recordar lo que era. Entonces seis ramas moviéndose más allá de mi cara, luego un barrido de copas de los árboles. Miré hacia abajo, y debajo de mí, todo el bosque alto se estaba sacando lentamente a la derecha. No había posibilidad de cuestionar cómo había llegado el mundo por encima de los árboles. Luego, un piso gris oscureció mi visión, deslizándose debajo de mis pies como un iris que se cierra. Lo siguiente que supe fue que estaba sentada en una habitación redonda y desordenada. Mi impresión es que, en este punto, en realidad estaba siendo acunado por estas personas, como si supieran lo que estaba a punto de suceder. El movimiento a este entorno totalmente desconocido, tan repentinamente y en estas condiciones extremadamente inusuales, eliminó cualquier reserva de recolección que aún poseía. Si bien hasta ese momento había sido capaz de retener un cierto grado de control de mi atención, esto ahora me dejó y me entregué por completo al temor extremo. El miedo era tan poderoso que parecía hacer que mi personalidad se evaporara por completo. Esta no fue una experiencia teórica o incluso mental. Pero algo profundamente físico Bitley dejó de existir. Lo que quedaba era un cuerpo en un estado de miedo crudo tan grande que me barrió como una cortina gruesa y sofocante, convirtiendo la parálisis en una condición que parecía cercana a la muerte. No creo que mi humanidad ordinaria haya sobrevivido a la transición a esta pequeña habitación. Un animal salvaje apareció en mi lugar. Sin embargo, no todo se había ido. Lo que quedaba, aunque pequeño, estaba ocupado con una tarea esencial de verificación. Estaba mirando a mi alrededor lo mejor que podía, grabando lo que seis. La pequeña cámara circular tenía un techo abovedado de color tostado, con costillas que aparecían a intervalos de aproximadamente un pie. Tenía la impresión de que era desordenado, un espacio vital. Al otro lado de la habitación para M y la derecha un poco de ropa fue arrojado en el suelo. De hecho, incluso se me ocurrió pensar que el lugar estaba realmente sucio. Fue cercano y confinado para mí. Toda su escala era pequeña, apretada y cerrada. Me parece recordar que la habitación estaba cargada y el aire bastante seco, por lo que podría ser que el entumecimiento del pánico se estaba desvaneciendo. Diminuto, la gente ahora se movía a mi alrededor a gran velocidad. Su rapidez era inquietante, y de una manera curiosa fea. Tenía la idea de que me llevaban de distancia, y recordé a mi familia. Me sobrecogió una sensación aguda y punzante de estar en una trampa. Fue una sensación realmente horrible, acompañada por la sensación de que estaba absolutamente indefenso en manos de estas extrañas criaturas. A pesar de mi terror extremo, era consciente de mi entorno. Sé que estaba sentado en un banco, apoyado contra una pared. Los colores predominantes fueron el bronceado y el gris. El banco era del mismo color que las paredes y estaba bordeado por un labio de color marrón oscuro. Por la claridad de mi memoria de estos colores apagados, supongo que la habitación estaba iluminada, aunque no seís la fuente de la luz. Creo que había algo bastante hermoso que tenía que ver con una lente en el techo, pero no recuerdo mucho al respecto. Quizá había una lente en la punta del techo, a través de la cual se podía observar una escena colorida. No hay forma de estar seguro de cuánto tiempo estuve en esta habitación. Parecía ser una estancia de no más de unos minutos o incluso segundos. Sin embargo, puede haber sido más largo porque tuve tiempo de mirar a mi alrededor y notar numerosos detalles. Aunque antes estaba totalmente paralizado, ahora podía mover al menos mis ojos y posiblemente mi cabeza. Tenía tanto miedo que mis recuerdos son indistintos y cubiertos por la amnesia. Mientras escribo esto, soy consciente de que sucedieron muchas más cosas. Simplemente no puedo llegar a eso. Esto podría ser amnesia del terror, o drogas, o hipnosis, o incluso dosis de los tres. Hay una droga, la tetrodotoxina, que podría aproximarse a dicho estado. En pequeñas dosis produce anestesia externa. Dosis más grandes provocan la sensación de fuera del cuerpo ocasionalmente informada por las víctimas del secuestro de visitantes. Grandes cantidades pueden causar la aparición de la muerte, incluso el cerebro deja de funcionar de manera detectable. Esta rara droga es el núcleo del veneno zombie de Haití, y se sabe poco sobre por qué funciona como lo hace. También es el famoso veneno fugu de Japón, que se encuentra en los tejidos de un pez globo, que es un afrodisíaco estimado, aunque mortal. Mi entorno era tan desconocido en cada detalle y mi sorpresa fue tan grande que simplemente me desvanecí, en el sentido de que mi capacidad para dirigirme estaba perdida, tanto mental como físicamente. No solo estaba anestesiado físicamente, aunque ya no estaba tan paralizado como totalmente flácido, estaba en un estado mental que me separaba de mí mismo tan completamente que no tenía forma de filtrar mis emociones o las reacciones más inmediatas, ni podía iniciar mi personalidad. Cualquier cosa. Me redujeron a una respuesta biológica cruda. Se fue como si mi cerebro anterior tenía abejas, separado del resto de mi sistema, y todo lo que quedaba era una criatura primitiva, en efecto, el mono del que evolucionamos hace mucho tiempo. Sin embargo, no estaba en el mono. Estaba en mi cerebro anterior, encerrado lejos del resto de mí mismo. Mi mente se había convertido en una prisión. Un ser estaba a mi derecha, otro a mi izquierda. Dentro de mi campo de visión, una gran cantidad de apuros comenzaron de nuevo. Lo siguiente que supe fue que me mostraban una pequeña caja gris con tapa deslizante. Había un labio curvo en un extremo de esta caja, para facilitar su apertura. Estaba siendo sostenido por una persona delgada y elegante cuya apariencia no era distinta. ¿Era ésta la hembra otra vez? No estoy seguro, casi parece, según recuerdo, algo que se había hecho a mis ojos a afectar mi capacidad de concentrar mi visión. Las miradas alrededor de la habitación eran bastante detalladas en recuerdo, pero cualquier intento de estabilizar mi visión, y ver a un ser en particular, resultó borroso. Que sería interesante saber si esto era un efecto inducido o algo causado por mi propio miedo al que estaba viendo. Mi recuerdo del que vino antes que yo es el de una persona pequeña y rechoncha, agachada como si estuviera acurrucada sobre algo. Le habían dado la caja y ahora la abrió, revelando una aguja extremadamente brillante y delgada montada sobre una superficie negra. Esta aguja brilló cuando la seis por el rabillo del ojo, pero era prácticamente invisible de frente. Me di cuenta, creo que me dijeron, que propusieron insertar esto en mi cerebro. Si antes había tenido miedo, ahora simplemente me volvía loco con el terror. Discutí con ellos. Este lugar está sucio, recuerdo haber dicho. Luego, arruinarás una mente hermosa. Podía imaginar a mi familia despertando por la mañana y encontrándome un vegetal. Una gran tristeza me sobrecogió. No recuerdo haber gritado, pero evidentemente lo estaba haciendo, porque recuerdo el siguiente intercambio con bastante claridad. Una de ellas, creo que era la que había identificado antes como la mujer, dijo, ¿qué podemos hacer para ayudarlo a dejar de gritar? Esta voz fue notable. Definitivamente fue auditivo, es decir, lo escuché en lugar de sentirlo. Tenía un tono sutilmente electrónico, los acentos planos y sorprendentemente del medio oeste. Mi respuesta fue inesperada. Me escuché decir, podrías dejar que te huela. Estaba avergonzado, esa no es una solicitud normal, y me molestó. Pero tenía mucho sentido, como después me di cuenta. El que estaba a mi derecha respondió, Oh, está bien, puedo hacer eso, con una voz similar, hablando muy rápido, y sostuvo su mano contra mi cara, acunando mi cabeza con su otra mano. El olor era distinto y me dio exactamente lo que necesitaba, un ancla en la realidad. Seguía siendo el aspecto más convincente de toda la memoria, porque ese olor era completamente indistinguible de uno real. No parecía de ninguna manera una experiencia de sueño o una alucinación. Lo recordaba como un olor real. Había un ligero aroma a cartón, como si la manga del mono que estaba parcialmente presionada contra mi cara estuviera hecha de alguna sustancia como papel. La mano en sí misma tenía un ligero pero distintivo acidez orgánica en su olor. No era un olor humano, pero era inequívocamente el olor de algo vivo. Había un sutil matiz que parecía un poco a canela. Lo siguiente que supe, fue una explosión y un hash, y me di cuenta de que habían realizado la operación propuesta en mi cabeza. Sentí ganas de llorar y recuerdo haberme hundido en una cuna de pequeños brazos. En este punto. Tenía algo de sensación, y el tono muscular suficiente había regresado para permitirme deslizar mis pies por el suelo en un esfuerzo para evitar caerme. Luego fui levantado y de repente parecía estar en otra habitación, o tal vez simplemente seis mi entorno actual de manera diferente. Parecía ser un pequeño quirófano. Estaba en el centro sobre una mesa, y tres niveles de bancos estaban poblados con algunas figuras acurrucadas, algunas con ojos redondos, en lugar de sesgados. Sabía que había visto cuatro tipos diferentes de figuras. El primero fue el pequeño ser robot que había llevado a mi habitación. Fue seguido por un gran grupo de cortos y fornidos con el mono azul oscuro. Estos tenían caras anchas, apareciendo gris oscuro o azul oscuro bajo esa luz, con ojos brillantes y hundidos, narices de barro y bocas anchas y algo humanas. Dentro de la habitación, me encontré con dos tipos de criaturas que no parecían humanos. El más provocativo de estos era de unos cinco pies de altura, muy delgado y delicado, con ojos inclinados negros extremadamente prominentes y fascinantes. Este ser tenía una boca y nariz casi vestigiales. Las figuras acurrucadas en el teatro eran algo más pequeñas, con cabezas de forma similar, pero ojos redondos y negros como botones grandes. A lo largo de toda la experiencia, los robustos siempre estuvieron presentes. Aparentemente fueron responsables de moverme y controlarme, y tuve la clara impresión de que eran una especie de buen ejército. Porque bien no lo sé. No recuerdo qué pasó, si acaso, en el quirófano. Mis recuerdos de movimiento de un lugar a otro son los más difíciles de recordar porque fue entonces cuando me sentí más indefenso. Mi miedo aumentaría cuando me tocaran. Sus manos eran suaves, incluso relajantes, pero había tantos que parecía un poco como si me pasaran filas de insectos. Fue muy angustiante. Pronto estuve en un entorno más íntimo una vez más. Había ropa desparramada, y dos de las robustas me separaron las piernas. Lo siguiente que supe fue que me mostraban un objeto enorme y extremadamente feo, gris y escamoso, con una especie de red de cables en el extremo. Era al menos un pie de largo estrecho. Y triangular en estructura. Insertaron este delgado en mi recto. Parecía enjambrarme como si tuviera vida propia. Aparentemente, su propósito era tomar muestras, posiblemente de materia fecal, pero en ese momento tuve la impresión de que me estaban violando, y por primera vez sentí enojo. Sólo cuando se retiró la cosa 6 que era un dispositivo mecánico. El individuo que lo sostenía señaló el café de alambre en la punta y pareció advertirle. Yo sobre algo pero qué. Nunca me enteré. Los eventos una vez más comenzaron a moverse muy rápidamente. Uno de ellos tomó mi mano derecha e hizo una incisión en mi dedo índice. No hubo dolor en absoluto. De repente, mis recuerdos terminan. Ni siquiera hay oscuridad, solo mañana. No tenía más recuerdos del incidente. Me desperté la mañana del vigésimo séptimo día como siempre, pero lidiando con una clara sensación de inquietud, y un recuerdo muy improbable, pero intenso de ver una lechuza mirándome por la ventana en algún momento de la noche. Recuerdo cómo me sentí en la tarde de reunión del vigésimo séptimo, cuando miré hacia el techo y seís que no había huellas de búhos en la nieve. Sabía que no había visto una lechuza. Me estremecí, repentinamente frío, y me alejé de la ventana, alejándome de la noche que caía tan rápidamente en el bosque más allá. Pero quería desesperadamente creer en ese búho. Se lo conté a mi esposa. Ella fue educada, pero comentó sobre la ausencia de pistas. Sin embargo, realmente quería convencerla de eso. Aún más, quería convencerme a mí mismo. Estaba tan concentrado en esto que telefoné a una amiga en California con el propósito específico, aunque poco probable, de contarle sobre la lechuza en la ventana. Más tarde descubrí que los recuerdos de animales en lugares extraños son un bloque común para esta experiencia. Una joven llegó a un picnic en el bosque en Francia con la historia de ver un hermoso ciervo. Pero tenía sangre en la blusa y una extraña cicatriz recta que no podía explicarse. Pasaron diez años antes de que recordara algo de la verdad de su experiencia en esos bosques, y habría muerto con ese recuerdo si su recuerdo de otro encuentro con los visitantes no le hubiera hecho cuestionar su verdadera importancia. Otro hombre se alejó de su experiencia pensando sólo que había visto un montón de conejos brincando afuera de su auto. Al igual que mi lechuza común, estas historias deben haber parecido más que caprichos, pero escondieron experiencias reales que eran tan imposible de aceptar, simplemente mantenerlos ocultos tuvo un gran peaje como lo ha hecho con otros, ya que podría estar haciéndolo con alguien. Desde el primer día, mi esposa notó un cambio dramático en mi personalidad, que pensó que era similar a un cambio que había tenido lugar en octubre anterior. Habíamos pasado por un infierno personal entonces debido a mis demandas y comportamiento acusatorio, y ella no quería que ese patrón se repitiera. Pero estaba en declive nuevamente, y esta vez los síntomas no eran mentales. Esa primera tarde sufrí el síntoma físico inicial de mi terrible experiencia. Habíamos llegado de una tarde de esquí de fondo ligero, nada agotador. Estaba muerto de cansancio. Normalmente estoy lleno de energía. Incluso una dura tarde en las pistas de esquí me deja sentir agradablemente relajado. Me dieron escalofríos y me fui a la cama. Me acurruqué entre las sábanas y el edredón, con la tarde bajando, sintiéndome horrible. Pensé que debía haber tenido fiebre alta. Yo estaba agotado. Los sonidos de mi esposa e hijo abajo me llenaron de una sensación de presentimiento. Extraños recuerdos de personas corriendo, de ser empujados y empujados, se arremolinaban en mi cabeza. Los N nuestros vecinos más cercanos llegaron de repente. Aparecieron sin previo aviso. Tendemos a ser muy privados en nuestra comunidad escasa, y esta fue solo su segunda visita espontánea en los dos años que hemos sido vecinos. Sintiéndome un poco mejor, bajé las escaleras para verlos. Apenas comenzamos a hablar, me encontré quejándome de haber creído haber visto la luz de una moto de nieve en el bosque entre nuestras casas a eso de las 3 de la mañana. Estaba horrorizado de mí mismo. ¿Qué estaba diciendo? No podía recordar tal cosa, y lo supe incluso mientras hablaba. Nuestros vecinos ofrecieron la idea de que el bosque era demasiado grueso para que una moto de nieve pudiera maniobrar, lo cual es cierto. Entonces dije que debieron ser las luces de su casa. Tiene dos reflectores que brillan sobre su patio trasero. Explicó que estas luces habían estado apagadas, pero prometió redirigirlas para que no pudieran verse desde nuestra casa. Incluso entonces supe que sus luces no me habían estado molestando tan tarde en la noche, aunque, a veces, por la noche eran molestas, ahora que el invierno había despojado al bosque de sus hojas ocultas. Mi recuerdo de la moto de nieve era tan vacío como mi recuerdo del búho. Después de una pequeña charla, nuestros vecinos se fueron a casa. No estaba satisfecho con mi propio comportamiento, y me resultaba difícil de entender porque parecía muy poco volitivo, casi como si hubiera estado hablando en contra de mi voluntad. Mi esposa informa que mi personalidad se deterioró dramáticamente en las siguientes semanas. Me volví hipersensible, fácilmente confundido y, lo peor de todo, corto con mi hijo. Siempre hemos sido una familia feliz, y no hubo cambios en nuestra condición de vida o relación para dar cuenta de este cambio de personalidad. La constatación de que la memoria del búho no era verdadera me creó problemas preocupantes. Era consciente de que algo me había salido mal. El problema era que no podía entender de qué se trataba. Simplemente no había nada en mi vida para explicarlo. Comencé a preocuparme por las toxinas en nuestra comida o agua, pero como nadie más en la familia se vio afectado, y no habíamos probado ningún alimento que pudiera haber causado alguna alergia extraña, que parecía poco probable. No sabía que el búho y la luz eran recuerdos de pantalla que ocultaban una experiencia traumática. Según lo descrito por Freud, la memoria de la pantalla es un método que la mente usa para protegerse de cosas demasiado molestas para recordar. Tenía la sensación de estar separado de mí mismo, como si fuera irreal o el mundo a mi alrededor fuera irreal. Para el 28 de diciembre estaba tan deprimido y en tal estado de conflicto interno que me senté y escribí una historia corta en un esfuerzo por explorar mis emociones. Se refleja no sólo mi estado emocional Beuth probablemente también algunas de las realidades ocultas detrás de él. Lo llamé dolor. Que iba a ser la última escritura sostenida que haría durante siete semanas, y es la última cosa que escribí antes de que estas enormes verdades ocultas, comenzaran emergentes de mi inconsciente. En ese momento no tenía idea de que estaba sufriendo un trauma emocional, o que docenas de otras personas habían pasado por pruebas muy similares después de ser llevados por los visitantes. Antes del vigésimo sexto había progresado bastante en una gran novela de dos volúmenes basada en la relación entre Rusia y Estados Unidos, al comienzo de la Revolución Rusa. Ahora apenas podía leer mi propio trabajo, y mucho menos seguir trabajando en este complicado proyecto. Como escribí Paine, como una expresión del estado emocional que superpuso los recuerdos que estaba reprimiendo, lo contaré brevemente. Se trata de un hombre que se encuentra con una mujer enigmática llamada Janet, que demuestra ser una especie de ser sobrehumano, tal vez un ángel o un demonio. Ella dibuja a este hombre en una extraña experiencia de captura y encarcelamiento en un pequeño gabinete mágico. De la agonía que sobreviene, obtiene una visión inmensa y una nueva fuerza espiritual. Lo que es más interesante para mí sobre esta historia es que continúa con imágenes que están presentes en mis primeras novelas de terror. Los visitantes podían ser vistos como Wolfen, como Miriam Blailoch en Theunger, y como la reina de las hadas Leannan y sus soldados en Katmahic. El tema es siempre el mismo, la humanidad debe enfrentar una fuerza dura pero enigmáticamente hermosa que, como se describe Miriam Blailoch, es parte de la justicia del mundo. Esta fuerza siempre está oculta entre los pliegues de la experiencia. Mientras trabajaba en Paine, mis estados mentales y físicos continuaron empeorando. Una infección apareció en mi dedo índice derecho. Es como una lesión de astilla, pero no podía recordar conseguir una astilla, a menos que fuera de algún registro que llevaba en la estufa. La herida se agravó. Ni el yodo ni la pomada antibiótica parecían ayudar. Busqué un poco la astilla, pero no pude encontrar nada. Noté que me sentía incómodo sentado debido al dolor rectal, un síntoma extraño y perturbador. Tenía la vaga sensación de que me había sucedido algo angustioso, pero no tenía un recuerdo claro. En los días siguientes, experimenté más episodios de fatiga. Estaría trabajando y de repente me enfriaría y comenzaría a temblar. Entonces me sentiría tan exhausto que no podría continuar, y me arrastraría a la cama temblando y miserable, seguro de que me estaba enfermando de gripe. Tomé mi temperatura durante una de estas experiencias y descubrí que era 96.6 al comienzo, y 98.8 en el punto álgido de la fiebre. Luego cayó a 97.0. Dormía en las noches, pero me despertaba por la mañana sintiendo como si hubiera estado dando vueltas todo el tiempo. Dejé de soñar y algunas veces tuve dificultades para cerrar los ojos. Me sentí observada y seguí escuchando ruidos en la noche. Por las mañanas me despertaba con la sensación de que había estado de guardia. Mi disposición empeoró. Me volví mercurial, frenético por la emoción sobre alguna idea en un momento, desesperado al siguiente. Sospechaba de amigos y familiares, a menudo abiertamente hostiles. Llegué a odiar las llamadas telefónicas. No podía concentrarme ni siquiera en programas de televisión livianos. Después de escribir Paine, descubrí que no podía mantener suficiente atención para trabajar durante más de cinco o diez minutos a la vez. Un intento de leer Gerald Sparty de Robert Coover me dejó profundamente confundido. Seguí leyendo y releyendo las mismas pocas páginas. Me cambié a una novela menos desafiante, pero también fue totalmente incomprensible. Había estado leyendo algunos sermones del filósofo místico del siglo XIII, Meister Eckhart, pero este estudio tuvo que ser abandonado. Ya no podía seguir mi propio pensamiento, y mucho menos el de los autores que me interesaban. Fue un descubrimiento aterrador e inquietante. En la tarde del 3 de enero estábamos esquiando cuando tuve un dolor detrás de la oreja derecha. Fue una sensación similar a lo que sucede en la mandíbula cuando Novocaine desaparece después de una sesión en la silla del dentista. Me dolía el cráneo y la piel estaba sensible. En el medio de esta área sensible, mi esposa pudo ver un pequeño punto de una costra. Creo que la combinación del dedo infectado, el dolor rectal y el dolor de cabeza, fueron los que finalmente enfocaron mis recuerdos. El remolino confuso se resolvió en una serie específica de recuerdos, y cuando seís lo que eran, casi exploté de terror e incredulidad. Uno de los recuerdos me venía a la cabeza, permanecía allí un momento, luego me dejaba con el corazón palpitante, jadeante, el sudor cayendo por mi cara. Pensé que había perdido la cabeza. Durante la mitad de mi vida he estado involucrado en una búsqueda rigurosa y detallada de un mejor estado de conciencia. Ahora pensaba que mi mente se estaba volviendo en mi contra, que mis años de ansioso estudio de todo, desde el zen hasta la física cuántica, me habían llevado a algún camino extraño y trágico del alma. Tan pronto como los tuve enfocados, mis recuerdos se volvieron perfectamente vívidos, tan vívidos, digamos, como los recuerdos de la infancia se vuelven cuando uno elige sacarlos del archivo mental donde están ocultos. Me senté en mi escritorio, tratando de dar sentido a lo que no podía tener sentido. Pensé, tranquila y calmadamente, que te puedes estar volviendo loco o que tienes un tumor cerebral. Tienes que encontrar lo que es, y tomar los pasos necesarios. Y luego descansé mi cabeza sobre el escritorio y, francamente, lloré. Durante un par de días viví con eso. Tal vez los síntomas desaparecerían. Entonces, de repente, una tarde, recordé el olor. Su olor volvió a mí tan claramente como si lo hubiera inhalado un momento antes. Más que nada, excepto descubrir que no estaba solo con mi experiencia, ese recuerdo totalmente real me salvó de volverme completamente loco. En la primera semana de enero, un periódico local publicó relatos de un objeto u objetos avistados en nuestra área. Esta historia apareció en el número del 3 de enero de 1986 de Middletown. Nueva York Record. El titular llamaba a la aparición un engaño, pero según la historia, la gente local que había presenciado el evento lo dudaba. Sin embargo, un hombre afirmó que había visto las cosas sobrevolar una prisión local muy iluminada, y a la luz vio aviones. Una historia de seguimiento el 12 de enero se expandió sobre la hipótesis de la broma. Mi esposa me mostró el artículo y me lo contó. Dijiste que esto pasaría. Hablabas de esto la semana pasada. No recordaba la conversación, pero el artículo me hizo mirar por encima de un gancho que mi hermano me había enviado para Navidad llamado Ciencia y los OVNIs por Jenny Randless y el astrónomo Peter Warrington. Warrington es un científico respetado, y el libro parecía bien escrito. De hecho, no hace ninguna afirmación sobre la realidad del fenómeno, sino que simplemente pide más estudio y hace un llamamiento a la comunidad científica para que comience a aceptarlo como un área legítima de investigación. Me sorprendió descubrir que la ciencia y los OVNIs me asustaban. Lo puse a un lado sin más que el primer incendio o seis páginas leídas. Mucho más tarde. Después de que realmente habíamos comenzado a tomar todo este asunto en serio. Ann y yo investigamos más avistamientos de OVNIs en nuestra área. Descubrimos que es un semillero de avistamientos, y lo ha sido durante casi medio siglo. De hecho, el hijo de 18 años de uno de nuestros vecinos vio algo flotando cerca de una carretera a no cinco millas de nuestro gabinete aproximadamente a las nueve y media de la noche a fines de diciembre. Me lo describió como enorme y cubierto de luces, una descripción típica. Lo observo por un tiempo. Siendo hijo de un ex soldado y piloto del estado, no afirmó que era un OVNI, sino que simplemente dijo la verdad, no sabía que era, pero parecía ser una estructura sólida, y mientras flotaba durante un periodo sustancial, más de quince minutos, no pudo haber sido un vuelo de aviones. Telefoneé a la corporación Godyear y descubrí que su dirigible no estaba en el área en ese momento. Lo único que pensé que podría haber sido fue un dirigible desconocido, pero incluso eso parecía difícil de creer en vista de los ronquidos que descubrí al respecto. Solo hablando con amigos en abril, mi esposa descubrió una experiencia personal de un avistamiento temprano en el área, uno que tuvo lugar a fines de los años cincuenta. Una de sus mejores amigas Y las puntas de sus alas separadas seis pulgadas por la noche. Como estos aviones nunca parecían usar sus radios, posteriormente se agregó en los periódicos locales que se mantuvo el silencio de la radio durante estas maniobras nocturnas apretadas. Un piloto me dijo que todo esto era altamente improbable, que tal formación de vuelo no sería posible incluso con aviones mucho más pesados. Las bromas e incluso los aviones secretos pueden ser parte de la respuesta al enigma, pero no son la respuesta completa. Un artículo aparecido en la edición de abril de 2017 de 1983, tema de The New York Times citando a un meteorólogo profesional que observa un objeto en silencio mil ya RDS de diámetro flotando 100 pies por encima de él. El Times lo cita diciendo que tenía la sensación de ser escaneado y rechazado. No creo que un meteorólogo profesional confunda un objeto de casi una milla de ancho con un vuelo de aviones, no a una altitud de 100 pies. El señor Philip J. Clash, un notable desacreditador de avistamientos inexplicables de OVNIs, afirmó que la gente probablemente estaba viendo un avión publicitario. El señor Clash era en ese momento editor de Aviation BX Space Technology, una publicación que destaca por su asombrosa capacidad de obtener primicias del Departamento de Defensa, sobre proyectos aeroespaciales secretos. El señor Clash también escribe para una publicación que he admirado, The Skeptical Inquirer. En vista de mis propias experiencias, sin embargo. Estoy suplicando que sospeche eso, en el caso de esta quimera en particular. El escepticismo se ha llevado más lejos de lo razonable o sabio. Ni la historia oficial ni la oferta del señor Clash explican los cientos de informes de avistamiento de primer plano recopilados por el profesor de ciencias local Philip J. Imbrogno, a quien el Times describió como una persona que trabaja duro para proporcionar una explicación racional. Hablé con el señor Imbrogno, quien dijo que había recolectado desde 1983 roncando más de 200 informes de personas capacitadas de alguna manera como observadores, y que habían visto enormes dispositivos que tenían una estructura clara para ellos. Agregó que, en una noche, cuando hubo avistamientos extensos y claros de un dispositivo que se cernía sobre una avenida local, los vientos promediaron 23 nudos. Lo que la gente vio esa noche no fue un avión, pesado o ligero volando en formación cercana. Y nadie ha explicado quién vino y me llevó en la noche, e inyectó algo en mi cerebro. Cuando fuimos a la ciudad de Nueva York para una estadía en enero, todavía no sabíamos casi nada acerca de los ovnis, y nada en absoluto sobre los avistamientos discutidos anteriormente. La vida no volvió a la normalidad. Aunque no había otra razón para retrasar la escritura, parecía que no podía ponerme a trabajar. Me sentí un poco mejor, pero estaba terriblemente incómodo. Mi dificultad para relacionarme con mi esposa y mi hijo continuó. Finalmente terminé Evsciense y los ovnis. Hacia el final del libro, me sorprendió leer una descripción de una experiencia similar a la mía. Cuando leí la versión del autor de la experiencia de secuestro arquetípico, me sorprendió. Estaba acostado en la cama en ese momento, y solo miraba y miraba las palabras. Yo también me había sentado en una pequeña depresión en el bosque. Y luego recordé un animal. Mi primera reacción fue cerrar el libro como si contuviera una serpiente enrollada. Estaban hablando de personas que fin acá ellos están llevado a bordo de naves espaciales extraterrestres. Y parecía ser una persona así. Se me heló la sangre, nadie debe saberlo, ni siquiera han... Decidí encerrar el negocio en mi mente. Unas mañanas después, a eso de las diez, estaba sentado en mi escritorio cuando las cosas parecían derrumbarse sobre mí. Ola tras ola de tristeza pasaron sobre mí. Miré a la ventana con hambre. Yo quería saltar. Yo quería morir. Simplemente no podía soportar este recuerdo, y no podía deshacerme de él. ¿Qué demonios eran esas cosas? ¿Qué me habían hecho? ¿Eran reales o fui víctima de algún estado mental desconocido? Recordé que un hombre llamado Wood Hopkins había sido mencionado en el libro como un destacado investigador en el campo. El nombre me era familiar, a ni yo me interesa en el arte y Hopkins es un conocido artista abstracto, recopilado por Guggenheim y Bitney. Encontré su nombre en la guía telefónica. ¿Pero cómo podría llamarlo? ¡Qué estúpido tener que admitir! ¡Hombrecillos, platillos voladores! ¡Qué idiota! Sin embargo, reconocí claramente que, si tenía otro momento de desesperación tan intenso, iba a salir de la ventana. No hay duda. Se lo debía a la familia que amaba, y dependía de mí para tratar de ayudarme. Llamé a Wood Hopkins. Respondió el teléfono y escuchó mi historia durante unos minutos. Pensé que me marchitaría con vergüenza contándolo, pero pronto me interrumpió. Podría venir, como ahora. Resultó que su lugar en la ciudad estaba a diez minutos a pie del mío. Hopkins era un hombre grande e intenso con una de las caras más amables que he visto. Más tarde descubrí que era brillante y astuto. Pero en el momento asumió una apariencia inocente. En el momento en que comenzó nuestra entrevista, Hopkins explicó que él no era un terapeuta, pero que podía ponerme en contacto con uno si quería eso. Luego me contó los hechos que he registrado aquí. Mientras estaba sentado en la sala de estar de ese hombre, escuchándolo decirme que no estaba solo. Que otros habían pasado por lo mismo, las lágrimas rodaron por mis mejillas, y pasé de querer esconderlo todo a querer entenderlo. Fue durante esa primera reunión que me preguntó, si algo más había sucedido en el pasado, algo inusual. Mi reacción inicial fue decir que no. Una de estas ridículas y horribles experiencias fue suficiente. Pero la pregunta pareció desencadenar algo en mí. Después de un momento de reflexión, espeté, parece recordar una noche en que la casa se quemó. Pero no se quemó. Todo el infierno se había desatado en una noche a principios de octubre. Incluso hubo una explosión que despertó a toda la casa. Cosas extrañas habían sucedido, pero por alguna razón desconocida simplemente las habíamos olvidado. Apenas los habíamos discutido. Pero esa vez no me sucedieron solo a mí. Habíamos tenido invitados. Si algo hubiera sucedido realmente, ciertamente lo recordarían. Aquí había una oportunidad de poner esto a prueba. Si nadie recordara nada, podría descartar este vergonzoso negocio de todos. Salí de la casa de Hopkins como un hombre feliz. Dijo que, a juzgar por su experiencia, los eventos de octubre pueden haber sido causados por la misma agencia responsable del disturbio del 26 de diciembre. Maravilloso. Me pondría en contacto con los testigos. Por supuesto, informarían que no recordaban nada. Entonces comenzaría el doloroso, pero afortunadamente bien entendido proceso de aceptar que había sido víctima de algún fenómeno mental inusual. Entraría en terapia y aprendería a olvidar a los misteriosos visitantes. Ningún otro resultado parecía posible. Por supuesto que no. Había resuelto mi problema. 4 de octubre de 1985. Mientras caminaba por la sexta avenida hacia mi final de Greenwich Village, lo que había sucedido el 4 de octubre, se hizo más claro en mi mente. ¿Por qué no había pensado o discutido los eventos antes? La respuesta es sencilla, metí todo el episodio en el catálogo de preguntas abiertas y lo olvidé. En retrospectiva, la única razón por la que puedo avanzar por haber hecho esto es porque no quería enfrentar lo extraño que realmente habían sido los eventos de esa noche. Pero cuando los pensé, comenzaron a parecer claramente inquietantes, incluso atemorizantes. A menudo lidiamos con el miedo mediante el rechazo, y en este caso, como pronto será evidente, había razones más que suficientes para estar aterrorizados. Cuando escribí la narración que sigue, todavía no había sido hipnotizado y no sabía que, en todo caso, no se veía en mi mente. Lo escribí durante un periodo de dos días después de ver a Hopkins por primera vez, y en algún momento antes de conocer al Dr. Donald Klein, quien se convertiría en mi hipnotizador, cuando comenzáramos a descubrir lugares vacíos en mi memoria. El 4 de octubre de 1985, mi esposa, mi hijo y yo, fuimos a nuestra cabaña en compañía de dos amigos cercanos, Jack Sandulescu y Annie Gotlieb. Conocemos a Jack y Annie desde hace unos cinco años. Lo más evidente de ellos es que él es tan enorme como ella es pequeña. Pesa casi 300 libras, es un cinturón negro en karate, hace 100 flexiones en una sesión. Ella también es un cinturón negro, pero pesa quizás 120 libras. Ella es intelectual, él es físico. Ambos son escritores. Llegó a los Estados Unidos como refugiado del trabajo esclavo en la Unión Soviética a fines de los años 40. De nacionalidad rumana, había sido trasladado a la fuerza a la región de Donbass para trabajar en las minas allí. Su libro, Donbass, cuenta su largo viaje de escape y pinta una imagen precisa de él como un hombre profundamente físico. Sería un buen testigo, pensé, debido a su firme sentido de la realidad. Annie Gotlieb es más intelectual autora de la reciente Dojo Believe Indio Magic, The Second Coming of the Sisters Generation, Times Box, 1987. La noche del 4 de octubre hubo niebla en el condado de Ulster. Cenamos en un restaurante local y llegamos a la cabaña alrededor de las 9 de la noche. Encendí el calentador de la piscina para que la piscina fuera cómoda de usar al día siguiente, sábado. Luego encendí un fuego en la estufa de leña, todos teníamos sueño, tanto sueño que nos fuimos a la cama casi de inmediato. Annie y yo nos retiramos a nuestra habitación de arriba, Jack y Annie fueron a la habitación de invitados y cerraron la puerta, y nuestro hijo fue a su habitación de la esquina al lado de la de ellos. Dejó la puerta abierta. Desde mi cama, con las puertas de la habitación abiertas, pude ver a través del techo de la catedral de la sala de estar, a una ventana hexagonal en la cima del techo. Durante la siguiente hora, la niebla se hizo más y más espesa. Cuando terminé mi pelea de lectura, estaba envuelto en una oscuridad absoluta, y un silencio total. La luna de la cosecha había estado llena el 29 de septiembre, y ahora era aproximadamente la mitad. Se levantó aproximadamente a las diez y media, pero era completamente invisible debido a la capa de nubes. No recuerdo lo que había estado leyendo esa noche, pero no era aterrador, ni la cena era el tipo de comida que daría lugar a disturbios posteriores. No habíamos bebido más de una copa de vino y una bebida en el restaurante. Dormí sin soñar durante un periodo de tiempo, tal vez tanto como dos o tres horas. Entonces me desperté sobresaltado y seis, para mi horror, que se proyectaba una clara luz azul en el techo de la sala. Estaba asustado, porque en sí no era posible que haya ninguna luz allí. Las luces de los automóviles de la carretera no podían proyectarse en ese techo. A principios de octubre, nuestro vecino estaba lejos en Japón, y su casa no solo estaba oscura, sino invisible a través del bosque entre nuestros lugares, que todavía tenía hojas gruesas. La luz automática del porche que había sido persistentemente problemática, ahora no tenía bombillas. No podría haber sido una linterna, porque era tan uniforme, tan amplia y tan claramente azul. Intentamos duplicar la luz con una linterna fluorescente tanto en una noche despejada, como en una niebla similar, pero incluso una luz fluorescente extremadamente potente no pudo lograr el efecto, y mucho menos una pequeña unidad portátil. Mi mente hizo un inventario de las posibilidades mientras observaba cómo esta luz azul se arrastraba lentamente por el techo, como si lo que fuera que lo causaba se moviera lentamente hacia el patio delantero desde arriba. Finalmente me topé con lo que me pareció una solución sensata, la chimenea debe estar en llamas y lanzar chispas en el patio delantero. Tenía que hacer algo al respecto de inmediato. Entonces caí en un sueño profundo. El último pensamiento que recuerdo antes de caer con el corazón aún latiendo fuerte fue que el techo estaba en llamas. Esta fue la primera reacción tan inapropiada en esa noche, pero no fue la última. No sé a qué hora ocurrió todo esto, pero fue bastante después de la medianoche. Algún tiempo después de que me volví a dormir, me despertó nuevamente, esta vez por un fuerte informe, como si un petardo me hubiera estallado en la cara. Mi esposa gritó y abajo, mi hijo comenzó a gritar. Cuando abrí los ojos, me sorprendió ver que toda la casa estaba rodeada por un resplandor que se extendía en la niebla. Pensé para mí, maldito tonto, te dormiste y ahora el fuego ha empeorado. Finalmente logré levantarme. Mientras lo hacía, le dije a Anne, los techos se incendiaron. Traeré a nuestro hijo y despertaré a los demás. Empecé a bajar. No había cruzado la mitad de la habitación antes de que el resplandor desapareciera repentinamente. Estaba muy confundido no había nada que hacer más que decirle a Anne que había cometido un error y luego bajar para consolar a mi hijo. En el camino me encontré con Jack en el pasillo. Su presencia me aterrorizó y salté lejos de él. Luego me disculpé por estar tan sorprendido por un amigo, le dije que se calmara y se fuera a la cama, y agregué que no pasaba nada. Continué en la habitación de mi hijo y lo abracé. En unos minutos estaba de vuelta en la cama y la casa estaba nuevamente dormida. A la mañana siguiente, poco se dijo sobre el incidente. Recuerdo que Anne mencionó que a Jack le había molestado la luz la noche anterior. No entendí eso porque la puerta de su habitación había sido cerrada, por lo que no podían haber visto la luz del baño, que queda encendida para nuestro hijo. No recordaba mi confusión sobre el fuego. En lo que a mi respecta, Anne y Jack habían quedado perturbados por la luz, pero yo no. Más tarde esa semana me encontré un poco agitado, sin saber por qué. Tenía un recuerdo persistente de la luz que parpadeaba en mis ojos esa noche. Y recordé vagamente una especie de explosión. El siguiente fin de semana tuve un recuerdo muy claro y dramático de un enorme cristal parado sobre un extremo de la casa, algo glorioso. Cientos de pies de alto, brillando con una luz azul sobrenatural. Se lo conté a Anne, mientras hablaba, experimenté una especie de sensación hueca que supe que ella no me creía, Por supuesto que no. Y no me creí. No hubo algún problema con la estufa, ella preguntó. Estaba avergonzado y nunca volví a mencionar el cristal. Lo saqué de mi mente permanentemente. El 6 de febrero de 1986, llegué a casa desde la casa de Hopkins llena de entusiasmo. Estaba seguro de que pondría fin a esto haciendo preguntas cuidadosas. Jack y Anne ni habían sido molestados por la luz del baño. Por supuesto. Su puerta debe haber sido abierta, como había visto a Jack en el pasillo. Y Mian había gritado no por la explosión, sino porque le había dicho que la casa estaba en llamas. No hubo explosión. Y en cuanto a la luz azul en el techo de la sala de estar, junté una fuente de luz imprevista con una espesa niebla y cualquier cosa puede suceder. Primero le pedí a mi esposa que pensara en el 4 de octubre. No fue difícil identificar la noche específica, porque era la última vez que Jack y Anne ni habían venido al país y el espesor de la niebla era inusual. Me molestó que Anne en el lugar recordara haber sido despertada por la explosión. Ella no vio el resplandor, pero mi advertencia inicial sobre el fuego aparentemente no penetró en su sueño, porque lo único que recordó fue que dije que no había fuego. Le pregunté a mi hijo, ¿recuerdas la última vez que Jack y Anne fueron al país con nosotros? Sí. La noche de la explosión. Entonces también lo había escuchado. Un grupo de personas me dijo que estaba bien, simplemente arrojaste tu zapato a una mosca. ¿Qué gente? Solo un grupo de personas. Gente que estaba cerca. Esta respuesta, debo admitirlo, me sorprendió mucho. Dejé de interrogarlo y llamé a Wood Hopkins, quien sugirió que le preguntara a mi hijo no sobre recuerdos sino sobre sueños. Siguiendo este consejo, luego le pregunté a mi hijo si recordaba algún sueño inusual. Esta es su respuesta, espontánea e inmediata. Soñé que un grupo de pequeños doctores me llevaron al porche y me pusieron en una cuna. Me asusté y comenzaron a decir no te lastimaremos una y otra vez en mi cabeza. Ese es mi sueño más extraño, porque era como si fuera real. Sucedió en medio de otro sueño, cuando estaba soñando Ketra, un amigo suyo, estábamos en un bote. No podía decir si había tenido el sueño la noche del 4 de octubre. Solo sabía que había sucedido en la cabaña. Sus palabras barrieron todas mis esperanzas de resolver este problema en algo remotamente parecido a una manera convencional. ¿Qué le había pasado a mi niño pequeño? Su inocente informe fue muy molesto. En el contexto de mis propias experiencias, su sueño sugirió que los dos tenemos algún tipo de vínculo psicológico extraño o que en algún momento ha tenido una experiencia similar a la mía. A continuación, me hablaba Jack Sandulescu en el teléfono. Esta es una transcripción de esa conversación. Yo, así que no recuerda nada, acerca de la última vez que usted y Annie vinieron a la Tierra. Jack, la luz. Estaba durmiendo, de repente algo me despertó. Vi que la habitación estaba llena de luz. Brillante, como la luz del día. No como la luna. Pensé que nos habíamos quedado dormidos. Miro mi reloj, se dice que las cuatro y media. Entonces oigo que, a través de la puerta, diciendo que está bien. La luz se ha ido, así que vuelvo a dormir. Yo, ¿qué tipo de luz era? Jack, luz, era luz. Pude ver los arbustos afuera. Pude ver los troncos de los árboles. Pensé que eran alrededor de las diez de la mañana. He hecho todo lo posible para intentar duplicar la luz de esa manera. Nuestra habitación tiene una pequeña ventana, con vista a un porche cubierto de siete pies de profundidad. Más allá de eso, la Tierra se inclina hacia arriba gradualmente, de modo que ni siquiera las luces de los automóviles de la carretera pueden ingresar a esa habitación, mucho menos luz de la luna o luz solar. Con las hojas desaparecidas durante el invierno, determinamos que las luces de la casa del vecino también son invisibles desde esa ventana. La luz sensible al movimiento no brilla directamente, sino que baja por el porche. De alguna manera se había encendido, incluso las bombillas ausentes. Jack no habría visto los árboles y arbustos, sino el contorno del interior del porche con el patio más allá en la oscuridad. La razón de esto es que la pelea brilla más allá de la ventana, y baja a lo largo del porche. Si se hubiera encendido la luz normal del porche, se habría producido el mismo efecto. Incluso con las luces del vecino encendidas, la luz del porche encendida y un automóvil en el patio delantero, no pudimos duplicar el efecto. Nada de lo que pueda concebir puede explicar los principales fenómenos de luz en esa noche. Se puede ser posible explicar el resplandor azul que originalmente sierra en el techo, pero no esa ráfaga masiva de luz desde arriba. Visualicé todo el techo ardiendo. Jack pensó que era media mañana. Debido a la niebla, un helicóptero, o de hecho cualquier tipo de avión, estaba fuera de discusión. Un piloto me dijo simplemente, olvídate de los aviones. A las cuatro y media la luna todavía estaba en el cielo, pero muy por debajo del linde del bosque. Podría la niebla haber magnificado de alguna manera la luz de la luna, haciendo que los ojos sensibilizados por la oscuridad confundan su suave brillo con la brillante luz del día. Tal cosa pudo haber sido posible, pero la luna estaba baja en el oeste y la fuente de luz estaba claramente directamente arriba. ¿Y qué hay de la explosión? Tal vez fue un trueno. Pero no hubo tormentas eléctricas en la zona. Quizás un rayo extraño en algún tipo de tormenta inusual lo causó, entonces. Pero el periodo de aparente luz del día duró muchos segundos, y no fue aparente para nadie hasta después de la explosión. Los truenos siguen a los rayos, no al revés. Cualquiera que sea la causa del efecto, fue un fenómeno muy inusual, y es poco probable que pueda identificarse. Y hasta ahora no hay forma de dar cuenta del testimonio de Annie Gotlieb. Hablé con ella inmediatamente después de hablar con Jack. Si bien ella debe haberlo escuchado por teléfono, los dos no tuvieron tiempo entre declaraciones para discutir el asunto. Además, son personas normales, coherentes y confiables. No tenían y no tienen razón alguna para mentir, y es muy poco probable que las realidades normales los confundan de manera tan radical, que derivarían de ellos recuerdos como informan. Uno solo tiene que mirar los escritos de Annie Gotlieb para ver la claridad de su mente. Como el resto de nosotros, Annie fue despertada por una fuerte explosión. Ella informa, fue una prohibición G. Luego escuché el ruido de pequeños pies corriendo por la habitación de arriba. Deben haber sido los gatos. Annie, los gatos estaban en la ciudad. No los llevamos los fines de semana porque no les gusta el transportista. Estás bromeando. Siempre supuse que era los gatos. De todos modos, recuerdo vagamente la luz. Sobre todo, me acuerdo de los ruidos. Unos minutos después de la escurrienda, he oído que venga abajo. Usted ha dicho a través de la puerta que no se preocupe a la mañana siguiente me dijiste que algunas personas habían bajado de los espacios para visitarme. ¿Qué? Annie, yo no dije tal cosa. Me gustaría no decir nada como eso. En ese momento pensé que debía haber sido una especie de sueño. ¿Recuerdas que lo dije? Bueno, ahora que lo pienso, no sé de dónde saqué la idea de que alguien dijo eso. Meses después, recordó que no había hablado de una visita, sino que había descrito el cristal. En cualquier caso, ciertamente tenía una explicación muy extraña para los disturbios de la noche. En ese momento casi deseé no haberles preguntado nunca a mis testigos. Me despedí y colgué el teléfono. Me di cuenta, finalmente e inevitablemente, de que algo muy peculiar estaba sucediendo. No pude negarlo. Hubiera sido un tonto por negarlo. Entré en mi oficina y cerré la puerta. Incluso era pocas las estrellas ciegas de Manhattan brillaban en el cielo. El mundo exterior parecía tan normal, y en ese momento su normalidad me pareció la cosa más hermosa que había visto en mi vida. Pensé en los meses hasta octubre. El otoño había sido un momento horrible para mí y mi esposa. Alrededor de la segunda semana de octubre, tuve mucho miedo de vivir en el área de Nueva York y decidí mudarme. Mi terror había surgido de esa noche. ¿Y qué pasa con todo mi nerviosismo, mi búsqueda secreta debajo de los armarios, mi miedo irracional a los merodeadores? Me pareció que yo había estado cada vez más incómodo con los meses que pasaban. Tuve sueños terribles que no puedo recordar. Una y otra vez me despertaba en las pequeñas horas de la mañana sintiéndome como si algo terrible hubiera sucedido. La última semana de octubre, aún sin un recuerdo consciente de que esa noche fuera inusual, decidí que no podía vivir un momento más en Nueva York. Las calles de la ciudad parecían horriblemente peligrosas. Nuestra cabaña era un lugar oscuro y terrible, uno que no podría soportar volver a entrar. Me sentí fuera de control, como si algo pudiera pasar, y podría pasar. Decidí que quería mudarme a Austin. Fui a la Universidad de Texas allí, y es una ciudad que tanto han como yo amamos. Algunos de nuestros mejores amigos, incluido mi colaborador James Cunetka, viven allí. Insistí en poner tanto la cabina como el departamento en el mercado. Después de Ayobéen fuimos a Texas y organizamos que nuestro hijo asistiera a una escuela privada local y comenzamos el proceso de comprar una casa. Tenemos una oferta en nuestra cabaña, pero no tenemos interés en el apartamento. Una noche en Austin estábamos mirando la casa que habíamos elegido comprar. Mi esposa estaba adentro hablando con el agente inmobiliario y los propietarios. Salí a la terraza. Cuando miré el oscuro cañón que se extendía en las sombras y las estrellas en el cielo nocturno, sentí repentina y absolutamente asustada. Era exactamente como si el cielo fuera un ser vivo, y me estaba mirando. Lo que fue aún más aterrador fue mi clara conciencia de que esto era una fantasía paranoide. Entonces pensé que mi salud mental no era buena y que pronto tendría que calmarme o tomar medidas para mejorarla. Pero no pude vivir en esa casa. De hecho, nunca podría volver a entrar. Cuando cambié de opinión y decidí quedarme en Nueva York, mi esposa estaba comprensiblemente furiosa. Luego la acusé de ser la que había querido mudarnos a Austin. A esto siguió una crisis. Realmente pensó que podría tener que dejarme, porque la vida en conjunto se estaba volviendo intolerable. Pero somos un matrimonio profundo, y su desesperada amenaza de separarme me hizo calmar mi comportamiento extremo. No fue hasta Navidad que realmente comencé a sentirme mejor. Sentada en mi oficina esa tarde de febrero, hice un balance de todo lo que había descubierto. Le había prometido a Hopkins que no leería nada sobre objetos voladores no identificados. En el pasado, como he dicho, mi interés en el tema era mínimo. Ciertamente he leído un libro o dos sobre ellos. Al presionar a mí mismo me deberíamos tal vez podría recordar haber visto algo que años atrás en el compartimiento de la mirada de alguien llamado Colina siendo llevado a bordo de un disco volador. En julio de 1986 recibí copias de los temas involucrados, 4 y 18 de octubre de 1966, y no creo que realmente los haya leído en ese momento. Sin embargo, debo haber visto algo sobre la historia, porque lo recuerdo. Tal vez hubo un informe en el periódico. A juzgar por lo que informaron los otros testigos, algo había sucedido. ¿Pero qué? Incluso después de hablar con Hopkins, de ninguna manera estaba dispuesto a atribuir mis experiencias al fenómeno OVNI. Quería ser bastante claro, no tenía idea de lo que había sucedido esa noche. Sin embargo, parecía haber mucha confusión, y tal vez incluso una respuesta emocional de mi parte fuera de proporción a lo que parecía una perturbación menor. 2. O sumerge tus manos en agua, sumérgelas hasta la muñeca, mira, mira en la cuenca y pregúntate qué te has perdido. El glaciar golpea el armario, el desierto suspira en la cama, y la grieta en la taza de té abre un camino a la tierra de los muertos. 2. W. H. Auden. Mientras salía una noche. Abajo la cueva de la mente. Hipnosis. El espejo incierto. Mi siguiente paso fue claro. Me iba a involucrar con un terapeuta. Pero tenía ciertos criterios. No podría ser alguien que creyera algo en particular sobre los visitantes o el fenómeno del disco. El terapeuta ideal tendría una mente abierta, podría tener un problema mental. Puede o no tener componentes desconocidos para la ciencia. O podría ser justo lo que parecía. Debido a la evidente presencia de lapsos de memoria inducidos por el miedo e incluso de una posible amnesia, este terapeuta también tendría que ser un hipnotizador experto. Y de nuevo, no lo haría cualquier psiquiatra que utilice la hipnosis en su práctica. Quería a alguien con una reputación en la comunidad científica como un verdadero experto. Quería tanto el rigor científico como la habilidad terapéutica, y los dos no siempre están presentes en la misma persona. Elegí no acercarme a ningún hipnotizador a quien Hopkins había hecho referencias previas, a pesar de la excelencia de sus credenciales. Uno de ellos, el doctor Afrodita Clamar, había trabajado extensamente con Hopkins y era un psicólogo excelente y altamente profesional, pero estaba firme en mi deseo de hacer esto con alguien que no había tenido una participación previa. Hopkins recordó que el doctor Donald Klein, del Instituto de Psiquiatría del Estado de Nueva York, había expresado interés en el fenómeno fenomenal y parecía tener una mente abierta al respecto. Busqué las credenciales del doctor Klein y descubrí que eran excelentes. Si me aceptaba, era el hombre ideal. Unas semanas más tarde, estaba en su oficina sometido a una búsqueda previa a la entrevista de tres horas. Le había proporcionado un documento con todos mis recuerdos. Trabajamos durante algún tiempo tratando de encontrar formas en mi mente, pero podía recordar poco más de lo que ya tenía. A sugerencia suya, pasé una semana intentando hacerlo. Cuando no tuve éxito, de hecho, todo lo que obtuve fue mareos y pesadillas extrañas, decidimos una sesión de prueba de hipnosis. Tenía dudas sobre la hipnosis. Había leído en Science News un estudio que sugería que cualquier persona bajo hipnosis puede ser inducida a recordar un secuestro y experiencia de ovnis, completo con pequeños hombres y todos los adornos. El hipnotizador solo tiene que hacer las preguntas correctas. Y las historias aparentemente acaban de salir a la luz. Es un mito rotundo que las personas no pueden mentir bajo hipnosis. Pueden y lo harán, si piensan que esto es lo que el hipnotizador quiere que hagan, o si ellos mismos quieren hacerlo. Cuando leí más detenidamente el estudio sobre el que había leído en Science News, descubrí que las preguntas formuladas eran intencionalmente importantes, específicamente diseñadas para evocar recuerdos de abducción. Este estudio tuvo como propósito demostrar que cualquiera puede ser inducido a relatar una experiencia de abducción bajo hipnosis si se le hacen preguntas diseñadas para sugerir que el hipnotizador quería que él o ella relatara tal experiencia. Bueno, no había ninguna posibilidad de que el Dr. Klein hiciera eso. El lector puede confirmar esto fácilmente, ya que todas las transcripciones de mis sesiones de hipnosis son textuales. Y esperaba mucho que el proceso disipara la noción completa de los visitantes y demostrara que, a pesar de las apariencias, la experiencia había sido una serie complicada de percepciones erróneas. Aún así, el estudio ilustró un punto muy bueno y reveló una dificultad fundamental incluso con esfuerzos serios y competentes para utilizar la hipnosis al tratar con este tipo de material. Simplemente no sabemos lo suficiente sobre la hipnosis, como para llamarlo un toque científico completamente confiable en una situación como esta. Si bien Dr. Klein ciertamente no hizo preguntas provocativas, siempre existe la posibilidad de que estuviera inconscientemente ansioso por cumplir con un resultado que podría haber anhelado en secreto. Es posible que no aparezcan visitantes poderosos para salvar un mundo que estoy bastante seguro de que está en serios problemas. Había pasado los últimos tres años trabajando en libros sobre guerra nuclear y colapso ambiental. Sabía muy bien que vamos a pasar un mal momento en los próximos 50 años. Tal vez la idea de que los visitantes vinieran y salvaran nuestros cuellos fue más atractiva para mí de lo que conscientemente podría haber deseado. Tal vez escondí mi desesperación de mí mismo para vivir y criar a un niño con algo así como un corazón feliz. Lo que puedo decir a favor de estas transcripciones es que representan la respuesta de un hombre honesto a los esfuerzos de un experto reconocido en el campo de la hipnosis médica. Uno de los mayores desafíos para la ciencia en nuestra era son las supersticiones de la mañana, como los cultos OVNI y las personas que comienzan a recibir instrucción de los hermanos del espacio. Los charlatanes que van desde magos hasta curanderos psíquicos han tratado de reunir dinero y poder para sí mismos a expensas de la ciencia. Y esto es trágico. Cuando uno mira los enormes dólares que se destinan cada año a la industria de la astrología y piensa lo que ese dinero habría hecho por nosotros en manos de astrónomos y astrofísicos, es posible sentirse muy frustrado. Si los astrónomos hubieran estado inundados con estos fondos, tal vez ya habrían resuelto el problema con el que estoy lidiando ahora. Respeto la astrología en su contexto como una antigua tradición humana. Aún así, desearía que los astrónomos pudieran compartir regalías de los libros de astrología. No creía en los OVNIs en absoluto antes de que esto sucediera. Y me habría reído en la cara de cualquiera que reclamara contacto. Periodo. No soy candidato para la conversión a ninguna nueva religión que implique creer en hermanos espaciales benévolos, o en objetos voladores no identificados como el arte de los santos intergalácticos, o pecadores. Y sin embargo, mi experiencia me sucedió, y gran parte de ella se registra no en un contexto inconsciente, sino en una memoria ordinaria. Si estamos tratando con un nuevo sistema de creencias en su camino de convertirse en un dogma religioso, la forma en que la religión está emergiendo en mi caso, directamente en el medio de una mente sin ninguna lealtad obvia, sugiere que la creencia real podría ser un proceso biológico totalmente incomprendido capaz de surgir ocasionalmente de alguna estructura extraordinaria e insospechada del cerebro mucho más concreta que el inconsciente colectivo de Jung. Por lo tanto, incluso si las experiencias de los visitantes son un fenómeno esencialmente mental, reírse de ellas o descartarlas como una forma conocida de comportamiento anormal cuando obviamente no lo son es, en efecto, estar en silencio ante la presencia de lo nuevo. La ciencia debería aportar sus mejores esfuerzos a esto, lo que significa buenos estudios que proceden de hipótesis abiertas y hábilmente elaboradas. Si la mía es una experiencia real de los visitantes, está entre las más profundas y extensas que se hayan registrado hasta la fecha, y espero que sea de valor si emergen. Si se trata de una experiencia de algo más, entonces te advierto, este algo más es un poder dentro de nosotros, tal vez un poder central del alma, y es mejor que intentemos comprenderlo antes de que supere los esfuerzos objetivos para controlarlo. Lo que sigue aquí son dos tríndices de regresiones hipnóticas, que cubren mis recuerdos enterrados del 4 de octubre y el 26 de diciembre de 1985. Parece que estos son recuerdos enterrados y no imaginaciones elaboradas en el consultorio del médico. El mecanismo que los enterró no es diferente del que coloca cualquier experiencia particularmente aterradora detrás de un muro de amnesia. Comenzando con Freud, el proceso de memoria de pantalla ha sido ampliamente documentado. La hipnosis utilizada en mí, no era cualitativamente diferente de la utilizada en los testigos de policía. Y las mismas advertencias que se aplican a los casos policiales se aplican a este caso, eso sin ningún otro. Sin embargo, debe recordarse que, incluso dado mi esfuerzo sincero, estoy describiendo lo que percibí, que puede o no haber sido lo que realmente estaba allí. Realmente no tenemos suficiente experiencia con nuestra reacción a la extrema extrañeza para saber cómo alteramos esos recuerdos. Donald Klein se reunió conmigo en su apagada oficina gris en Estseventinine Street en Manhattan. Es un hombre alto con cabello rizado y un comportamiento tranquilo. Dos cosas me resultaron evidentes de inmediato como hipnotizador. Primero, sentí el comando, estaba seguro de sus habilidades. En segundo lugar, era un hombre cuidadoso y cuidadoso con una mente muy aguda. Nunca me habían hipnotizado antes, y estaba preocupado por eso. Al final resultó que, mi aprehensión fue por las razones equivocadas. Tenía miedo de renunciar al control sobre mí mismo, lo que parecía profundamente inquietante. El control, como se puede imaginar, era un tema central en una vida como la que había estado aprendiendo. Sin embargo, descubrí que confiaba en Don Klein cuando me dijo que incluso bajo hipnosis no se puede obligar fácilmente a las personas a decir cosas que no quieren decir. No estaría fuera de control, en realidad no. El proceso de quedar hipnotizado fue agradable. Me senté en una silla cómoda. El Dr. Klein se paró frente a mí y me pidió que mirara su dedo, que estaba colocado de manera que casi tuve que poner los ojos en blanco para verlo. Lo movió de lado a lado y sugirió que me relajara. Al parecer, no más de medio minuto por hora, no podía mantener los ojos abiertos. Luego comenzó a decir que mis párpados se estaban poniendo pesados, y de hecho se pusieron pesados. La siguiente cosa que supe, mis ojos se cerraron. En ese momento me sentí relajado y tranquilo, pero no dormido. Estaba consciente de mi entorno. Podía sentir mi rostro cada vez más flojo, y pronto el Dr. Klein comenzó a decir que mi mano derecha se estaba calentando. Se calentó, y luego avanzó hacia mi brazo, y luego todo mi cuerpo. Ahora estaba sentado, totalmente cómodo, envuelto en calidez. Yo Santiago hasta que se sentía como si tuviera una voluntad propia, una sensación que nunca iba a dejarme. De hecho, el sujeto hipnotizado tiene voluntad propia, mucho más. Pero también está abierto a sugerencias. Después de algunas preguntas preliminares, preparándome pidiéndome que regrese todo mi cumpleaños y luego el fin de semana del día del trabajo, el Dr. Klein se dirigió a la tarde del 4 de octubre. Deseo agregar que Wood Hopkins estuvo presente en ambas sesiones, grabándolas. Se le permitió hacer preguntas, pero solo al final de cada sesión, y se entendió que sus preguntas serían pocas. Se identifican con su nombre en las transcripciones. Todas las demás preguntas fueron formuladas por el Dr. Klein. Eventos del 4 de octubre de 1985. Fecha de la sesión, 1 de marzo de 1986. Asunto, Bitley-Striever. Psiquiatro, Dr. Donald Klein. Esta es una transcripción real de mi primera hipnosis. Nada ha quedado fuera. Esto es lo que sucedió cuando mis recuerdos fueron examinados bajo regresión hipnótica. El Dr. Klein comenzó la sesión con el día del trabajo. A medida que me sentía más cómodo con el proceso de recordar, me acercó más a la noche en cuestión. Ahora, avanzamos un poco más, a principios del mes de octubre. Justo el 1 de octubre de 1985. ¿Puedes decirme dónde estás ahora? Sí, estoy trabajando en el libro ruso. ¿Qué libro? El libro ruso. ¿Qué es eso? Es una novela sobre Rusia. Tengo una buena idea de que estoy trabajando en el libro ruso. ¿Dónde estás? Estoy en casa, en la ciudad. ¿Tienes algún plan para el fin de semana? Sí, vamos a llevar a Jack y Annie al país, y no sé si Jack va a entrar en el jeep. ¿Quiénes son Jack y Annie? Jack es un amigo. Annie es su novia. Ahora estás conduciendo hacia el país. Sí. ¿En un jeep? Sí, es un jeep vagoneer. No tenemos ningún problema. Annie es muy pequeña, por lo que Jack puede caber. Está en el asiento trasero, y mi hijo está feliz porque le gusta mucho Jack. Puse una cinta, pero a nadie le gustó. Así que hablamos, va a tener que cenar esta noche, es demasiado tarde para detenerse el supermercado, vamos a ir a la cima de las cataratas. Tuvimos muchos problemas para decidir sobre eso. Lo recuerdo, pero luego fuimos a la cima de las cataratas. ¿Avanza hasta ese momento ahora? Sí. ¿Cómo te sientes? Oh, me estoy divirtiendo mucho. ¿A qué distancia está el restaurante de tu casa? Oh, no mucho tiempo, unos quince minutos. Y cenamos. Cenamos. Ann, ¿nuestro hijo? Todos tienen uno. Lo pasé muy bien. Jack lo pasó bien. Así que estás de vuelta en tu casa. Sí. ¿Y te vas a la cama a dormir? Sí. Estoy usando los zapatos de mi casa. Todos nos íbamos a sentar en la bañera de hidromasaje, pero estoy demasiado cansada. Me visualicé en la cama, hablando con mi esposa antes de irme a dormir. Dios, desearía no haber gastado todo ese dinero en ese restaurante. ¿Qué pasa después de que te vayas a la cama? Bueno. Pausa larga. Oh. Desperté en medio de la noche, no entiendo. S. U. Pasó algo por la ventana. Me referí a una ventana octogonal debajo del pico del techo de la catedral de la sala de estar, aproximadamente a treinta pies del suelo. Se puede ver desde nuestra cama y da a un bosque. ¿Qué demonios? Algo pasó por la ventana. Algo, pasó por la ventana. No hay nada, oh, Diosan, la casa es, algo, algo pasó por la ventana. Una gran cosa. Comienza a llorar, no, fue una pelea. Más tranquilo. No pasó por la ventana. No pudo pasar por la ventana. Me voy a dormir. Creo que la estufa está bien. Era una luz en el patio delantero. Sigo pensando quién demonios es eso, estaba mirando. En la esquina más alejada de la habitación, donde se hizo una forma oscura de unos tres pies de altura en las sombras. Es alguien así. Pausa, haya alguien ahí. Eso no puede ser. Sabes. Estoy mirando esto. No creo, no creo que me guste. Pausa larga. Ojos abiertos. Relax. Cierre los ojos. Relax. Vas a estar relajado, que esta no va a abrir sus vísperas. Manténgase relajado. Ahora nos dicen lo que viste. Vi algo que parecía que tenía una capucha, de pie junto a la pared cerca de la esquina de nuestra habitación, entra en pánico, y no quiero que esté allí. No quiero que esté allí. Por favor. Dios, ¿qué me está haciendo? Detente. Oh, detente. ¿Qué me está haciendo? Gritos prolongados, 20 segundos. No recuerdo haber experimentado en ningún momento de mi vida tanto pánico, como se evocó en este punto de la hipnosis. Mi recuerdo fue de ver la forma barrera a través de la habitación, y darme cuenta con una sensación que galvanizó todo mi ser de que era algo totalmente desconocido para mí, mirándome desde mi cama. En la oscuridad de la noche. Luego emergí súbitamente de la hipnosis. No hay palabras escritas, notando, que puedan transmitir mis sentimientos en ese momento. Todo lo que puedo decir es que reviví el miedo tan crudo, profundo y grande que no lo haría. He pensado que es posible que tal emoción pueda existir. Oh, siento que voy a vomitar en un minuto, lo siento. Oh, Dios. Sabes que no sabía que había nada en mi casa hasta este segundo de esa noche del 4 de octubre. Llora. Ah, Jesús. Oh, Dios. Oh, muchacho. Me asustó muchísimo. Lo siento. No esperaba que fuera tan malo, porque sí. Estaba preparado para tener miedo el 20. Sexto. Ahora no sabía que algo había entrado en mi casa. Oh, bueno. Estaba allí. Puedes decirnos. Sabes que está oscuro. Es como un hombre pequeño con una capucha puesta o algo así. Se ve casi así. Ya sabes, no hay cabeza. Está cubierto de algo. Y llega a la cama y comienza. Como chupar algo en no en mi cabeza, ves, pero al igual que se pegaba a mi mente, podría hacer un ruido como una voz, era terrible, demuestra ruido, un sonido chirriante chasquido, al igual que entrando en mí. Fue simplemente, horrible, horrible. Estaba parado allí. Únete a eso. ¿Qué estaba haciendo? Sabes, no puedo. Tendría que hipnotizarme de nuevo si alguna vez descubriera lo que esa cosa estaba diciendo. Era algo que se decía, lo ignoraba. Como si tuviera algo que pudiera tocar a mi cabeza y haría una voz. Eso es lo que creo que era. Mientras hablaba contigo, ¿no estabas gritando entonces? Estaba gritando. No, lo estaba. Estaba confundido por esta pregunta, porque, como se verá en un momento, la figura no estaba hablando conmigo en realidad. No tengo absolutamente ninguna idea de por qué las otras personas lo hicieron, no lo recordaba porque estaba condenado seguro que estaba gritando. ¿Recuerdas lo que estaba haciendo tu esposa? Yo no veo a ella, porque me di vuelta hacia la cosa. Amme todavía hipnotizado. Número. Lo juro por Dios. No puedo creer que esto haya sucedido. Pero sucedió. Te diré que la luz baja por la ventana, luego veo un resplandor en el patio delantero. Pensé que me había levantado, pero no entiendo ahora qué lo hice. Pensé que había visto el resplandor contra el techo de la sala de estar, pero no creo que lo haya hecho. Creo que supe todo el tiempo que entraba por la ventana, el resplandor, y de alguna manera no quería decir eso. Porque era muy obvio incluso que no era un incendio. Y él era. Simplemente no sé lo que estaba haciendo. Y estaré franco con todos ustedes. No puedo eh, simplemente no puedo entenderlo. Fue muy aterrador. Pero él no estaba. Estaba usando una cubierta, como, tenía una cubierta puesta. Estoy tembloroso. Perfectamente comprensible. Sabes, no puedo entenderlo. Sí, supongo que, por supuesto, entiendo por qué una experiencia como esa podría ser tan aterradora. Pero, ¿quieres seguir? Si quieres. Sí. Definitivamente, ok. Quiero decir, creo que pude haberme arreglado al principio durante la peor parte, francamente. Porque lo que sea que fue, cuando llegó a mí esa noche, fue aterrador. Wood Hopkins respondió. Es a menudo de esta manera. Primeros momentos son los peores. Y después de eso, se pone más fácil. Era un buen sujeto hipnótico. Fuiste excelente. Bueno. Es no parece que tomar muy larga. Se sintió muy agradable. Siempre se siente bien. Me sorprendió porque pensé que me estabas explicando cómo se iba a hacer, y lo siguiente que supe fue que estaba pensando que no puedo mantener los ojos abiertos. Es muy simple, porque una vez que apuestes el truco, puedes hacerlo así. Como esto. Ahora mira mi dedo. En unos momentos más, yo estaba hipnotizado. Si usted ve algo que es muy alarmante que va a permanecer dormido. Usted va a permanecer dormido, pero sé. Nos dirá cómo te sientes. La noche del 4 de octubre. Te has despertado. Te has despertado ahora. Es luz. Hay algo en la habitación contigo. Está oscuro. Dime qué ves. Cuando ve que lo veo que se acerca a la cama. Se ve media. Poco de él. Sube sobre la parte superior de la lámpara. Mirando hacia abajo en mí. Tienes los ojos. Grandes ojos. Grandes ojos inclinados. Una cabeza calva. Me está mirando. Tiene una regla en la mano. Tiene una punta de plata. Me embolsa. Veo fotos. Pausa larga. Veo fotos del mundo explotando. Veo fotos de todo lugar que explota cuando toca mi cabeza con esta cosa. Llora, Jesús. Es una imagen de una gran explosión, y hay un fuego rojo oscuro en el centro y hay humo blanco a su alrededor. Voz recordada, esa es tu casa. Esa es tu casa. ¿Sabes por qué va a pasar esto? Yo sé. ¿Por qué llora? ¿Por qué no hacer qué? Como yo, Willy hace que me odian. Doctor Klein, ¿quién dijo eso? Dije eso. Pausa. ¿Por qué te acaba de poner esa cosa en mí, y tiene todo el mundo voladura? Eso es lo que quieren saber. ¿Qué es este sobre? ¿Qué es lo? Sentí una pregunta interna aguda, sin palabras. No sé de qué se trata. ¿Cuándo va a explotar esto? ¿Qué va a explotar? Una imagen intermitente de mi hijo. Sé lo que es, va a explotar. Sé lo que va a explotar. Sé que también lo es. Luego me tocaron de nuevo. Oh. Verde. Me muestra un parque. Veo a mi hijo. ¿Qué tiene que ver esto con él? ¿Es este el demonio? ¿Qué demonios es esto? Voz recordada, no te haré daño. Sé que no lo harás. Sé que no me harás daño. Detente. Ah, la casa se está incendiando. La casa está en llamas. No, no lo es. Eso suena estúpido. ¿Por qué tenía que decir eso? Algo despertó usted arriba. ¿Qué pasó? No surgió espontáneamente de la hipnosis. Explosión. Lo sabía. Lo estaba esperando. Sabía exactamente cuándo llegaría. Tomó una cosita, como una aguja y la golpeó como un fósforo frente a mi cara y hizo un gran estallido, pom. Y pensé que el ratón estaba en llamas. Wood Hopkins, estaba allí después de esto. No lo sé. No recuerdo nada. Cuando dije que la casa estaba en llamas, ya me había levantado de la cama. De inmediato. Esta fue la explosión que han y tu hijo. Creo que la explosión que todos escucharon. Sí. Lo hizo con una pequeña aguja. Lo atrapó en el aire. ¿Por qué te mostró esas imágenes? No sé por qué me mostró esas imágenes, para ser sincero contigo. Son las imágenes más terribles. Día de guerra. Una referencia a mi novela del mismo nombre. Te diré la verdad, lo que siento. Creo que me mostró imágenes del futuro de nuestro mundo, es lo que me mostró. ¿Qué pasa con el verde? Es una hermosa extensión verde. Fue inmediatamente relajante cuando se hizo eso. Y mi hijo. Mi niño está en el parque. Mi chico está ahí. Y él es feliz. Eso es lo que se hizo. Pero, ¿por qué estás tan molesto? Porque creo que el parque representa la muerte, y él está allí porque está muerto. Eso es lo que creo. ¿Por qué el parque debe presentar muerte? No lo sé. Esa es solo mi impresión. Y la otra escena del mundo explotando. Es gracioso. No es como si el mundo explotara. Tengo que calmarme aquí. Me dijeron que está explotando el mundo. Es un fuego rojo, un fuego grande, rojo y feroz con todos estos cuernos de humo disparando fuera de él en todas las direcciones. Y dijeron que ese es el mundo que explota. Quiero decir, Cristo. Creo que tenemos un mono en la espalda. Wood Hopkins, no hay duda de eso. A otras personas también se les ha mostrado este tipo de imagen. ¿Sabes? Siento un gran alivio, Cuervo. Es bueno poder recordarlo. No es un recuerdo fácil. Pero es bueno recordarlo. Porque he estado luchando por mantenerlo fuera de mi cabeza. Puedo entender eso. Usted sabe. Yo tenía un sueño volver en noviembre. De Clevelan voladura. Era yo recordando esta imagen de la explosión, pero pensé que era una sola ciudad. Así que no era tan temible. Tratando de no ser cicatrices de esa imagen. Dijiste que tenía la cabeza calva. Tenía la cabeza calva y yo diría que había inclinado las vísperas. Era realmente difícil de ver porque seguía poniendo esto en mi cabeza. Casi cada vez que me movía me ponía esto en la cabeza. Y entonces verías una imagen. ¿Vería estas imágenes? Sí. Al principio pensé que la cosa estaba hablando, pero cuando me hipnotizaste de nuevo pude ver las imágenes. Tenía una pequeña regla de chat con una punta plateada, bastante plateada. ¿Por qué podía ver destellos en el IES de noche en la habitación? Hizo que intenta iluminar toda la habitación para mí o algo cuando le dijo que la habitación era la luz. No lo hice. ¿Por qué la habitación estaba oscura? Estaba muy oscura. Pensé que habías dicho que era ligero. Oh. También tengo la impresión de que estaba usando una cubierta. Como si no lo hiciera, cuando miré, lo que da miedo de alguna manera, lo que me asustó al principio fue darse cuenta de que él había estado allí durante algún tiempo, parado allí en la esquina, y sabes que tengo un presentimiento acerca de un fuerte zumbido de algún tipo, no estoy diciendo que estaba siendo amenazado tanto como prevenido. Ese fue mi sentimiento. Hubo una advertencia muy severa o tal vez no. Tal vez si no hubiera tenido miedo a la guerra nuclear y estuviera perfectamente feliz, cuando me tocara esa cosa en la cabeza me habrían salido otras imágenes. ¿Ves lo que quiero decir? Wood Hopkins, ciertamente se cruza con, mis propios miedos. Exactamente. Pasaste una gran cantidad de tiempo trabajando en ellos en día de guerra. Tal vez se trataba de un tipo que hacía un examen psicológico de mí. ¿Podría ser qué? Quiero decir, tal vez estaba literalmente me probando, haciendo algo así, como un hipnotizador, ¿qué podría hacer, usando ese pequeño objeto de plata en lugar de su dedo? Podría ser eso. Podría ser, entre otras cosas. Incluyendo que esto fue una especie de alucinación, pero no lo creo. ¿Dónde te tocó? Aquí mismo. Toqué el centro de mi frente, justo por encima del puente de mi nariz. Muy específicamente aquí. Y cada vez que me tocaba, había una explosión de imágenes. Wood Hopkins, no tuvo tiempo para pensar entre imágenes. Número. Todo esto sucedió bastante rápido. Eran visuales. Sí, eran visiones. Sin palabras. Absolutamente no. Eran fotos. Me quedé en silencio. Estaba consciente de una gran confusión de imágenes en mi mente. Pizca. Sí. Describiste dos. Hubo otros. Sí, pero los demás están tan confundidos que no puedo decir que eran. Sabes. Creo cada vez más que podrían ser imágenes de mis peores miedos. Como la guerra nuclear y la muerte de mi hijo. Y haya algo más allí también que está todo revuelto. Tal vez un miedo tan terrible que ni siquiera puedo hacer cara o cruz bajo hipnosis. Wood Hopkins, primero dijiste que la figura parecía estar cubierta, como con una capucha. Sí, pero cuando se acercó a mí pude ver su cara. Dijiste que tenía la cabeza calva. Sí. Lo hice. Sí. Bueno, ya ves, puedo ver que tenía una cabeza calva, bastante grande para alguien de ese tamaño. Y que sus ojos están inclinados, más que los ojos de un oriental. Y son bastante. Hay una mirada penetrante, casi. Hay una mirada realmente feroz en toda la cara. No estoy seguro, pero en algún punto casi pensé que parecía un error. Pero no, ya sabes, más como una persona que un error pero tenía cualidades de insecto. Me estoy haciendo querida. Oh, sí. ¿Alguna vez has visto una imagen como esa antes? No sé. La única cosa que recuerdo leer acerca de esto fue en Luke Revistas años y años atrás. El incidente. El artículo de John Fuller sobre las personas que fueron recogidos. Eso es todo lo que he leído acerca de y si tenían o no fotos dibujadas, simplemente no lo sé. ¿Estás seguro de que no has visto una imagen como esa antes? ¿Qué pasa con el libro que tienes? No, no tiene fotos así. No lo creo. Wood Hopkins, ¿qué pasa con el libro de Hinek? Creo que hay un dibujo en eso. Se refirió a un famoso libro sobre ovnis del Dr. J. Allen Hinek, Teufo Experiense, que pensó que podría haber leído. Yo no he leído él. Pero se sabe, en nuestra cultura, hay por lo tanto los medios de comunicación en torno es. Posible, pero no lo creo, porque esto es muy real. Simplemente parece imposible que pueda ser una imagen que tomé de algún lado. Todavía podría ser real y ser una imagen que tú. Tal vez los dibujos fueron correctos. Eso también es posible. ¿Qué es posible? Es posible también que se trata de algo bastante inexplicable que usted está tratando de colgar algo en adelante, para darle cierta forma o forma. Sí, eso también es posible. Lo que me gustaría hacer es volver a esa escena de nuevo y ver si no podemos obtener algunas aclaraciones sobre estas otras imágenes. Ok. Entiendo que este es un negocio desgastado, y si quieres echar un vistazo en este momento. No, no quiero revisar en ningún momento. Estoy decidido a seguir con esto. Y parece que ahora debería haber más, porque es obvio que esto me pasó a mí. Y sería muy irresponsable a mí mismo no continuar. El ritmo podría ser demasiado rápido. No quiero que sientas que tienes que ser un héroe en esto. No es una cuestión de ser un héroe. Es mucho más una cuestión de no querer salir antes del final de la película. La hipnosis se llevó a cabo. Utilizando el mismo método que antes. Terminando con un recuento de hasta diez. En aproximadamente un minuto fui re-hipnotizado. Ahora quiero que vuelvas al punto en el que estás teniendo estas imágenes. Y será como una cámara lenta ahora. Todo va a ir muy lento, muy lento, muy bajo. Y muy querido. Muy claro. Dime lo que ves. El mundo se convierte en una bola roja entera de fuego. Es solo parece estallar en llamas como una pequeña bola de la gasolina en medio del cielo. Y todas las cosas estas. Humo. Estrella tonelada de tiro fuera de él. Como grandes cuernos hechos de humo. Y estamos todos allí, allá abajo en el fuego rojo, en el medio. Luego veo esa cosa en mi cabeza y se ha ido. Lo recogí de mi cabeza. Ahora yo heme miedo de él de nuevo. Ahora veo. Un parque. Mi niño está sentado allí en la hierba. Está todo tambaleante, y es como si no pudiera mover los brazos correctamente. Está todo tambaleante y sus ojos se ven divertidos. Parecían completamente negros, sin ningún tipo de blanco. Tengo que ir a buscarlo y ayudarlo. Si no lo ayudo, morirá. Pausa larga. En este punto, siguieron imágenes perturbadoras de la muerte de mi padre, imágenes que no reflejaban lo que realmente sucedió, sino más bien mis temores sobre lo que podría haber sucedido. Y vuelve a poner esa cosa en mi cabeza. Te extraño, papi. Oh, Dios, papi, ¿por qué moriste? Jadeos. Papi, ¿por qué? Nunca te conocí, papá. Oh, Dios, mi pobre padre, murió de muerte. Oh, ella no podía ayudarlo. Es mi padre muriendo y mi madre sentada allí mirándolo como si fuera un animalito. Porque al menos no podía darle un beso de despedida o algo así. Nunca supe que era así. Vi una imagen clara de mi padre acostado en el sofá de nuestra vieja guarida, con la cabeza echada hacia atrás, jadeando y ahogada. Mi madre estaba a su lado en una silla, mirando, demasiado asustada para movimiento. Esto era totalmente diferente de la escena que describió, que era lo que se esperaría de la relación gentil y amorosa que había surgido a medida que su vida llegaba a su fin. La imagen, sin embargo, fue profundamente impactante para mí, y tan real que sentí como si pudiera entrar en escena. Luego emergí espontáneamente de la hipnosis una vez más. Es muy inusual hacer esto, especialmente desde un trance profundo como el que el Dr. Klein había inducido. Era una indicación de la severidad extrema de las emociones que estaba reviviendo. Eso tiene sentido. Tenía sentido para ti. Sí, lo hizo muy bien. Es una foto de mi papá, acostado en un sofá así, jadeando, sacudiéndose y mi madre sentada en una silla, mirando. Y él muere. ¿Realmente sucedió? No lo sé. No es la historia que contó. Tal vez es algo que me temo que podría haber sucedido. Tu madre no se preocupaba por tu padre. Número. Tuvieron sus altibajos en su matrimonio, pero estuvieron casados durante casi 50 años, y no pensé que ella no se preocupara por él al final. Wood Hopkins, entonces sientes que estos pensamientos fueron quizás tus pensamientos. Eran mis pensamientos. Definitivamente eran mis pensamientos. Quiero decir, seguro que no era su padre. Me está sacando esto de la cabeza. Lo está sacando de mi mente. Está sacando cosas como mi miedo tal vez hay una sospecha. En primer lugar, cuando se hice esa imagen sentí una agonía, porque nunca sentí que me acercaba a mi padre. Mi padre era distante. Era un padre amante, pero él siempre se mantuvo algo de vuelta. ¿Qué sabe? Él era de una generación muy reticente. Tejanos rurales eran muy buenas personas. Supongo que me siento un poco de culpa por eso, o algo así. Usted sabe, yo no sé qué hacer con todo esto. Es que suponga simplemente no sé qué hacer con eso. Tampoco sé qué hacer con eso, pero ciertamente suena como si. Es solo que. Fuiste abierto. Es tan inesperado. Esto es lo último que pensé que saldría de mí. Y lo extraño de esto es, ¿por qué alguien vendría de un platillo volador y evocaría ese tipo de impresión en mí? ¿Qué posible razón podría ellos tienen? Wood Hopkins, bueno, eso no es descubrir ahora. Eso es especulación en el futuro. Como si estuvieran tratando de averiguar cómo cumplía. Es realmente es así. A menos que sea simplemente que he llegado a un momento en mi vida en que hay un poco de material muy difícil y aterrador que llegué a la cara y esto es la forma en que estoy frente a ella, y no había hombre pequeño allí. Pero qué sé, digo eso y estoy diciendo que en este momento que no es verdad. Es no es cierto. Es increíble, pero no es verdad. El hombre estaba allí. Estaba de pie junto a mi cama tan real como la vida. Originalmente dijiste sobre el episodio del 26 de diciembre, que era como si te hubieran dicho, cuando desapareciste, cuando tu ego se disolvió, si te hubieran preguntado cuál es tu secreto más profundo, les habrías dicho inmediatamente. De inmediato. Sí. Entonces tuviste una idea de algo. ¿Qué tus secretos más profundos estaban saliendo a la luz? Bueno, obviamente lo sabía, porque los recuerdos estaban intactos y salieron de mí. Cabeza. Sin embargo, chico, si me hubieras preguntado conscientemente, te habría dicho que no tenía ni idea de lo que sucedió durante esa hora. Si fuera una hora. Pensé que me quedé dormido después de ver el primer resplandor. Y la explosión pareció venir justo después. Tomó una cosita como un palo, una aguja, y cuando la movió incluso un poco en el aire, pude verla brillar al final, y así fue, hace un movimiento llamativo, y estalló, y extendió un hormigueo en toda la cara. Wood Hopkins, cuando le pregunté a Annie Gottlieb qué tendría que hacer para hacer el sonido, le dije, supongamos que se te dan recursos para hacer el sonido. Ella dijo, si tuvieras una puerta grande y pesada y empujaras de nuevo contra la pared, golpe, así. Fue un gran ruido. Wood Hopkins, y Twan dijo que era como algo golpeando algo. Casi como una explosión. Sí, bueno para mí era más como un, no puedo decir que fue como un estallido del globo, porque eso es un sonido demasiado inofensivo. Se tenía una calidad más pesada a ella una que, como parte de la energía grande había sido puesto en libertad. Wood Hopkins, Annie Gottlieb dijo que tenía un sonido de bofetadas. No tan crujiente. Más ruido sordo. Fue un gran ruido. Hubo una bofetada, pero hubo una resonancia más profunda. Wood Hopkins, eso es lo que dijo Annie. Tenemos cuatro personas diferentes para elaborar una descripción del sonido. Trueno. No fue como un trueno, no. No como un trueno. Tenía un aplauso. Bueno, no, porque no hizo la última vez que lo sería como un aplauso ese fined inmediatamente. Se tuvo un tono profundo a él, pero sobre todo disturbios. En realidad, un aplauso sería el mejor. Como un profundo trueno que no tuvo eco. Solo un solo ruido. Pero tenía un tono profundo para él. Se tenía una cualidad muy eléctricos a él. Si usted podría hacer un pequeño rayo de luz en la cara de alguien, se crearía un trueno justo en su cara. Eso fue lo que se hizo. Creo que estamos a punto de terminar. Sí, no quiero entrar en el vigésimo sexto ahora. Puede que no hayamos terminado con el cuarto. Ahora que el miedo ha terminado. La agitación. Siento que no tengo un trastorno psiquiátrico. Siento que tienes razón al respecto. Sabes lo que tengo que hacer. Tengo que descubrir cómo siente esto, porque no creo que intelectualmente pueda negar su existencia por mucho más tiempo, y tengo que entender cómo sentirme acerca de estos seres que vendrían a mi casa y harían algo tan extraño y aún así de una manera u otra tan productiva. ¿Cuán productivo? Bueno, de dos maneras. Una es que aprendieron mucho sobre mí, si están interesados en mí, por cualquier razón. Esta tarde aprendí mucho sobre mí. Aprendí mucho. Cosas que no tenía la idea me preocupaba. Sobre mi papá y mi madre. Los otros miedos. Bueno, miedo a la guerra, obviamente. Y a la muerte de mi hijo. No hay tal cosa como un buen padre que no se preocupe por el daño a su hijo. Pero el otro material es una gran sorpresa. Y eso es tan vívido como puede ser. Amaba tanto a mi mamá y a mi papá. Todavía amo a mi mamá, y quiero creer que al final fue un momento tan gentil y amoroso como mamá siempre ha dicho. Esa no es una imagen de lo que realmente sucedió. Número. No tengo ninguna razón para creer eso. Tal vez algo mucho más sutil está sucediendo aquí. Tal vez esa imagen fue creada para ver cómo reacciono ante algo que finalmente me aterrorizaría. O tal vez solo estaban tratando de descubrir lo que tipo de persona soy. La sesión terminó con una decisión para continuar más adelante en la semana. La noche siguiente, domingo 2 de marzo, llamé a mi madre en San Antonio, ya que tengo que hacerlo cada semana o dos. No le dije nada sobre este asunto. ¿Y cómo pude? No había pensado en una forma de explicar por teléfono lo que nos estaba pasando a mi madre de 70 años. Hablamos por un tiempo sobre un amigo que estaba en el hospital. Luego, sin previo aviso, de repente me describió la muerte de mi padre. No se lo pedí, ni siquiera esperaba que lo hiciera. En los diez últimos y oídos he oído esta descripción solo una vez antes, el día después de su muerte. Ella contó cómo había estado sentada cerca de él mientras él yacía en el sofá. Había pasado una tarde inquieta. El médico creía que su corazón pronto fallaría, y me había dicho esto unos días antes. Aún así, habían estado juntos durante tanto tiempo que no podía imaginarlo muriendo. En los últimos años de su matrimonio se habían vuelto extremadamente unidos, a menudo sentados juntos, en la comunión sin palabras que a veces bendice las relaciones muy antiguas. Apenas puedo imaginar un final más gentil o amoroso de su largo tiempo juntos que lo que sucedió al final. Mi madre me contó de nuevo cómo había escuchado repentinamente a papá llamarla por su nombre, y se acercó a él y le dijo, «Carl». «Carl, despierta». Estaba acostado quieto y en silencio. Era tan fácil como eso. ¿Cómo fue que de repente volvería a contar esta historia, después de todos estos años, en el momento en que necesitaba escucharla? La combinación del recuerdo de esa noche aterradora y esta historia, contada con la voz tranquila y segura de mi madre, me condujo a la visión más enriquecedora de mis miedos y colchas enterrados. Culpé a mí mismo por la falta grados farenéit intimidad en la relación con mi padre. Extendió la mano más de lo que se retiró. Aunque lo amaba, me alejé. Crecí y lo dejé envejecer y morir sin la comodidad de su hijo mayor. Además, sin embargo, tuve que hacer mi propia vida. Más allá de su sentido moral, la palabra conciencia siempre ha significado para mí un conocimiento activo de la verdad interna, una aceptación de todo el sacrificio por parte de los demás que se ha requerido para el propio desarrollo. El sacrificio principal es el de los padres. Uno puede preservar la culpa que siente por ella, como ahora veo que lo había hecho, o puede moderarla con aceptación y usarla como un bloque de construcción en el edificio de la madurez. En un momento esa noche, bajo los golpes de pluma de la varita plateada, me dieron un potencial que podría enriquecer enormemente mi vida. Si se trataba de un visitante real, dándome una verdadera bendición de alguna otra realidad, porque estaba oculto en una amnesia donde no podía acceder a él. Quizás mis experiencias fueron sólo un efecto secundario de algún tipo de estudio. O tal vez se sabía incluso entonces que este rico tesoro eventualmente estaría abierto para mí, porque toda la experiencia había sido diseñada en detalle por mentes perspicaces involucradas en un lento proceso de aclimatación de la humanidad a su presencia. Quizás, sin embargo, había otra verdad aquí. Quizás la hipnosis reveló no sólo la posible presencia de visitantes, sino también la acción de un potencial oculto y tremendamente terapéutico que, si se ordena correctamente, podría ser de gran valor. Si bien existe una larga tradición en la literatura de hadas de la Edad Media sobre el uso de varitas para dar una idea, y se dice que el ángel en el libro de Apocalipsis golpea a los elegidos tres veces entre los ojos y les causa un gran sufrimiento, relatos modernos de los visitantes contienen sólo una referencia oblicua a este proceso. Una mujer que tuvo un encuentro de visitante enigmático en los años 50 lentamente se volvió loca a partir de entonces. Mientras lo hacía, arañaría el centro de su frente en el mismo lugar donde me golpearon con la varita, hasta el punto de que se clavó casi hasta el hueso. Sería fácil decir que el material revelado aquí es el trabajo de una mente haciendo uso oportunista de algunas perturbaciones nocturnas para ponerse en contacto con los temores que necesitaba explorar. La dificultad evidente con esta posición es que toda la transacción permaneció oculta en la amnesia hasta muchos meses después. Existe el problema adicional de los testigos, y el trueno que viene antes del rayo. La ruta fácil sería descartar este material como completamente psicológico. Eso también sería un error, al menos hasta que los efectos físicos se expliquen por completo, en detalle y de manera satisfactoria. Me pasó algo aterrador. Tal vez involucró a visitantes de algún lugar, tal vez incluso desde el interior de la inconsciencia humana. Sin embargo, para mí, lo más importante fue su efecto esencialmente humano. Yo era un ser humano, y mi parte de las cosas involucraba tener una experiencia humana. Incluso si hubiera un visitante, parecía claro que la concentración en la parte humana del encuentro era la clave para comprender el significado que puede tener para mí. Y si el visitante no era más que viento en el alero o la luna iluminando la niebla entonces fue la clave de lo que significó para mí. Eventos del 26 de diciembre de 1985. Fecha de la sesión, 5 de marzo de 1986. Asunto, Bitley Striever. Psiquiatro, Dr. Donald Klein. Nos volvimos a encontrar unos días después. Me había ocupado de otras cosas durante los cuatro días anteriores. Pero fue difícil. Fue un gran esfuerzo no ir a la biblioteca y obtener media docena de libros sobre encuentros cercanos, y otra media docena sobre posibles causas psicosociales para tales experiencias. Pero estuve de acuerdo con el Dr. Klein y Wood Hopkins en que debo permanecer tan ignorante de este material como sea posible hasta después de mi hipnosis. Sin embargo, seguí recordando esa cara, lanzándome, los ojos oscuros y brillantes que brillaban, y la varita plateada brillando mientras subía y bajaba. No podía creer que pudiera ser otra cosa que un acto mental. Aunque estaba preparado para aceptar que podría haber una presencia de visitante en la Tierra, no estaba preparado para encontrar a uno de ellos junto a mi cama practicando psicoterapia con una varita mágica. Seguramente no sería tan personal. Seguramente sería al menos un poco como lo que esperaríamos. Pero hay aguas profundas y profundas corriendo aquí. Si estos son realmente visitantes, nos conocen bien mejor de lo que nos conocemos. Más que visitantes, pueden ser simplemente otros, un aspecto del ser que aún no hemos entendido. No importa de qué esté hecho exactamente, la combinación de todos los avistamientos de discos voladores en las últimas dos generaciones y la acumulación de cuentas de secuestro ciertamente sugieren que algo extraño está sucediendo. Tal vez solo una extraña forma de histeria, pero si es así, una muy extraña que combina luces enormes, pequeños pies que corren, e intrusiones íntimas en el alma. Wood Hopkins me dijo que las primeras sesiones de hipnosis a menudo eran traumáticas. Estos recuerdos están enterrados por una razón, son terribles en extremo. Cuando emergen por primera vez, la mente vive el pánico que ha estado evitando. Si bien mi experiencia con la varita es casi única, el ser que se hizo empuñarla es de un tipo comúnmente reportado. Fue durante esta semana que comencé a tener una relación con mis propios recuerdos. Había habido un ser presente. Lo había visto. Y había visto a otros en diciembre. Recordé la forma en que habían olido, la forma en que se sentían al ser transportados por ellos, la forma en que su ritmo se veía dentro. Sentí emociones complejas, que iban desde los más profundos disturbios internos hasta lo que solo puedo describir como una urgencia para el cumplimiento. Quería reunirme con ellos en mis términos, para encontrar algún tipo de mutualidad. Nunca me he sentido tan pequeño, tan indefenso. Las palabras de mi hijo me perseguían. Un grupo de pequeños doctores que me llevaron al porche. No hay nada tan difícil como ser un padre asustado en la noche por su hijo. Cuando regresé a la oficina del Dr. Klein, me describí como inquieto. Él dijo, eso es todo. Admití, aterrorizado. Muy comprensible. Comenzamos la sesión del 26 de diciembre tan pronto como me sentí cómoda. Una vez más, Wood Hopkins estuvo presente y permitió que me interrogara bajo las mismas reglas acordadas en la sesión anterior. Quiero llevarte de vuelta al 26 de diciembre. Volviendo al 26 de diciembre. Árido, ¿estás cenando? Vas a hablar conmigo ahora, pero quédate completamente dormido. Completamente, profundamente dormido. ¿Dónde estás, cenando? En el país. Dime quién está allí. A ni nuestro hijo. ¿Cómo te sientes ahora? Agradable. ¿Qué estás haciendo? Estamos teniendo súper. ¿Qué estás comiendo? Ganso. Ganso frío. Es una cena usada. Cena de Navidad. Y salsa de arándanos. Batatas. ¿Cómo te sientes? Estoy muy feliz. Me siento genial. ¿Te has sentido genial las semanas anteriores? Largo silencio. Me costó mucho hasta Navidad. ¿Qué tipo de dificultad? Pausa larga. Estaba asustado. Infeliz. Sentí que el mundo se estaba derrumbando sobre mí. Seguía pensando que había estas personas escondidas en el armario. Recorrían toda la casa todas las noches. Comprobando. Estabas revisando algo. Estaba revisando la casa. Tenías alguna idea de por qué estabas buscando. En caso de que haya alguien escondido en la casa. ¿Quién podría estar escondido? Gente. Ellos. Esa gente. Entonces sabías de esas personas. Sí. ¿Qué sabías? Pueden estar escondidos en la casa. Le dijiste a alguien sobre eso. Número. No sabía sobre ellos. Tu esposa te preguntó por qué, estabas buscando en el armario. Número. Ella nunca vio. ¿Le escondiste eso a ella? Sí. ¿Y de mi hijo? Tengo una pistola. ¿Qué tipo de arma? Arma antidisturbios. ¿Cuándo conseguiste eso? Octubre. ¿Cuándo en octubre? Nos fuimos a las armas de fuego ese desgarró. Acerca de. Las hojas se caen no sé, creo que. Fue en octubre mediados de octubre. Pero me fui derecho hacia afuera y tengo que. ¿Para qué lo quieres? ¿Protección? ¿De qué? No estoy seguro. Simplemente tengo la sensación de que a veces hay personas en la casa. Voy a llevarte adelante en el tiempo, adelante en el tiempo hasta la tarde del vigésimo sexto. ¿Te vas a la cama para dormir? Sí. ¿Subir a la cama para dormir ahora? Quiero que me cuentes todo lo que sucede. Mantendrás la calma y me contarás lo que sucede. Nos vamos a dormir en la cama. Tengo un buen libro para leer. Dale un beso a Anne. Puedo escuchar la nieve en la casa, un poco de nieve. Apaga la luz. Me voy a dormir. Encendí la alarma antirrobo. HMM escucho la radio por un rato. Tienen nuestro porche delantero jazz. Es late. Apaga y todo el lugar se llena de silencio. Ahora tengo sueño. Me voy a dormir. Pausa larga. Definitivamente. Creo que los escucho. Los escucho. Viene justo en la puerta, mira. Como si estuviera usando tarjetas. Maldita sea. Realmente puedo ver esto. Parece que está usando cartas. En su pecho, esta gran tarjeta cuadrada azul en su pecho. Una oblonga en su cintura. Y tiene puesto un sombrero redondo. Y está usando una máscara facial con dos agujeros para los ojos y un agujero redondo entre ellos hacia abajo y se mueve muy rápido. Y se para al lado de mi cama y hace un gesto hacia la puerta. Y hay muchísimos de ellos. Archivando en la habitación. Estoy hablando de muchos de ellos. No llevan las tarjetas. Los monos lleva, overall, azul. Puedo ver sus cabezas, que son calvas. Hora de levantarse. Me levanto. Tengo miedo, ya ves. Tengo miedo como el infierno. Me quito el pijama. Es más aterrador ver a Anne. Tengo que despedirme de ella ahora. Hay dos filas enteras de ellos. Voy a salir. Me están moviéndome. Están moviéndome. Están moviéndome. Están moviéndome. Están moviéndome de mano en mano. Son pequeñas personas mordidas. Siento que casi podría elegir. Uno de ellos con una mano. Me llevaron abajo al porche delantero, donde seis una especie de cuna de hierro negro. No me gusta el aspecto de esa cosa. Eso es una cuna. O como una cama. Solo, es para mí. Me siento mal por dentro. Solo, enfermo. No lo estoy, no lo estoy. Solo soy un poco de ver todo esto. Porque siempre comienza así donde no sabes que no es un sueño, pero no lo es, ya sabes. Y cuando entraron, como dos grandes líneas de bastones justo en la puerta. Habitación. Quiero decir, había muchos. Estás hablando de un montón de ellos. No sé dónde están ahora. Me acuesto en la cuna. El polvo se vuelve, algo confuso. Recuerdo que pensé que era casi como subirse a la silla eléctrica. Y se apaga detrás de el porche y sé que esto es un sueño porque estoy volando. Estoy volando, así que debe ser un sueño. Sin embargo, no quiero ver lo último de esa casa. No lo hago. No lo hago. No quiero ver lo último de esa casa. Sollozos, jadeos. ¿Dónde está la nieve? Estamos en el bosque. Al infierno. Sabes, no puedo entender esto porque me he alejado tanto. Es como si hubiera enredaderas en mi hombro. Larga pausa. Estaba tratando de escuchar a uno de ellos, que me estaba explicando algo. Pero no pude repetir lo que escuché. Sea lo que sea, me aterró. Abrí los ojos. ¿Qué te despertó? No sé si puedo decírtelo. Y tampoco estoy seguro de estar despierto. Estoy despierto. La habitación tenía un aspecto vago y me sentí profundamente relajada. Es difícil decirlo en este momento. ¿Por qué no tratamos de regresar? Muy tranquilo. Relajado. Fue muy claro al principio. Luego, en este segundo, se puso. Las cosas se ralentizarán para ti. Pasaremos por esto muy lentamente. Ok. Lento y relajado. Disminuir la velocidad para ti. Volver a este tiempo. Estás flotando. No, me están cargando. Al menos están a mi alrededor. ¿Ves? Lo que es tan gracioso es que estoy acostada y puedo ver el cielo. Puedo ver las nubes. Y están a mi alrededor. Sin embargo. Y estoy desnudo y no tengo frío. Y puedo ver el cielo. Esto tiene como, hay dos lugares para mis brazos, y no es como una cama. Tiene lugares para mis pies y tiene un lugar para mi cabeza. Estoy tumbado en él y estoy mirando hacia el cielo y puedo ver cosas parecidas. Y tienen un no como un enjambre de ellos, están a mi alrededor. Y tengo el presentimiento de que no siento mucho. Me siento muy entumecida y divertida. No está mal. Es agradable. Es como si estuvieras un poco insensible. Y lo siguiente que sé que soy sentado. Estoy todavía en esta cosa, pero estoy sentado en la corteja. Es casi como si se convirtió en una parte de mí como un. Se me mantiene en él, que sabe, pero si me muevo, se queda conmigo. Y no voy a ir a ningún lado, eso es seguro. ¿Por qué esta cosa me queda bien? Estamos sentados un poco, estamos sentados en un agujero. Como un pequeño agujero. Soy así. Muestra una posición semi-reclinada, las manos como si estuvieran agarrando los brazos de una silla. Me acordé a alguien sentado justo allí, pero ahora no lo recuerdo. O ya no están allí. Pausa. Estas personas me están asustando. Terriblemente, ¿por qué? ¿Qué? Justo. Solo disparado. Sí, eso me asustó mucho. Vi los árboles allí abajo. Ahora tienen un piso debajo de mí otra vez. Subiste. Me acabo de disparar hasta fuera de peligro. En esta silla. Esta cosa. Solo fui boompf, justo fuera de peligro. Otras personas también han informado de esto navegando en el aire. No séis lo que entre. Muy alto. Sí, me estás diciendo. Subí. Justo arriba. Debo haber subido cien pies. Más de cien pies. Más allá de los árboles. Así como así. Boompf. Justo fuera del bosque. Fue como subir en un elevador. Realmente lo sentí. Quiero decir, lo sentí. Justo arriba. Boompf. Y ahora tienen un piso debajo de mí. Sé que esto no es un sueño. Seguro espero volver a casa de nuevo. Estoy contento de que tomaron esa cosa. Estoy sentado en un banco en una pequeña habitación. Olfatea. Y te huele divertido. Los olores tienen algo como el queso aquí. Los olores tipo de desagradable, a decir que la verdad. No está limpio aquí. Aquí hay algo. Alguien me está hablando. Hay a alguien que me habla. Ahora ella pasa justo delante de mí. Y ella está usando un traje bronceado. Parece un poco persona hecha de cuero. Más o menos veo la verdadera cabeza clara. Y que consiguió. Que consiguió. Que quiere. Que sabe. Hace que. Enferma especie. Ya que se sabe. No puedo. No sé a dónde podría ir esta cosa. La pequeña habitación, generalmente redonda, es casi una experiencia universal. Un traje marrón también es común, como lo es la descripción de la piel. Se ha descrito el cuero enguantado. Por cierto, esto no parecía ni siquiera un poco humano. Su parece coincidir con un tipo grados Fahrenheit visitante que se describe a menudo, especialmente los ojos. ¿Sabes qué? Creo que eres viejo. ¿Eres viejo? Ella dice, sí, soy vieja. Me está mirando, mirándome. Mueve la cabeza hacia atrás, luego hacia la izquierda y hacia la derecha, como si la sostuviera la barbilla y la examinara. Está mirando muy de cerca. Tiene una caja de cerillas. No, no es una caja de cerillas. En este intercambio. Recordé una voz profunda y grave. Entonces él me dijo que realizaría una operación. Agub, ¿qué es? ¿Qué quieres decir con una operación? ¿Qué quieres decir con una operación? ¿Qué quieres decir con una operación? Me estoy volviendo realmente asustado de nuevo. Realmente asustado. ¿Por qué no puedo hacer nada al respecto? Ni siquiera quiero mirar esto. Podemos ayudarlo a dejar de gritar. Podemos ayudarlo a dejar de gritar. Podrías dejar que te huela. Ella pone su mejilla por mi cara. Ellos están aquí. Hay que entender eso. Ellos están aquí. Estoy no va a dejar que se haga una operación. No te haremos daño. Estoy no va a permitir que se haga una operación de mí. Usted tiene absolutamente ningún derecho. Tenemos derecho. Eso fue todo, Van. No había nada. Pensé que me iban a cortar toda la cabeza. No había nada. Doctor Klein, ¿qué pasó? Solo una explosión detrás de mi cabeza. Eso es todo. No es ruidoso. Solo una explosión. Ella está sentada justo delante de mí todo el tiempo, solo mirándome. Se están moviendo por allí. Podía sentirlos, pero la estaba mirando. Ella dibujó algo desde abajo. Jesús, ese es tu pene. Pensé que era una mujer, hace un sonido profundo y gruñido. Eso va directo a mí. Otro gruñido. Golpeándolo dentro, golpeándolo dentro de mí. Voy a vomitar sobre ellos. Pausa. Comenzaron a tratar de abrir mi boca con sus manos. ¿Por qué sigues queriendo hacerle eso a mi boca? Siguen tratando de poner algo en mi boca. Son reales. Son reales. Levantan su mejilla hacia mí y son reales. Eso es lo increíble aquí. Todavía tengo esto en mí. Y sería bueno sacarlo. Pausa. Respiración larga. Tuve la oportunidad de mirar por aquí. Y hay un banco, y hay algo como un par de ropa vieja tendida a un lado. Y hay una puerta. Una puerta redonda. Y está cerrada. Tiene una pequeña protuberancia negra. En el medio. Y está cerrada. Escuché un murmullo. ¿Qué demonios me dijo? Vos, eres nuestro elegido. No lo creo ni por un minuto. Es ridículo. Preguntaron cómo sabía que era ridículo. ¿Cómo lo supe? ¿Por qué es ridículo? Cante esa canción para alguien más. Y también yo quiero ir a casa. Dr. Klein, ¿qué dijeron? Eres nuestro elegido. Y es una mierda y lo sé de inmediato. Es como una broma, casi. Ella dice, o no, o no. Imita un canto. Ya sabes, como si estuvieran tratando de tirar de mi pierna. Quiero irme a casa. ¿Qué pasa si no te dejamos ir a casa? Pero no sé si ella dijo eso o no. Creo que creo que lo dijo. Me volvieron a mostrar esa puerta, lo que por alguna razón me aterrorizó. Me preguntaron si quería que abrieran la puerta. No quiero que abras esa puerta. Pertenezco a mi mamá y mi esposa. Y mi hijo. Ahí es donde pertenezco. Sollozos. No pertenezco aquí. No sé cómo terminé aquí. ¿Qué demonios hice para atraer todo esto? Ella preguntó si fui tan duro como pude. No sabía exactamente a qué se refería. Supongo que sí. Vos, puedes ser más duro. Puedo ser más duro. Oh, Dios. No sabía que era tan duro como eso. No, no contigo no puedo ser más difícil. Vos, ¿qué te gustaría que fuera? ¿Qué me gustaría que fueras? Me gustaría que fueras un sueño, es lo que me gustaría que fueras. Vos, no puedo ser eso. Sé que no puede ser eso. Me cortaste el dedo. Solo así. Él solo aparece, pop, van, se fue. No duele en absoluto. No duele en absoluto. No tengo miedo de que el piso se vaya así. Soy como rodar como una pelota. Se siente como que estoy yendo hacia atrás en una película, casi. Es como el que acaba de tener total libertad y que podía volar, solamente que está no va a ningún parte excepto por los rieles. Oh, chico. Volví a navegar a mi sala de estar en no más de un minuto. No recordaba de dónde venía. Me siento en el sofá. Creo que voy a construir el neumático, excepto que no tengo te nada puesto tan frío tan cansado. Subo allí. Santiago dos personas de pie consejo aquí ahora. Y qué asusta a mí, porque yo soy, yo no creo que estaban allí. Yo no creo ellos estaban allí. Voy al baño, me cepillo los dientes. No puedo sacar esa cara de mi cabeza. Estoy seguro de que me alegro de llegar a casa. Ahora tengo que irme a la cama. Veo mi pijama oscuro, pijama azul. Me puse el pijama, átalos. Abrochelos, métete en la cama. Toco a Anne. Y ella es cálida Dios. Me gustaría que me podía vivir en una prisión. Se sienta con las vísperas cerradas, desplomadas como si estuviera durmiendo. Quiero que te relajes. Quiero que regreses, regreses. Quiero que la veas muy vívidamente, muy vívidamente. Quiero que veas su rostro. Sí. ¿Por qué dices que es una mujer? No lo sé. Solo creo que lo es. También es vieja. Tiene calvicie, tiene una cabeza grande y sus ojos tienen protuberancias. Tiene una especie de piel morena. No es como una persona negra sino como el cuero. Amarillo, marrón. Y cuando abre la boca, sus labios están todos, no tiene exactamente los labios, pero se desploma. Sus labios son flojos. Nunca las seis hablando, me sabe. La verdad es que no. Sé que es eso. No sé si es un error o qué. Y tampoco sé si es una mujer o no. Habla en voz alta y ligera. Habla así. Tiene una especie de A, habla normal, como si fuera una criatura. Sabes. No voy a comprar esto. Corriste y muéstrame todas esas insignias que quieres, y todavía no estoy comprando esto. ¿Qué quiso decir con ahorrar? Puede ser más difícil. Estaba casi medio arriba. Duro. Pene. Y ella dice. Puedes ponerte más duro. Y la verdad es que no pude. Ni siquiera sabía que estaba en ese estado. Y con ella alrededor. Simplemente no hay forma. ¿Fue esto natural o inducido de alguna manera? No sé. No, pero te veo. ¿Qué cosa quedó a mí? Yo ni siquiera sé cuándo salió. Se fue casi como si tuviera vida. Se fue un grande, cosa gris con lo que parecía una pequeña jaula en el extremo, una pequeña protuberancia redonda del tamaño de la punta de tu pulgar. Y me la metieron. Me mostraron después, así que me la habrán sacado, pero no me acuerdo cómo ellos lo hacen. Estas cosas pasan a veces como que son una especie de en medio. Pausa. Usted sabe, que hablan a mí, pero yo no puedo escuchar em. Larga pausa. Suspiro. Una cosa que mencionó fue el mensaje que le estabas el elegido uno. Sí. Reaccionaste a eso. Sí. Dije exactamente lo que dije entonces. Porque dicen, tú eres nuestro elegido, y es una mierda. Como si estuvieran tratando de acariciarme, ya sabes. Dijeron elegidos para qué. Nah. Por nada. Ellos tienen una gran cantidad de ellos, créanme. He visto algunos de los otros antes. Toda mentira abajo allí. ¿Qué otros? Las otras personas. Había toda una fila de ellas. Pero eso fue hace mucho tiempo. No sabían dónde estaban ni qué estaban haciendo. Estaba sentada en la cama. Yú. ¿Cuántos años tenías? Doce. ¿Dónde estabas? Estaba sentado en la cama. Y todos los demás estaban dormidos. Hay un montón de camas. Sonidos de angustia. Largo suspiro, como resignado. Me alegra que me dejes estar despierto. Estoy sentado en una y ya desempolva esta cosa gris frente a mí. ¿Qué es eso? Tiene manchas rojas. Estoy cansado. Me siento enfermo. Es usted quiere ir a casa. No me importa si nunca me llevas de vuelta a casa. Tienes que irte a casa. ¿Quiénes son todas esas personas? Todos son soldados. ¿Por qué terminaron aquí? ¿Por qué estaban solos? ¿Qué es lo que hace a ellos? Los miramos y los enviamos a casa. ¿Cuál es el punto de eso? El punto de eso es, el punto de eso es, bueno. ¿Por qué te ves tan horrible? No puedo evitar eso. ¿Cuándo lo hizo? En contraste a mi hermana. Ella está justo al final del pasillo. Patricia. Ep. Ep no se ve bien. Parece que Ep está muerta como una uña. Ella está bien. Entonces se hizo a mi padre por primera vez. Estaba parado, aparentemente bastante consciente. Papá. Ahora estoy asustado. Ellos han. Papá. No tengas tanto miedo, papi. Papá, no tengas tanto miedo. Papá. No tengas tanto miedo. Oh, papi. Papá, no tengas miedo. Qué miedo. Vamos, papi. Papi, está bien. Dice. Viti, no pasa nada. No todos están bien. No, sé que no está bien. Oh, Dios, ¿qué es? Él pregunta. Yo tampoco sé qué es, papi. ¿Cómo llegaste aquí? Papi. Papi. Jadeos, sofocados gritos. Lentamente disminuye. Respiraciones largas. Silencio. Emerge espontáneamente de la hipnosis. Estábamos en un tren. Estábamos en un tren. Larga pausa. No estoy hipnotizado. ¿Recuerdas lo que pasó? Recuerdo lo que pasó. La última parte de tu hipnosis. La última parte. Estábamos en un tren. Estaba muerto de miedo. Solo muerto de miedo. Algo le había pasado a mi padre. ¿Es eso, es cierto, eso es lo que yo? Número porque no es verdad. No estábamos en un tren. Wood Hopkins, hablaste de tu hermana. Sí, mi hermana estaba allí con nosotros. Edie. Ep. Evie. No, ep. Dije ep. Ese era su apodo la llamas así. Eso fue lo que la llamamos cuando éramos niños. Como terminé en él, estoy un poco confundida, ¿por qué, eh? Recuerdo haber dicho que tenía doce años en algún momento, y luego me quedé ascoa viendo esa cosa otra vez, lo mismo que seis cuando. Wood Hopkins, ¿qué era la cosa? La cosa es un. ¿Por qué, sigo diciendo que es una mujer, ya sabes. Pero es una cosa. Pero la seis. En el tren. ¿De qué se trata todo esto? Porque parece recordar haberla visto en un entrenar. En un tren. Pero no lo es, simplemente no es un tren. Te lo digo ahora mismo, Wood. Wood Hopkins, tu padre estaba allí. Sí. Él estaba allí. Tenía miedo a la muerte. Y cuando se asustó, yo me asusté. Y mi hermana estaba allí, pero ella estaba afuera como una luz. Y había un montón de soldados allí también. Soldados regulares. En uniformes. Wood Hopkins, y también estaban fuera. Y tenían uniformes. Todos estaban acostados. Wood Hopkins, inconsciente. Mesas, no, eran camas, pero eran sólidas, sin patas. Salían en ambas direcciones, por cierto. Wood Hopkins, muchos. Muchos de ellos. Sí. Se te permitió sentarte. Estaba sentado. Estaba feliz y sentado. Muy emocionado. Luego, lo siguiente que supe fue que se hizo a mi padre y quedé aterrorizado porque estaba muy asustado. Wood Hopkins, ¿era esta la misma escena o un lugar diferente? No, este era el mismo encaje. No era tranquilo. Estaba sentado en una silla y había una cosa gris frente a mí como una caja gris que cayó, totalmente gris, pude ver los bordes de ella y la parte inferior pero no la superior. ¿Por qué estaba restringido en mis movimientos? ¿Sabes? Creo que pensé que esto estaba en un tren. Todavía estoy pensando eso, pero no puede ser, ¿verdad? Estoy hablando de recuerdos que no sucedieron en un tren, obviamente, no es así. Dije que sucedió, ya sabes, estoy empezando a hacerlo, estoy muy confundido aquí. Risas. No sé qué demonios está pasando. Wood Hopkins, ¿qué te hizo decir tren? No lo sé. Wood Hopkins, ¿viste? No, no, estábamos en un tren. Realmente estábamos en un tren. Estábamos en un tren, y te diré que lo más maldito sucedió cuando estábamos en el tren. Terminamos en esto cuando estábamos en un tren. El tres estábamos en un tren. Voy a decirle que lo que estábamos haciendo, también. Estábamos regresando de Madison, Wisconsin, en un tren. En el año 1957, y fue entonces cuando todo esto sucedió. Yo tengo ninguna idea de cómo me terminó hasta allí desde estar en un tren. Wood Hopkins, ¿viste cómo asientos retrocediendo? No, no, estábamos. Estás bromeando. Mi padre no subió a los trenes en los asientos. Estábamos en un gran salón. Wood Hopkins, estabas en un salón, está bien. Sí. Juntos en una habitación. Y de repente no estoy en un tren, estoy sentado en la cama y todos estos soldados. ¿Tienes alguna cubierta? No, no, sí, hubo un poco, no vayas tan rápido por mí, Wood. Sé que estás ansioso por saberlo, pero mi mente, mi mente sigue, hay algo en mí que sigue diciendo, tú estés en un tren, que está en un tren, que está en un tren. Y es como si fuera, es muy difícil, pero no, no había cubiertas. Había. Mi impresión era que había algo blando debajo de mí. No era un lugar desagradable para estar, en ese sentido. Era sólido lados que se elevaron un poco por encima del borde. Luego me senté en él. Luego me senté en el borde. Verán, no recuerdo haberme movido. Eso es lo gracioso. Recuerdo haber estado en uno lugar y luego en otro lugar. Eso es lo más maldito. Nunca antes había recordado algo así. Ahora, en esa situación, cuando estás sentado, estaba tu padre allí. No, me senté frente a esta cosa gris por un tiempo, en una pequeña silla. Y luego, de repente seis a mi hermana aquí abajo, algo, apuntando hacia abajo y hacia la derecha, acostada allí totalmente afuera. Y estaba realmente sorprendido y asustado, y me siento asustado de nuevo. Luego, cuando seis a mi padre, él estaba de pie y parecía totalmente desconcertado y aterrorizado. Asustado, muy asustado. Y bajó la cabeza y comenzó a hacer esto, y simplemente me asustó muchísimo. Hice un movimiento de boca convulsivo, imitando a mi padre. Era como si estuviera tratando de sacar algo de su garganta. Y luego lo escuché gritar, pero realmente débil, ya sabes. Podía verlo, él no estaba más lejos de lo que estás, aproximadamente cuatro pies, pero podía escucharlo muy débilmente, el polvo gritaba y gritaba. En el segundo en que lo escuché me dio un miedo aterrador. Lo recuerdo, sentado justo aquí, la forma en que se sentía, que acaba de pasar a través de mí. Se fue peor que la última vez, la semana pasada, solo la diferencia es que cuando se comenzó a cabo que dijo estar tranquilo, y se rompía por eso, y es por eso me desperté. Cuando papá estaba asustado, yo estaba muerto de miedo. Dijiste que hiciste un viaje. Sí, el viaje ocurrió. Y no solo sucedió el viaje, sino que sucedió algo en el viaje. Porque, en ese viaje, en el camino de regreso estaba tan enfermo como un perro. Vómitos y vómitos, hasta bilis. Y mi padre estaba pasando un mal rato. Dios, debe haber tenido un viaje podrido, pobre hombre. Quiere decir. La estaba pasando muy mal conmigo porque estaba muy enferma. Tu hermana todavía está viva. Sí. Había algo, lo describías como si lo hubieras visto antes. ¿Sabes lo que se hizo antes? La mujer. La misma persona. Eso ocurre en la hipnosis. Tenemos estos cambios espontáneos de edad. Con frecuencia, lo que sucederá es que alguien bajo hipnosis verá algo que ha visto antes, o algo así, y ocurrirá un cambio de edad. Recordaba vagamente antes de la hipnosis que conocía a alguien allí. Pero simplemente me lo quité de la cabeza porque eso es imposible. No puedes, quiero decir, es una cosa lidiar con algo así y encontrar algo completamente diferente. Ya conoces a uno de ellos. Risas. Wood Hopkins, ¿qué pasa con esto de la mujer? Esto es tan extraño. Te detendrás por un minuto, Wood. No puedo soportar esto. Quiero decir, es que tendremos que hablar de esto otra vez porque solo necesito descansar. Subamos y relajémonos. Sí, acabo de tener suficiente. 3. Adiós, campos verdes y arboledas brumosas, donde los rebaños se han deleitado. Donde los corderos han mordisqueado, movimientos silenciosos los pies de los ángeles brillan. Invisibles vierten bendición, y alegría sin cesar, en cada brote y flor. Y cada seno dormido. William Black, noche. El color de la oscuridad. Visión. Perdió. Cuando dejé esa última sesión, fue con un profundo sentido de preocupación. Sentí que estaba entrando en una región desconocida de la mente, quizás de experiencia. Ahora estaba doblemente preocupado por mi cordura. Primero, todavía sentía que podría ser víctima de algún desorden raro. En segundo lugar, cuestioné mi capacidad de vivir con la idea de que toda mi vida podría haber procedido de acuerdo con una agenda oculta. Ninguna de estas alternativas era aceptable, apenas soportable, y sin embargo, una de ellas tenía que ser cierta. Caminé por las calles de Nueva York, sin pensar, simplemente absorbiendo la comodidad de la vida cotidiana. Caminé, pero mi impulso fue correr. Estaba atrapado, si no aceptaba que algo real se escondía en lo más profundo de mi vida, tenía que aceptarme como un hombre perturbado. Pero no me sentí ni actué perturbado. Sentía miedo, y todas mis acciones irracionales podían verse como una respuesta al miedo no reconocido. Yo era un esposo y padre responsable. No había ningún signo de psicosis en mi personalidad. Don Klein era un experto reconocido e, incluso después de esta sesión de hipnosis, me dijo que pensaba que estaba cuerdo. Pero, ¿cómo podría alguien no ser psicótico y, sin embargo, tener estos delirios espectaculares? Mientras caminaba, consideré el problema. ¿Qué debería decirle a mi esposa? ¿Y qué hay de mi hijo? ¿En qué grado estaban involucrados? Nunca en mi vida me había sentido como antes, atrapado en una misteriosa caverna de una vida que una vez había parecido tan clara y comprensible. ¿Cómo podría ser que esto volviera a mi infancia? ¿Cómo no podía ser? ¿Y si eso no era cierto? ¿Y si mi mente hubiera elegido hacerse esto a sí misma? ¿Qué estaba haciendo y por qué? Mucho más tarde escuché las grabaciones de los recuerdos de otras personas y las sesiones de hipnosis, con su permiso, y leí el libro de Wood Hopkins, Mis íntime. Luego participé en una reunión con otras personas que recuerdan haber sido tomadas. Allí descubrí que los recuerdos de episodios múltiples son bastante comunes. Muchas personas que informan haber sido tomadas informan un patrón de vida muy similar al que yo había descubierto. Luché con la idea de que algo podría haber estado sucediendo en mi vida, encuentros reales, que estaban teniendo un efecto tremendo e inconsciente en mí. Ciertamente había actuado como si esto fuera cierto antes de que surgieran recuerdos conscientes. Los recuerdos conscientes realmente no llegaron antes de la primera semana de enero de 1986. Sin embargo, ya en el verano de 1985 me había puesto nervioso por las personas en la casa, incluso hasta el punto de comprar costosas alarmas antirrobo y, en octubre, una escopeta. Incluso intenté mudarme de regreso al centro de Texas, donde crecí. Es interesante notar que tenía, si acaso, incluso más miedo en Texas que en Nueva York. Significa esto que inconscientemente recordé cosas aún más aterradoras que ocurrían allí. Cuando finalmente llegué a mi apartamento, era un hogar cálido y luminoso con la cena esperando. Diez minutos después, realmente sentí como si hubiera dejado atrás las sombras. Pero luego mi hijo se fue a la cama, y poco después han entró. Cuando las luces estaban bajas, mi casa no parecía más abrigada que un lugar de aire. Cuando llegó el momento de estar solo en la noche, lo que ahora tenía que llevar era un corpus de caras de búho, una historia personal sorprendentemente revisada y mucho miedo. Esa noche le desee a Dios que de alguna manera pudiera arrojarme y salir fresco del mundo. Los visitantes persistieron en mi mente como brasas. Pude ver esos ojos ilimitados y eternos brillando directamente en el centro de mí. Los visitantes parecían habitar cada sombra, moverse en el curso del cielo. Salí de nuevo y caminé un poco más, bajé por Soho y me adentré en las calles vacías de Tribeca. Cuando finalmente regresé al departamento, los gatos se acercaron a mí y comenzaron a retorcerse y girar mis tobillos, y luego se alejaron. Mis gatos. Me encerré en mi oficina y me senté con las piernas cruzadas en el suelo, tratando de recuperarme. Tan pronto como me relajé, fue como si hubiera abierto una escotilla en otro mundo. Me invadieron, salieron de mi inconsciente y me agarraron. Esto no era memoria, solo funcionaba en el medio de la memoria. Me estaba encontrando a un nivel parejo, acariciándome y capturándome. Esta aparición fue como una especie de nacimiento interno, pero lo que estaba naciendo no era un bebé burbujeante. Lo que salió a mi mente consciente fue una fuerza viva y consciente. Y tuve una relación con él, no una nueva y agitada, sino algo rico y maduro que abarcaba toda la escala de emociones e incluía todo mi tiempo. Tuve que enfrentarlo, fuera lo que fuese, había estado involucrado conmigo durante años, realmente lo escuché. ¿Qué podría estar oculto en la parte oscura de mi mente? Entonces pensé que estaba bailando en el borde más delgado de mi alma. Debajo de mí había vastos espacios. Totalmente desconocido ni la psiquiatría, ni la religión, ni la biología podrían penetrar esa profundidad. Ninguno de ellos tenía una idea real de lo que vive dentro. Solo sabían lo poco que había elegido revelar de sí mismo. Eran los seres humanos lo que parecíamos ser. O teníamos otro propósito en otro mundo. Quizás nuestra vida aquí en la Tierra fue una simple deriva de sombras, incidental a nuestra verdadera verdad. Tal vez esto era literalmente un escenario, y éramos actores ciegos. Para ganar un poco de control sobre mí mismo, decidí hacer un inventario de posibilidades, me senté en mi escritorio y comencé a escribir. Incluso si los visitantes fueran reales, la razón no era motivo para creer que eran simplemente criaturas de otro planeta. Especulése podría ser que los visitantes eran realmente de aquí. Ciertamente, la larga tradición de la tradición sugirió que algo había estado con nosotros durante más de 40 o 50 años desde que el fenómeno adquirió su apariencia actual. El único problema con esta teoría fue que lo que ha estado sucediendo desde mediados de los años 40 parecía más que un poco diferente de la tradición de las hadas. Ahora había sondas cerebrales y discos voladores involucrados, secuestros y criaturas grises con ojos fijos. Seguramente no se había producido ningún cambio en la psique humana lo suficientemente extremo como para explicar un cambio tan radical en la apariencia del hada. Y sin embargo, no fue, sin duda, quizá los visitantes estaban de alguna manera tratando de esconderse en nuestro folclore. Otro pensamiento fue que los visitantes realmente podrían ser nuestros propios muertos. Tal vez éramos una forma larval, y los adultos de nuestra especie eran tan incomprensibles para nosotros, tan totalmente inimaginables, como la mariposa debe ser para la oruga. Tal vez los muertos habían tenido su propia revolución tecnológica y estaban aprendiendo a romper los límites de su origen. O tal vez algo muy real había surgido de nuestra propia mente inconsciente, tomando forma física real y surgiendo para perseguirnos. Tal vez la creencia crea su propia realidad. Eso podría ser que los dioses del pasado eran fuertes debido a la creencia de sus seguidores en realidad hizo darles vida, y tal vez lo que estaba ocurriendo de nuevo. Estábamos creando dioses monótonos y postindustriales para reemplazar a los seres gloriosos del pasado. En lugar de que Apolo montara su carro ardiente a través del cielo o la diosa de la noche extendiendo su manto de estrellas, creamos pequeños dioses de color gris acero con las almas de los piratas y no creamos más bellas que las sentinas de los acorazados. O tal vez estábamos recibiendo una visita de otra dimensión, o incluso de otro momento. Quizás lo que estábamos viendo eran viajeros humanos en el tiempo que asumieron el disfraz de visitantes extraterrestres para evitar crear algún tipo de paradoja temporal catastrófica al revelar su presencia a sus propios antepasados. Me preguntaba sobre mi descripción de ellos como insectos. Su apariencia era en realidad más humanoide. No había palitos, ni alas, ni enredos de piernas. Era la forma en que se movían, tan rígidamente, que Draft me sugirió el mundo de los insectos. Eso y sus enormes ojos negros. ¿Qué pasaría si la inteligencia no fuera la culminación de la evolución sino algo que pudiera emerger de la matriz evolutiva en muchos puntos diferentes, tal como lo hacen las alas, las garras y los ojos, criaturas primitivas que tienen órganos? Si, por ejemplo, alguna especie de insecto colmena se hubiera vuelto inteligente en otro planeta, o incluso aquí, podría ser mucho más viejo que nosotros, y su mente es mucho más primitiva en su estructura. ¿Cuál sería una inteligencia más primitiva? Me preguntaba si tal cosa podría implicar menos diferenciación de criatura a criatura que la nuestra, con menos conciencia individual e independencia. Si fueran una colmena, podrían comunicarse como una colmena, usando una mezcla compleja de sonidos, movimientos, olores, e incluso métodos como veterinario desconocido. Nuestro conocimiento de las especies de colmenas de la Tierra es muy limitado. Una colmena inteligente en su conjunto podría ser muy poderosa, pero como individuos, bastante limitada tanto en fuerza como en comprensión. Podrían tener, en esencia, una solamente enorme. Talmente puede parecer muy buena, pero muy lentamente. Eso sin duda explicaría por qué fueron tan cuidadosos al tratar con nosotros. Un solo ser humano podría ser mucho menos sabio que ellos, pero también pensar mucho más rápido. Había estado asumiendo que cualquier visitante sería mucho más inteligente que nosotros. Y si eso fuera solo una parte de la verdad. En términos de evolución terrenal, el hombre surgió muy recientemente. Quizás eso también significa que el hombre no es la criatura menor, sino la más avanzada. Si esto fuera así, entonces las formas más antiguas, menos rápidas y flexibles podrían vernos como un peligro para ellos. Incluso podrían querer encarcelarnos aquí en nuestra tierra, o hacer algo peor que encarcelarnos. Y, sin embargo, no tenía la sensación de que fueran tan hostiles como severos. También estaban al menos algo asustados de mí. Estaba seguro de eso. En cierto sentido, su aparición en la conciencia humana me pareció representar la vida. O el universo mismo, comprometido con algún acto profundo de creación. Sentado allí en ese momento, de repente me di cuenta de que todas mis preguntas sobre si mis experiencias eran reales o no tenían sentido. Por supuesto que eran reales. Los había percibido. Una pregunta más precisa era, ¿qué eran? ¿No eran enteramente mentales, al menos no en un sentido convencional? Otras personas que habían sido testigos de sus laterales efectos. La luz vista por Jacques Sandulescu el 4 de octubre, el estafador escuchó a Annie Gotlieb, y la explosión percibida por mí, mi esposa, Annie. Y mi hijo sugirió que lo que sucedió esa noche fue más que una experiencia psicológica. Y las docenas de historias similares contadas por una sección tan transversal de la población también sugirieron que sí se sostenía una explicación psicológica. Uno tonelada tendría que ser de lo más radical. En cierto modo, mientras estaba sentado en mi escritorio en medio de la noche, encontré la noción de todo este testimonio tranquilizador. Pero de otra manera, en realidad parecía peligroso. Fue corrosivo para mi comprensión de mí mismo y de la realidad. Mi mente giró, inevitablemente, hacia la parte de la hipnosis que había cubierto el evento aparente en mi infancia. No tenía ningún recuerdo de haber sido tomada cuando tenía 12 años, y mucho menos cuando estábamos a bordo de un tren en movimiento. Y sin embargo, las personas informan que esta experiencia comienza en todo tipo de momentos improbables, el más improbable mientras conducen automóviles. Si es una especie de trance hipnagógicas, ¿por qué no ir fuera de la carretera, o por lo menos se pasa a una luz más o menos durante el par de horas la experiencia usualmente y dura? Mi hermana y mi padre y yo hicimos un viaje en 1957 a Madison, Wisconsin, para ver a mi tía y tío y sus hijos. En el camino de regreso estaba terriblemente enfermo. Teníamos un salón en el Texas Eagle desde Chicago hasta San Antonio, y gran parte del viaje se realizaba de noche. En ese momento, sentí como si hubiera abierto la puerta de mi patio familiar en la cabaña y no hubiera encontrado pasto, ni flores, ni hemlocks altos. Todo lo que había allí era un cielo azul ilimitado y vacío a través del cual, si cruzaba el umbral, me caería para siempre. En esa nota me di por vencido. Se estaba empujando hacia las tres de la mañana y fue finalmente tan agotado que no podía permanecer despierto. Fui a la cama. No recuerdo ningún sueño. Cuando llegó la mañana, me trajo un solo pensamiento, tenía que ver esto. Tenía que entender, en la medida de lo posible, lo que me estaba pasando. No importa lo que realmente era, mi yo interior estaba reaccionando a esto como si fuera una experiencia real con personas reales. En los próximos días me enfrenté al hecho de que tenía una relación con ellos, a pesar del hecho de que yo podía no incluso estar seguro de que existían. Deseaba poder creer que la experiencia nunca había lastimado a nadie. Pero no podía creer eso, no en vista del tremendo estrés que había sufrido. Antes de someterme a la hipnosis, el gran problema fue, ¿sucedió o no? En otras palabras, ¿fui una víctima o un loco? Esta pregunta literalmente estaba masticando mi alma. Fue intolerable. El día antes de conocer a Wood Hopkins casi salté por una ventana. Soy afortunado. Encontré a Olmy Hopkins, y él encontró a Don Klein. ¿Qué pasaría si hubiera pedido ayuda a alguien irrevocablemente convencido de que fui víctima de alucinaciones o psicosis y demasiado inflexible incluso para considerar otra posibilidad? Podría haber saltado. La mentalidad abierta de Don Klein frente a los temerosos y lo fantástico ha sido fundamental para ayudarme a aprender a vivir con incertidumbre. Debido a la inteligencia del enfoque, me hice más fuerte. Y con mi fuerza llegó, a partir de abril de 1986, una gran cantidad de investigación. Leí miles de páginas de material sobre todo el fenómeno y todas sus implicaciones científicas y culturales. Si los visitantes realmente están aquí, se podría decir que están orquestando nuestra conciencia de ellos con mucho cuidado. Es casi como si la hubieran encontrado aquí por primera vez a finales de los años 40, o hubieran decidido en ese momento comenzar a emerger en nuestra conciencia. Al parecer, la gente comenzó a ser tomada por ellos casi de inmediato. Pero pocos recordaban o informó este hasta el mediado seis corbatas, sin embargo, su participación con nosotros podría haber sido muy íntima, desde el principio. Muchos de los que han sido tomados reportan experiencias en la primera infancia. Algunos datan de mucho antes de que se informaran los primeros discos después de la Primera Guerra Mundial 1. Lo que pudo haber sido orquestado con gran cuidado no ha sido tanto la realidad de la experiencia como la percepción pública de la misma. Primero, la nave se vio desde lejos en los años 40 y 50. Luego comenzaron a observarse a distancias cada vez más cercanas. A principios de los años 60 había muchos informes de entidades y algunos casos de secuestro. Ahora, a mediados de los 80, yo y otros, en su mayoría independientes unos de otros, hemos comenzado a descubrir esta presencia en nuestras vidas. Aunque no ha habido pruebas físicas de la existencia de los visitantes, la estructura general de su aparición en nuestra conciencia ha tenido en mi mente la clara apariencia del diseño. A pesar de lo que me habían hecho, no odiaba a los visitantes. Como conocía su fuerza, pero no sus motivos, me asustaron. Pero deseaba ser objetivo sobre ellos, incluso hasta el punto de decir que definitivamente podrían ser algo desde el interior de la mente en lugar de desde cualquier otro lugar del universo. El hecho de que representaran una fuerza real parecía difícil de discutir. Pero que esta fuerza pudiera ser esencialmente de origen humano seguía siendo una posibilidad definitiva. Ciertamente, no parecían humanos en absoluto. Bajo hipnosis describí el enfoque de la pequeña figura que llevaba las extrañas cartas y el casco. Se puso todo pequeño y lleno de firmeza junto a mi cama e hizo un gesto de semáforo con los puños cerrados. Salté de la cama, me quité el pijama y me presenté desnuda ante él y sus soldados, pensando en el buen ejército llenando mi cabeza. No había nada humano en él, excepto que tenía dos brazos, dos piernas y una cabeza. Dada su renuencia general a exponerse a nosotros de una manera abierta y obvia, puede suponerse que están intentando un grado de influencia o evitan el control sobre nosotros, pero que al menos presente una apariencia de cumplimiento de nuestra parte. Aproximadamente dos semanas después de mi última sesión de hipnosis, los tres volvimos a la cabaña por primera vez desde Navidad. Han todavía sabía poco, nuestro hijo, nada. Hasta que llegué allí no me di cuenta de que había confiado a estas otras dos personas a esta experiencia sin dejarles saber lo que podría estar sucediendo. ¿Pero qué puedo decir? ¿Que podría ser peligroso? ¿Era eso cierto? ¿O debería yo he dicho a ellos para decidir por sí mismos? Probablemente, pero no lo hice. Más tarde, después de que Han se había sometido a la hipnosis y supiera toda la historia, dijo que nunca, nunca se habría alejado de la cabaña. Y nuestro hijo, si él estaba involucrado, había poco que pudiéramos hacer, excepto agonizar. Escuchar mi propiamente contar la historia. Había estado involucrado la mayor parte de mi vida. Tan pronto como volvimos. Me di cuenta de lo preciosa que se había vuelto nuestra cabaña para mí. Uno pensaría que el descubrimiento de algo como esto en la vida de uno crearía un pánico absoluto y un miedo especial con respecto al lugar donde había sucedido. Al principio, la idea de la cabaña me llenó de temor, pero cuando volvimos me sentí más reconciliado con mi situación. Era como si ignorar lo que me estaba pasando requiriera un esfuerzo muy sustancial. Los recuerdos de la pantalla y la amnesia deben mantenerse, y hay un costo emocional. Si la mía no fuera una experiencia poco común, podría ser que vivimos en una sociedad que tiene un hematoma secreto. Pero a medida que más de nosotros nos permitimos ver lo que hemos luchado por ignorar, tal vez el moretón comenzará a sanar. De pie en nuestra sala de estar, recordé mi propio estado de angustia, en realidad, el año pasado más o menos. ¿Cuántas veces había pasado por esa casa o mi departamento a medianoche, abriendo armarios y mirando debajo de las camas? Siempre estaba perplejo conmigo mismo, porque no subestimé mi urgencia de investigar, especialmente las esquinas y las grietas. Siempre miraba hacia abajo en los armarios, buscando algo pequeño. Bajo hipnosis recordé que sentía que algo muy extraño estaba a punto de ponerme la mano encima y llevarme lejos. Era un sentimiento muy curioso, no muy diferente del estado de ánimo creado por el sonido del viento en los árboles nocturnos, o el lanzamiento de la luz de la luna sobre una corriente incómoda. En la superficie yo era bastante normal, pero había un persistente tono de miedo. Me sentí observado. A pesar de que sabía que en realidad no estaba siendo observado. Compré mi DUN. Tenía instalada la alarma antirrobo. Tengo las luces sensibles al movimiento. ¿Para qué se suponía todo esto en ese rincón pacífico y libre de delincuencia del mundo? Incluso en ese momento había tenido problemas para racionalizar mis miedos. Ahora estaba claro que no se referían a ladrones convencionales y tal, sino a esta presencia furtiva en mi vida. Y esta presencia parecía venir. Para mí ser bastante real. En el momento en que entré en la habitación me sorprendió lo que sólo puedo describir como un sentido de la verdad. Estar en el lugar donde ocurrieron los hechos me hizo esencialmente imposible separarlos de otra realidad. Toda la experiencia del vigésimo sexto, especialmente los primeros momentos, descansaba en la parte de mi mente que recordaba la realidad, y estaba tan completamente distinguida del sueño como cualquier otro recuerdo real. Esos primeros momentos, cuando la persona que llevaba las tarjetas con forma de escudo entró en la habitación, fue un recuerdo. No estaba en ningún tipo de trance cuando eso sucedió. No estaba dormido había estado consciente y tenía un estado que parecía ser normal en todos los sentidos. Ahora estaba parado en esa habitación mirando la puerta, el piso, la cama. Entonces seis, detrás de la puerta, una hendidura en la pared que había sido hecha por la puerta al abrirse con fuerza considerable. ¿Hicimos eso o lo hicieron? Al estar de nuevo en la habitación, mis recuerdos del 26 de diciembre se hicieron bastante distintos. Podía ver venir a los visitantes, recordar mi terror, mi lealtad paradójica a sus órdenes. Recordé cómo se había sentido al ser tocado por ellos. Fueron rápidos y precisos en sus movimientos. Recordé el olor de ellos, la apariencia de sus lugares, y sobre todo recordé cómo era estar con ellos. Había miedo, asombro, incluso una especie de amor. Hacía frío en la cabaña, y pronto bajé las escaleras y encendí un fuego. Tuvimos súper y acostamos a nuestro hijo con una historia, luego me senté en una silla favorita con una copa de vino y miré las llamas, pensando. Quería abordar esto desde el punto de vista más productivo posible. En lugar de tratar de decidir quiénes serían los visitantes y qué querrían para ellos, pensé concentrarme en mí. Propios sentimientos y pensamientos sobre ellos. Ausente incluso una chispa de cierto conocimiento sobre ellos, realmente no había otra opción significativa. Miré el ventanal negro a través de la habitación, viendo sólo mi propio reflejo tenue. Como claramente lo recordé barrer fuera del porche allá en la noche de la vigésimo sexto, salir al aire con las pequeñas personas girando a mi alrededor. Que queda en la mente de mi ojo es una imagen que recordaba bajo hipnosis de mi cabina, de mi ventana de la habitación oscura y la ventana de mi hijo por debajo de ella con la luz que brilla débilmente noche detrás de las cortinas. Al salir de me sentía un dolor como si me había muerto, y que es la razón por el momento fue enterrado en la amnesia. Luego, tuve la impresión de que todos los árboles debajo de mí estaban repentinamente unidos en una gran masa de troncos y ramas. Cuando se separaron nuevamente, estaba sentado en la pequeña depresión con algunos guardias a mi alrededor. Todavía tenía la idea de que alguien me estaba hablando en ese momento, pero no recordaba lo que se dijo. La voz que recordaba era una que parecía estar dentro de mi cabeza. Esto puede parecer una especie de transferencia de pensamiento, pero también puede ser algo más comprensible. El cerebro es un dispositivo eléctrico. Como tal, tiene un campo electromagnético débil e incluso emite muy, muy débilmente en la parte radioeléctrica del espectro. Específicamente, contiene una porción de una onda de campo electromagnético de frecuencia extra baja, ELF, a una frecuencia entre 1 y 30 herzios. El corazón y la musculatura también desarrollan campos electromagnéticos en el rango de frecuencias extra bajas. Una tecnología más aguda que la nuestra podría ser capaz de mediar en gran medida el funcionamiento mental y físico mediante el uso de transmisores y receptores ELF sensibles. Es más prosaico, tal vez, que la magia de la percepción extrasensorial. Pero tiene la plausibilidad suficiente para sugerir que el control externo de la mente, e incluso la implantación de percepciones, escuchar voces dentro de la cabeza, no está fuera del alcance de la posibilidad. Debo agregar aquí que la Tierra misma genera una buena cantidad de ELF en el rango de 1 a 30 herzios. Quizás hay condiciones naturales que desencadenan una respuesta en el cerebro que produce lo que es esencialmente una experiencia psicológica de un tipo raro y poderoso. Tal vez tenemos una relación con nuestro propio planeta que no entendemos en absoluto, y los antiguos dioses, el hada y los visitantes modernos son sus efectos secundarios. Es cierto que esta idea es descabellada. ¿Pero qué hay de eso? Así son todos los demás. Sin embargo, sentado frente a mi fuego, descubrí que no podía concentrarme en las hipótesis. Mi mente seguía volviendo a la memoria. Intelectualmente, no estaba seguro de cuáles eran los visitantes. Pero mi yo emocional no compartía la indecisión. Mi respuesta emocional fue a personas reales, aunque no humanas. La hipnosis había hecho los recuerdos muy vívidos. Cuando salí del bosque bajo hipnosis, realmente sentí la sensación de correr hacia arriba, como si estuviera en un elevador extremadamente rápido. Vi los árboles debajo de mí, de pie en la noche, brillando débilmente con una capa de nieve. Puedo recordar verlos entre mis rodillas, cada vez más pequeños. El espacio al que entré olía a queso cheddar tibio con un toque de azufre. Este olor a azufre ha sido reportado por otros. Había un mono descartado tirado en parte en el banco, en parte en el piso. Tenía la fuerte impresión de que estaba en una sala de estar de algún tipo. En su mayor parte, las personas sienten que están en una sala de examen. Sentado, era lo más asombroso, que he visto en mi vida, hace tanto más sorprendente por el hecho de que la conocía. Pero no sé qué. Para mí, esta es una mujer, tal vez porque sus movimientos son tan elegantes, tal vez porque ha creado estados de excitación sexual en mí, o tal vez es simplemente el recuerdo de su mano tocando el costado de mi pecho una vez, tan ligeramente y sin embargo. Con tanta firmeza. En los meses siguientes descubrí que las personas que habían tenido la experiencia a menudo sentían que estaban familiarizadas con uno de los visitantes, y generalmente percibían que esta persona era de sexo contrario. En general, las personas acudían en busca de ayuda con un solo recuerdo, tal vez dos. Cuando descubrían una continuidad de experiencia, por lo general estaban tan aturdidos como yo. También noté que el hecho de que las personas reporten experiencias de múltiples visitantes en el transcurso de sus vidas se había publicado de manera mínima, incluso en la literatura sobre ovnis. Estaba prácticamente seguro de que mi propia hipnosis fue la primera vez que encontré lo que me pareció una idea increíblemente improbable. Fue interesante para mí que tantas personas compartieran la idea de múltiples experiencias, dado que ha habido muy poco refuerzo cultural. Las cuentas publicadas generalmente evitaban este aspecto, porque una sola experiencia con los visitantes estira tanto la credibilidad que una afirmación como esta parece imposible de mantener. Esa noche en la cabaña, me encontré pensando en el que conocía, volteando su presencia una y otra vez en mi mente. Tenía esos ojos asombrosos y electrizantes los enormes ojos fijos de los viejos dioses. No tenían rasgos distintivos, en el sentido de que no podía ver ni pupila ni iris. Estaba sentada frente a mí, con las piernas estiradas y las manos sobre las rodillas. Sus manos eran anchas cuando se colocaban planas, estrechas y largas cuando colgaban a sus costados. Había una estructura, quizás de huesos, apenas visible debajo de la piel. Y sin embargo, otras partes de su cuerpo parecía casi como una especie de exoesqueleto, como un insecto debería tener. Ella era indudablemente atractiva para mí. En cierto sentido, pensé que podría amar este ser, casi tanto como mi propio anima. Llevé hacia ella los mismos sentimientos de terror y fascinación que podría sentir hacia alguien que seís mirándome desde las profundidades de mi inconsciente. Había en su mirada un elemento tan absolutamente implacable que yo también tenía otros sentimientos sobre ella. En su presencia no tenía libertad personal en absoluto. No podía hablar, no podía moverme como deseaba. Me pregunté, antes del incendio, si eso no era una especie de alivio. Había informado que me había aterrorizado en su presencia. Ciertamente recuerdo el miedo. Pero fue una descripción precisa de mi estado actual. Si pudiera renunciar a mi autonomía a otro. Podría experimentar no solo miedo sino también una profunda sensación de descanso. Sería un poco como morir realmente entregarse de esa manera, y estar con ella también era un poco como morir. Cuando me sostuvieron en sus brazos, había estado tan indefenso como un bebé, llorando como un bebé, tan asustado como un bebé. Me di cuenta de que los estados extraordinariamente poderosos que estaba examinando podrían llevarme en dos direcciones indeseables. Primero, la pura impotencia que evocaron creó asombro, lo que podría conducir a un deseo de cumplir y luego amar. Segundo, el miedo causó tal confusión que uno no podía estar seguro de cómo sentirse. Su mirada parecía capaz de penetrarme profundamente, y fue cuando la miré directamente a los ojos cuando sentí mi primer sabor de profunda inquietud. Era como si cada detalle vulnerable de mi ser fuera conocido por este ser. Nadie en el mundo podría conocer a otra alma humana tan bien, ni un hombre podría mirar a los ojos de otro tan profundamente y con tal efecto exacto. De hecho, podía sentir la presencia de esa persona o cree en mí, lo cual era tan inquietante como curiosamente sensual. Sus ojos a menudo se describen como ilimitados, inquietantes y descubriendo el alma. Puede otra cosa que no sea una parte de uno mismo conocer tan bien. Es posible, ciertamente. Para una inteligencia de un poder suficientemente mayor, puede ser que parezcamos tan obvios como los animales, y podríamos sentirnos tan expuestos como algunos perros cuando sus amos los miran fijamente a los ojos. La constatación de que algo realmente estaba ocurriendo dentro de mí porque esta persona me estaba mirando, que aparentemente podía mirarme, me llenó del anhelo más profundo que puedo recordar haber sentido y con la más profunda sospecha. Esa noche en la cabaña me pregunté si era el impacto de la experiencia lo que había arreglado la imagen de este ser tan vívidamente en mi mente, o si la comunión de alguna manera cobró vida dentro de mí. Y estaba ella todavía aquí en algún sentido viendo incluso mientras me sentaba ante mi fuego. Cuando la recordé, me encontré llena de preguntas sin forma. Atientas por lo que me dejó perplejo, recordé un intercambio que ahora parecía muy importante. Había tenido una impresión muy clara de ella, de que era vieja. No solo envejecido, como una persona mayor, sino realmente viejo. ¿Por qué había sentido esto? No pude estar seguro. Todavía recuerdo su voz, suave, proveniente de no sé de dónde, respondiéndome, «Sí, soy viejo». Cuando ella habló en mi cabeza, había una cualidad melodiosa. Pero cuando usó su voz, era sorprendentemente profundo provenir de una criatura tan leve. Que era más que un bajo, que sonaba como si estuviera en auge a cabo desde el fondo de una cueva. Recordé mi protesta hacia ella cuando me tranquilizó acerca de que la operación no me lastimaba. La sensación de impotencia era algo horrible de contemplar. «No tienes derecho», le había dicho. «Tenemos derecho». Cinco palabras enormes. Impresionantes palabras. «Tenemos derecho». ¿Quién se los dio? ¿Por qué progreso ético habían llegado a esa conclusión? Me preguntaba si requería debate, o si les parecía tan obvio que nunca lo cuestionaron. El fuego delante de mi chisporroteo. Abrí el respiradero de la estufa y estalló de nuevo obedientemente. Tal vez su derecho vino de una dirección diferente de lo que uno podría pensar. Si fueran parte de nosotros, podría ser que les concediéramos el derecho que afirman. Al escuchar el crepitar del fuego mezclarse con el tic-tac del reloj, pensé que tal vez podría recibir voces de instrucción. Después de terminar Nature's End con James Cunetka, comencé a sentir firmemente que la situación mundial actual era insostenible. No pensé que el mundo realmente se estaba acabando, pero podría haber sido fácilmente persuadido de que la biosfera pronto cambiaría de manera tan catastrófica que se perdería una inmensa cantidad de vida humana. Me preguntaba si una mente, contemplando terrores como este, podría proveerse de dioses, solo para aliviar la carga de estar solo con el miedo. Sin embargo, si fueran visitantes reales, quería saber la ética detrás de su afirmación de su derecho. Por supuesto, nosotros mismos apenas cuestionamos nuestros derechos sobre las otras especies en la Tierra. Qué extraño era encontrarse de repente bajo el mismo poder que uno asume tan fácilmente sobre los animales. Pensé en algunas vacas bajas, sus campanas sonando en una tarde de Texas hace mucho tiempo, o en mi gato dormido en mi regazo en la ciudad. Confiando completamente en sí mismo en un afecto que para mí era casual, pero para nadie era el centro del universo. Recordé cuando mi padre me llevó a un matadero en Fort Bort. Y escuché el rumor del pánico y seis las espaldas de los novillos y el blanco cremoso de sus ojos. Olí la mancha de estiércol, orina y sangre, y escuché el constante crujido de los golpes y el resplandor de las sierras. Y en un instituto de investigación en San Antonio, seis jaulas de monos con hileras de capuchinos manipulados, afeitados, con las cabezas rosadas cosidas o abiertas delicadamente, y las temblorosas ondas cerebrales y el chirrido de ruido cuando se estimuló el centro de vocalización de uno de ellos. La información de los estudiantes de posgrado. ¿Qué pensaba el mono con la aguja en el cerebro de sus observadores? Eran dioses a los que se sometía con una noble pasividad porque no podía hacer nada más. También seis cadáveres de monos en el basurero. Por más que lo intenté, simplemente no tuve la sensación de que los visitantes estuvieran aplicando la misma ética fría a su relación con nosotros que la nuestra con los animales. Sin embargo, había algo de eso en eso, definitivamente. Fui capturado como un animal salvaje el 26 de diciembre, desamparado y arrastrado fuera de mi guarida a la noche. Tampoco sentí que simplemente me estaban estudiando. De ningún modo. Me habían cambiado, me habían hecho algo. Podía sentirlo claramente esa noche, pero no podía articularlo. Más tarde, pensé para mí mismo que me estaban domesticando. Tal vez este aumento gradual en la intimidad del contacto que se ha producido a lo largo de los años tiene que ver con eso, no se están domesticando a todos. Después del diálogo sobre los derechos, la mujer me llamó la elegida y procedía a enojarme. Lo seis como una estratagema y reaccioné con desprecio. Ella movió la cabeza de lado a lado, cantando oh, no. Oh, no. Había insistencia en su voz, y Dios recordaba claramente haber visto a una mujer con un vestido de flores decir esto. ¿Pero dónde? ¿Cuándo? La memoria flotaba libremente, sin referencia. Solo había una mujer con un vestido blanco de flores delante de un grupo de ellos gritando alabado sea el Señor cuando le dijeron que había sido elegida. Quizás lo que querían decir es que todos hemos sido elegidos, y todos estamos siendo domesticados. Nadie ha domesticado a la humanidad. Somos, por lo tanto, una especie salvaje, tan salvaje como el día que fuimos aullando a través de la sabana. Quizás el proceso de domesticación de convertirse en una especie civilizada no nos domesticaba a los visitantes, sino solo a nosotros mismos y luego no muy bien, dada nuestra violenta historia. Esa primera noche, de vuelta en la cabaña, miré el sofá donde me habían dejado el 26 de diciembre. Me pregunté si la vieja tierra no se sentaría de una manera oscura e interna justo en el momento en que tomé conciencia allí. Tal vez sus emisiones de baja frecuencia cambiaron y no me caí de esa habitación escondida en el cielo, sino de un poco de paseo en mi propia casa nocturna. Me preguntaba si había alguna relación entre mi experiencia y el paseo místico del chamán, o el paseo nocturno de la bruja. Había leído mucho en las obras de búsqueda mística y mitología, y en retrospectiva me sorprendió que me sorprendería tanto cuando finalmente llegara a la parte más oscura del alma y encontrara algo allí. Ahora que estaba de vuelta en la escena de mi experiencia, sentí que yo siempre sabía lo que me iba a encontrar, y que todos los de mi sorpresa era en sí una especie de ilusión. Reflexioné que el secuestro a una habitación redonda tenía una larga, larga tradición en nuestra cultura, había muchos de esos casos en la tradición de las hadas. La historia llamada Conla y la doncella de hadas, como se recoge en Celtic Fire y Tales de Josef Jacobs, Bodley Had, 1894-1985. Con algunos cambios podría ser una historia moderna de los visitantes. Tan sugerente como esto fue de las posibles raíces históricas de la experiencia, no fue más definitivo de ese origen de lo que todo el texto era de la noción de visitantes recientes. Quizás el hada era una especie real, por ejemplo. Quizás ahora flotaban en objetos voladores no identificados y manejaban varitas que producían perspicacia porque habían disfrutado de su propia revolución tecnológica. Cada vez que uno decide si esto es psicológico o real, pronto encuentra una teoría que reabre con fuerza el caso a favor de la noción opuesta. La parte más difícil de mi material hipnótico fue la regresión repentina a 1957. ¿Cómo podría explicar eso, incluso en términos de visitantes? Para hacerlo, tuve que revisar toda mi comprensión de cómo había sido mi vida. Al comienzo de este capítulo me describí a mí mismo como profundamente molesto por esa regresión inesperada. Bueno, eso fue verdad. Pero no fue más que un leve estado de inquietud en comparación con cómo me sentía después de haber hecho un cuidadoso inventario de mi pasado. 4. Un niño dijo, ¿qué es la hierba, llevándomela con las manos llenas, como podría responder al niño? No sé qué es más que él. Walt Whitman. Canción de mí mismo. De hojas de hierba. El cielo debajo de mis pies. Un viaje por mi pasado. El viaje de regreso. Verano, 1957. Cuanto más lo pensaba, menos capaz era de aceptar la idea de que esto me había estado sucediendo la mayor parte de mi vida. Cuando Wood Hopkins me preguntó si recordaba algo en el pasado, mencioné algunos incidentes extraños. El recuerdo de ser tomado de la lluvia no estaba entre ellos. Si acepté que esto sucedió y que fue enterrado aún más completamente que los eventos del 4 de octubre, ¿qué más debo aceptar? Inevitablemente, que mi vida consciente no era más que un disfraz para otra realidad. Que es fácil especular sobre tal cosa en una noche de reposo, pero cuando uno considera la intensidad de la experiencia terrible de lo que recordaba, pensando que esto podría haber sucedido una y otra vez que tenía el potencial para romper mí. Aún así, no podría simplemente rechazar la noción. ¿Por qué debería yo? Porque parecía improbable. Todo esto parecía improbable. Como experimento, decidí volver a mi pasado y ver qué se me ocurría. Lo mejor que pude revisé los años para obtener pistas de este material. Sin embargo, me preguntaba cómo podría saber si la búsqueda y el hallazgo fueron el mismo acto. Tal vez no pasó nada en ese tren. Probablemente nada lo hizo, y no hay forma de saberlo. Necesitaría algún tipo de corroboración antes de comenzar a considerarlo como una posibilidad seria. Se parecía como un truco de la mente. Entonces recordé esa sesión de hipnosis. Y pensé para mí mismo que el verdadero truco de la mente podría estar sucediendo ahora. Mis recuerdos fueron tan espontáneos. Y parecía tan vívidamente real. No se hizo la sugerencia de que yo regresara a los 12 años. Y veterinario. Ahora recordaba esa fila de soldados durmiendo en esas mesas tan bien como recordaba el salón del tren en el que estábamos. Para proteger mi cordura. Tenía que creer que esto era algo comprensible. Si se trataba de un contacto, entonces debía estar avanzando de alguna manera que pudiera entender. Han estado aquí por un tiempo. Multa. Últimamente, porque me mudé a un área aislada, me encontraron. Que al menos podría entretener. Pero no podía aceptar la idea de que estuvieran tan involucrados en mi vida. Encontré una fotografía mía durante la primavera de mi duodécimo año, que me mostró el uniforme de la escuela de San Antonio en San Antonio. Aquí había un niño tan limpio que parecía haber sido pulido junto con los rifles cruzados de latón en los cuellos de su uniforme. La imagen está inscrita, para mi querido padre con amor. Viti. La limpieza era un engaño total. No podría haber durado más que el tiempo preciso que tomó para tomar la fotografía. A los 12 solía estar involucrado en travesuras de uno u otro tipo. Raramente estaba limpio. Raramente me quedaba quieto. Miré a las vísperas del niño. No me parecía atormentado, ese chico solo coqueteaba con la pubertad. En mayo de ese año había nacido mi hermano menor. Y la casa estaba consecuentemente en agitación. Solo algo de eso es agradable. Pasé mucho tiempo en mi habitación leyendo. Ese verano leí Life on the Mississippi y también fue el verano de mi descubrimiento de Kafka. Una tarde, encontré a mi madre leyendo, La metamorfosis. Después de eso leí, Tetrial. Bajé a la biblioteca pública de San Antonio en el autobús y me senté en la gran sala de lectura debajo del ventilador y leí Kafka hasta que el bibliotecario comenzó a inquietarse, luego me cambié a Robert Benchley por el resto de la tarde. Mi cara sonriente escondió a una persona llena de conflictos, tratando de hacer frente a la repentina presencia de un bebé en un hogar establecido y descubriendo debajo de las sábanas por la noche que los pecados sobre los que los niños mayores susurraban eran reales, y si alguna vez fueron pecados. Estaba profundamente en conflicto sobre mi catolicismo, preguntándome si los principios de mi fe podrían ajustarse a la imagen que estaba formando del mundo. Le pregunté por qué el Papa no había salvado a los judíos de Hitler. Pregunté por qué la iglesia había quemado gente en la hoguera, y qué tiene que ver la abstención de carne el viernes con llegar al cielo. Y si el peor castigo en el infierno era echar un vistazo al cielo y no ir, entonces qué pasa con las monjas en el limbo que estaban allí cuidando a los bebés no bautizados con los que los ángeles no querían molestarse. Habían tenido más que un vistazo del cielo. Habían estado allí por un tiempo. Entonces, no los estaba enviando al limbo en realidad enviándolos a las profundidades de un infierno personal. El Papa cerró limbo antes de que resolviéramos eso en la clase de catecismo, desafortunadamente. Aún así, mi fe era un fuego ardiente en mí. Especialmente amaba a Cristo y a María, y solía orar con gran fervor cada vez que estaba atrapado en la iglesia. Entonces el sacerdote invariablemente decía, «Ve, la misa ha terminado», cuando todavía quedaban diez minutos. ¿Pero por qué? En casa conseguí un libro de George Gamow sobre la relatividad. De repente entendí cómo las monjas podían tomar limbo. Comprendí por qué la misa terminó y no terminó al mismo tiempo. Todo era relativo. Einstein, al describir el universo físico, también describió la lógica interna de la iglesia, permitiéndome preservar mi fe. Pero cuando mencioné a Einstein con mi madre, ella dijo, «Somos católicos. Los católicos somos absolutistas». Ella y yo pasábamos horas juntos para sentarnos a hablar en los escalones del porche delantero. Hablamos de todo, desde la relatividad general hasta el precio de las zapatillas de tenis. Solía tratar de disuadirla de su religiosidad, pero ella era una intelectual católica en los embriagadores días de los años 50, cuando la misa todavía estaba llena de misterio y había muchos potenciales fascinantes y sutiles para el pecado. A mi clase de catecismo se le pidió que escribiera ensayos que probaran la existencia de Dios. La mía, una ecuación con un argumento intencionalmente tautológico, fue declarada inspiración inspiradora. Cuando la maestra se enfrentó a esto, mi madre dijo, «Pensar que los niños podrían inspirarse en el demonio es en sí mismo una inspiración demoníaca». Esos tiempos no eran más inocentes que éstos, pero eran menos complejos. No recuerdo pensar ni hablar en absoluto sobre extraterrestres. Sin embargo, cuando recientemente le pregunté a un amigo de aquellos días cuál era la experiencia más extraña que podía recordar, me sorprendió descubrir que su respuesta me involucró. Cuando le hice la pregunta, no había estado expuesto de ninguna manera a este material. Aquí está la historia que contó. Cuando teníamos 13 años, aparentemente le anuncié que los astronautas me habían enseñado cómo construir una máquina antigravedad, que estaba construyendo en mi habitación. Esto fue en el verano de 1958. No recuerdo la génesis de esta máquina, pero ciertamente recuerdo haberla construido. No había magia en la cosa, era sólo un conjunto de electroimanes tomados de motores viejos. El efecto antigravedad supuesto se basa en un principio de contrarotación. Cuando conecté mi ensamblaje, hubo un gran zumbido, el electroimán en el centro de la cosa giró locamente. Y las luces de la casa comenzaron a latir. Todo el asunto gimió y revoloteó. Hubo lluvias de chispas. Los gritos de alarma de los padres se alzaron desde abajo. Cuando la máquina se destruyó a sí misma, la pulsación de las luces de la casa se atenuó, hasta que las bombillas brillaron rojo anaranjado. Luego estallaron en llamas, un buen número de ellos explotó en el proceso. Finalmente, me las arreglé para tirar del enchufe. En lugar de contarles a mis padres lo que había sucedido. Corrí escaleras abajo y fingí ignorancia. No necesitaba fingir miedo. El amigo informa que lo llamé Gran Ansiedad y dijo que tenía miedo de que el espacio estuviera loco porque había perturbado su campo de poder. Posteriormente descubrí que existe toda una mitología de la tecnología de platillo volador, y gran parte gira en torno al concepto de imanes contrarotativos. Una de las otras personas que he conocido y que han recordado que la llevaron cuenta una historia interesante. Él conoce a un hombre, otra víctima, a quien se le dieron instrucciones detalladas sobre cómo construir un motor de este tipo. Al hombre se le dieron instrucciones durante una experiencia de secuestro durante los años 50, y afirma que le dijeron que no recordaría nada hasta 1985, cuando de repente encontró su mente llena de planes muy detallados. Se explicaron los tamaños exactos de los electroimanes y sus distancias entre sí, y había mucho sobre los materiales a utilizar. Al no haber visto estos planes, no puedo evaluarlos más que comentar que la idea de que los imanes de rotación de cualquier tipo producirían energías inusuales en todas las moscas frente a la teoría magnética moderna. Pero él afirma que cuando construyó este dispositivo, todos los objetos metálicos en su establo fueron atraídos instantáneamente hacia él y fue golpeado por un motor de automóvil volador. Al día siguiente, el establo se quemó en el suelo en un incendio inexplicable. Sería más fácil creer en la verdad de todos estos efectos si se usaran bobinas superconductoras en lugar de electroimanes. Es terriblemente difícil ver de dónde vendría un campo tan poderoso, dada nuestra comprensión actual del magnetismo. Realmente no creo que detalles como la construcción de un motor puedan ser parte de algún sistema alucinante compartido. Recordemos que ni siquiera recordaba mi máquina antigravedad, sino que un amigo me lo recordó. Mi máquina fue construida en 1958. Más de 20 años después, este otro hombre parece haber construido una versión más exacta de la misma cosa, supuestamente basada en los planes obtenidos en el mismo periodo. El día después de que construí mi dispositivo. Recuerdo haber sido capturado con una feroz necesidad de alejarme de la casa. Fui a la casa de campo de mi abuela con ella, a pesar de que la ocasión era una de sus fiestas de la tarde. A eso de las cuatro sonó el teléfono de la casa de campo. Puedo recordar a mi abuela diciendo, «La casa se quemó. La casa de Mary Striever se quemó. La sangre acaba de drenarse de mí». Afortunadamente, toda la casa no se había quemado, solo el techo sobre el ala que contenía mi habitación. El incendio nunca se explicó de manera satisfactoria, aunque tengo la sensación de que estaba más relacionado con el efecto que la máquina antigravedad de un niño pequeño tuvo en el cableado que con la hostilidad de los visitantes molestos. Afortunadamente para mí, nunca me di cuenta de que mis padres podrían haber causado un desastre a esta escala. En julio de 1957, mi padre llevó a mi hermana, que entonces tenía 13 años, y a mí desde San Antonio a Madison, Wisconsin, para ver a su hermana y su familia. Volamos a Chicago y me alojé en el Hilton, donde accidentalmente dejé caer un gran batido de leche en una ventana del décimo piso. Pasamos la noche en otro hotel y luego viajamos a Madison para ver a los familiares. Una semana después regresamos a San Antonio en el tren. Toda mi vida he tenido un recuerdo de ese tren, visto desde arriba, corriendo por la noche. La mayoría de las ventanas son oscuras, lo que sugiere que es muy tarde. Hay espesos bosques de pinos, lo que significa que debe haber estado en Arkansas o más al norte, ya que el águila de Texas no atravesó los bosques de pinos del este de Texas, sino más bien a través de las llanuras entre Texarkana y Dallas y luego al sur por un país ondulado y sin rasgos distintivos. Por alguna razón, nunca había pensado dos veces en la extraña imagen del tren a toda velocidad. ¿Por qué lo habría visto desde esa posición? Puede ser que realmente estuve fuera de lugar en algún momento. No recordaba absolutamente nada acerca de que me bajaran del tren. Hubo una especie de recuerdo confuso de mi padre agachado en la parte de atrás de una litera superior en nuestro salón, con los ojos saltones y los labios torcidos hacia atrás desde sus dientes. Pero he siempre asumí que era una pesadilla provocada por el hecho de que estaba tan enfermo en el viaje. Mi enfermedad fue violenta. Vomité hasta que pensé que iba a morir, y sin razón aparente. No surgió nada más que bilis, pero los espasmos simplemente no se detuvieron. Ahora he añadido a este recuerdo un recuerdo vívido del ser empujando una vejiga por mi garganta. Este no es el único recuerdo que tengo de que los visitantes me hicieron comer cosas. En 1968 terminé con cuatro a seis semanas de tiempo perdido después de una persecución desesperada e inexplicable por toda Europa. Esto está asociado con un recuerdo perfectamente terrible de comer lo que siempre pensé que era una granada podrida, que era tan amarga que casi me partió la cabeza. Una enfermera me puso gotas en la lengua para ayudarme a mantenerla baja. ¿Pero qué enfermera? ¿Dónde? Nunca estuve en un hospital. Algo podría haberse metido en mi boca la noche del 26 de diciembre. Ciertamente recuerdo que intentaron abrirlo. Y luego me lavé los dientes. Esto se trata de la mayoría de los disturbios, cosa que todavía venir a través de toda esta vasta experiencia, no es el comer lo que me perturba, porque parece que he vivido, sino la coherencia estructural de la cosa. Primero estoy alimentado y vuelve a subir. Luego me vuelvo a alimentar y esta vez se usan gotas para evitar que el material vuelva. Años después, tonelada que la alimentación es tal una pequeña parte de la experiencia de que la memoria de la que está cubierto por otras cosas. En resumen, mis alucinantes amigos parecen haber aprendido algo sobre cómo hacer que digiera lo que sea que estén tratando de alimentarme. No he pensado en esas horas de enfermedad en ese tren durante mucho, mucho tiempo. Sin embargo, recuerdo cómo mi padre trabajó para ayudarme, y después de que se cansó, el portero del auto dormido entró y me abrazó. Un médico apareció en su bata de baño e intentó que bebiera un poco de agua. La enfermedad había comenzado repentinamente en medio de la noche y continuó hasta la mañana. Estaba durmiendo como un muerto cuando el tren finalmente llegó a la vieja estación de Mopac en San Antonio. Mi padre me llevó a un taxi y nos fuimos a casa. Cuando llegué allí, me sentía mucho mejor y ansiaba ver a mis amigos. Teníamos, después de todo. Estuve fuera durante casi dos semanas a mediados del verano, y durante los últimos veranos de la infancia sentí la creciente rareza de los días. Estaba lleno de emoción mientras conducíamos por Elizabeth Road. Tan pronto como me detuve para ayudar con el equipaje, me fui, olvidando mi enfermedad. Recuerdo que fue entonces cuando conté una historia, que ha permanecido en el fondo de mi mente durante años, de escuchar a un lobo aullando y ver a uno en la carretera. Incluso mientras contaba esa historia, recuerdo estar un poco confundido. Desde entonces se ha demorado, la imagen del lobo en el claro y el sonido de su voz resonando en la noche. De esa imagen ha surgido un intenso interés de por vida en los lobos, que se ha convertido en amor por esta maravillosa especie. La imagen fue central en la volfen y lobo de las sombras, y aparece de nuevo en El Salvaje, una novela que he escrito, pero no allí tonelada publicada. Mientras hablaba, sabía que realmente no habíamos visto un lobo, ni habíamos escuchado un aullido. ¿Por qué entonces lo estaba diciendo? ¿De dónde vino? Era uno de los recuerdos de pantalla que eran tan comunes en las experiencias con los visitantes. Mi recuerdo del incidente del 26 de diciembre fue bloqueado al principio por el recuerdo de la lechuza. Vi una lechuza una vez antes, también, durante los eventos de 1968. De paso, notó que, si mi amiga sabia y decidida de lejos es una mujer, se podría decir que su símbolo personal es un búho. El símbolo de Atenea era el búho. La palabra latina para búho es Strix, que también sirve como menú de brujas. En los primeros tiempos se pensó que encarnaba la sabiduría de Istar, la antigua diosa Eva mesopotámica con los enormes ojos fijos. El búho también fue el tótem del cel de Blo de Ubed, la triple diosa de la luna, y está asociado con la noción de la Trinidad, que surgirá más adelante en este libro como la estructura simbólica más común de los visitantes, mencionada por muchas personas que han sido tomadas, personas que no tienen ni idea de su antigua importancia, que ahora ha disminuido a los recintos polvorientos de anticuarios y mitólogos. Quizás los visitantes buscarían naturalmente el centro del alma y entrarían en su realidad, siendo demasiado experimentados para estar interesados en cualquier cosa que no sea la más profunda experiencia de nuestros seres. Entonces bien podrían parecer parte de nuestra mitología, parte de la base de ser humanos. Mi vida está llena de historias peculiares como la del lobo y la de los búhos. Por extraño que parezca, mi hermana también tiene una historia extraña sobre un búho. En algún momento a principios de los años 60 conducía entre Kerville y Comfort, Texas, mucho después de la medianoche. Estaba aterrorizada de ver una gran luz navegar hacia abajo y cruzar la carretera delante de ella. Unos minutos más tarde, una lechuza voló frente al auto. Tengo que pensar si eso no es una memoria de pantalla, pero mi hermana no tiene la sensación de que lo sea. Muchos de mis recuerdos de pantalla se refieren a animales, pero no a todos. Recuerdo que me aterrorizó un poco la aparición del señor Peanut, y veterinario. Sé que nunca se hizo al señor Peanut, excepto en la lata de una sembradora. Dije que fui amenazado por él en un desfile de la Batalla de Flores en San Antonio, pero ahora entiendo perfectamente que nunca sucedió. Durante años he contado que estaba presente en la Universidad de Texas, cuando Charles Bidman se lanzó a disparar desde la torre en 1966. Pero yo no estaba allí. Entonces ¿dónde estaba? ¿Y qué hay detrás de todos los demás recuerdos de la pantalla? Quizás en algún nivel lo sé. Tal vez es por eso que pasé tanto tiempo mirando en los armarios y debajo de las camas. Si realmente enfrento la verdad sobre este comportamiento, debo admitir que ha estado sucediendo durante mucho tiempo, aunque en 1985 se volvió mucho más intenso. Ahora que he descubierto estos recuerdos, sin embargo, ha terminado por completo. De hecho, no puedo recordar un momento en mi vida en el que me haya sentido tan feliz y tan feliz como ahora. Pase lo que pase, una cosa es segura, se ha ejercido una gran presión, aliviado, y esa presión siempre había estado conmigo. Fue la presión involucrada en mantener mis recuerdos ocultos. Sólo que no lo sé. Esta breve revisión al menos sugiere que debería continuar mi exploración del pasado. Sin embargo, antes de continuar, sería aconsejable examinar esos últimos minutos de la sesión de hipnosis con cierto detalle. Comenzó cuando. Sin previo aviso, me encontré en 1957. La regresión espontánea puede suceder en la hipnosis. La razón por la que generalmente ocurre es que el sujeto encuentra un recuerdo de algo que también se ha visto hace mucho tiempo. Y vuelve a la experiencia previa. Para mí, el detonante parece haber sido el discurso «Tú eres nuestro elegido». Después de eso, mencioné otros. En ese instante había una imagen parpadeante de la dama del vestido floreado que estaba dando una especie de discurso elaborado y gritando «Alabado sea el señor» cuando lo escuchó. Luego, el Dr. Klein preguntó que otros, y me encontré en otro veterinario, pero con el mismo ser todavía antes que yo, o alguien que se parecía mucho a ella. Estaba emocionado, sentado de punta en la cama, mirando las otras camas, todas las cuales contenían soldados estadounidenses acostados dormidos. Estas camas eran realmente más como mesas con bases sólidas y una ligera inclinación interna de abajo hacia arriba. Los recordaba como de color gris. Los soldados eran hombres jóvenes con uniforme de gala, y estaban desparramados como si estuvieran totalmente comatosos. Es entonces que el Dr. Klein me preguntó mi edad, y oí yo decir, «12». Cambié completamente, notablemente. Yo era mi yo de la infancia otra vez. Fue bastante maravilloso. Me sentí más pequeño, me sentí muy diferente. Mi mente se sintió diferente. Se fue el peso del conocimiento. Por esos pocos momentos volví a ser inocente. Sabía dónde estaba y estaba muy emocionado de estar allí. Al principio estaba sentado, feliz de estar despierto porque incluso los soldados estaban dormidos. Fui renunciado. Contento conmigo mismo. No hubo una transición aparente entre el tiempo que estuve sentado despierto y el tiempo que estuve en una silla pequeña, sentado frente a una superficie gris sin rasgos distintivos. Algo terriblemente difícil sucedió mientras estaba sentado en esa silla. Después de la hipnosis, recordé haber visto un paisaje con un gran objeto enganchado flotando en el aire, que en una inspección más cercana resultó ser un triángulo. Luego siguió un exceso de material simbólico, tan incienso que incluso mientras escribo puedo sentir cómo me duele todo el cerebro y el cuerpo asimilarlo todo. No recuerdo qué fue esto, triángulos, pirámides apresuradas, animales saltando por el aire. Son esas experiencias la fuente de la ansiedad por el rendimiento que se ha detectado en las pruebas psicológicas que he realizado, o eso tiene que ver con los muchos recuerdos que siempre tuve de estar sentado en medio de una pequeña sala redonda y que un entorno me preguntara, audiencia de interlocutores furiosos preguntas tan duras que destrozan mi alma. Tratando de lidiar con estos recuerdos cuando era niño, tejí fantasías angustiadas alrededor de las figuras, que se convirtieron en mis amigos de la infancia en un sótano redondo y gris, sacando las estructuras secretas de mi mente como cirujanos con forceps que extraen neuronas chispeantes de mi cerebro. Recuerdo que dirían palabras, y cada palabra que decían me atravesaría como un huracán, evocando cada recuerdo, sequía y sentimiento asociado con él. Esto continuaría durante horas y horas hasta que les suplicara que se detuvieran, y me ofrecerían el alivio de un breve descanso a sus pies, mi alma confesándose en la severa suavidad de su amor. ¿Es esto sólo una fantasía, o es lo que sucede cuando alguien intenta extraer el sentido más profundo de un lenguaje de la mente de un niño? Si es así, ¿quién lo hizo? ¿Es este un recuerdo de los visitantes en el trabajo, por así decirlo? En mi infancia me conocían como un interrogador extremadamente persistente, tanto que en la escuela no se me permitía preguntar más de tres por periodo para no responder todo el tiempo. Fiel a la forma, comencé a cuestionar este ser. Tal vez la conocía incluso entonces, ciertamente había superado cualquier conmoción inicial rápidamente. El intercambio me parece fascinante. Pregunté quiénes eran las personas que me rodeaban y me dijeron que era obvio incluso para mí. Todos eran soldados. Entonces quise saber por qué los habían traído aquí. La respuesta es contundente, ¿por qué estaban solos? Podría sugerir una metodología, una que es confirmada por algunos estudios de avistamientos inexplicables, la nave parece favorecer áreas aisladas. No aparecen con tanta frecuencia en las ciudades, y no hay muchas historias de que se hayan llevado a personas de lugares muy poblados. Quizás una limitación de la tecnología es visible aquí, simplemente hay demasiados riesgos en áreas pobladas. Le pregunté qué se les estaba haciendo a los soldados. La respuesta, por lo general poco informativa, fue, los miramos y los enviamos a casa. Puedo recordar muy bien mi perplejidad en ese momento, la reviví durante la hipnosis. Se parecía un montón de problemas para ir a solo para examinar a las personas, y me preguntó, de tiro rápido, cuál es el punto de que la criatura parecía leída para responder, pero fue interrumpida en mitad de la frase como si alguien hubiera accionado un interruptor. Por un momento sonó como un disco atascado. El punto de eso es. El punto de eso es. Entonces se detuvo, como si estuviera sorprendida de que la hubieran cogido desprevenido, y dijo simplemente, bueno, su voz melodiosa con diversión. Poco después, la estaba viendo moverse. No sabía lo que estaba haciendo, tal vez algo que involucraba tocar a los soldados con una cosa de color cobre. Le pregunté por qué se veía tan horrible, y ciertamente se veía horrible. No puedo imaginar por qué no estaba aterrorizado. Es increíblemente molesto ver algo que claramente no es humano caminando y moviéndose con inteligencia. Hay algo inconfundible en la precisión del movimiento dirigido conscientemente que es profundamente aterrador cuando se ve en una forma tan extraña. No me importaba que esto me pasara por la cabeza a la edad de doce años, pero la visión de ese misterioso movimiento entre las mesas sigue siendo bastante clara. Cuando le pregunté por qué se veía tan horrible, respondió casi ausente, sin detener su trabajo, no puedo evitar eso. Me pregunto cómo sería realmente Ishtar, y si todo el panteón griego de hermosos dioses y diosas no era algo parecido a los hermosos seres divinos imaginados por las personas que han hecho de los platillos voladores su religión. Estos creyentes parecen ser personas que no pueden enfrentar la cruda realidad de la experiencia del visitante y, por lo tanto, ocultan los ojos feroces e ilimitados, los malos olores, la comida horrible y la sensación general de impotencia en una mitología muy humana. Me pregunto si Homero y Píndaro no hicieron lo mismo. ¿Y por qué estaba ciego Homero? Se sabe que muchos narradores diferentes comprenden Homero. Quizás la ceguera histérica era un lugar común entre los bardos griegos prehistóricos de cuyas historias surgió el panteón clásico. No los culpo. HY llega a ese sistema de creencias ceguera y agradable terical, ambos serían excelentes defensas contra cosas similares a lo que he visto. Pero si realmente han estado aquí tanto tiempo, ¿por qué tuvieron tantos problemas para que mantuviera mi alimentación baja? Quizás la sustancia no ha cambiado a lo largo de los años para adaptarse a mí, tal vez el mismo acto de comerla me ha cambiado. Tal vez que es un proceso de aclimatación. Fue mientras observaba a la dama con los ojos moviéndose entre los soldados con su varita de cobre que noté a mi hermana. Estaba debajo de mí y a mi derecha, tendida en su camisón. Yo todavía recuerdo como mucho ver a su igual que miedo de mí. Ella y yo éramos muy cerrados en esos días. La amaba y la admiraba, y fue terrible verla luciendo como si estuviera muerta. Una voz me dijo que estaba bien. Esta voz definitivamente estaba dentro de mi cabeza, lo recuerdo claramente. Entonces eis la vista que me ha traído más miedo que cualquier otro hasta ahora, mi padre estaba de pie cerca de mi hermana en pijama azul, con los brazos colgando a los costados y una expresión de sorpresa. Luego sus ojos se movieron hasta que descansaron en algo que no podía ver muy bien, porque era invisible al lado de la puerta. Casi a cámara lenta, su rostro simplemente se rompió. Echó la cabeza hacia atrás y algo como una descarga eléctrica pareció atravesarlo. Al contratar, extendió los dedos y sacudió los primeros brazos. Sus ojos se hincharon y su boca se abrió de golpe. Luego gritó, pero sólo pude oírlo débilmente, un grito ahogado, lleno de terror y desesperación. La criatura de aspecto horrible ahora parecía absolutamente monstruosa. Y no había dudas en mi mente sobre si era real. Nunca se me había pasado por la cabeza que podría estar soñando. Esto fue tan real como cualquier otro evento en mi vida, a pesar del hecho de que era mucho más aterrador incluso que la película de terror más aterradora y pronto desaparecería en la amnesia. De hecho, pasaría un año más o menos antes de ver mi primera película de terror. La criatura de la laguna negra, que se mostró en mi campamento de verano. Permanecí en ese campamento exactamente un día. Más tarde comenzó mi interés por las historias de terror. Hasta los trece años, mi gusto por los cómics era del tío Scrooge McDuck y Little Lulu. Las cosas más aterradoras a las que estuve expuesto fueron Alfred Hitchcock Presence y Tetuilight Zone en televisión. Bajo hipnosis, el miedo me atravesó como agua helada en las venas. Es una suerte para Don Clayne y Wood Hopkins que me sugirieron que no gritara, porque me temo que habrían escuchado gritos terribles. Así las cosas, la sensación pareció explotar a través de mí. Por un momento pensé que me estaba desmayando. Recordé que, cuando era un niño pequeño, me marchitaba por dentro para ver a mi padre en un extremo de terror. En aquellos días él era mi héroe. Traté de hablar con él, para asegurarle que todo estaba bien. Jadeó, no está bien, Vinny, no está bien, e intenté agarrarme a mí y a mi hermana. Levantó los brazos y simplemente colgaba en el aire mientras él se retorcía y su rostro funcionaba. Cuando comenzó a gritar de nuevo, se quedó ahogado. Vieron esto con sus ojos firmes, como enormes joyas negras. Lo más parecido que pude encontrar a una imagen sin adornos de estos seres no es de una película de ciencia ficción moderna, sino más bien la cara antigua y deslumbrante de Ishtar. Píntale los ojos completamente negros, quítate el pelo, y ahí está mi imagen tal como la tienes delante de mí en mi mente, la antigua y terrible, la portadora de la sabiduría, la despiadada interlocutora. Mis recuerdos provienen de mi propia vida, o de otras vidas vividas hace mucho tiempo, en los oscuros templos donde reinaba la diosa gris. Quizás los visitantes son los dioses. Quizás nos hayan creado. Robert Crick, el reconocido descubridor de la doble hélice, ha postulado que la estructura genética de la vida es tan compleja que parece diseñada. Según estudios dirigidos por el Dr. Alan Calle Wilson, de la Universidad de California, existe evidencia genética de que toda la especie humana surgió de una sola hembra en el norte de África entre 140,000 y 280,000 años atrás. En otras palabras, es concebible que todos partiéramos del útero de una mujer soltera. Si pudiéramos retroceder en el tiempo y encontrarla corriendo a través de la antigua sabana mesopotámica, también encontraríamos a Ishtar deslizándose en una enorme nave espacial triangular como la que se vio sobre el condado de Bestchester en 1983, tan esquiva para su pequeña y luchadora creación. Discos voladores son para la fuerza aérea. O encontraríamos un misterio aún mayor, que todo el panteón de nuestra realidad estaba contenido de alguna manera en la mente tambaleante de esa criatura, que cayó para agradecer a sus nuevos dioses crudos después de que una pantera saltara a su garganta, y por un milagro no pudo devorar, todos nosotros. El viaje continuo. Los 60 y los 70. Esta expedición parecía haber llegado al borde de un acantilado, uno que cayó lejos en las sombras. Me preguntaba, si realmente miraba, ¿qué podría encontrar allí? ¿Cuál había sido realmente mi vida, y cuántas otras vidas se han vivido como la mía, deslizando la superficie de este espejo oscuro? Me pregunté, a principios de 1986, si un par de eventos extraños recientes podrían tener alguna relevancia para esta investigación del pasado. Durante la tercera semana de marzo, me sucedió algo muy peculiar. En algún momento de la noche del 21 de marzo en tonelada el cabina desperté y encontré a mí mismo incapaz de moverse o incluso de abrir los ojos. Tuve la clara impresión de que había algo en mi fosa nasal izquierda, y que se estaba moviendo lentamente por mi nariz. Cuando intenté luchar, escuché un estallido como una manzana crujir entre mis ojos. Lo siguiente que recordé fue que era de mañana. Noté durante el día que me dolía la nariz. Hubo un poco de sangrado, pero como mi esposa y mi hijo habían reportado lesiones similares, sin el recuerdo de algo en sus narices, la semana anterior, supuse que era el resultado de un frío y seco aire invernal. Pero nunca me resfrié. Después de 15 de marzo se habían dos episodios de sangrado nasal tenido, y pequeños nudos en sus fosas nasales. Específicamente, Ant tenía un nudo en la parte superior de su fosa nasal derecha, mi hijo en su izquierda ahora desarrollé uno en mi fosa nasal izquierda. La suya se había ido sin incidentes, pero la mía me molestó e hice una cita con mi médico para examinar mi lesión. Lo miró el 26 de marzo y lo diagnosticó como una grieta en la mucosa nasal que había provocado la formación del nudo. Él correctamente predijo que se iba a desplomarse sobre su propia durante un periodo de días. No pensé más en esto hasta el 26 de julio de 1986, cuando recibí una carta de Donald Klein en la que mencionaba que muchos de mis síntomas eran consistentes con una anormalidad en el lóbulo temporal, y que el método para probar esto involucraba una sonda nasal. El lóbulo temporal es posiblemente la parte más importante del cerebro, el asiento de la humanidad misma. Es en el lóbulo temporal que el sentido está hecho de percepciones. Las estructuras allí son importantes para la emoción, la motivación y la memoria. Las personas con epilepsia del lóbulo temporal informan de jabú, estados de pánico inexplicables, olores fuertes e incluso una preocupación por las preocupaciones filosóficas y cósmicas. A veces también informan viajes alucinantes vívidos. Inicialmente aproveché esto como una forma de explicar toda mi experiencia. Leí algunos trabajos del doctor Michael Persinger de la Universidad Laurentian que postulaban transitorios del lóbulo temporal para explicar las experiencias psíquicas y religiosas. Pero cuanto más estudiaba el trastorno del lóbulo temporal, menos parecía una respuesta. Se hizo ningún tonelada explicar la abrumadora sensación de lo real conectada con mis experiencias. No explicaba las consecuencias físicas. No explicaba a los testigos. Tampoco explicaba las experiencias de los demás. La epilepsia del lóbulo temporal no era más que la especulación de otra persona, esencialmente no era diferente ni más soportable que la hipótesis del visitante o cualquiera de las otras hipótesis que había presentado. Tuve que recurrir a la verdad, no sabía lo que estaba sucediendo, pero ciertamente parecía estar sucediendo en el mundo real. Como sucedió, la semana después de recibir la carta del doctor Klein, conocí a una mujer que tuvo la experiencia del visitante, ella comenzó su historia diciendo que los visitantes le insertaron una sonda en la nariz, que emitió un sonido como el crujir de una manzana entre sus ojos. Incluso había dibujado imágenes de la sonda y de la entidad que la había insertado. La sonda era un asunto serio, una aguja con un pequeño mango similar a un cuchillo. La entidad me era familiar porque también había visto a esos seres. Luego le pedí a Wood Hopkins información, de sus casos, de informes de intrusiones en la cabeza. De sus 100 casos, 4, incluido yo, informaron intrusiones dentro o detrás de la oreja, 3 debajo de la víspera. Y 11, nuevamente incluyéndome a mí, por la nariz. Con mucho, el mayor número de intrusiones se produjo en la nariz, directamente en el nervio olfativo con su conexión con el núcleo más profundo del cerebro, y detrás de ese nervio, el lóbulo temporal. Por lo que puede valer, mi hijo y yo, que tuvimos heridas en la fosa nasal izquierda, también nos vemos afectados. Anes diestra. Si se ingresa al lóbulo temporal, entonces puede que no sea posible decidir entre la epilepsia del lóbulo temporal y las hipótesis del visitante. Es fácilmente podría ser que los visitantes están afectando al lóbulo temporal en tales formas, en que unas para inducir anormalidades que más tarde serían diagnosticados como condiciones epilépticas. Como la lectura de los electroencefalogramas del lóbulo temporal es tal, tonelada asunto subjetivo, decidí que organizaría dos pruebas separadas del lóbulo temporal, una por un neurólogo recomendado por el Dr. Klein. Y otro a través de un psiquiatra diferente. Este segundo neurólogo realizó el mismo examen preliminar realizado por el hombre del Dr. Klein y llegó a la misma conclusión, no había evidencia de anormalidad. Luego le dieron una versión de mi historia del 26 de diciembre, pero nunca discutimos las hipótesis en absoluto. De esa manera, no sintió la necesidad de defender sus hallazgos contra una hipótesis u otra. Fui a dos puntos TLAV, tomé hidrato de cloral y soporté la inserción de electrodos profundamente en mi cavidad nasal unos días más tarde volvieron los zancos, función del lóbulo temporal absolutamente normal, confirmada por ambos neurólogos. Entonces, independientemente de lo que hicieron los visitantes, no me hicieron daño de una manera detectable para nuestra ciencia. Y no soy un epiléptico del lóbulo temporal. La hipótesis del trastorno del lóbulo temporal ahora era triplemente débil, las consecuencias físicas de lo que sucedió y los testigos mitigaron en su contra, para empezar, y ahora el eje del lóbulo temporal sugirió que no era epiléptico. Además, los transitorios de la carne de vacuno expresados por el Dr. Persinger no podían explicar las elaboradas experiencias que había experimentado. Solo una gran escala la epilepsia podría explicar por ellos. Hasta ahora, ninguna hipótesis explicaría el motivo de los visitantes, o la confianza en sí mismos que mostraron al insertar la sonda a través de mi cavidad nasal llena de gérmenes y dentro de mi cerebro. Ningún médico haría eso, lo que también significa que estos no son recuerdos enterrados de operaciones de la infancia. No hay ninguna operación que continúe como lo hacen los visitantes, clavando sus agujas en la nariz. Además, la intrusión nasal no es un preludio epiléptico. El mío no ocurrió hasta semanas después de haber recordado y reportado mi primera experiencia. Lejos de sugerir un trastorno de algún tipo, la consistencia de las historias y los efectos secundarios reportados. Hemorragias nasales y daño nasal, fueron una fuerte sugerencia de que algo real estaba sucediendo. Si la intrusión del lóbulo temporal iniciara mi experiencia, estaría tentado a sugerir que tal vez todas mis percepciones estuvieran de alguna manera ligadas a ella. Pero la intrusión no inició toda la experiencia. Es muy posible que haya alterado profundamente mi percepción de lo que me sucedió, y también todos mis recuerdos pasados. Quizás eso es lo que estaba destinado a hacer. Pensé en las últimas semanas. La mayoría de las cosas que habían sucedido desde diciembre estaban bien documentadas, en el sentido de que inmediatamente les había contado a los demás tan pronto como me di cuenta de que habían sucedido. Además de la visita del 15 de marzo, que analizaré en detalle en un capítulo posterior, hubo un incidente anterior que vale la pena contar, porque fue este ronquido que cualquier otro que abrió la puerta al pasado. Y lo hizo a través de mi sentido del olfato. Nuevamente, sucedió antes de la aparente intrusión del lóbulo temporal, no después. La noche del viernes 7 de febrero, pasamos en nuestro apartamento a la ciudad. Estaba absolutamente frenético. Tuve una sensación horrible. Sentí su presencia. Fue palpable. Muy molesto, podía olerlos. Podía oler un olor distinto como el de un cartón humeante, y era familiar del pasado. Mi esposa también podía oler este olor, era uno que los dos olíamos a hombre, a veces. Hasta ahora, sin embargo, no había entendido su significado. También había otro olor. Como de queso y canela, que recordé del 26 de diciembre. Me quedé acostada en la cama. Sudoroso y sin dormir. Pero me sorprendió descubrir qué horas habían pasado sin que me diera cuenta. Muy de repente estaba leyendo a medianoche, pasé una página. Y seis en el reloj que eran las cuatro de la mañana y ya no llevaba puesto el pijama. Cuando me levanté a la mañana siguiente encontré dos triángulos pequeños inscritos en mi antebrazo izquierdo. No sé qué pasó, y no hay forma de explicar el evento de manera convencional. El triángulo más grande era bastante recto. Incidido delicadamente solo en las pocas capas externas de la piel como si fuera el trabajo de un experto cirujano experto. El otro triángulo. Muy pequeño señalaba al más grande. En la mañana del 8 de febrero, me quedé mirando esos triángulos con la ducha golpeando mi espalda. También recordé los olores que había olido la noche anterior. El olor es un excelente desencadenante de la memoria, y el olor a humeante parecía abrir muchas puertas. La olí por última vez en 1972 grados 1973. Mi esposa y yo habíamos ido a San Antonio a ver a mi familia, y estábamos durmiendo en la vieja habitación de mi hermana en el segundo piso de la casa. Al otro lado del pasillo había otra habitación, que había sido mía cuando era niño. En medio de la noche, de repente me desperté con la impresión de que acababa de escuchar un ruido fuerte. Decidí tomar un vaso de agua. Cuando salí de nuestra habitación, noté un olor extraño, como el cartón moldeado. Mientras me dirigía hacia el baño para recoger mi agua, una pequeña figura oscura con una luz roja en la mano salió de mi antiguo dormitorio y bajó corriendo las escaleras. Estuve momentáneamente asombrado, pero decidí que debía haber sido un miembro de la familia. El hecho de que este individuo fuera mucho más pequeño que un ser humano no me molestó en lo más mínimo, ni siquiera me detuvo. ¿Por qué no? Tal vez por la misma razón por la que ninguno de nosotros recordaba los acontecimientos de la noche del 4 de octubre. Tal vez me llevaron a razonar así. Hay informes de visitantes que llevan pequeñas luces, y la tradición de las hadas contiene docenas de casos de piedras de hadas que brillaban. No hubo secuela de la aparición de la pequeña figura, excepto quizás el comentario de un miembro de la familia a la mañana siguiente de que había tenido una terrible pesadilla. Entonces no se dijo nada más, y ahora no recuerda nada del incidente, mucho menos el contenido de la pesadilla. Me sorprende pensar lo fugitivo que he sido. Otro individuo que he conocido que ha tenido experiencias de visitante, una mujer joven cuya historia de un embarazo desaparecido está médicamente documentada como no de origen histérico, también describe toda una vida corriendo. Toda mi vida quise mudarme a Nueva York por las luces y la gente. Yo también. Y resulta que ella vive a una cuadra de mí. Ambos hemos estado corriendo como locos, y terminamos a la vuelta de la esquina el uno del otro. Una coincidencia. Probablemente, pero la mente busca diseños grandes y sutiles, imágenes en las nubes, cazadores que marchan las estrellas, siempre por el sentido oculto del mundo. La misma urgencia de comprensión que atrajo al hombre primitivo a imaginar las constelaciones en la salpicadura aleatoria del cielo nocturno podría llevarme a hacer conexiones falsas. Y sin embargo, sin una teoría general de la incidencia conjunta, ¿cómo podría saber lo que finalmente fue cierto? Seguí buscando, profundamente en mi pasado. A los nueve años me había acostado con un amigo en una hermosa noche de verano en Texas cuando algo nos despertó a altas horas de la madrugada, tal vez una lechuza matando a una rata, la detención de los brillos o la puesta de la luna. En cualquier caso, nos encontramos despiertos y deliciosamente solos en la oscuridad. Fuimos a explorar los tranquilos resbalones de la noche, a través de nuestros lugares familiares, los amplios céspedes y arbustos enredados, todo transformado por las sombras en un mundo nuevo. El lote vacío detrás de nuestra casa era entonces un acre de girasoles altos, más altos que cualquiera de nosotros, los muchachos. Estábamos deambulando por estos tallos cuando escuchamos que alguien se acercaba a nosotros. Mi amigo se volvió y corrió. Me quedé allí, luego me di vuelta y corrí también. Cuando llegué a nuestros sacos de dormir, me sorprendió encontrarlo ya tan completamente dormido que no podía despertarlo. ¿Cómo podría haber pasado de correr aterrorizado a estar muerto para el mundo así? ¿Y por qué todavía estaba afuera? ¿Por qué no había ido corriendo a la casa? Nuevamente, nuestro comportamiento estaba totalmente en desacuerdo con nuestra experiencia. Él y yo también vimos un enorme objeto cruzar el cielo una noche de verano, un evento que siempre he recordado como particularmente extraño. Lo llamé después de un lapso de 25 años. Hablamos durante un rato, luego pregunté por esas dos noches. No le dije nada específico sobre mis otras experiencias, ni hablé de los visitantes. Sobre el primer recuerdo, dijo, probablemente estábamos asustados por un perro. Él tenía esto que decir sobre el segundo, o, sí, recuerdo que lo es. Era enorme se parecía a un, bueno, era extraño aspecto y había un coche negro. Yo también lo recordaba. Inmediatamente después de que el objeto pasara por encima, un viejo auto negro que no mostraba luces se precipitó por Elizabeth Road en la misma dirección en que se había ido el objeto. Eran estas descripciones de los eventos tal como habían sucedido o los recuerdos de la pantalla. Quizás, si se tiene mucho cuidado, se puede idear un método para encontrar una respuesta a tales preguntas, un método más confiable que la hipnosis. También recordé volar con algunas personas sobre los tejados del vecindario en una cosa como una balsa de goma, y despertarme más de una mañana con pedazos de hierba y ramitas en mi cama, como si hubiera estado en el extranjero por la noche. No había nada más tan específico, excepto un recuerdo de un objeto redondo aterrador colgado en un cielo olvidado de la infancia, y viendo una multitud de grandes monos grises que cruzaban la ladera. Aparentemente esto ocurrió en la casa de campo de mi abuela cuando tenía unos dos años, lo que habría sido en el verano de 1947. Desde la noche a los nueve años hasta un evento en Austin en septiembre de 1967, hubo pocos recuerdos específicos, excepto los que surgieron bajo hipnosis, y ninguno fue el oído. En 1967 estaba asistiendo a la Universidad de Texas. En la última semana de agosto acababa de alquilar un nuevo estudio y me mudé a Austin desde San Antonio durante el semestre cuando tuve una experiencia que ahora entiendo que fue lo que se conoce como una experiencia de tiempo perdido, que duró al menos 24 horas. Me había mudado al departamento el día anterior y estaba sentada en el sofá alrededor del mediodía cenando en televisión cuando estaba confundido al descubrir que la cena parecía haber saltado de mi regazo a la mesa de café y se había enfriado. Ahora me pregunto si podría no haber habido un periodo de tiempo perdido en ese punto. Recuerdo que me levanté para ensayar la comida y me di cuenta de que ya eran las dos de la tarde. Decidí que me había quedado dormida mientras comía. Puse la cena de televisión en el horno y encendí el temporizador para calentarlo durante 15 minutos. Luego volví al horno para verificar la temperatura. De repente me sentí mareado, con la boca seca y el sol se estaba poniendo afuera. La cena volvió a ser fría y no tenía ni recuerdo de cómo habían transcurrido las horas intermedias. Me asusté, decidí que había sido víctima de apagones y traté de hacer una llamada telefónica para pedir ayuda. Era la medianoche del reloj del horno cuando puse mi mano en el teléfono. No había memoria discontinua en absoluto, ni sensación de estar inconsciente. En un momento, el temporizador apareció poco después de las 6 y el cielo fuera de la ventana de la cocina estaba brillando, luego me acerqué al teléfono y el temporizador mostró la medianoche y el cielo estaba negro. Era exactamente como si seis horas hubieran pasado de alguna manera en menos de un segundo. Entonces comencé a tratar de salir del oscuro apartamento. Estaba aterrado. Me estremecí de miedo y tenía tanta sed que apenas podía soportarlo. Lo siguiente que supe fue que estaba frente al fregadero. El agua estaba girando y chocando con un vaso lleno. Mi reloj marcaba las 4 y cuarto. Salí corriendo por la puerta del departamento y me encontré en el fresco de un amanecer de Texas. En este punto recordé algo de asombrosa belleza que tenía lugar en el cielo, que más tarde les dije a mis amigos que debió haber sido una exhibición de la lluvia de meteoros Perseidas, que no estaba activa en ese momento, pero había sido a principios de agosto. Conduje a un restaurante abierto toda la noche llamado Nigtauk en la calle Guadalupe y tomé un gran desayuno de tostadas, huevos, tocino, cereales, café y al menos seis vasos de jugo de naranja. Cuando le describí este singular 24 horas a Jinkunetka, que es bueno para acuñar palabras, inventó un nombre para mi estado. Lo llamó un trance lacónico. Durante años nos hemos reído del trance lacónico, pero ya no me río. No hay evidencia de que lo padezca de cualquier mal funcionamiento del cerebro. Y yo estaba tan cuerdo a continuación, como yo soy ahora. Algunas semanas después hubo una secuela aterradora. Estaba acostada en la cama en la casa de mi madre y mi madre en San Antonio, leyendo la revista Time. Era tarde en la noche y estaba a punto de ir a filtrar. En aquellos días solía quedarme con mi abuela cuando fui a San Antonio porque mi hermano, entonces adolescente, se había hecho cargo de mi antigua habitación en casa. Acostado en esa cama completamente despierto, tuve una experiencia tan extraña y aterradora que la recuerdo hasta el día de hoy con total claridad. Fui transportado de repente en el tiempo y de regreso a Austin unas semanas antes. Salté a mi auto y salí del estacionamiento del edificio de apartamentos. Era de noche y las ventanas del auto estaban cerradas. No pude ver nada en absoluto. De hecho, no pude ver nada más que el reflejo del interior del automóvil. Estaba tan ciego que me se hizo obligado a parar. Algo se acercó al alquitrán. Estaba asustado de ver, mirando por la ventana con la cara presionada casi contra el cristal, lo que parecía ser casi un demonio con una estrecha cara y ojos oscuros e inclinados. Me dijo que era una voz alta y chirriante, y recuerdo haber dicho que no podíamos dejar el auto en medio de la calle. Entonces me encontré en una lucha agonizante. De inmediato estaba en el automóvil, luchando por seguir conduciendo, pero incapaz de superar el impulso de salir y volver al apartamento, mientras luchaba simultáneamente, en el mundo real, por un impulso abrumador de salir de la cama y salir corriendo. Me acosté en la cama, dejándome caer como un pez. Entonces terminó. Contrariamente a mi impresión, no me moví ni una pulgada. La revista todavía estaba apoyada en mi regazo. Pude ver a mi abuela en su cama en la habitación del otro lado del pasillo, leyendo en voz baja. Esta terrible pesadilla obviamente no había causado revuelo. Hasta bien entrada la noche me acosté con la luz encendida. Hacía el amanecer dormí. Ahora creo que este fue un recuerdo de pesadilla de un intento que hice para escapar de cualquier cosa sobrenatural que sucediera usar en mi departamento en Austin. Estaba reviviendo una experiencia que en el momento en que sucedió era tan indescriptiblemente aterradora que todavía no recuerdo el evento real, solo el sueño. Entonces comenzó un patrón de carrera que ha persistido en mi vida hasta el presente. Unas semanas más tarde, de repente me obsesioné con la idea de alejarme de la Universidad de Texas, de los Estados Unidos, de ir a donde pudiera, lo más lejos posible. Fantaseaba con vivir en un lindo y pequeño departamento en una ciudad enorme. Quería el bullicio y las luces brillantes, no el escaso paisaje de Texas y las noches estrelladas. No tenía mucho dinero, así que ideé varios medios para obtener lo suficiente para irme. Obtuve un préstamo de la Fundación Minnie Stevens Piper en San Antonio para estudiar cine en la London Choloff Film Technique. Gané algo de dinero traduciendo tiestes de Seneca al inglés y convirtiendo la traducción en un guión cinematográfico para el departamento de radio, televisión y cine de la UTI. Trabajé como operador de cámara. En enero de 1968 había ahorrado suficiente dinero y me fui a Londres. Nunca en mi vida había estado tan contento de ver la parte de atrás de un lugar como lo estaba de ver la parte de atrás de Texas. Durante años he explicado mi repentina partida diciendo que no podía soportar el lugar después del incidente del francotirador de Charles Bittman. La verdad era que podría haber quedado después de ese incidente. Fue mi terror secreto lo que me alejó. Mis primeros meses en Londres fueron de felicidad. Sentí como si se hubiera levantado una carga. La escuela fue divertida. Pasé mucho tiempo en clases de historia del cine viendo películas antiguas. Mis noches estaban ocupadas en el National Film Teatre viendo más películas antiguas. Me encontré con amigos interesantes. Luego, en julio, hubo otro incidente. No puedo recordar lo que sucedió con claridad. Se fue simplemente demasiado confuso, demasiado revuelto. Estaba en el piso de un amigo en Kingsroad, Chelsea. Durante años lo describí como una incursión de la que escapé cruzando los tejados. Lo que realmente recuerdo es un periodo de completo caos perceptivo, seguido de la sensación confusa de mirar hacia abajo en las chimeneas de los edificios. Luego hubo oscuridad. Me desperté a la mañana siguiente en mi propio lugar sin tener idea de cómo llegué allí. Lo que puede o no haber sucedido en el plano no se reconoce ni se refiere de nuevo por alguien que estaba allí, con una excepción, la que me voy a relatar en un momento. Al día siguiente decidí dejar Londres para el continente. No podía soportar Inglaterra por otra semana, ni una hora más. Una de las personas que había estado presente en el piso me advirtió que no fuera, diciendo que nunca volvería. Me burlé. Era para hacer unas vacaciones de dos semanas. Dijo que conseguiría que una bruja lanzara un hechizo para traerme de vuelta. Pensé, qué tontería supersticiosa. Recientemente lo busqué y le pregunté sobre este incidente. No podía pensar porque había actuado como lo hizo, aunque recordaba rojo un sentimiento de temor asociado con mi viaje. Tomé el tren a Italia, segunda clase. En el tren conocí a una mujer joven y comenzamos a viajar juntos. En este punto, mis recuerdos se vuelven extremadamente extraños. Si no pienso en ellos, parecen estar bien, pero cuando trato de armarlos no tienen sentido. Recuerdo que fuimos a Roma, pero que pasamos unos días en Florencia en el camino. Durante 18 años conté la historia de que me quedé en Florencia durante seis semanas. Pero cuando fui allí en el verano de 1984 para promocionar la edición maliense de Mondador y de Bardai, me di cuenta de que casi no tenía recuerdos del lugar. Aún así, acepté plácidamente esta anomalía. Por alguna razón, dejé a la joven en Roma y salí al tren sin tirar, viajando casi al azar. Terminé en Estrasburgo, donde se es la catedral, luego de repente corrí a la estación y tomé otro tren, un local, que se deslizó por Francia, terminando en Port Bow en la frontera española. Allí tomé un tren español a Barcelona. Estaba en la ruina, así que me escondí en una habitación trasera de un hotel en las Ramblas. Puedo recordar noches de terror, tener miedo de apagar la luz, querer mantener cerrada la ventana y la puerta, vivir como un fugitivo, nunca querer estar solo, frecuentando a los Ramblers, agradecidos por las incesantes multitudes. El resto de la memoria es un desastre revuelto. Simplemente no estoy seguro de lo que sucedió, excepto que perdí semanas de tiempo. Recuerdo algo sobre estar en un avión ruidoso y maloliente con alguien que lo llamó un entrenador, y algo sobre tomar un curso en una universidad antigua. También recuerdo haber visto pequeños adobe chozas, y expresando sorpresa a alguien que sus casas eran tan simples. Regresé a Londres de una manera extraña, semanas después de lo que había planeado, sin forma de explicar esas semanas. No puedo decir cómo regresé. Lo que sí sé es que me encontré afuera de un hotel alrededor de las seis de la mañana. Entré y reservé una habitación, luego dormí hasta el mediodía. Después del almuerzo fui a mi alojamiento y descubrí que mi habitación había sido alquilada y mis pertenencias almacenadas en un baúl en el sótano. La gerencia estaba bastante apagada. Me dijeron que había dicho que me iría por no más de dos semanas y que había desaparecido por mucho más tiempo. Como no había retenido mi renta, mi habitación había sido cedida a otro estudiante en su larga lista de espera. En ese momento, simplemente acepté todo esto, me quedé con un amigo por un tiempo, luego encontré un Fiat en la terraza de Bestmoreland en Pimlico, donde viví hasta diciembre de 1968. Si tales incidentes fueran algo frecuente en mi vida, podría sospechar algún tipo de trance o estado de fuga. Ciertamente hay muchos incidentes extraños, pero su naturaleza es demasiado variable para sugerir la consistencia sintomática de la enfermedad. Recuerdo poco más hasta la primavera de 1977. Desde 1970 hasta entonces, mi esposa y yo vivimos en un Fiat de dos habitaciones en el último piso de un antiguo edificio en Best 50-5 Torio Street en Manhattan. Éramos felices allí, si éramos pequeños. Nuestro matrimonio se hizo sólido allí, y nos confirmamos en nuestra vida juntos. Una tarde, en abril de 1977, sucedió algo tan extraño que todavía no puedo entender por qué no hicimos más. Con los dos sentados juntos en nuestra sala de estar, alguien de repente comenzó a hablar a través del estéreo, que acababa de terminar de reproducir un disco. Nos quedamos asombrados, naturalmente, cuando la voz mantuvo una breve conversación con nosotros. La voz era completamente clara, no como el tipo de mensaje confuso a veces recogido de la radio de un taxi que pasa o de un operador de jamón. Nunca antes había sucedido, y no sucedió de nuevo. No recuerdo la conversación, excepto las últimas palabras, sé algo más sobre ti. Ese fue el final. Me dejaron colgando. No ignoramos por completo el incidente. Llamé a la Comisión Federal de Comunicaciones. Un hombre me explicó lo que ya sabía, que las radios de jamón y los taxis y las radios de la policía a veces interrumpen los equipos de música. Pero una conversación, afirmó, era imposible. Nuestro equipo de música no tenía micrófono ni casete. Era un KLH, un modelo bueno y relativamente económico fácilmente disponible a mediados de los años 70. En ese momento, lo había tenido durante unos cuatro o cinco años. Unas semanas más tarde, tuve un deseo abrumador de mudarme. Anne estuvo de acuerdo. Había buenas razones, necesitábamos más espacio y obtuve un buen aumento, estaba trabajando en la industria de la publicidad. Podríamos permitirnos un movimiento. A finales de mayo, estábamos viviendo en Best 76 Street en las dos primeras harinas de piedra rojiza. Todo salió bien hasta el año que viene. En junio de 1978 sucedió algo terrible en medio de la noche. Lo he pensado como una llamada telefónica seguida de una visita amenazante y como una serie de llamadas telefónicas amenazantes. Sé que llamé a la policía, y vinieron y revisaron el techo, no encontraron nada. Recuerdo solo mirar por la ventana de nuestra habitación hacia el jardín de la azotea y ver a alguien parado allí. Solo un merodeador, tal vez, pero siempre me ha parecido que había más que eso. Una vez más, sin relacionar el incidente con un deseo repentino de movimiento posterior. Casi inmediatamente decidí mudarme a Connecticut. Alquilamos una casa en Costco, el término comienza en julio de 1978. Luego nos fuimos, Rocío York a Texas, pasando la mayor parte de las semanas que transcurrieron allí. No dormimos más que unas pocas noches adicionales en ese departamento. Nuevamente, sentimos que teníamos buenas razones para mudarnos. Habíamos olvidado el horrible incidente, fuera lo que fuese, y atribuimos lo que, en retrospectiva, parece el resultado obvio del pánico a un deseo racional de abandonar la ciudad. Como Anne estaba embarazada, queríamos salir de nuestra caminata. Que nunca se nos ocurrió que estábamos haciendo un movimiento radical a otra ciudad casi en el calor del momento. Estábamos corriendo, pero no lo sabíamos. No nos quedamos en Costco durante un año completo. A principios de 1979 me despertó la extraña impresión de que había personas entrando por las ventanas de nuestra casa bastante aislada. Estaba aterrado. Tuvimos un nuevo bebé. Recuerdo haber tratado de llegar a él y eso es todo lo que recuerdo. Unas pocas noches después nos despertó el vecindario lleno de terribles gritos. Aunque llamamos a la policía, nunca vinieron, y los vecinos nunca dijeron nada sobre los chillidos. En pocas semanas habíamos dejado Costco porque estábamos cansados del país y queríamos volver a vivir en la ciudad. En agosto de 1986 tuvo lugar una nueva aparición interesante de gritos en Provincetown, Massachusetts. Nos quedamos con amigos. En medio de la noche nos despertaron gritos realmente espeluznantes que parecían venir de arriba de la casa. Ni nuestros amigos ni nadie con quien hablamos al día siguiente tenían ningún recuerdo de que sucediera algo inusual esa noche, excepto por una persona. Cuando le pregunté si había dormido bien, dijo que había despertado gritando. Su casa estaba a punto de ser nuestra. Él, también, ha tenido una experiencia de visitante en su pasado. En enero de 1980 alquilamos un apartamento en el último piso de un edificio alto en Estseventi menos 5 Torio Strait. Todo salió bien hasta septiembre de ese año. Este episodio comenzó cuando se hizo un extraño rayo de luz en el cielo nocturno. Se movía más rápido que un avión y me dejó con la sensación de que tenía algo que ver conmigo. Me conmovió profunda e inexplicablemente, y me fui con un oscuro presentimiento. En medio de la noche nos despertó el llanto de nuestro hijo. Estaba desesperado, casi salvaje de terror. Me apresuré a la sala de estar, en dirección a su habitación. Recuerdo la impresión de una pequeña figura oscura corriendo hacia las puertas correderas que conducían a nuestro balcón del piso 33. Luego hubo una terrible explosión y salieron cuentas de vidrio de la despensa. Seguí corriendo por mi bebé aterrorizado. Llegando a su cuna después de lo que pareció una eternidad. Lo acuné en mis brazos mientras Ann corría por la casa encendiendo las luces. Luego se llevó a nuestro hijo y fui a ver qué había pasado. Un sifón de Seltzer había explotado, tan violentamente que el cristal se redujo a anuncios, a polvo. No había rastros del agua que había dentro. Ann limpió el desorden mientras yo calmaba a nuestro hijo. Luego volvimos a la cama. En noviembre cerramos en una cooperativa y en enero de 1981 nos mudamos nuevamente, esta vez a nuestro apartamento actual en el Villach. Una docena de veces he contado la historia de ser amenazado por un viejo conocido de la universidad, cuyas apariencias aterradoras y llamadas telefónicas nos habían llevado de nuestra calle 76 a Koskov, luego de allí a la calle 75 Este. Alto. Y finalmente al pueblo. Una parte de este mito es el amable detective que me hipnotizó y me permitió identificarlo individualmente al escuchar su voz en una cinta. Luego detuvimos su juego simplemente devolviéndole la llamada después de una de sus llamadas viciosas. Pero no sucedió, nada de eso sucedió. Es solo una memoria de pantalla, como la historia de las seis semanas en Florencia que nunca sucedió. Después de darme cuenta de que no había estado allí tanto tiempo, comencé a creer otra historia, que había ido a Rusia y luego a Francia, y que había quedado atrapado en las huelgas francesas de 1968, sin hacer referencia al hecho de que terminaron dos meses antes de cruzar Francia. Pero ¿por qué necesito estas historias absurdas? No son mentiras, cuando les digo. Yo mismo les creo. No miento tal vez se los cuento a mí mismo cuando se los cuento a otros. Por lo que me puedo esconder de mí mismo lo ha hecho de mí un refugiado en mi propia vida. Pasó un año en el pueblo. Bastante agradable y sin incidentes. Luego vino lo que llamamos el incidente. De la cosa blanca. Que tuvo lugar en el apartamento y comenzó con el miembro más los pies en la tierra de nuestra familia. Ana. Una vez se despertó gritando e informó que algo la había golpeado en el estómago. Ella lo había visto. Demasiado, se era blanca translúcida y cerca de tres pies de altura. Ella estaba muy agitada. Naturalmente, tomamos esto como una pesadilla. No se dijo nada más sobre una tonelada. Ciertamente, no se le dijo nada a nuestro hijo. La noche siguiente a eso de las diez estaba sentado y leyendo. Ana acababa de darse la vuelta para irse a dormir. De repente me golpearon en el brazo. Cuando me volví, se hizo una pequeña forma pálida que se retiraba al pasillo. Salté y lo seguí, solo para encontrar el pasillo vacío. No había sido nuestro hijo, estaba tranquilamente dormido en la cama. Nuevamente, Ana y yo apenas discutimos el incidente. Cuando me preguntó por qué me había levantado, murmuré algo acerca de que su pesadilla era contagiosa. La mañana siguiente noté un hematoma en mi brazo, pero supuse que debía haber golpeado una mesa o algo así. Unas pocas noches después, nuestro hijo de repente comenzó a gritar la casa. Salté de la cama y fui hacia él. Estaba terriblemente asustado. Dijo que una cosita blanca se había acercado a su cama y me tocó y me tocó. Ni An ni nuestro hijo mostraron ninguna evidencia física de lesión. El domingo siguiente, An y yo estábamos en una boda. Llamé a casa y nuestro bebé, madre de niñera contestó el teléfono. Ella dijo que había habido algunos problemas, pero que todo estaba bien. No hace falta decir que nos fuimos a casa, dejando la recepción casi antes de que comenzara e incurriendo en la ira permanente de los novios. Algo le había pasado a la niñera. Ella dijo que había estado cocinando su cena cuando un niño con una sábana blanca la sorprendió al mirar hacia la cocina desde la escalera de incendios. Solo mi esposa escuchó esta historia. No lo hice. Hemos tratado de encontrar a esta niñera, pero han pasado años y sabemos que ella no permaneció en el área más allá de ese semestre. No podemos recordar su nombre. Por lo tanto, no hay forma de saber si mi esposa recuerda la historia correctamente. Finalmente nos dimos cuenta de que había algo extraño en la cosa blanca. Tengo que admitir que mis pensamientos fueron a Casper, el fantasma amistoso. Por extraño que parezca, hay otros casos de una figura blanca similar que aparece en el contexto de los visitantes, y aún actuando muy mucho como este uno había actuado. Sin embargo, por divertido que haya estado exteriormente sobre los incidentes, en unas pocas semanas volví a la fuga. La cooperativa salió al mercado, aunque una vez más no relacionamos nuestro deseo de movernos a ningún disturbio. Habíamos decidido regresar a Lupper Westside. Pero este tiempo no fue tan fácil. No podíamos obtener lo suficiente para que nuestro ritmo nos permitiera tener tanto espacio en un vecindario más caro. Finalmente dejamos de intentarlo. A finales de marzo de 1983 sucedió algo. Salí a tomar aire por unos minutos y me encontré regresando tres horas después. Ann no había estado en casa y nuestro hijo estaba en la escuela, pero la experiencia fue tan inexplicable para mí que he inventado una elaborada fantasía de haber imaginado a mí mismo de vuelta en la vieja Nueva York durante las horas que faltan. Le he contado a muchos amigos esta hermosa historia. Me di cuenta al recordar que no sucedió. Fue una historia de portada agradable, oscureciendo algunos otros eventos. La verdad es que no sé qué me pasó durante esas tres horas. Yo no siquiera sé si me fui de la casa. Uno W tan solo ido. Finalmente dejamos de intentar vender la cooperativa y en su lugar compramos la cabaña, lo que me lleva de vuelta al presente. Emocionalmente, tengo muchos problemas con las nociones de naves espaciales y visitantes. Simplemente no puedo evitarlo, aunque tengo la sensación de que podría parecer obtuso a las generaciones futuras. En vista de la evidencia, la razón de mi reticencia es oscura, pero no es tan diferente de la renuencia de la mayoría de mis amigos con antecedentes científicos o académicos para entretener la hipótesis del visitante cómodamente. Esto se debe a que la idea de los visitantes intelectuales y tecnológicamente avanzados que nos ocultan sus conocimientos es amenazante e irritante. Sugiere que hay algo ignorable sobre la humanidad, o incluso que somos prisioneros en nuestro planeta. Esas son nociones feas, y por mi parte, preferiría un universo vacío a uno que reaccione con desprecio o indiferencia olímpica. Los seres humanos tenemos una participación muy natural en el valor y la validez de nuestra especie y nuestras mentes. Y esto es doblemente cierto en aquellos cuyo sentido del valor personal se deriva del trabajo intelectual. Si la mente humana es de segunda categoría, también lo son los que viven de ella. En un nivel más profundo, sin embargo, me parece que estoy empezando a sentirme un poco más tranquilo con la idea de que los visitantes pueden existir actualmente. Esto es por una razón inesperada. Pienso en esas pequeñas figuras apresuradas, esos ojos inquietantes, los olores, las pequeñas habitaciones, los uniformes, la sensación de trabajo duro que se está haciendo. Recuerdo cuán rígidos e insensibles parecían los movimientos de los visitantes, y cuán cuidadosos fueron para mantenerme bajo control en todo momento, y creo que puedo saber la razón de su peculiar manera de tratar con nosotros. Si estoy en lo cierto, entonces la fuente de su reticencia no es el desprecio sino el miedo, y el miedo bien fundado también. No temen al salvajismo del hombre ni a su avaricia, sino a su capacidad de acción independiente. Los he visto de cerca, y si estaba viendo seres reales, entonces lo más sorprendente de ellos era que parecían moverse como una coreografía como si cada acción por parte de cada ser independiente se decidiera en otro lugar y luego se transmitiera al individuo. Vuelvo a pensar que pueden ser una especie de colmena. Si esto fuera cierto, entonces podrían ser, en efecto, una mente simple con millones de cuerpos, una criatura brillante, pero sin la velocidad de ser independiente. Humanidad ingeniosa. Si piensan lo suficientemente despacio, puede ser que, el ser humano, de pensamiento rápido y autónomo, podría ser una amenaza notable. Puede ser que una inteligencia antigua, esencialmente primitiva, haya encontrado una forma nueva y avanzada, y tenga miedo del potencial que nos brinda nuestra integridad como individuos. Puedo imaginarme en alguna noche del futuro, viéndolos acercarse a mi cama. Estará tan oscuro que apenas podré ver. Pero veré a sus seres cortos vestidos con sus monos familiares. Veré esas cabezas grandes y movidas y esos ojos graves y agudos. Yo sentiré sus fríos y diminutos dedos sobre mí y escuchan su respiración mientras me llevan, tal vez incluso atrapan un susurro ocasional, dicen las palabras y piensan como velas iguales en el mismo océano. Entonces abre la razón tanto de su interés como de su timidez, los admiramos y los asustamos. Y entenderé por qué. Si estoy en lo cierto acerca de ellos, es poco probable que haya algún tipo de contacto abierto entre nuestras dos especies que nos parezca tan lógico y útil. Incluso un ser humano bien intencionado representaría una amenaza, ya que tomar accidentalmente una acción que no habían previsto podría hacer que literalmente lo perdieran en medio de una de sus propias naves. No podría entonces explorarlo a voluntad, aprender sus secretos y, al menos potencialmente, liberarnos a todos en el cosmos. Puede ser que alguno de nosotros tenga el potencial de ser a la vez inferior y superior a toda su especie. Contemplar tal noción hace que mi alma duela con anhelo de saberlo con certeza y, sin embargo, también de saltar, como si por alguna mano oscura se hubiera liberado de repente. Hipnosis. Pesca en el pasado. Primera parte, fecha de la sesión de bajas, 10 de marzo de 1996. Asunto, Bitley Striever. Psiquiatro, Donald Bain, MD. Una vez que revisamos este aparente material pasado. Don Klein y yo decidimos ir a pescar en él. Esta y la próxima serían las últimas veces que don me hipnotizaría. A pesar del hecho de que muchas experiencias complejas tuvieron lugar entre abril y octubre de 1986. Nuestro interés desplazado después de marzo de explorar nuevo material a descubrir alguna causa física de ella. Volveremos a la hipnosis en el futuro, pero, aunque obviamente es de gran interés, no promueve una comprensión real del origen de lo que está sucediendo, solo de su contenido. Porque, como ya no estoy aterrorizado, los eventos más recientes deberían ser difíciles de recordar en su totalidad sin que la hipnosis no esté clara. Decidimos cubrir la noche en la casa de mi abuela. El otoño de 1980 a Nueva York, y cualquier otra cosa que pueda ser de interés. Los dos lo reconocimos. Y deseo aclarar esto, que bien podría haber tenido lugar un grado de degradación, en el sentido de que podría haber estado cumpliendo involuntariamente las expectativas de ver a los visitantes. Mientras que en el momento de las sesiones de hipnosis registradas aquí y en el próximo capítulo todavía estaba evitando leer libros sobre cualquier cosa relacionada con este tipo de material, simplemente lidiar con mis propios recuerdos debe haberme afectado, alterando y cambiando mis percepciones de maneras que son probablemente imposible de detectar. A pesar de esto, otro testigo confirmó que uno de mis recuerdos era de hecho un evento extremadamente extraño. En esta sesión, Don y yo examinamos un incidente que tuvo lugar en el país en una tarde de octubre o noviembre de 1984. Estaba conduciendo de regreso a la casa desde la tienda de comestibles cuando de repente se hizo un banco de niebla. Era un día claro de otoño, el aire seco. Tengo curias sobre el banco de niebla y conduje fuera de la carretera en una suciedad carretera a tratar y conseguir una mejor mirada en ella. Lo siguiente que recuerdo es que estaba en la niebla de mi auto, y dos personas con uniformes azul oscuro se inclinaban en las ventanas. Luego volví a la carretera, volviendo a casa. Había descartado todo esto hasta hace poco, cuando lo pensé y decidí volver por ese camino de tierra. Fui al lugar exacto en la carretera donde me había apagado. Lo recordé porque tenía una vista encantadora, y había mirado esa vista justo antes de dar la vuelta. El camino de tierra que había visto allí ya no existía, y no había señales de que un camino hubiera estado allí. Wood Hopkins había querido que cubriera este incidente primero, antes de cualquier hipnosis adicional, debido a su similitud con uno de los escenarios de secuestro más comunes. La eliminación del sujeto de un automóvil en movimiento. No me dijo lo que descubrí posteriormente, que la confusión de lugares es común entre los secuestrados. Hay historias de caminos que no existen. Playas que no están allí, estructuras que luego demuestran que nunca se construyeron. También hay casos en los que las nubes cayeron al suelo o las extrañas nieblas demostraron contener algo más que gotas de agua. Uno podría verse tentado a enviar tales informes a los estados de trance, pero eso no explica lo que sucede con los automóviles de las víctimas mientras están en trance, y a menudo hay horas de tiempo perdido. En adición, muchas experiencias tienen lugar mientras que los coches que se mueven están llenos de personas. Pasa un periodo de tiempo, y todos los ocupantes se despiertan para encontrar que el automóvil se mueve en una dirección diferente, o en el lugar equivocado de la carretera, o algo así. Ellos hacen no encuentran a sí mismos en donde se debe de ser, en una zanja. Dr. Klein, estás en el auto, en el auto. Pasé el desvío. Pasé el supermercado y sigo adelante. No sé. Quiero llevar el auto a correr un poco. Escuchando a Bank. ¿Qué escuchas? Es Don Giovanni. Así que dije, pero sonaba terriblemente extraño. Yendo. Por la carretera hacia el intercambio. Sigo pensando que veo algo sobre el auto. Estoy un poco nervioso. Apago la radio. Ruedo hacia abajo la ventana luego la vuelvo a enrollar. No sé por qué, perdí el desvío y voy a dar la vuelta y volver. Pero no lo hago. No hay un alma alrededor. Me calmo, vuelvo a encender la radio. Recuerdo presionar el interruptor para encontrar que una ya estaba conectada. Se había dejado de funcionar, que era típico de XX. Coche correo que tenía entonces, consigo abajo más allá de la cena, hay una vista muy bonita a la izquierda. Mirando por la ventanilla del auto. Pasa un camión blanco. Es como si el camión blanco no estuviera bien. Hay un... No sé qué está pasando aquí. Ahora quiero irme a casa. Me siento terriblemente enfermo del estómago. Sensación horrible. Yo no quiero decir qué es lo que está sucediendo a mí. Perfectamente bien. Solo relájate. No necesitas decirnos. Solo si puedes. Relájate. Dinos lo que puedes. Estaba conduciendo mi auto, de repente había una camioneta blanca viniendo hacia mí. Una camioneta blanca divertida con un parabrisas negro. Y lo siguiente que sé es que estoy estupefacta. No estaba pensando en eso. Simplemente no estaba pensando en ellos en absoluto, y me morí de una maldita cosa. Estoy sentado allí en una habitación larga. Y ahí esto, estar, parado frente a mí. Una habitación larga y gris. Van. Y salté y quería volver a mi auto. No sabía dónde demonios estaba, que le había pasado a mi auto. Cualquier cosa. Fue totalmente inmediato. Y luego está esto. Siento que me están mirando. La sensación de que están sucediendo muchas cosas, pero estoy totalmente estupefacta. No puedo describir cómo me siento ahora. Es como si me hubieran vuelto del revés. Y una cosa que siento es que mi estómago se siente terrible. Simplemente no puedo dar crédito, no puedo entenderlo en absoluto. No trates de entenderlo. No lo intentes. Ahí está justo frente a mí. Estoy sentada en el piso con las piernas separadas. Estoy vestida con mi ropa. Llevo mi suéter marrón y puedo ver mis zapatos. Porque estoy sentada con mis piernas extendidas frente a mí. Y en algún lugar hay alguien mirándome con grandes ojos grandes. Grandes ojos negros. solo mirándome. Un segundo creo que son malos, el segundo, no sé qué hacer con eso. Estoy sin miedo ahora. Estoy simplemente sorprendido y totalmente, totalmente, es como, al igual que yo, uno dobló la esquina y de repente yo estaba en Arabia o algo. Y estoy pensando, había una camioneta blanca. Estoy tratando de resolverlo. ¿Qué pasó? Estaba un poco asustada porque siento que hice algo mal o me metí en el extremo equivocado del túnel o algo. Y por aquí, gestos a la izquierda, hay alguien que se ha movido mucho. Nadie dice una palabra. Yo no digo una palabra. Movido. Pude ver por el rabillo del ojo que alguien o algo se está moviendo mucho. Solo una especie de dar vueltas. Y hay toda una fila de personas, pequeñas personas, paradas en silencio un poco, están un poco más alto de lo que soy. Y todavía estoy solo, mi mente está zumbando y zumbando y zumbando como si estuviera en cortocircuito. Quiero decir, es un, un, en, como si estuviera sobre marcha o algo así. Y tengo esta sensación de que podría salir o cavar o algo así. Se están comunicando contigo. Estás ahí. Solo estoy sentado allí. Te están prestando atención. Sí. Hay una de ellas ahora sentada frente a mí mirándome fijamente, y ella es completamente diferente de las demás. Las otras son todas muy pequeñas. Esta es alta y delgada. Y ella está sentada. Está toda desgarbado. No sé qué decir de eso. No sé qué hacer con esto. ¿Dónde diablos, como diablos, ya sabes, es como si no pudiera ver? Simplemente no sé qué demonios hacer esto. Es simplemente imposible. Es totalmente imposible. No puede ser así. Tal vez no es así. ¿Cómo demonios son, entonces? Míralo muy duro, mira si ves algún cambio. Míralo muy duro. Ella me está mirando directamente. Parece un gran insecto. Simplemente sentada allí, mirándome. Estás mirando hacia atrás. No sé qué estoy haciendo exactamente. Me siento muy triste triste. Triste. Sí, la estoy mirando. Ella me está mirando a mí. ¿Sabes por qué? No tengo idea. Simplemente no lo entiendo. Es muy difícil de entender. Dices que parece un insecto. Sí. Grandes ojos negros. Tiene una especie de café. Tiene una boca pequeña y pequeña. Tiene la barbilla. Ella tiene antenas. Número. Ella tiene cabello. No, ella es calva. Ella tiene orejas. No veo ninguno. Cejas. Número. Tiene nariz. Un pequeño sorbo de nariz de dos agujeros. Una nariz, o solo los agujeros. Supongo que está ahí. ¿Cómo es la boca? Es recto y más o menos, es recto y, por alguna razón, es un poco difícil de ver. Intenta distinguirlo. Labios horizontales. Sí. Es muy leve. Solo una apertura. Muy pequeños labios. Sentada ahí así. Puse mis manos alrededor de mis rodillas para demostrar la posición. Luego me detuve, recordando una confusión de imágenes. Algo me sucedió en ese momento. Se quedó sentada allí por un largo tiempo, luego extendió una mano y la puso debajo mi camisa y debajo de mi suéter y debajo de mí y lo puse justo contra mi pecho, al costado de mi pecho. Y se sintió un poco suave, y es. No se siente mal ser tocado así por esa cosa y ella quita su mano. ¿Dónde diablos estoy? Estoy fuera del país. Pensé que estaba, eh, ya sabes, solo tengo miedo de morir. Estoy saliendo totalmente de eso. No estoy fuera tampoco. Estoy equivocado. Intenta relajarte. Estoy muerto de miedo, Don. Solo relájate. Siéntate, relájate. El miedo es real pero no puede hacerte daño. Solo relájate. Cuando comenzó el miedo. Cuando me di cuenta de que estaba bajando por este camino y no tenía ni idea de dónde estaba. Estaba en el bosque en un camino de tierra, ¿dónde, qué, cómo había llegado hasta aquí? Conduciendo por la carretera, entonces veo esta extraña camioneta blanca. Luego estoy confundido y confundido. Luego estoy sentado en mi auto en esta carretera con miedo a la muerte. Es usted tiene cualquier recuerdo de dos personas a uniformes estar allí. Estoy sentado solo en mi auto. Alguien te dice que regreses. Sí. Él me dice, sal de aquí. Luego, este día del otro lado dice, no te queremos aquí. Yo digo, ¿quién eres? Ella me mira con una mirada realmente mala en su rostro. Es una, muy mala. ¿Qué están usando? La mayoría de las veces miraba a la de este lado. Pasajero. Pensé que era una mujer. ¿Sabes? Simplemente no puedo decir lo que está pasando aquí. No sé qué demonios pasó. Porque lo siguiente que sé es que estoy en el camino otra vez. Voy a volver a casa. Quiero que te relajes. Relájate. Deja que tu cuerpo se relaje. Relájate. Profundamente dormido de nuevo. Profundamente dormido. Mantén la calma. Quiero que te informes. Sé un reportero. Dime qué sucede. Quiero que vuelvas a eso habitación larga. Estás mirando a los ojos de esta persona. Dijiste que era una mujer. ¿Por qué crees que es una mujer? ¿Por qué es? La escuchaste hablar. Número. Ella me lo dijo hace mucho tiempo. Este es alguien que conoces. No lo sé. ¿Te recuerda a alguien? No lo sé. No me preguntes. Traté de mantenerse con uno tonelada. Sí, recuerda, alguien, yo. Jadeo. Evidente angustia severa, intenta continuar. No puedo, porque no puedo entenderlo. Es como si hubiera grandes remolinos. Tiene algo, me lo señala, tiene en mi mente imágenes tremendas y giratorias. No sé de qué se trata. No es de nada. Es como, eh, es repugnante. Es muy, son imágenes de abstracciones. Las cosas encajan. Pausa. Me siento mucho más tranquilo, mucho mejor. ¿Por qué sientes eso? No lo sé. Solo hazlo. ¿Qué hizo ella? Debido a estas fotos. Te hicieron sentir mejor. Mejor. Son abstracciones, como triángulos, círculos y cosas. Y están juntas en orden. El triángulo con el círculo y el cuadrado lo rodea y se mueve todo muy suavemente, y me hace sentir mejor. Nota, cuando se le pide al azar a las personas que dibujen la primera figura que se les ocurre, el 30% dibujará un triángulo. Nadie sabe por qué es así. Ella quería que te sintieras mejor. No lo sé. Nadie me dijo nada al respecto. Esta persona, viste a alguien cuando tenías 12 años. ¿Era esa la misma clase de persona? Sí. Exactamente. No lo sé. Parece casi lo mismo. Dijiste que era muy alta y delgada. Ella siempre está sentada. Tiene muchas piernas y brazos. Mucho. Yo un 4. Dos piernas y dos brazos. Pero es muy delgada y sus brazos son especialmente delgados. Tiene una especie de manos que parecen tener guantes. ¿Sabes? La he visto antes. Vuelve a cuando la viste antes. Intenta volver a otro momento. ¿Cuándo? Siempre que la viste antes. La he visto muchas veces. Muchas veces. Claro. La he visto muchas veces. Odio pensar en eso. Cristo. Realmente lo hago. Realmente lo hago. Es muy difícil pensar en eso. Es como si me estuvieran azotando. Simplemente no voy pensar en eso. No quiero pensar en eso. En este punto, el Dr. Klein ya no deseaba continuar con la hipnosis debido a mi evidente angustia y me despertó. Mis primeras palabras al despertar fueron, era como si mi cabeza estuviera en una prensa justo al final. Como si me estuvieran golpeando, azotando. Horrible porque sería tan intenso. Parece que hay muchos malos sentimientos aquí. Era como una piedra. Una piedra que me bloqueaba. La noche después de esa sesión de hipnosis me di cuenta de una presencia casi palpable delante de mí. Era la imagen de ella. Después de mi cuidadoso escrutinio, había pasado la hipnosis roja hacia mi vida consciente. Mientras caminaba a casa esa noche, pude verlo delante de mí tal como había estado en la larga sala, mirándome con sus grandes ojos oscuros. Durante la hipnosis tuve la impresión de que había estado yendo a algún lugar esa tarde, a un lugar al que no debía ir, casi como si, en primer lugar, hubiera sido atraído a comprar una casa en esa área en particular, estaba exagerando al ímpetu y estaba en camino a sus vueltas. Puede ser que haya algún tipo de alojamiento o proyección en la realidad física donde estas manifestaciones se congregan. O es simplemente que los visitantes han establecido una base en el vecindario en general, o, tal vez, han estado allí desde tiempos inmemoriales. Después de esta sesión de hipnosis, sufrí el tipo de debilitamiento que había sentido durante tanto tiempo después de la temperatura corporal, la debilidad, una sensación desagradable del 26 de diciembre. Sensación de estar de alguna manera separada del mundo que me rodea. Y a la tarde siguiente me sentí terriblemente cansado. Sin embargo, estaba sobrecargado por la demanda de más material del que podía comprender a la vez, o había un límite en la cantidad de información que podría recordar. O tal vez no pude cumplir porque mi mente inconsciente no había anticipado la pregunta y aún no había tenido tiempo de construir más historias. Me pregunto. Hipnosis. Pesca en el pasado, segunda parte, la fecha de la sesión de profundidad, 14 de marzo de 1986. Asunto, Bitley-Striever. Psiquiatro, Donald Fain, MD. Esta vez intentamos un trance muy, muy profundo. Estaba preocupado por cumplir no tanto con los deseos de Don, ya que él permanece neutral, sino más bien con un deseo oculto que mis recuerdos confirmarían de alguna manera su propia realidad. Esperaba que un trance más profundo me dirigiera totalmente hacia Don y, por lo tanto, todo mi cumplimiento se concentraría en él, y sabía que podía confiar en su neutralidad. El trance, que se profundizó por la sugerencia adicional de que bajara dos tramos de escaleras de 20 escalones cada uno, fue profundo. Cuando desperté fue como si hubiera salido de un pozo. Estaba razonablemente satisfecho de haber estado demasiado dirigido hacia el hipnotizador para interferir conmigo mismo, pero no es posible estar seguro de esto. Después me di cuenta de que parecía haber mantenido sus preguntas en un mínimo absoluto tal vez en un esfuerzo por reducir aún más las sugerencias. Primero fuimos al incidente en la casa de mi abuela en 1967. Las imágenes eran sorprendentemente reales, casi tan vívidas como si estuviese allí de nuevo, hace 20 años. La abuela está en la otra habitación. Ella también está leyendo. Veo que su luz aún está encendida. Jiji está durmiendo junto a su cama. El resto de la casa está oscura. Doy vuelta a la página y hay un anuncio de un automóvil. Simplemente asustando ese anuncio maldita sea. Algo está zumbando por aquí. Estoy luchando. De repente, me pone algo en la cabeza como una espiga de ferrocarril. Un clavo plateado. Un clavo plateado de cuentas planas y me pea justo en el lado de la cabeza con él. Y me convierto en algo, más. Tengo. Soy pesado y grande. Me levanto de la cama, me siento totalmente diferente. Siento que me muevo como si estuviera caminando. A través de la casa, como soy un fantasma en la casa. Estoy en el sótano. No, no lo estoy. Todavía estoy en la cama. Es muy peculiar. ¿Por qué nunca me moví? El anuncio todavía está allí. Nunca fui a ninguna parte, me quedé allí. Me levanto y tomo un vaso. De agua. Estoy muerta de miedo. No sé por qué me pasó esto. Dijiste algo sobre algo que sucedió justo al comienzo de la cosa. Sí. Hay una cara muy feroz al lado de la cama. Una cara extraña muy feroz como una mosca gigante. Me golpea como un clavo plateado brillante. Este gran cambio se apodera de mí. Es aterrador. Como si me convirtiera en otro tipo de una persona. Soy grande, soy pesado, soy moreno. Soy huesudo. Y comienzo a salir de la habitación. Y es. Es terrible. Y lo siguiente que sé es que he vuelto. En la cama otra vez, tengo el estómago revuelto, me muero de miedo y la revista sigue en mi regazo. Y luego. Podría haber sido un sueño. No sé. No sé qué pensar de eso. Sí, por supuesto que es un sueño, tiene que ser un sueño. Sin embargo, no quiero mirar allí donde estaba esa cosa. Tan asustada siento que estoy totalmente, es totalmente inexplicable. No sé lo que me pasó. Es como si saliera de la nada. Y ahí está esta cara, una cara realmente cruel y feroz. Una persona. Número. Es como un gran insecto. Solo te mira y solo quieres mirar hacia otro lado. Y tiene un clavo plateado en la mano y me golpeó con el extremo plano del clavo y lo siguiente que supe que era moviéndome. Solo yo estaba allí, estaba de vuelta en la cama leyendo la revista, todavía en la misma página. Un anuncio de un Mustang muy parecido a mi Mustang, solo que es azul. Tuviste la experiencia antes con ese objeto. Probablemente se refirió al incidente del 4 de octubre, pero ese no fue uno que se me ocurrió. Sí, me pasó antes. Estábamos en el estacionamiento. Alguien se cruzó con el estacionamiento. Mi hermana pensó que era una bola de fuego. Pensé que era una motocicleta. Tuvimos que levantaron la tienda, salí tarde. Solo iba a entrar en la tienda. Se había sido la lluvia. De repente llegó esta cosa maliciosa esquina enfrente del lote. Y están todos se detuvieron. Se tenía un esqueleto en él. Asustada fuera de mí. Me di vuelta para correr en la casa, yo no voy a ninguna parte. Ese es el esqueleto en los arbustos. Se tiró al suelo de la carpa un de que no hicieron nada, solo se quedó en su interior. Patricia y Roxy y Angie y que era todo. Y tenía una cosa plateada, y tenía brazos realmente largos. Estaba gritando por papá, y no podía, simplemente no estaba sucediendo nada. Estaba gritando por papá y viene. Puedo sentir su mano en mi hombro. No quiero que tenga su mano sobre mi hombro, es realmente terrible. Hacer movimientos de carrera. No puedo huir. No puedo huir. Y tiene su mano sobre mi hombro y yo no puedo correr lejos de eso. Es solo que está pegado a mí. Horrible. Se tira a mí alrededor para que pueda verlo y Dios, Mjú. Jesús. Jadeo. Solo me mira. Y luego allí, ella está tratando de hacerme esta cosa. Oh, me siento mucho mejor. Se siente, sé que está ahí, pero estoy tratando de no correr más, esto es realmente algo. Muchacho estoy tumbado en la hierba en el lote. No estoy en la hierba, estoy en el lote y todo es pegajoso debajo. Acabo de ponerme la camiseta y tengo algo que va a hacer, solo sé que ahora está allí, puedo verlo claro como día. Se ve exactamente como un insecto. Una mantis religiosa es lo que parece. Solo es tan grande. ¿Cómo puede ser tan grande? Y no me siento tan mal, pero Jez. ¿Qué solo está haciendo eso? Se consiguió esta cosa y que es trabajar uno camiseta tonelada hacia abajo en mi pelo o algo así. No puedo sentir nada ahora le toca en el aire. Y se ha ido. Y yo sabía que las estrellas se vienen a cabo y que había sido todo nublado antes. ¿Cuántos años tienes? Doce. Y ahora todos me están gritando porque colapsé el entrante. La verdadera tríada y hormiga de mi hermana que va a conseguir. Mamá me pegará porque colapsé la carpa. Y se asustan. Y tomamos nuestras cosas y entramos adentro. Patricia le dice a mamá que vio una bola de fuego. Mamá y papá están adentro viendo la televisión. Ellos están viendo el suyivan show. Y mamá dice que podremos ver al señor vence si nos quedamos adentro. Y de todos modos es genial fresco en la casa. Hacía calor y bochorno afuera. Siento que Patricia le dice a mamá que había una bola de fuego en el estacionamiento, por eso entramos. Y me pregunto por qué no dice que colapsé la tienda. Y no había bola de fuego en el lote. Mamá dice que no te preocupes por eso. Era solo un fuego L. Y esa noche dormimos en el porche cubierto. Papá salió y nos cantó una canción. A Patricia le avergonzó, pero a mí me encantó. Al igual que Roxy y Angie. Esta visión que tuviste de esta cosa de la mantis religiosa es la misma que las otras que has visto. Todos se ven así. Sí. Al principio pensé que era como un esqueleto en una motocicleta o algo así. Estaba volando, no, no estaba volando. Podía verlo, y veo que casi lo hace, realmente sí, parece una mantis religiosa, solo que más grande. Tiene grandes ojos grandes que te asustan muchísimo. Te asustan mucho. Ojos grandes, grandes. Realmente no parece una mantis religiosa. Tienen blanco ojos. Esto tiene ojos oscuros, negros. Pensé que era una motocicleta porque al principio parecía un chico en una moto con gafas oscuras. Luego seis, Dios, no era eso. Llegó justo más allá de la carpa y justo hasta el seto de Madreselva. Y solo quería cruzar ese seto y entrar al patio tan mal. Oh, Dios. Entonces, ¿has tenido esta experiencia de algo que se te ha hecho en la cabeza antes? Sí. El mismo tipo de cosas. No, no me calmó. Se sentía. Bueno. Se tocó uno con algo en la cabeza y me calmó. Buen fieltro. Y yo sabía que era todavía allí, pero me acaba de colocar abajo a la derecha. Estoy en el patio trasero. No, estaba en el lote. Pero no me sentía como un mal lugar para acostarme. Hay muchas peleas en el lote. Era un poco pegajoso, pero no estaba tan mal. Se acostó y levantó la vista hacia él y trabajado algo en mi pelo. Yo no sentir nada. Se tenía algo durante mucho tiempo que trabajó en mi pelo. Se fue como, trabajando en mi pelo. Hacer algo. Luego se fue lejos. No estaba asustada, mientras que estaba trabajando esa cosa en mi pelo. No sé lo que era. Yo no nunca lo veo. Se estaba trabajando una cosa en mi pelo. No me sentí una cosa. Intenta relajarte, ahora, relájate. Los músculos están flojos. Profundamente dormidos, relajados. Hablamos antes sobre otro momento, donde creías haber visto un meteorito. Sí. ¿Cuántos años tienes ahora? Tengo 36. Dime lo que pasó. Bueno, he empezado a trabajar con los jóvenes personas en la Fundación. Esta fue la Fundación Gurdjieff, una organización dedicada al desarrollo de la conciencia basada en las ideas de los filósofos G1 Gurdjieff y Palladio Ouspensky. No está relacionada con grupos que afirman públicamente ser la Fundación Gurdjieff. Real Foundation no es una organización pública. He estado en un periodo muy intensivo. Mucha meditación y esfuerzo. Estoy trabajando muy duro en mi nuevo libro. Teunger. Jim Landis está tomando un año sabático, así que solo estoy trabajando bastante solo. Me siento bastante bien al respecto. Trabajamos mucho juntos en eso. Y ahora se ha ido el año sabático. Creo que les gusta mucho el día siguiente. Vi esto, me había sentido muy bien con mi trabajo en la Fundación. Pensé que realmente me estaba conectando con los jóvenes. Tal vez también estaba alcanzando un nuevo estado de conciencia. Y, mirando una noche a la ciudad. El sol se acababa de poner y era hermoso, un resplandor anaranjado, se podían ver las farolas por todas partes. Me encantó esa guarida que tenía entonces. Me encanta la guarida. Es una vista tan hermosa. Cuando está despejado puedo ver todo el camino hasta Bear Mountain, cuando está despejado. Y entonces se hizo este meteorito. Como si realmente no pudieras verlo. Salió del cielo, muy pequeño, como una chispa. Y pensé, oh, eso no es un avión. No es nada. Y yo me sentí asombrado. Como si alguien viniera a verme. Le conté a Anne sobre eso. Ella dijo, ¿Quién sería? Dije que no tenía idea y me fui a la cama. La amo tanto. Sabes, no puedo creer que esté viendo esto. 1-2-3-4-5-6. Levanto la vista de mi libro y hay seis figuras de pie al final de la cama mirando a ambos de nosotros. Ella se volvió más y ella está dormido. Yo digo, Ana, Ana, mirada en esto. Son amenazantes. Extraño. No entiendo de dónde podrían haber salido. No emitieron ningún sonido. Salieron de la sala de estar. La puerta está muy oscura. Nelson está durmiendo debajo de la cama. Nelson era el perro de la familia. Nelson. Nelson. Solo duerme Nelson debajo de la cama. Siento que he llegado solo a algún tipo de peso sobre mí. Quiero conseguir punta. Estoy pensando en mi hijo. Quiero mala levantarse. Estoy pensando en mi hijo. No sé qué está pasando aquí, es porque estamos tan drogados, porque conseguí este departamento, porque no conseguí un departamento en la planta baja, tengo ganas de llorar, porque no puedo recibir propina y la puerta está muy oscura. Están de pie allí. No dicen nada, ni siquiera parecen estar vivos. 5-6-6-bebés de alquitrán. 6-6-bebés de alquitrán de pie allí. Estoy viendo cosas. An, an. Nadie ve esto. Se debe ser que estoy viendo adelgaza. Cierro los aleros. Abro los ojos. Y eso ha cambiado. Ahora son alrededor de ambos lados de la cama. Sobre la punta hasta la mitad. Como cuando se deja de mirar el M empiezan a moverse. Perdí la cabeza. Perdí la cabeza. Esto no puede ser real. An, an. Sacudo a An. No dejo de mirarlos, pero sacudo a An. Están usando uniformes. Esto es increíble. No puede ser real. No puede ser verdad, simplemente no puede ser. An. Porque en el mundo no se despertará. Nunca ha estado tan dormida An. Te despertarás. An. An. Oh, Cristo. Es como si estuviera en otro mundo. No puedo hacer que se despierte, y cada vez que la miro se acercan un poco más al frente de la cama. Esto es realmente una pesadilla, muchacho. Pesadilla de verdad, hombre. Oh, Dios, desearía poder despertarla. Voz 1, vaso profundo, no estás tratando de despertarla. No estoy tratando de despertarla. Me siento más tranquilo mejor. Voz 2, Light, están bien. Están bien. Voz 2, tienen que hacer eso. Tienen que hacer eso. ¿Quién es ese que está ahí afuera? Tengo la sensación de que este lugar está lleno de gente. Alguien me sigue diciendo que está bien, que está bien, que está bien. Sé que está bien, pero todavía quiero levantarme y uh. Ah. Se mudaron de nuevo. Cuando traté de levantarme de la cama, se movieron de nuevo. Y están parados 1, 2, 3, 4, 5. Total de 8. 3 justo al lado de mi cama, 4, 5, al pie de la cama. 1, 2, 3 en el otro lado de la cama. Y maldita Nelson está roncando debajo de la cama. ¿Por qué al menos no se despierta el perro? ¿De qué sirve comprar un perro? ¿No son personas? Por lo tanto, es un sueño. Nuestro niño dice, oh. Él dice, oh. Y él grita en voz alta, a todo volumen él le grita de nuevo a tiran, todos, abajo a la derecha hasta el pie de la cama y me levanto y estoy corriendo como el demonio y él está gritando como loco, y que mantis religiosa está de pie justo en el medio de la sala de estar. Justo cerca de las ventanas. Y me encuentro con mi chico y él extendió los brazos y tenía la cara arrugada y gritaba. Gritaba. Nunca se hizo a ese niño gritar. Así antes. Algo sucedió, algo le sucedió a Ann. Ann. ¿Qué demonios fue eso? Lo recojo. Ella entra. Es como si estuviera duro y frío. Tiene mucho frío. Le han bajado el pañal alrededor de las rodillas. Se cae. Lo estamos sosteniendo, los dos lo estamos sosteniendo. Finalmente se calma. ¿Qué pasó, Ann? No lo sé. Dios mío, algo explotó en la cocina. Quédatelo, espera ahora. Iré. Es una botella. Se está quedando dormido en mis brazos. ¿Qué clase de horda, cariño? Una botella de agua mineral explotó. Estás bromeando. Todavía tengo a mi hijo, salgo a caminar. No te metas en el cristal. Hay cristales por todo el piso. Lo tomo y lo balanceo. Ella está ahí afuera trabajando en el cristal y yo lo estoy meciendo. Tenemos todas las luces encendidas. Lo estoy meciendo. Don luego sugirió que estaba de vuelta en mi cama y que podría ver a los que la rodeaban con mucha claridad. Parecen que me están mirando con la boca abierta. Solo que sus caras no se mueven. No sé exactamente qué son. Son como el otro. No, no, el otro uno es delgada y más grande. Son robusto y poco. ¿De qué color son? Color. Están usando uniformes azules. Uniformes azul oscuro. Son una especie de gris. gris hongo. También huelen raro. Como un cabeza de cerilla quemada. Solo rostros totalmente inexpresivos. Dos grandes ojos rojos y una boca redonda, y no creo que tengan narices. Realmente no los miré demasiado fuerte. No sé si tenían narices tenía mucho miedo allí. Esto tiene que ser un sueño, porque el perro está durmiendo como un muerto. ¿Por qué alimentas a un perro? Don luego me sacó del trance. Me sorprendió la realidad incondicional de lo que había visto. Simplemente no podía creer, en ese momento, que las formas que persistían en mi mente eran cualquier cosa menos real. Y veterinario tenían que ser otra cosa, seguramente lo hicieron. Había una cierta manera de verificar la realidad de al menos uno de estos recuerdos, porque había otra persona involucrada a quien conocía bien, mi hermana. Había estado pensando en llamarla. Lo hice a la tarde siguiente, y le pregunté a nuestra ahora familiar pregunta, ¿qué es lo más extraño que recuerdas haber pasado? El tiempo que estuvimos durmiendo en el estacionamiento trasero y la bola de fuego se encontró con el estacionamiento. Me senté allí sosteniendo el teléfono y sintiendo como si me estuviera cayendo en un pozo profundo, y en el fondo del pozo había alguien con ojos enormes y brillantes. Puedes describirlo. Se fue un grande, bola de fuego verde. Se llegó maliciosa esquina en frente del lote. Todos se asustaron y entró. Dormimos en el porche en su lugar. Les dijimos a mamá y papá. Madre dijo que no había nada de qué preocuparse, era solo una bola de fuego. Todavía no recuerdo haber visto la bola de fuego. Toda mi vida he tenido un recuerdo flotante de un esqueleto manejando una motocicleta, una aterradora efigie. Ahora sé la fuente de esa imagen. Fueron las palabras de confirmación de mi hermana. Sí, del hecho de que algo perturbador sucedió en ese terreno baldío hace mucho tiempo. Pero el tema de lo que fue permanece abierto. Lo que es más interesante aquí es realmente un patrón. Implica dos tipos de interacción con los visitantes. Un tipo parece involucrar el acercamiento de un solo grupo individual o pequeño, como sucedió la noche de la bola de fuego, en casa de mi abuela, en el departamento de Estseventi-5 Torio Stret, y en el país el 4 de octubre. El otro tipo de incidente es la larga visita, como las que ocurrieron cuando estábamos en el tren en 1957, en Austin el agosto anterior al incidente en casa de mi abuela, y el 26 de diciembre de 1985. Estas experiencias generalmente incluyen más interacción y a menudo tienen lugar en el propio territorio del visitante. Las visitas cortas casi siempre se refieren a la actividad psicológica, mientras que las largas implican más pruebas físicas, casi como si se hicieran preparaciones o se observaran resultados durante esos momentos. Para cuando llegó diciembre de 1985, podría haber tenido estos encuentros al menos con una docena de limas. Y sin embargo, nunca aprendí de ellos. Cada vez que tenía lugar la experiencia, estaba tan asustado, tan atormentado, tan asombrado como antes. Este es uno de los problemas internos más difíciles relacionados con la experiencia. Uno hubiera pensado que la mente, actuando sola, habría compartimentado todo este material, como lo hace con sueños y pesadillas recurrentes, de modo que cuando entré en el estado habría tenido referencia a otras experiencias de él, aunque, como en las pesadillas recurrentes, el material todavía habría sido aterrador. Mi condición actual casi parece sugerir que hubo un intento de dejarme lo más indefenso posible, colocándome en un estado donde cada experiencia se percibía en sí misma, sin referencia a encuentros pasados. Así, cada vez la sorpresa fue total. Recorriendo mis recuerdos hay un sabor constante de intenso terror. Pero es sólo mi terror. El terror del cuerpo, el terror biológico. Puede haber cosas sobre el contacto entre seres formados en diferentes biosferas que no entendemos en absoluto. Quizás ellos también sienten alguna emoción instintiva. Tengo la impresión de que estas experiencias son muy intensas para ellos, sino realmente aterradoras. Si el terror es un efecto secundario inevitable de nuestra biología, entonces la amnesia puede verse no sólo como un acto de autoprotección sino también como un acto de bondad. Suponiendo la exactitud de mis percepciones, este libro se convierte en una crónica no sólo de mi descubrimiento de la presencia de un visitante en el mundo, sino también de cómo he aprendido a temerle menos. Miro por la ventana es una tarde cálida, nublada y atronadora, una tarde de principios de primavera. La gente va y viene debajo de las sombrillas, sus pies cortan charcos. Un helicóptero navega por el cielo, un diet hacia la guardia. Todo es tan normal, tan hogareño. Pero, ¿qué más era eso en el cielo, un destello de luz plateada o algo reflejado en mis lentes? La imagen. La mañana después de la sesión hipnótica que cubría mi experiencia con el banco de niebla, 11 de marzo de 1986, me desperté no sólo sintiéndome como si me hubieran golpeado durante la noche, estaba consciente de algo nuevo en mi mente. Al principio, la naturaleza exacta de esta nueva manifestación no estaba clara para mí. Estaba oprimido por eso, había una aguda impresión de ser observado. Entonces comencé a darme cuenta de por qué, estaba siendo observado, había una cara mirándome directamente, la cara grave, implacable y sutilmente humorística que había llegado a reconocer de la hipnosis. Una vívida imagen de ella había surgido en mi mente. Era tan real que casi podía tocarlo. Esto fue inquietante y estaba ansioso por expulsarlo, suponiendo que fuera un efecto secundario de la sesión hipnótica, que ocurrió porque el Dr. Klein había pedido muchos detalles sobre su apariencia. Estaba tan extraordinariamente claro. Estaba en pánico. No podía vivir con esta imagen perpetuamente recordándome la presencia enigmática de los visitantes en mi vida. Entré en mi oficina y me senté en el suelo, haciendo acto de meditación. Atraje mi concentración a mi cuerpo, dirigiendo mi atención a mi centro de gravedad físico justo debajo del ombligo, y lejos de mi mente acelerada. Me tomó solo un momento ver que la imagen no se había ido. Por el contrario, me habría quedado mucho más claro. No se parecía en nada a ningún otro material imaginario que hubiera tenido en mi mente. No pude calmarme. Estaba frenético durante las primeras horas fue estático, simplemente me devolvió la mirada con esos ojos grandes y brillantes. Nunca he tenido memoria eidética o fotográfica, por lo que esta imagen fue algo muy nuevo para mí. Una imagen eidética es muy parecida a una fotografía dentro de la mente. Este, sin embargo, era mucho más que una fotografía. Se tenía la urgencia de la vida sobre ella. A pesar de mis intentos de explicarlo a Wood Hopkins y Don Klein, no pude comunicarme a los demás lo especial que me pareció. Tampoco sabía realmente esto mismo hasta unos días después, cuando se revelaron algunas de las propiedades notables de la imagen. Creo que la imagen fue de alguna manera provocada por la hipnosis. Tal vez el intenso estado de concentración lo evocó de mi inconsciente o tal vez atraje la atención de los visitantes y ellos respondieron. Después de que apareció la imagen, investigué la memoria eidética y descubrí que es muy rara en adultos, casi hasta el punto de no existir en las culturas occidentales. Además, las descripciones que encontré de las imágenes eidéticas ni siquiera comenzaron a corresponder con lo que estaba experimentando. La gente no informó que sus imágenes temáticas tenían vida propia. Este parecía listo para acercarse y tocarme. Sentí un fuerte sentido de relación. Mirarlo era más como mirar a una persona detrás de un vidrio insonorizado que mirar una foto. Descubrí que la imagen no solo se movía por sí misma, sino que se movía por orden. Me mostró sus manos, su rostro, cada detalle de su cuerpo. Anne me pidió que describiera sus pies y se inclinó hacia adelante contra algo que no podía ver y levantó un pie, que parecía casi una versión muy simple de un pie humano. En lugar de dedos de los pies, había una estructura sólida dividida en un solo lugar. Como todas las articulaciones, el tobillo parecía simple en estructura. Si bien podría haber estado viendo el resultado de una conexión extraordinaria entre mí y un ser real y consciente, también puede ser que se trata de un acto de la imaginación, el acto de una mente que recurre a sí misma para proporcionar otro argumento a favor de esto siendo una experiencia con un componente externo. Si de lo que realmente estaba tratando era de algún tipo de intento profundo e instintivo de crear una nueva deidad para mí, permanecer agnóstico era poner al consciente en la interesante posición de oponerme a mi propio objetivo inconsciente. ¿Qué pasa si mi inconsciente se enojó conmigo y comenzó a tirar cosas que daban miedo? Incluso peligroso. No sabemos nada sobre conjurar y magia. Lo descartamos todo, los que amamos demasiado la ciencia. Podría ser que entidades físicas muy reales puedan emerger del inconsciente. Esa fue sin duda una de las hipótesis sugeridas por lo que ya había sucedido. Me preocupaba no tener el control de esta habilidad de conjuración. Ya había conjurado algo terriblemente inquietante. ¿Qué pasaría si hubiera cosas aún más perturbadoras esperando en el panteón del subconsciente? Eso fue, por un lado. Por otro lado, tal vez podría hacer que esto se convierta en un ser real y sólido. Atemorizante, pero también fascinante. Wood Hopkins me sugirió que consiguiera un artista para representar la imagen. Elegimos a Ted Jacob Bolívar, porque es experto en crear retratos a partir de descripciones verbales. Fue cuando Ted llegó con su cuaderno de dibujo que descubrí lo más interesante de la imagen. Estaba sentado con los ojos cerrados, describiendo esta cara tan cuidadosamente como pude. Podía verlo con asombroso detalle, acercándome y luego alejándome, observando puntos finos como el ligero polvo de polvo blanco y polvoriento que parecía cubrir sus mejillas y frente, haciéndolos sentir, me imagino, al tacto, como suave como la suave cabeza de un bebé. La nariz no era muy prominente, pero el final parecía sensible, casi como el final de un dedo. Mientras observaba, la imagen movió su nariz, revelando que obviamente era un órgano sensible tanto al tacto como al olfato. La boca no era recta, sino una de esas líneas ricas y complejas que llegan a la boca humana con el paso de los años. Centrado en esta boca había una expresión notable, el resultado, me pareció, de una voluntad implacable fermentada por lo que sólo puedo describir como alegría. Ted Jacobs trató especialmente de capturar esa esquiva cualidad, y tuvo un éxito brillante, aunque el resultado final, en la portada de este libro, es un poco más humano de lo que realmente fue el caso. Específicamente, la boca no era más que una línea, aunque compleja. No había labios en absoluto. Y el cráneo era un poco más grande de lo que sugeriría el retrato de portada. El mentón era fuerte, muy puntiaguda, y había una impresión general de que la piel se estira sobre un hueso chapado. Con mucho, la característica más llamativa en esta cara eran los ojos. Eran mucho más grandes que nuestros propios ojos. En ellos vislumbré una o dos veces una sugerencia de iris negro y pupila, pero no fue más que una sugerencia, como si hubiera estructuras ópticas de algún tipo flotando detrás de esos pozos de oscuridad. Fueron esos ojos los que seís mirándome el 4 de octubre, esos ojos que brillaban con tanta furia a la tenue luz de la noche. También los recuerdo del 26 de diciembre, del verano de 1957 y de la experiencia con el banco de niebla. Ted me hizo muchas preguntas sobre los ojos. Cuando me preguntó cómo se veían cerrados, recibí otra sorpresa, la imagen cerró los ojos. Vi las enormes estructuras vítreas retroceder y aflojarse, arrugarse, y las tapas se abren y bajan al mismo tiempo, para cerrarse justo debajo de la mitad del globo ocular. Le describí esto a Ted, pero él quería saber más. ¿Qué tal una vista de perfil? ¿Había visto alguna vez un perfil? Mientras estaba sentado allí mirando la oscuridad de mi propia mente. Vi la imagen bien obedientemente girar su cabeza. Apenas podía creer lo que estaba observando. ¿Era esto un fantasma? ¿Qué era? Mi investigación hasta el momento no ha descubierto ningún paradigma específico de esta experiencia. No afirmaré finalmente que fue un fenómeno mental aún no identificado, pero en este momento sigue siendo una posibilidad clara. Mientras la imagen permaneció conmigo, permaneció exactamente igual que cuando la seis por primera vez. Podía observar cualquier parte del cuerpo desde la parte superior de la cabeza hasta la punta del pie. Podría hacer esto una y otra vez, y ver lo mismo cada vez. El 1 de marzo, hice una descripción física completa en cinta. El 23 de marzo repetí la descripción nuevamente, luego comparé las dos cintas. No hubo diferencia. La imagen no ha cambiado. Más allá de la cara, pude ver la espalda de la figura, los lados de la cabeza, los brazos y las manos, los pies, el torso, el abdomen, cada parte de su cuerpo. Bajo un escrutinio minucioso, su superficie era lisa pero no parecía tener una capa de grasa debajo de la piel, que se estiraba sobre los huesos. La estructura de las fuentes de las rodillas y los codos me recordó las rodillas de los saltamontes o grillos. Las manos eran muy largas y cónicas cuando estaban en reposo, con tres dedos y pulgar oponible. Cuando se presionaron, las manos se volvieron planas, lo que sugiere que eran más flexibles que nuestras manos. En los dedos había uñas cortas y oscuras de aspecto más parecido a una garra que las nuestras. En general, esto no me pareció un cuerpo altamente desarrollado, sino muy simple. Hubo una falta general de complejidad que sugirió pocos huesos y poca carne. No sé cómo explicar esta imagen. Si no fue creado por el poderoso efecto de Don, pidiéndome que visualice a la criatura, entonces tal vez fue una especie de proyección holográfica sofisticada. ¿Qué podría ser posible mantener una imagen en la mente si uno sabía cómo estimular el centro óptico en el derecho camino? Eso es lo que pasó. Eventos posteriores sugirieron que la imagen era algo aún más extraordinario de lo que parecía al principio. La visitación del 15 de marzo de 1986. A última hora de la noche del 14 de marzo, después de regresar de la sesión de hipnosis que cubría los eventos en nuestro departamento en Estseventi-5 Torio Estred, me senté una vez más para pensar las cosas. ¿La imagen estaba conmigo? Por supuesto. Me preguntaba qué pasaría si le pedí que viniera a mí. La humanidad tiene una larga historia de magia y magia. No tengo ninguna duda en mi mente de que la mayor parte de esto surgió de los intentos de personas indefensas de afectar un entorno ante el cual, de hecho, eran impotentes. Pero, ¿y si esa no fuera toda la historia? Me senté allí mirándolo. Me devolvió la mirada. No pasó nada más. El pensamiento cruzó por mi mente casi sin darse cuenta de que cualquier cosa que escribiera sobre esta experiencia sería mucho más intensa si recibiera algún tipo de confirmación. Era un pensamiento verdadero, así era exactamente como me sentía en ese momento. La imagen me respondió con una mirada más nítida. El sábado por la mañana fuimos al campo. Nuestro hijo había invitado a un amigo, y recogimos a este niño en el camino. Ella era una de sus amigas de la escuela, también siete, y las dos estaban muy emocionadas por su fin de semana juntos. En ningún momento se discutieron los temas de discos voladores, visitantes o cualquier material relacionado, y dudo mucho si tales cosas estuvieran en el panteón de la conciencia de cualquiera de los niños. Nuestro hijo no había estado expuesto a nada de este material y permaneció totalmente ignorante de él. Sé a primer plano de la cena di un paseo a lo largo de nuestra tranquila, calle privada. Era una noche moderadamente despejada, con un cuarto de luna. En el camino se hizo un rayo de luz muy delgado que bajaba del cielo. Pensé, estoy decepcionado de mí mismo o de ellos. ¿Por qué tal anuncio es una pequeña manifestación? Estaba oscuro cuando los cuatro nos sentamos a la mesa. Habíamos estado comiendo solo unos minutos cuando el invitado de nuestro hijo de repente gritó, un pequeño avión cubierto de luces voló por el patio delantero. Hubo un gran shock en la cara de este niño. El niño me miró, obviamente angustiado. Mi impulso fue esconderse debajo de la mesa, pero me sacó a mí mismo juntos y gestionado en lugar de hablar en una forma improvisada y tranquilizador. Hay una base aérea cerca de aquí. Dije. La base de la Guardia Nacional está a 30 millas de distancia, pero fue todo lo que se me ocurrió decir. No dejamos que esas cosas nos molesten. Lo mejor es olvidarlo. Me levanté y salí, pero no seís nada. Pronto el calcetín disminuyó y los niños continuaron comiendo. Ann y yo nos sentamos a mirarnos. Solo había sido hipnotizada por primera vez la tarde del día anterior, y no sabía casi nada sobre lo que estaba pasando conmigo. De su propia hipnosis lo había concluido. Podría estar involucrado algún tipo de experiencia visual y, por lo tanto, la declaración de la niña la asustó. Después de la cena, los dos subimos y discutimos el asunto. Francamente, la observación del niño, tal como sucedió en ese momento, me había convencido de que, en cierto nivel, lo que estaba sucediendo debía ser real. ¿Por qué otra razón habría hecho el niño ese anuncio? No se había dicho una sola palabra sobre los visitantes al alcance del oído de ninguno de los niños, y la niña estaba absolutamente sin información sobre este tema. Le conté a Ann sobre mi intento de comunicación. Tenía la sensación de que harías algo así. Ella dijo. Lástima que no pueda conducir, llevaría a los niños de regreso a la ciudad y los dejaría aquí para que escuchen la música. Ella paró. No, no lo haría. Nos sentamos tomados de la mano en la oscuridad mientras bajaban las escaleras, los niños leían en silencio juntos. No estaba segura de poder conducir el auto, incluso si hubiera querido. Apenas podía mantener mis ojos abiertos. Reconocí la sensación flotante de trance hipnótico. Me estaba hipnotizando. Es posible. Pero, ¿qué había visto nuestro amigo? Al día siguiente le pregunté si sabía que era un platillo volador. Ella respondió, ¿a qué? Ya sabes, un platillo volador. El niño me miró como si estuviera loco. No sé qué es eso. Tu hijo y yo iremos a su casa club. Su confusión reveló su falta de conocimiento. Cuando volvimos a la ciudad, entablé conversación con el padre del niño. ¿Recuerdas los platillos voladores? ¿Qué? Sí. ¿Has leído algún libro sobre ellos? No puedo decir que tengo. ¿Alguna vez los discutiste? Bit, ¿de qué se trata esto? ¿Alguna vez los discutiste? ¿Número y ahora qué? ¿Gano o pierdo? Un niño como yo, criado en los años 50, habría sabido sobre platillos voladores. Fueron una gran noticia en esos días. Pero no lo están ahora, por lo que no es sorprendente que la niña no estuviera informada, pero es importante. Es muy importante, obviamente. La niña vio lo que vio, de una manera simple y real. Cuando las personas descartan ese testimonio inocente y desinformado, cometen un gran error. Precisamente porque está tan desinformado, es una evidencia poderosa de la realidad del fenómeno. ¿Pero qué realidad? Tal vez el niño realmente vio un objeto en el mundo físico. Pero quizás, también, la mente tiene poderes que no entendemos. Tal vez exista algo así como la telepatía mental, y cuando le pedí a la imagen que me ayudara, lo que realmente hice fue enviarme a mí mismo en una búsqueda. Y al final de su búsqueda encontró a esta inocente, pequeñamente abierta, ingresó. Y creó una alucinación, sabiendo muy bien que el pequeño invitado sería la última persona en la casa que vería algo, y por lo tanto el primero en ser creído. A las nueve, ambos niños estaban profundamente dormidos. Estaba en un estado de ánimo sorprendentemente benigno, escuchando música en BAM fuera de Albany y disfrutando de estar con mi esposa. Nos sentamos juntos en el salón de nuestra gran habitación de arriba y nos pusimos cada vez más y más dormidos. Cuando el reloj dio las diez, fue todo lo que pudimos hacer para meternos en la cama. Nos hemos NT para el sueño. En algún momento de la noche me despertó abruptamente un golpe en el hombro. Llegué a la plena conciencia al instante. Había tres personas pequeñas de pie junto a la cama, sus contornos claramente visibles en el resplandor del panel de alarma antirrobo. Ellos llevaban monos azules y de pie completamente inmóvil. Eran figuras familiares, no el ser femenino feroz y de grandes ojos que he descrito antes, sino más bien las enanas, robustas y sólidamente construidas, con gris. Rostros humanoides y ojos brillantes y hundidos. Ellos fueron los que sentí que eran el buen ejército cuando me llevaron el 26 de diciembre. Pensé para mí mismo, Dios mío, estoy completamente consciente y sólo están parados allí. Pensé que podría encender la luz, tal vez incluso salir de ser de luego. Traté de mover mi mano, pensando en encender el interruptor de mi lámpara de noche y ver la hora. Sólo puedo describir la sensación que sentí cuando intenté moverme como si empujara mi brazo a través del alquitrán electrificado. Me tomó toda la atención que poseía para obtener cualquier movimiento. Reuní mi voluntad y atraje mi atención al enfoque más agudo posible. Simplemente mover mi brazo no funcionó. Tenía que ordenar el movimiento, trabajar en ello. Todo el tiempo se quedaron allí. Luché, poco a poco acercándome cada vez más a esa lámpara. Giré mi cabeza, luchando contra una presión que sentía como si me hubieran cubierto una capa de plomo y seis que la luz se apagaba en la oscuridad. Vi que mi mano se acercaba lentamente y finalmente sentí el interruptor debajo de mi dedo. Lo hice clic. Nada. Intentó de nuevo. Aún nada. La electricidad estaba apagada. La alarma antirrobo seguía funcionando porque tenía batería de respaldo. Pero al parecer se entiende poco a ellos, como que habían entrado en la casa sin tropezar ella. Cuando volví la cabeza hacia atrás, me enfrenté a un espectáculo tan extraño. Después pensé que no sabía cómo escribir sobre eso. Todavía no lo hago, así que voy a avanzar. Al lado de mi cama, y tal vez a dos pies de mi cara, lo suficientemente cerca como para verlo sin mis lentes. Era una versión de las delgadas, del tipo que he llamado ella. Sin embargo, no estaba del todo bien. Sus ojos eran como grandes botones negros, redondos más que inclinados. Se parecía llevar una imitación de cartón inepto de un azul de traje de oblecruzado, completo con un triángulo blanco pañuelo de chupar fuera del bolsillo. Me sobrecogió en este punto un terror tan feroz y físico que parecía más biológico que psicológico. Mi sangre, huesos y músculos estaban mucho más asustados que mi mente. Mi piel comenzó a hormiguear, mi cabello se sentía como si estuviera recibiendo una carga estática. La sensación de su presencia en la habitación era tan inimaginablemente poderosa y tan extraña. Traté de despertar a Anne, pero mi boca no se abrió. En el momento en que pensé en los niños, una imagen clara brilló en mi cabeza de los dos durmiendo pacíficamente. Lo que tenía ante mí parecía una especie de interrogatorio. ¿Por qué el traje? Significaba que me estaban mostrando un hombre. Si se tratara de una especie de colmena, bien podría haber más de un sexo, y podrían ser físicamente muy diferentes. Hembras, machos y pequeños drones robustos. Ahora, ¿qué iba a hacer, llamándolos, acostarse y temblar? Había querido comunicarme. Obviamente esperaban que yo hiciera algo. Vi sus caras con tanta claridad, sus ojos oscuros, hoyos brillantes en su piel oscura. No pude evitar notar que había una especie de alegría en estos seres. Pensé antes que parecían felices. Quizás lo que sea que intentaban hacerles iba bien. Habían respondido a mi citación. ¿Qué demonios debería decir? Quería que supieran que todavía estaba en posesión de mí mismo, que a pesar de lo que sólo puedo describir como un asalto terrible contra mí, física y mentalmente, todavía era funcional y, en algún nivel, independiente. Más que esto, quería que supieran lo que sentía por ellos, a pesar de todas las complejas connotaciones de lo que ahora me estaban haciendo. Es muy posible que haya buenas razones para su comportamiento. Todos sus contactos con los seres humanos han sido pacíficos. ¿Y qué hay de mí? Había peleado en el pasado. Si tenían una mente colmena, podría ser que la cantidad de volición que me quedaba era todo lo que me podían permitir sin correr el riesgo de perder el control de la situación. ¿Qué pasaría si hubiera podido hacer algo inesperado muy rápidamente, como extender la mano y tomar uno de los hombros? Se habría confundido la colmena sobre donde estaba este ser. Habría sido tan simple tomar un cautivo. Hubo y no hay forma de que alguna vez haga un gesto provocativo en presencia de su heredero. De hecho, no me movería en absoluto a menos que me lo ordenaran, no hasta que entienda más. Si uno pudiera escapar a su mundo, también podría perderse en él. Acostada en esa cama, sentí un fuerte sentido de responsabilidad. Tenía que comunicarme de una manera no amenazante. Era una especie de emisario, aunque tal vez solo en la corte de la pesadilla. Si es así, fue una extraña especie de mal sueño, ya que el terror comenzó a pasar a pesar de que el sueño no había terminado. Nuevamente, se necesitó una concentración absoluta de voluntad, un centro de mi atención y la aplicación del esfuerzo más cuidadoso a los músculos de mi cara, pero logré sonreír. Al instante todo cambió. Se lanzaron con un silbido y casi de inmediato me volví a dormir. Ahora soñaba, cualitativamente, una experiencia muy diferente de lo que acababa de suceder. Francamente, estoy bastante seguro de que los seres que seis no eran un sueño, y probablemente no una hacinación. Lo que eran era un enigma. Curiosamente, mi sueño fue una repetición desconcertante de una de las pocas pesadillas realmente aterradoras que he tenido. Esto fue de ser perseguido a través de un palacio de piedra por un robot con ojos pequeños y brillantes. Esta vez, sin embargo, no corrí y el robot finalmente se sentó y se contentó con mirarme. Lo siguiente que supe, llegó la mañana. Abrí mis ojos, sintiéndome absolutamente agotado. And dijo, bueno, fue una noche tranquila, y procedió a hacer un hermoso desayuno mientras yo me sentaba y miraba. Todos estaban felices y bien alrededor de la mesa del desayuno. El times era tan espeso como siempre y el café y los bafles estaban deliciosos. Estaba de vuelta en mi mundo otra vez, con mi propia familia familiar. Cuando le conté a Anne lo que había sucedido, ella se rió alegremente de la idea de que pintara un traje de diseño antiguo. Y reiniciar el reloj de la estufa. Que había perdido cinco minutos durante la noche. Descubrí que una de las otras personas que he conocido también ha tenido una experiencia que involucraba a visitantes en abandonos arcaicos. Esto sugiere que los visitantes no están demasiado interesados en nuestra ropa, o confundidos acerca de su importancia o tal vez que sus procesos de pensamiento no han llegado muy lejos con respecto a la ropa. Es posible que, si alguna vez nos encontramos con ellos abiertamente, no van a ser todo un Santiago desnuda como la criatura que surgió en encuentros cercanos. Quizás llevarán trajes cruzados alrededor del año 195 y, con pañuelos de bolsillo. Lo que sucedió la noche del 15 de marzo fue fundamentalmente diferente y más abierto que cualquier otro contacto que haya tenido. Los visitantes se anunciaron casi irrefutablemente a los pies. Permitieron que los vieran mientras poseía todos mis otros recuerdos de ellos, aunque en una condición física más o menos restringida. Y precedieron a su aparición ante el testigo del niño no involucrado, la única persona allí esa noche que no tenía absolutamente ninguna relación con esto. ¿Quién había venido a verme durante la noche? ¿Realmente cayeron del cielo, o luego vinieron de algún otro cosmos, un lugar donde los sueños son reales y la realidad un sueño, donde las sombras y quienes los proyectan son lo mismo? Semanas después de escribir el material que precede en este capítulo, conocí a una mujer que dijo que pensaba que su visitante era un hombre, y procedió a describe a un ser pequeño, muy geoda, con ojos redondos como botones negros brillantes y una boca pequeña, casi inexistente. Esto era lo que había visto, o un modelo de ello. El traje debe haber sido una forma de comunicación. ¿Por qué no simplemente hablar? Tienen una especie de voz. Lo he escuchado, otros lo han escuchado. Y también pueden hablar en el centro de la cabeza. Me preguntaba si todo tenía algo que ver con mi solicitud de confirmación. Los tres reales tenían un espantapájaros cerca de mí porque querían ver qué haría con mi movilidad física limitada y no querían exponer a un ser vivo al peligro de mi contacto. En retrospectiva, me alegro de no haber llegado. Mi impresión es que estas personas, si existen, nos tienen más que un poco de miedo, tienen mucho miedo. Supongo que era mejor sonreír en lugar de mover mis manos hacia ellos, pero desearía que hubiera habido contacto. Podría haber habido, o mis dedos habrían cruzado solo aire. Supongo que siempre me preguntaré. Pedí confirmación, no prueba. Parece que me llevaron al significado exacto de la palabra. 5. Me enfurezco por saber. Que seres como yo, bloqueados por la muerte y lixiviados por el asombro, abrazan esas fogatas. La noche lo permite. Ansioso por conocer el destino de todos nosotros, flores de pared en un vals de estrellas. Diana Kerman. Lady Faustus. Alianza de los perdidos. Recuerdos de mi familia. Atrapado en la oscuridad. Desde el principio, me molestó que mi esposa y mi hijo pudieran haber estado involucrados en esto. Por lo menos, habían sufrido conmigo a través de mis ángeles. En el peor de los casos, estaban tan enredados como yo. Nuestro hijo ha sido preservado de casi todas las conversaciones al respecto y de la experiencia directa de mi trauma personal. Incluso antes de saber exactamente lo que me estaba pasando, mi primera preocupación era dejar intacta su feliz infancia. Cuando me di cuenta de que mis recuerdos encajaban con el material descrito en Science y los OVNIs, no llamé a Ann. No se lo dije a nadie. Como he dicho, mi impulso inicial fue ocultar todo, y cuando no pude hacerlo busqué ayuda profesional a través de Wood Hopkins. No le dije nada a Ann ni a nuestro hijo menos que nada. Así, cuando Ann fue hipnotizada por primera vez para ayudarla a recordar las noches del 4 de octubre y el 26 de diciembre, solo se dio cuenta de que algo muy inusual parecía haber sucedido en esas fechas. No se lo oculté todo por algún deseo de preservarla de la pureza de la llamada hipnótica. Se lo oculté porque existía la posibilidad, por remota que fuera, de que los visitantes nos hubieran rodeado por la noche. Así, la hipótesis del visitante había sido discutida por nosotros solo en términos generales. Solo después de su primera hipnosis, que tuvo lugar el 13 de marzo de 1986, indiqué que sentía que podría haber habido una presencia no humana involucrada en nuestras vidas. En la tarde del 15 de marzo, la trataron con el espectacular testigo de la niña en nuestra casa de campo. Es un testimonio de la conversación de Ann que permaneció allí esa noche. Sin embargo, también es cierto que Ann tiene una mente muy activa, y tenía demasiada curiosidad para simplemente retirarse. Una vez que entendió que algo podría estar sucediendo, nuestro familiar sistema de trabajo en equipo comenzó a funcionar, y se hizo cargo de la dirección intelectual de nuestro estudio, aportando su propia mente creativa y abierta, así como su firme insistencia en que toda especulación proceda de hechos conocidos antes de la hipnosis, Ann tenía un vago recuerdo de mí advirtiéndole de un incendio el 4 de octubre, de escuchar una explosión y de que nuestro hijo me llamara. Ninguno de nosotros puede entender por qué ella no respondió a la advertencia, en vista de la explosión. No tenía recuerdos en absoluto de la noche del 26 de diciembre. También hubo algunas memorias anteriores. El marzo anterior le había dicho que volaba por la habitación una noche. Recordé esto como un sueño vívido. Pero los sueños de volar no son inusuales, ni siquiera ligeramente patológicos. Generalmente, los psiquiatras los asocian con deseos ocultos para escapar del estrés. En 1982 tuvimos la experiencia de la cosa blanca, que se trató en detalle en la hipnosis de Ann. El 13 de marzo de 1986, Ann fue hipnotizada por el doctor Robert Nyman. Elegimos un psiquiatra que no sea Don Klein para que no haya posibilidad de que sus preguntas tomen algún tipo de dirección inadvertida debido a lo que ya sabía. Sentí que había una posibilidad real de encontrar algunas respuestas, y quería hacer todo lo posible para alentar ese resultado. Ann y yo somos un matrimonio muy profundo y total. Si algo me estaba pasando realmente, entonces ella tenía que saberlo. Ella tendría algo de participación. Si ella no hubiera informado nada, entonces para mí habría indicado que la mía fue una experiencia esencialmente psicológica, tal vez compartida de alguna manera inusual, pero esencialmente psicológica. De esta manera la visitante hipótesis serían o ya han sido entre él, los más probables. Creo que entonces habría concluido que probablemente estaba operando un proceso mental hasta ahora desconocido con un efecto físico definido. Bob Nyman había trabajado antes con personas que habían tenido esta experiencia, y adoptó la misma postura saludable y de apoyo que Don Klein. Wood Hopkins estuvo presente en la sesión de Ann. Las preguntas hechas por él se identifican con su nombre. Todas las demás preguntas fueron formuladas por el Dr. Nyman. A pesar de todo el progreso que hice en el manejo de esta experiencia, debo admitir que la hipnosis de Ann me molestó nuevamente. Estaba claro que ella no estaba esperando o buscando nada específicamente. Y, sin embargo, había algo allí, y de una manera que implicaba sutilmente que ha tenido un profundo efecto no solo en sus recuerdos sino incluso en su papel en nuestra vida juntos. Su hipnosis no revela a una persona que trata de inventar una historia, sino que trata de evitar recordar algo que ha tenido frío en los términos más fuertes para olvidar. Ella cumplió muy bien, pero no con el hipnotizador. Ella cumplió, al parecer, con algo más que emitió anteriormente. Sugerencias más fuertes y superaron los esfuerzos del hipnotizador por una razón muy obvia. Parece que a mi esposa se le hizo creer que mi salud mental depende de que ella no lo recuerde, de que me brinde un refugio seguro en la realidad ordinaria cuando lo necesite. Sospecho que tiene razón en creer esto. Incluso bajo hipnosis protegió este papel, que probablemente es esencial no solo para mi salud mental sino para toda la familia. La regresión comenzó con sus recuerdos de la noche del 30 de julio de 1985. Ella no lo sabía en ese momento, pero había alguna evidencia en uno de los diarios escolares de nuestro hijo de que se trataba de un evento. Involucrarla podría haber tenido lugar esa noche, cuando ella y él estaban en el país y yo estaba fuera por negocios. En lugar de sugerirle de alguna manera que pensamos que este podría ser el caso, el Dr. Neiman comenzó esa noche sin decirle por qué. Hipnosis. 30 de julio, 4 de octubre y 26 de diciembre de 1985. Fechas de la sesión, 13 de marzo, 21 de marzo de 1986. Asunto, Ann Strieber. Psiquiatro, Robert Neiman, MD. El Dr. Neiman, en primer lugar nos quieren a concentrado de julio 30, 1985. Usted estaba con su hijo. Sí. Entonces estabas en el país. Sí. ¿Quién estuvo ahí? Muchos trabajadores vinieron ese día, así que no estaría demasiado solo porque no tenía el automóvil. Bitley tomó el automóvil para ir a la ciudad. Los trabajadores iban a estar allí, así que no lo haría. Estar demasiado solo creo que fui en bicicleta a la tienda. Fui a la tienda. Recuerdo haber pensado cómo voy a ir a la tienda. No me gustaría conducir de todos modos, pero tengo mi bicicleta y puedo dejar a mi hijo porque los trabajadores están allí. Y lo hice. Queríamos algo para hacer un regalo o algo así. Queríamos algunos bocadillos o algo. Quería algunos bocadillos. Y yo también. Recuerdo que iba a ser solitario acostarlo esa noche y así fue. No recuerdo nada extraño. Fue inusual que estuvieras allí solo con él. Sí, porque siempre conducimos todos juntos y no puedo conducir muy bien, y no me gustaría conducir, así que nunca estoy solo con nuestro hijo de la noche a la mañana. Quiero que te concentres en volver de la tienda de comestibles con las golosinas. Sí. ¿Cuándo fue eso? Era la tarde. A última hora de la tarde. Creo que alrededor de las cuatro o tres, porque los trabajadores estaban allí, pero se iban. ¿En qué están trabajando? Construyendo la piscina en la terraza. Y se fueron alrededor de las cuatro, y en fueron solo tú y tu hijo. Sí. ¿Y entonces qué? No recuerdo lo que teníamos para la cena. Pero habría sido algo bastante simple. Puede que tenga al horno algo, pero no lo recuerdo. Creo que fui a buscar unos trocitos de chocolate, y nos hizo galletas. Se debe haber sido más temprano en el día porque creo que le he dado algunas galletas a los trabajadores. Creo que lo hicimos. Tal vez esa fue otra vez, pero podría haber sido esa vez. Recuerdo que lo hicimos una vez. Y ese es el tipo de lo que habría ido a buscar. No habría tenido ninguna chispa de chocolate, y creo que eso fue lo que conseguí. Quería conseguir un papel y quería. Sí, lo recuerdo. Y dije, ¿por qué debería esperar cuando tengo una bicicleta? Así que tú y tu hijo cenaron juntos. ¿Ustedes dos? Sí. ¿A qué hora sería? Seis más o menos. Recuerdos perplejos. No recuerdo la cena. Nos invitaron a alguna parte. No lo creo. ¿Y a qué hora lo acostarías? Alrededor de las ocho. Siete y media. Algo que no estabas esperando. Bueno, es difícil estar solo todo el día con un niño. Estoy cansado por la noche. Por lo general, no soy quien lo acuesta. Y no soy tan bueno leyendo historias como Bitly, y no espero con ansias cuando Bitly ha ido a acostarlo. Pero todo salió bien. Sí. No lo recuerdo. Número no podría haber visto la televisión porque no teníamos recepción de televisión. Pero teníamos la videograbadora. No creo que tuviera una película para ver. No lo hago no recuerdo. Recuerdo que Bitly regresó y fue antes de lo que pensaba. ¿Cuándo fue eso? El día siguiente. ¿Recuerdas algo esa noche, cuando dormía solo? No, yo, bueno, no. Tu hijo te llamó durante la noche. No lo creo. ¿Dormiste tu sueño habitual? Creo que sí. Pero es solitario dormir solo en el campo por la noche. Es posible que haya escuchado algunos ruidos. Parece que tal vez lo hice, pero no fueron nada porque tenía las puertas cerradas. ¿Y tienes un sistema de alarma antirrobo? Sí. A menudo escuchas pasos, sonidos. No pasos, dudo si fueron pasos. No siempre escuchas sonidos. Era bastante silencioso. No es ruidoso. Muy bien, así que me da que un minuto más al concentrado. Quiero que se concentre tan duro como usted puede porque usted tiene esta marca muy especial de la capacidad de concentración en este momento, esta capa de la ciudad de concentrado. Quiero que simplemente concentrado en esa noche desde la puesta del sol. Divertido. Recuerdo la tarde, pero no recuerdo la noche. No recuerdo después de que los trabajadores se fueron. Pausa larga. Está bien, no vamos a poner más dócil ahora. Pero es muy posible que después de que tome que salir del trance, desde ahora hasta el final del fin de semana algo va a venir a usted acerca de la trigésima. Y si lo hace, trate de recordarlo. Si algo pasa por su mente. Sí. Nunca nada lo hizo. Se quedó con un recuerdo que se detiene justo antes y no comienza de nuevo hasta que volví a la mañana siguiente. Lo que sucedió en el medio estaba completamente en blanco, como bloqueado poderosamente. Sus recuerdos anteriores de eso dicen son perfectamente normales. Debido a este procedimiento por el que estamos pasando ahora, es posible que estemos aflojando algunos recuerdos que no surgirán hasta que esté fuera del trance. Así que esté alerta. Sí. Ahora vayamos a la noche del 4 de octubre. Según tengo entendido. Tú y Bitley estaban allí y tu hijo estaba allí y tenías invitados, Jack y su amiga. Annie. Todos se van a la cama. Tuviste una buena domesticación, una buena comida y mucho vino y una buena conversación. Es eso cierto. Bueno, fuimos a un restaurante. Al día siguiente nos divertimos porque Jack fue a nadar y el agua estaba muy fría. Volvamos a esa noche del 4 de octubre. Les dijiste buenas noches a tus invitados y... ¿Tu hijo ya está dormido? Por supuesto. Llegamos tarde a casa. No terminamos en el restaurante hasta alrededor de las 9. Habían estado allí antes, pero dormían en el sofá. Esta fue la primera vez que vieron la habitación de huéspedes. No tenía una cama adentro antes. Tan oscuro que no podías ver nada muy bien. Todo el mundo acaba de llegar a casa y prepara nuestras camas y se pone el pijama. ¿Por qué estábamos todos cansados? No creo que hayamos hablado mucho esa noche. Sí. Nos fuimos más tarde de lo habitual o, no lo recuerdo. Creo que es por eso que comimos fuera. No hubo tiempo para comprar comestibles. Así que debemos habernos dejado más tarde de lo habitual, por alguna razón. Era viernes por la noche. Sí. Entonces le dijiste buenas noches a todos. Y tú y Bitley subieron. Sí. Solo dame lo mejor de tu recuerdo lo que sucedió esa noche, concentrándote lo más que puedas. Pausa larga. No fueron ocho pacíficos, pero no recuerdo por qué. Pausa. Parece angustiado. ¿En qué estás pensando ahora? Bueno, no lo sé. ¿Por qué simplemente arruinaste la cara y apretaste los ojos? Se parece que no había mucho que hacer, pero no me acuerdo yo. Y recuerdo cuando Bitley pensaba que el techo estaba ardiendo no recuerdo qué, pero recuerdo que era como una culminación. Fue sorprendente, porque fue como la culminación de muchas otras actividades. No, no, parece que fue tarde y no oscuro, pero no recuerdo eso, y no está claro. Pero no parece que fuera lo suficientemente oscuro. Por lo general, está tan oscuro. Está todo oscuro. Y tan tranquilo y silencioso, pero no tengo esa sensación al respecto. Tengo la sensación de que Bitley estuve despierto toda la noche, y fue esto y aquello y finalmente fue el techo. Era otra cosa más que el techo en llamas. Había algo en la estufa por otra razón. ¿Qué está pasando por tu mente ahora? Nada. Nada. Concéntrate duro. Solo veo una luz. Quiero decir, no está oscuro. ¿Sabes? No está oscuro. Sin embargo, cuando regresaste del restaurante te sorprendió lo oscuro que estaba. ¿He dicho qué? Sí. Recuerdo que la casa estaba a oscuras, porque no podíamos ver. Recuerdo haber pensado que no podían ver muy bien la habitación de invitados y que nunca la habían visto antes. Por supuesto que podrían haber encendido la luz. Fue muy oscuro afuera. No creo que encendiéramos muchas luces. Solo nos fuimos a la cama. Todos estábamos muy cansados y todos solo queríamos ir a la cama. La idea revoloteó por mi mente, ya sabes, como la anfitriona, deberíamos beber algo o sentarnos y hablar, pero todos solo queríamos ir a la cama. ¿Qué hora era? Creo que eran alrededor de las nueve. Cuando volviste del restaurante. Estabas muy cansado. Te cansas antes. Es divertido. Descansa. Afecta a todos. Nunca te quedes despierto hasta tarde. No sé lo que dice el calendario, pero tengo la sensación de que había luna nueva esa noche. Muy poca luz de luna. Al Dr. Nyman no le habían dicho que había una fuerte neblina toda la noche y que era de color negro oscuro debido a la falta de luz reflejada en esta área escasamente poblada. La luna estaba menguando y pasaba la mitad de la tarde. Se levantaba sobre las horas diez y media y establecido en las horas previas al amanecer. Número. No que. No lo sé. Parece que hubo una luz. Cuéntame sobre eso. Número. No creo que haya habido. Creo que creo que sí. Quiero decir, es solo que tengo los ojos cerrados y no está oscuro. Es claro. ¿Regresaste esa noche? 4 de octubre. Bueno, estoy tratando de estar. Estoy allí y nos vamos a la cama. Recuerdo cuando estábamos en el restaurante más claramente. Luego caminamos hacia el estacionamiento y el auto está frío. Muy frío. Está oscuro, pero fuera iluminada del restaurante. Se parece ser una noche oscura que sí lo hace. Pero el restaurante tiene luces dirigidas a él, así que tal vez el contraste. Pero parece que una noche muy negro y tinta. Pero una noche clara estrellas no creo que fuera gris y nublado porque cuando está nublado parece claro. Pero cuando está despejado puedes ver la noche oscura y puedes ver las estrellas. Pero no. Volvamos a tu estar en la cama. Eran más de las 9 de la noche. Fue extraño estar en la cama con personas en la casa porque sientes que no puedes hablar en voz alta. Fuera de casa no está muy insonorizado. ¿Qué? Nuestra casa no es muy insonorizada. Así que tenías que estar callado. Te sientes como si te rebotan en la cama que pueden oír usted y que puedan escuchar que hablar por lo que tipo de murmullo y la sensación consciente de sí mismo. Y que era extraño pensar en lo que a la gente 5 en la casa porque por lo general solo hay mi hijo allí y es muy vacío. En la cocina. ¿Qué se siente como que está vacío y era tan lleno? La casa estaba llena, usted sabe. Eso te dio una sensación de seguridad. Número. Fue simplemente diferente. Pero recuerdas acostarte en la cama con Beat y susurrar. Vagamente. No muy claramente. No recuerdo mucho sobre eso. ¿Te sentiste cómoda en la cama? Bueno, estábamos un poco, sí, siempre estamos cómodos en la cama en una noche de octubre, debe ser bastante frío allí. Sí. Octubre. Número noviembre. Es diciembre. Número. Estamos hablando del 4 de octubre. Octubre. Era octubre que ya aquí annie. Así fue. Creo que fue diciembre. ¿Por qué recuerda nieve? Pero no nevó en octubre. No fue así. No es probable. Recuerdo la nieve. O ha confundido las experiencias de octubre y diciembre, o tiene un vago recuerdo de la niebla fría. Recuerdo que hacía mucho frío. ¿Recuerdas el tipo de ropa que usabas cuando fuiste al restaurante? Número. Pero serían ropa casual. Tal vez serían mi ropa de día. Una falda, podría no haberme cambiado de ropa. Estoy interesado en explorar lo frío que estabas. Llevabas suficiente ropa. No podría haber sido, porque a menudo dejo mi ropa país hasta allí. Es siempre frío en esa casa, porque usted tiene que conseguir que el fuego hacia arriba. Me habría sido frío, pero me encendió la funda de colchón eléctrica y consiguió tibia. ¿Cómo se sintió tu cuerpo esa noche? Bueno, creo que hacía frío y se calentó. Nuestra habitación estaba muy cálida cuando Bitley me despertó. ¿En medio de la noche o la mañana? Oh, fue durante la mitad de la noche. Sí. Cuéntame sobre eso. Bitley había estado hablando de la chimenea últimamente. Sintiéndola. Y él pensó que el techo estaba en llamas. Pero no seís cómo el techo podía estar en llamas porque no había llamas y no había luz. La desperté la primera vez cuando me despertó la luz que pasaba por las ventanas. Para cuando se despertó, se había reducido a un pequeño resplandor en el patio delantero. Si el techo está en llamas vería el techo iluminado. Vio una luz que yo no seís. Te contó sobre la luz cuando despertó. Bueno, dijo. No recuerdo cómo lo hizo, pero tuve la impresión de que vio llamas o luz. No llamas. No tenía sentido para mí. Es posible que no hayas abierto los ojos. Sí. Eso es posible. Sí. Sin embargo, haces algunas referencias a una luz esa noche. Ese sentimiento se ha ido ahora. Pero no lo recuerdo como una noche de descanso. Sabes. Wood está aquí, por supuesto. Y no te importa si hace algunas preguntas. Número. Wood Hopkins, ¿tuviste algún sueño esa noche? No lo recuerdo. Wood Hopkins, dijiste que había sido una noche inquieta. Por sueños. Déjame pensar. No creo que Bitley estuviera allí mucho. Se había ido. Sabes, a veces va de noche. Va y trabaja. O simplemente se va. ¿A dónde fue esa noche? Abajo. Usted tiene una impresión de Bit estar lejos de la cama. Sí. Es solo, ¿qué sabes? Me gustaría que no lo haría. Fue después de que dijo que el techo estaba en llamas. Creo que fue antes también. Salió, luego volvió de nuevo. Simplemente estuvo haciendo cosas toda la noche. Ciertamente no fue una noche de sonido, sueño profundo para ti, ¿verdad? Bueno, no parece ser, pero no recuerdo nada. Pero tiene que ser realmente. ¿Escuchaste a tu hijo? Sí. ¿Escuchaste eso? Oh, sí. Parecía muy asustado. Realmente asustado. Es eso muy común. A veces tiene pesadillas. Pero parecía especialmente asustado. Recuerdo que sonaba realmente aterrorizado. Tan asustado. Más asustado que de costumbre. Gritó, eh. Oh, sí. Oh, sí. Es doloroso escucharlo. Nadie más lo recordaba gritando, solo llamándome. Es algo que en una noche de sueño normal podrías dormir sin escuchar. Oh, no, no. Bitley generalmente lo escucha primero, pero siempre lo escucho. No dormiste tan profundamente. Oh, no. Lo escuché. Sé que lo escuchaste. Pero quiero saber si lo escuchaste. Oh, no. Lo escuché. Algunas noches puede que no, pero por lo general lo escucho. Esto no te lo puedes perder. Quiero decir. Era tan fuerte. Dijo palabras. Bueno, lo hizo, pero no recuerdo cuáles eran. Estaba realmente asustado. Algo realmente lo asustó. Pensé que tal vez algo le estaba sucediendo. ¿Por qué era como si algo le estuviera sucediendo? Pensé que alguien estaba haciendo algo. Para entrar. Fue él, erré un tipo diferente de grito. ¿Por qué no fuiste con él? Porque Bitley ya estaba en camino. Pero recuerdo que me sentí muy incómodo. Yo también quería ir. Pero sentí que no debía. ¿Por qué no? Pensé que había algo que Bitley haría, tenía que ver con él. Se suponía. Ir. Se suponía que debía ir. Se suponía que debía ir. No se suponía que debía ir, pero quería ir. Debe haber sido difícil quedarse en la cama. Lo fue, porque me preguntaba qué había pasado. ¿Cuándo descubriste lo que había pasado? No me acuerdo. No me acuerdo. ¿Qué hizo feliz? Yo no recuerdo que se había ido por un largo tiempo. Él no volvió. A veces se va y duerme allí cuando nuestro hijo tiene una pesadilla. O duerme en la habitación de nuestro hijo en el apartamento. Recuerdo que me sentí muy solo que él no regresó, y yo no creía que era justo para quedar así. Se sentía muy sola y miedo. Se me hizo incómodo. Él siguió su camino, usted sabe. Él siguió su camino. Nunca me acuesto con nuestro hijo. Wood Hopkins, cuando tu hijo siguió llorando. Bitley siguió yendo. Seguí saliendo. Wood Hopkins, para ser algo que está mintiendo, está muy, muy tranquilo, relajado, al igual que usted. Estabas esa noche quiero que se concentren en lo que se puede ver y sentir y oír. Si puede ver algo a través de tus párpados. Siente tu cuerpo, tus hombros, tus piernas. Siéntete relajado. No me siento relajado. No estoy relajado. No puedo sentirme relajado, si no estuviera relajado. Quiero decir, no fue relajante. No, no fue relajante en absoluto. Había pasado demasiado, ya sabes. Wood Hopkins, estaba allí en la habitación, o Jack y Annie lo hicieron. No, ellos no estaban en el ajo. No había algo que hacer. Yo quería saber lo que estaba pasando. Se miraron cosas, estaban ocurriendo y quería saber lo que estaba pasando. Había un montón de cosas que suceden y no podía entender qué estaba pasando. ¿Por qué no te levantaste y fuiste a ver? No podía, porque no lo haría. Yo. Tenía miedo o no tenía que hacerlo. No tenía que hacerlo. Era como si tu madre te dijera, tienes que quedarte aquí. Incluso si no lo haces, te mueres por salir y ver qué está pasando, pero lo sabes porque te lo han dicho. Su identificación de la fuerza directiva femenina es fascinante. Fuiste entrenado para hacer eso. Bueno, todos estamos entrenados para hacer eso desde la infancia. Wood Hopkins, ¿quién te dijo eso? Nadie me lo dijo. Solo tenía que hacerlo. ¿Es esto algo que Bitley te dijo? Número. Él acaba de irse. Número. ¿Tienes el impulso de encender una luz? Oh, no. Número. Se suponía que no debía ver. ¿Quién lo dijo? Nadie lo dijo. Simplemente lo sabía. No se suponía que debías ver. No, y lo sabía. Eso es lo que me preocupaba, porque se suponía que no debía saberlo, pero mi hijo tenía mucho miedo. Y Bitley estaba salvando cosas como la cruz. Y yo no. Se supone que debe hacer algo. Es como si alguien dijera, bueno, el auto se está estrellando, pero no hagas nada. Ordenes extrañas. Bueno, no eran órdenes. Ya ves, no eran. No eran órdenes, no. Wood Hopkins, Ann, quiero que me hagas un favor. Quiero que lo hagas, con los ojos cerrados y muy relajado. No estoy relajado. Lo más relajado que puede ser. Quiero que tenga un poco de sueño. Una fantasía. Acerca de lo que era toda esa actividad. Lo que está pasando. Todo bien. De alguna manera Bitley está involucrado. Tu chico está involucrado. No estoy involucrado. Bueno, soñarás con eso. Cuéntanos lo que recuerdas. Se supone que Bitley debe ir. Vinieron por Bitley. Lo siento. Vinieron por Bitley y se supone que él debe ir. Pero se supone que yo no debo ir. ¿Quién vino? Nadie que yo conozca. Simplemente tiene la sensación de que se supone que debe hacerlo. Y es como cuando alguien va a la guerra o algo así, se supone que deben irse y se supone que debes quedarte en casa. Ahora, sin embargo, ha habido un cambio. ¿Por qué en la primera parte de la noche, cuando pensabas que Bitley estaba fuera de la cama, dices que a menudo baja y escribe? No en el país. ¿Por qué él escribe arriba en el país? No escribe en el país muy a menudo. Tienes que encender la luz del techo para escribir en el país. Número. Simplemente quiero decir en casa al apartamento, se levanta. Descubro que ha hecho muchas cosas por la noche. O lo siento. En la ciudad sí. Así que él estaba fuera de la cama esa noche. No, en realidad no era habitual para el país. Él se queda en la cama en el campo. Realmente lo hace. Y es por eso que creo que descansa más allí. Porque se acuesta y se queda y no hay ningún lugar a dónde ir, no hay nada que escribir, nada que lo tiente, y yo soy el que se levanta temprano y lee el país. Incluso duerme hasta tarde. Wood Hopkins, ¿por qué crees que Jack y Annie no se levantan? Escucharon gritos de tu hijo. No les preocupaba. Creo que se levantaron, no. Número. Ninguno de los dos testificó que se levantaron, y ambos estaban lo suficientemente despiertos como para recordar sus propios movimientos y los del otro. ¿Los escuchaste? Creo que recuerdo haber escuchado. Annie hablando con él. Creo que Annie fue con el primero. Y recuerdo sentirme celosa de no poder ir. Soy su madre. No estaba bien. Me hizo quedar mal. Me hizo parecer que no me importaba. Annie Gottlieb no salió de su habitación y no habló con nuestro hijo. Wood Hopkins, cuando lo escuchas llamar, sientes que tus piernas se tensan. Sí. Por lo general, Woodley se va, pero este sonaba mal y quería ir. Era muy diferente y yo también quería ir. ¿Qué? Creí que había algo allí. ¿Qué quieres decir? No lo sé. Es como si hubiera un amigo o algo así. Es solo un recuerdo. Después, dijo que esto se refería a nuestra habitación, que creía haber visto a un amigo. No dio más detalles. Cuando se le preguntó de nuevo dos semanas después, no tenía nada que agregar. ¿Qué te estaba frenando? No me sentía restringido. Simplemente sentía que no debía ir. Wood Hopkins, has observado otras cosas así en tu vida. Me pregunto si lo he hecho. Es un sentimiento familiar. Número no. Pero yo solía hacerlo siempre, ya sabes. ¿Hacer qué? Si hubiera elección, lo haría. Porque si lo haces al menos lo has hecho, ya sabes. ¿Qué quieres decir? Solo quiero decir que no creo que fuera una persona que no hiciera cosas delgadas. Eso no es cierto. Entonces esta es una variante. No es así, porque Bitley es la que se levanta por la noche. Está bien, podemos pasar ahora a la mañana. No recuerdo específicamente. Yo no. Estoy tratando de recordar. No recuerdo lo que teníamos para el desayuno. Recuerdo ir a nadar. Queriendo ver si Jack podía hacerlo. Se fue C. Vieja no pude hacerlo, o si. Creo que ni siquiera lo intenté. Me puse el bañador, pero no pude meter los pies. Me sentí mal porque Bitley entró. Pero nadie más que Jack entró. Ni siquiera Bitley entró. Si lo hizo fue solo por un corto periodo. Pensé en quedarme incluso con Jack porque es más pequeña que yo. Todos queríamos ver si Jack podía, es amable de una broma. No recuerdas lo que desayunaste. Recuerdas la atmósfera alrededor de la mesa. Fue agradable, creo. Agradable. ¿Cómo estuvo tu hijo? No lo recuerdo. Estaba bien. Muy bien. Hay algo más que quieras decir sobre esa noche del 4 de octubre. Mañana del 5 de octubre. Bueno, me pareció divertido cuando desperté que el techo no estaba quemado. ¿Te pareció gracioso que el techo no se quemara? Sí. ¿Por qué pensé que iba a ser? Wood Hopkins, ¿qué pasa con la explosión? Tal vez por eso parecía tan activo esa noche. ¿Qué quieres decir? Tal vez fue ruidoso. ¿Qué tipo de ruidos? Pausa larga. No lo recuerdo. Puedes describirlos de alguna manera. Solo nuestro hijo. Parece que hubo muchos ruidos, ya sabes. No parece que haya sido una noche tranquila. Apuesto a la impresión, no fue una noche tranquila. Tengo la impresión de que alguien estaba allí. Pero no fueron Jack y Annie, porque estaban en su habitación y se quedaron en su habitación. Pero, y luego recuerdo que Annie consoló a nuestro niño. Era una mujer. Pensé que era Annie. Se fue Annie. ¿Usted reconoció su voz? Sí. Creo que lo hice. Creo que lo hice. Oh, solo tengo la impresión. Es general y vago. Mi memoria no es buena, pero tengo la vaga impresión de que estaban allí como un capullo. Encerrado en esa habitación. Jack y Annie. Sí. ¿Cómo pasó eso? Bueno, es solo porque lo fueron. Es como si no pudieran salir, ya sabes. ¿Crees que estaban paralizados o algo así? Bueno, solo sabía que estaban allí. Y simplemente no iban a salir. Y fue un poco extraño porque una de las cosas de dormir arriba es que crees que las personas que están abajo podrían levantarse y caminar y se puede escuchar ellos y oirían usted, pero yo sabía que no iba a ser el caso. La sensación es muy vaga. Solo recuerdo la sensación de que eso no iban a salir. Ellos cerré la puerta y no iban a salir. Recuerdo la mañana, bajé y la puerta todavía estaba cerrada y pensé, oh, todavía están allí y me pregunto si no pueden salir. O si saldrán. Sabía que todavía tenían que estar allí, pero era casi como si no lo estuvieran. Wood Hopkins, no se siente, en este punto, que estaba hablando, ella estaba tratando de consolarlo. Wood Hopkins, entonces ella salió. Sí, sí fue Annie. Debe haber sido Annie. Wood Hopkins, escuchaste palabras. Creo que lo hice, pero vagamente, ¿cómo qué pasa? Sin embargo, no estoy tan seguro. Solo lo recuerdo vagamente. Pero recuerdo haber pensado que todos los demás llegaron primero. Quiero adelantarme al 26 de diciembre de 1985. ¿Qué recuerdas de ese día, mientras te concentras muy duro? Día después. No recuerdo nada. Piensa bien. ¿Quién estaba allí? Sí. Solo nosotros. Ustedes tres. O sí. Ese fue el día de la lechuza. Bueno, eso es lo que me dijeron. Recuerdo a la lechuza. Recuerdo que Bitley también habló de un cristal. ¿Sobre un qué? Un cristal en el cielo. Pero eso fue antes de la lechuza. ¿Qué significa eso, Axtastal en el cielo? Un cristal brillante en el cielo. ¿Lo viste? ¿O no? ¿Por qué dices oh, no como si? Bitley vio muchas cosas que no seís en ese momento. ¿Lo buscaste? Oh, no. ¿Por qué sabía que no era real? ¿Cómo sabías que no era real? Bitley es un tipo bastante sensato, ¿no? No lo es. Él no es. Número. ¿Por qué no podía haber un cristal en el cielo? Dijo que tenía un punto que tocaba la tierra. ¿No te sorprendió escuchar a Bitley, que él ve cosas así? Número. ¿Es una vieja historia? No, no así. Número. ¿Por qué no te sorprendió? Bueno, supongo que pensé que lo explicaría más tarde. Bitley, ya sabes, dijo que había volado por la habitación. ¿Qué le dices a algo así? ¿Cuándo fue eso? Oh, estaba diciendo eso el año pasado. Pensarás que Bitley debería ir a un psiquiatra. Número. No. Número. ¿Por qué él? Creo que puede lidiar con estos problemas. Wood Hopkins, de vuelta a esa noche. Fue tan inquieto. Fue como una fiesta. Risas nerviosas. Hay muchas cosas pasando aquí ahora. Fue como una fiesta y no ser invitado. Wood Hopkins, una fiesta divertida. ¿O no? ¿Qué tipo de fiesta fue? Bueno, usted sabe, ya Kian Nie no ha sido invitado tampoco. Es todo iba en la planta baja. Y tuve que esperar a que vuelvan. Debido a que esta pregunta sobre la noche del 4 de octubre se hizo durante la regresión hipnótica al 26 de diciembre, ahora está confundida sobre los eventos en las dos fechas, y no es posible decir si quiere decir que las cosas estaban sucediendo abajo en el cuarto o el vigésimo sexto. Fue como si tu madre dijera, no, no puedes irte. Tienes que esperar a que subamos las escaleras. Wood Hopkins, lo que quería preguntar es, ¿crees que ese sentimiento te haya pasado antes? ¿Qué sentimiento? Esa sensación de que está sucediendo algo que no puedes ver, algún tipo de actividad como esa por la noche. Bueno, a menudo he sentido que hay cosas que suceden con Bitley que se suponía que no debía saber. Se supone que debo ayudarlo después a lidiar con eso. Ese es mi papel. Pero no puedo parar ellos, ya sabes. Él solo tiene que hacerlo. ¿Crees que estas son cosas que salen de la cabeza de Bitley? No, no creo que tenga alucinaciones, no. Pero creo que acuden a él por su cabeza. Tiene una cabeza muy singular. Wood Hopkins, Ann, me gustaría preguntarte, hubo una noche en la guardia place. En la guardia place, sí. Wood Hopkins, ese algo te golpeó. Oh, la cosa blanca. Wood Hopkins, ¿tienes una idea de lo que fue eso? Oh, sí. Wood Hopkins, cuéntanos qué fue eso. Como un pinchazo agudo en el estómago, justo aquí. Señala el polvo del área debajo de las costillas, en el centro del abdomen. Y era como cuatro dedos, no solo un dedo. Era. Oh. Era como una broma. Pero entonces, ¿quién haría eso? Y una vez y desaparecer, ya sabes. Me despertó de inmediato. ¿Abriste los ojos? No lo creo. Pero me senté. Me despertó. Mi hijo se despertó y tuvo una pesadilla al mismo tiempo y dijo que algo lo golpeó en el estómago. Y luego Bitley, no recuerdo cuándo fue. Fue a la mañana siguiente o lo que sea, y dijo que algo lo golpeó en el estómago. Dijo que vio una cosita blanca y nuestro hijo dijo que vio una cosita blanca y la niñera dijo que ella vio una cosita blanca. Wood Hopkins, trata de adivinar cómo se vería esa pequeña cosa blanca. Un pequeño fantasma. Un pequeño fantasma blanco con pequeños pies y una especie de correr y conseguir. Fuera de tu camino rápidamente. Cuando te pincha, ya sabes. La niñera dijo que lo pensó. Eran unos muchachos con sábanas sobre sus cabezas, pero no se veía así. Al leer esta descripción de pies pequeños en nuestro departamento en 1982. Me acordé de la memoria de Annie Gottlieb de corretear en nuestra casa de campo en 1985. En el momento de su hipnosis, mi esposa desconocía el testimonio de Annie. Wood Hopkins, no se parecía a que. No, que tenía una especie de cuadrado de la cabeza y es blanco que no puedo ver que. Wood. Eso es simplemente como me. Imagina que se vería. Wood Hopkins, tenía pliegues. Número. Solo un poco de brillo. Solo para que puedas verlo. De lo contrario, ¿cómo podrías verlo en la oscuridad? Wood Hopkins, tenía algún color. No, blanco. Wood Hopkins, te habla de una forma u otra. Número. Wood Hopkins, ¿qué crees que está haciendo? No lo sé. Parece una broma, ya sabes. Wood Hopkins, tenía brazos y piernas. Sí. Wood Hopkins, los dedos. Sí. Sin embargo, no pienses que tenía dedos en los pies. Tipo de pies puntiagudos. Pero era como si no llevara nada, pero sí, porque no viste costuras ni ropa ni nada, pero no desnudo, ya sabes. Pequeños pies puntiagudos. Wood Hopkins, ¿qué altura tenía? Oh, casi tan alto como un niño de cuatro años. Tenía pies pequeños y puntiagudos. Wood Hopkins, ¿crees que estuvo allí, por lo que sabes, más de una vez? ¿Qué quieres decir? Wood Hopkins, ¿lo viste más de una vez? No, solo me picó una vez. Intenté recordar si alguna vez lo había visto antes. En mi infancia. ¿Sabes algo? Ahora espera un minuto. Pausa. Creo que sí. Pero no recuerdo dónde. Usted sabe. Tuve una infancia muy solitaria. Estaba siempre solo, pero no estaba, no creo, de verdad. Pero yo no tenía amigos imaginarios. Yo no creo en eso. Me pregunto si está en esa habitación. La habitación brilla. No tenía miedo de la pequeña cosa blanca. Wood Hopkins, cuando estabas en la guardia place. Creo que fue interesante que él realmente se mostrara a la niñera. Risas. Pensé que era muy travieso de su parte. Wood Hopkins, ¿hay algo amenazante en él? Número. Aparentemente no recuerda haber gritado cuando la despertó la insistencia. Pero lo recuerdo como la única pesadilla que ha tenido. Wood Hopkins, atemorizante. Número. Wood Hopkins, un lindo, adorable, pequeño. Bueno, en realidad no, no. Porque, ya sabes, está invadiendo tu privacidad. Debería mantenerse alejado. Ocúpate de sus propios asuntos. Solo sentí, ahora que lo pienso, no lo sentí en ese momento, pero ahora que lo pienso, parece familiar. Y siento que lo conocí cuando era un niño, ya sabes, por qué, pero no recuerdo nada en absoluto. Pero no creo que sea verdad. No creo que sea verdad. Justo ahora que pienso en él siento una familiaridad que se apodera de mí, excepto que realmente no. Creo que era verdad. Número. Luego fue sacada del trance, después de hacer un continente bajo hipnosis que pensaba que sus recuerdos habían sido sacados, una afirmación que el hipnotizador le aseguró que no sería cierto en el futuro. Después de esta hipnosis, Anne se sintió perturbada porque su memoria parecía quedarse en blanco en momentos cruciales. Después de la hipnosis, no recordó su comentario sobre ver la luz detrás de sus párpados. Cuando se le preguntó sobre esto, ella dijo que estaba muy insegura al respecto. Tal vez la luz a la que se refería era simplemente que estaba en la oficina del Dr. Nyman. Ella decidió intentar la hipnosis nuevamente, y una semana después fue hipnotizada por el Dr. Nyman, quien aún no había sido informado de los resultados de mis sesiones. Antes de esta hipnosis, Anne hablaba y su memoria era excelente. Durante la hipnosis se descubrió que todavía era incapaz de recordar mucho sobre las noches cruciales, excepto que tenía una imagen poderosa de que los gritos que había escuchado eran yo, no nuestro hijo. Ella también vio mi cara como yo grité, y estaba aterrado por la idea de que algo podía asustarme tanto. La esquiva presencia femenina a la que se hace referencia en la primera sesión adquiere una existencia más específica esta vez. Desafortunadamente, durante las discusiones sobre su primera sesión, de manera inadvertida, dejé escapar que creía haber estado gritando la noche del 4 de octubre. Aunque su memoria puede haberse contaminado, su recuerdo de esto es tan vívido en la transcripción que puede también sea que realmente sucedió. Como la mayor parte de la sesión se llevó a cabo en un esfuerzo inútil para desalojar recuerdos que no están presentes o no pueden surgir, transcribiré sólo la parte relevante del material. Antes de la hipnosis, Anne y el Dr. Nyman hablaron sobre sus razones para regresar. No podía recordar muchas cosas experimentalmente como si estuvieras allí. Sólo recordaba una o dos cosas en toda la hora y media como una experiencia, la forma en que piensas en un recuerdo real. Simplemente dirigiéndome a la cinta que está rodando, este es el 21 de marzo de 1986, y Anne está respondiendo aquí. Mis preguntas sobre sus reflexiones de su última visita aquí, que fue hace una semana, y eso es de lo que ha estado hablando. ¿Qué tal la hipnosis? ¿Tienes algún sentimiento al respecto? Bueno, encontré dos cosas. Una es que no sé qué tan profundo me metí en eso, porque me resultó muy difícil sacar fotos en mi mente. Pero supongo que eso lo determinarán otras personas. Permite determinar con más experiencia, lo maravilloso de la hipnosis, la razón por la que se da usted una buena sensación, es que la barrera que está siempre allí, cuando usted está hablando con otras personas, incluso cosas muy mundanas sobre las que se tienen secretos, se levanta y se siente que usted está siendo muy honesto, no de una manera que alguien va a hacer, que te dice algo que no quiere decir, no es tener esa sensación, pero se siente una sensación de libertad, que se puede. Realmente ser honesto, es muy refrescante, ya que sienten que usted solo tiene que pensar en lo que quiere responder, no como la otra persona va a percibir que es. ¿Cómo es que has vuelto aquí hoy? Creo que, porque este es mi proyecto, así como el de Bitley, y creo que tenemos que intentarlo una vez más, antes de que me deje llevar por las cosas, y pensé que era un poco extraño, porque las cosas que si recordaba no eran para mí recuerdos muy claros en absoluto, y casi siento que se apoderaron de ellas. Si tengo un ligero pensamiento de que se ve un poco de luz detrás de mis párpados, pero no sé si es porque estaba en una habitación blanca o porque recuerdo que era luz entonces que era tan vaga. Me siento pariente del mal, cuando las personas tratan de ser muy justas. Yo simplemente no creo. Uno de sus últimos comentarios fue, ahora me puedo ir a casa y escuchar las cintas de Bitley. Pero decidí no hacerlo. Fui a casa y hablé con Bitley al respecto, y en ese momento decidimos no hacerlo. Ya veo. ¿Y en ese momento creíste que un veterinario loco decidiera regresar hoy? Bueno, pensé que si no los escuchaba volvería, pero le dije a Bitley, ¿qué piensas? Creo que tal vez debería volver a hacer esto antes de escuchar las cintas, y Bitley dijo que sí. Pero iniciaste esto. Oh, sí. Estoy aquí voluntariamente. Si hubiera dicho, no. Ya terminaría con esto, no estaría aquí. ¿Cómo te sientes al respecto? Es interesante. Wood Hopkins, una regla básica hoy, no te preocupes por decir algo que creas que Bitley o yo queremos que digas. O tal vez quiera que diga. No te preocupes por eso. No trates de decidir si encaja o no. No estoy preocupada por eso. Lo que me preocupa son las motivaciones más inconscientes. Conscientemente no voy a hacer eso. Wood Hopkins, tratar de no censurar, no juzgar, es lo que quiero decir. El Dr. Neiman, no solo vamos a mantener, no se responsabiliza de sus motivaciones inconscientes, les damos la bienvenida, simplemente deja tu carrera inconsciente libre, no hay nada malo en ello, queremos aquellas asociaciones de tipo desconcertado. ¿Te refieres a que, si desconciertas usualmente dentro, digo, maldita sea, todos los demás vieron la luz, realmente quiero ver la luz. Eso no es tan inconsciente. Eso es muy consciente. Eso es lo que estaba operando la semana pasada. Eso es como si hubiera un accidente automovilístico y todos los demás obtuvieron el número del automóvil, y no lo hiciste, te sientes como un imbécil. Luego la pusieron en trance, durante un tiempo reflexionó sobre el sueño de una casa victoriana grande y hermosa, en una colina cubierta de hierba. Pronto se hizo evidente que esto no era un símbolo para un disco volador, sino más bien para nuestra vida familiar. Bien, estamos listos para dejar ese sueño ahora, de esa casa victoriana blanca. Sí. Está bien. Si te agrada mientras estás en este trance. Voy a cambiar de lugar con Wood, y él se hará cargo de las preguntas. Sí. Todas las preguntas que siguieron fueron formuladas por Wood Hopkins. Hubo otras preguntas sobre la cosita blanca, que suscitó la opinión de que, después de todo, no lo recordaba de su infancia. Hopkins, moviéndose hacia la noche en que apareció la cosa blanca en nuestro departamento, trató de que describiera cualquier sentimiento que pudiera haber tenido al respecto. Pensé que era muy extraño que se hubiera revelado, porque si hubiera golpeado a Bitley, habría sido una de esas cosas extrañas que Bitley dice, y yo diría, bueno, fue solo una experiencia que él tenía. Pero como nos asustó a mí y a nuestro hijo, lo delató, y pensé que era extraño por su parte hacer eso. Al empujarnos a todos. Se reveló a sí mismo. Incluso apareció en la escalera de incendios a la niñera, no hubiéramos vinculado eso. Pensaríamos que se había vuelto loca. O que era un merodeador, y nos habríamos preocupado. Incluso eso no lo habría hecho. Incluso si nuestro hijo hubiera visto también. Yo quería no haber creído ella. Yo lo haría, pensé que acababa de ser influenciado. Excepto que fue golpeado si no lo hubiera sido, si acabara de decir que vio algo como Casper, el fantasma amistoso, que es lo que dijo, bueno, pensarías que fue un sueño. Incluso si el niño y el padre tuvieran el mismo sueño, bueno, a veces tienen una especie de ESP juntos, y siempre lo han tenido. Entonces, incluso eso es interesante, pero no es algo con lo que puedas ir mucho más lejos. Realmente me interesó que se delatara cómo lo hizo. Tómese unos minutos y piense en un diálogo, un diálogo imaginario, preguntas que podría hacer, respuestas que podría obtener. ¿Qué podrían ser Bitley o su hijo? No puedo imaginar hablar con él. No parece algo que hablaría. Quiero decir, no puedo, simplemente no parece algo que hablaría. No son capaces de hablar. El polvo no puede imaginar eso. El polvo ni siquiera pensaría en preguntarle nada. No tengo la sensación de que quiera hablar, y no tengo la sensación de que pueda hablar, o de que si pudiera necesariamente querría comunicarme. No creo que lo haga. Solo una última pregunta al respecto, ya que sabemos que él vino allí, y fue visto varias veces. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que estuvo allí en otro momento, cualquier indicio, alguna sensación de otro momento en que sentiste que estaba allí? No sé por qué Bitley ve cosas fuera de la esquina de su ojo. Es por eso que creo que no he cometido un error asomándome. Debido a que dio una especie de prueba de la realidad. A continuación, aparece a la niñera, le dio más pruebas de realidad. Es casi como si estuviera cometiendo un error allí, no estaba pensando en sus planes lo suficientemente bien. ¿Cuáles crees que fueron sus planes? Bueno, no, eso no lo sé. Me pareció una molestia, empujar a la gente y correr. Entonces, pasaremos a otra cosa. Quiero ir a la noche del 4 de octubre de nuevo. Y esta es una noche extraña, y has tenido vislumbres de cosas y recuerdos. Describe cómo escuchas llorar a tu hijo. Ey quiere que se tome unos minutos y se oye el sonido, como si se estuviera en la cama esa noche, aparecieron los sonidos, escucha los sonidos. Cualquier palabra, ¿qué tipo de voz? No sé, si dijo mami, mami o papi, papi. Parece que él gritó. Se parece como si él me llamara, pero todo el mundo dice que llamó a Bitley. Sin embargo. Larga pausa. Se vuelve visiblemente tensa. Jadeos. Bueno, no quiero decirlo porque siento que he sido influenciado y no quiero decirlo. No te preocupes. Di lo que sientes. Bueno, sé que Bitley me dijo que era el quien gritaba. Él me dijo eso. Ahora, cuando pienso en ese pensamiento en mi mente. Y luego pienso en los gritos. Puedo escuchar a Bitley gritar. Es muy difícil, porque Bitley no se supone que debe gritar. Se supone que debe protegernos. Pero puedo escucharlo gritar. Puedo ver su rostro, muy asustado. Aterrorizado. Sus ojos se ensanchan y se ponen muy blancos. Tan asustado. No sé, es que es real o no. Porque tal vez mi imaginación está haciendo eso. No te preocupes por eso. Si gritara, sería tan inusual. Siempre está tan tranquilo. Pero se asusta. A veces se asusta mucho. La forma en que describe su voz, su rostro. Oh. Puedo imaginarlo. Estoy tratando de recordar cuando lo habría visto. Solo escucho la voz de una mujer. Está tan asustado. Y creo que al mismo tiempo habría estado un poco avergonzado de sí mismo. Porque todo lo que vio, él habría tenido miedo de nosotros, no solo para sí mismo. Él estaba tan asustado, que él tenía que sentir, sobre todo, lo asustado de sí mismo. Hizo que pareciera muy lejos de distancia de usted cuando él gritó. Número porque puedo ver su rostro. No, no muy lejos. Estaba en la habitación. Eso no lo sé en absoluto. No imagino ninguna habitación. Puedes recordar otra vez que gritó así. Bueno, estoy tratando de imaginar si alguna vez hubo un momento. Ha habido ocasiones en las que parecía asustado, pero no creo que haya habido un momento en que gritara. ¿Sabes? Es aterrador ver un hombre gritar, porque los hombres no gritan. Tal vez deberían o podrían, pero no lo hacen. Así que es una experiencia que no tienes. Nunca sientes a un hombre gritar. Creo que la mayoría de los hombres ni siquiera saben si podría gritar. ¿Por qué está gritando? Susurros. No lo sé. Largo silencio. Se está desvaneciendo ahora. Estaba tratando de pensar en ese momento, lo que recuerdo de él. Dijiste que escuchaste la voz de una mujer. Annie. Murmurando de una manera relajante. Masculleo. Sí. ¿Recuerdas las palabras? No las recuerdo. Tal vez fue el tono de voz lo que los hizo sonar relajantes. Diciendo como, está bien, no tengas miedo. Te pareció la voz de Annie. Era más profundo. Ella tiene una especie de voz alta. Pausa larga. Siento que la ignorancia es una especie de protección para mí. Cuéntanos qué sientes ahora. An. Siento que no quiero decir nada. No sé por qué es eso. Por lo general, digo muchas cosas. Pausa larga. Quiero que digas lo que sientes. ¿Puedo hacerte otra pregunta? Sí. Si haces una pregunta, en realidad podría hablar. En todo esto, puedes decir cómo An se relaciona con todo esto. Sé que mi papel, y es más bien un papel pesado, pero nací con una cierta personalidad que no se puede luchar contra ella. Él no está informado, excepto a través de Bitley, soy el único que responde emocionalmente. Se siente bien. Bitley no tiene ningún talento para eso. A veces no puedes sentir las cosas más obvias. Sientes que tus roles han sido elegidos. Elegiste estos roles. Siento que son roles inevitables. Por la persona que eres. Sí. También siento que son roles no sólo por quién eres, sino con quién estás y, por lo tanto, planeas certificarte por partes. Según con quién estés tratando. Quiero que te tomes unos minutos y pienses en todo esto, tu papel, el de tu hijo, el de Bitley, la cosita blanca, los gritos de Bitley. Reflexionen sobre estas imágenes y piensen, qué es central, qué es marginal, qué significa eso. Un sentimiento de que Bitley era vulnerable. Es un sentimiento bastante aterrador. Preferiría no saber acerca de estas cosas que hacen que Bitley sea vulnerable. Algo más, Ann. Número. Luego fue sacada del trance. Se supone que Bitley debe ir. Vinieron por Bitley. Escuché la grabación de la primera hipnosis de Ann el 17 de marzo de 1986, el lunes después del encuentro confirmador en el país. No lo había escuchado el viernes anterior, porque me dijo que no recordaba mucho. Y de hecho, en un cuidadoso interrogatorio, esa era su percepción. Le pregunté, ¿qué quieres decir con qué se supone que Bitley debe ir? Bueno, eso es lo que dije. ¿Me ves ir? Número. Pero lo escucho. Hay mucho ruido a veces. Mantengo los ojos cerrados. Pero no te preocupes. Número. Siempre estás ahí en la mañana. Desafortunadamente, en el momento en que se escucha en la cinta, que había llegado a ser tan acostumbrado a ser impactada, que realmente no reacciono mal. No terminé acechando las calles o sentado en mi oficina mirando al espacio. Pero su testimonio tuvo un poderoso efecto en mí. De ninguna manera se trataba de un escenario típico de secuestro que podría haberse extraído de recuerdos subconscientes, de cosas que había leído en el periódico a lo largo de los años. Era diferente a otros testimonios, y por lo tanto, casi con certeza no fue tomado de su origen cultural, sino de sus recuerdos y percepciones reales. El suyo era probablemente el elemento notable del foso, que aún no se había introducido en esta cuenta. Esto fue porque parecía haber mucho proceso inconsciente implicado por su testimonio. Realmente parecía que había realizado una función para la que había sido entrenada. Y luego estaba esa presencia femenina enigmática. En mi propia hipnosis, recordé que me hizo algún tipo de ruido, cuando estaba al lado de la cama la noche del 4 de octubre. Ann recordó esto también. A pesar del deslizamiento de mi gritando, que no tenía ninguna razón, para identificar la presencia en el lado de la cama, o al agregar que se estaba diciendo algo, mientras que el grito se llevó a cabo. La tentación era, por supuesto, decir que la hipótesis del visitante ahora era tan convincente que debía ser cierta. Testimonios como el de ella, apoyo de una manera totalmente única, sugirieron poderosamente que había algún tipo de diseño detrás de nuestra experiencia. Me habían estado tomando por razones propias, y Ann de alguna manera había sido programada para rehabilitarme volviendo a rodearme en la vida. Sin embargo, me pareció que un enfoque rigurosamente objetivo podría resultar más productivo, que rendirse a una visión específica. Pero ¿cómo permanecer objetivo? Estaba siendo expuesto a esto. Estaba desapareciendo en la noche. Había recordado sondas que entraban en mi cerebro. Mi esposa me había pintado una imagen de una especie de soldado de la noche, vulnerable e indefenso. Uno podría decir algunas cosas con certeza, si tuviera cuidado. Algo me pasó a mí y posiblemente a mi hijo. Su fuente y naturaleza eran desconocidas. Pero hubo una fuerte sugerencia de que incluía algún tipo de componente físico externo e independiente de nosotros. Esto podría ser cualquier cosa, desde algún tipo de sensibilidad, aún desconocida por las fluctuaciones en el campo magnético de la Tierra hasta los visitantes reales. Otra cosa que podría decirse es que mi esposa había sido consciente de que algo estaba sucediendo, y ella respondió conservando su propia neutralidad, tal vez había sido entrenada para hacer esto y tal vez no. También podría ser que lo estaba haciendo por instinto de ayudar a su esposo. El apoyo que había brindado puede haber sido su propio invento, más que el resultado del entrenamiento o la sugerencia de los visitantes. Podría haber sido ella misma la mujer, o la fuente del ser femenino, que a la vez dio a mí esos conocimientos en la noche del de octubre de 4, y me consoló en mi angustia. ¿Quiénes eran los viejos dioses, realmente? Quizás se los dimos a nosotros mismos. Cuando inconsciente se unió a inconsciente, tal vez este fue un posible resultado. En general, los recuerdos de Anne eran claros hasta que se trataba de algo que podría haber relacionado con los visitantes. En ese momento ella se volvió incapaz de recordar. Esto fue ilustrado con mayor fuerza al principio de la transcripción cuando recordaba su día a solas con nuestra Santiago el 30 de julio. Le hemos preguntado muy suavemente sobre este asunto y hemos descubierto una gran cantidad de información, que trataré en una sección separada. Antes de la hipnosis de Anne, encontré dos ensayos cortos que había escrito para el diario de su escuela sobre el curso de la caída, los cuales podrían ser fácilmente descripciones de eventos relacionados con los visitantes, o podrían ser simplemente el trabajo de un niño imaginativo. Y sin embargo, incluso los dibujos de los monstruos que acompañan a las historias sugieren las grandes inclinadas, ed ojos de los visitantes. Como ambas historias conciernen sólo a él y a su madre, decidimos que podrían referirse a julio. 30 Dado que los tres casi nunca estamos separados, fue fácil determinar esa fecha en particular. Fui a Filadelfia para aparecer en un programa de radio pública nacional. Pasé la noche en el Harley de Nueva York y regresé al país la mañana del 31. Me encontré con todo totalmente normal, y mi esposa y el hijo perfectamente feliz. Si no fuera por los dos ensayos de nuestro hijo y todos estos otros sucesos extraños, nunca hubiéramos adivinado que algo podría haber sucedido ese día. Antes de su hipnosis, nadie le dijo a Anne que le preguntarían al respecto, ni se hizo ninguna alusión sobre por qué. Ella no estaba al tanto de los ensayos en el diario, que le habíamos impedido ver. Recordó su día claramente hasta que llegó la noche. Luego pareció pensar que los dos podrían haber sido invitados a alguna parte. Luego se quedó casi totalmente en blanco. Los dos ensayos de nuestro hijo se refieren a su desmayo cuando apareció el monstruo. Curiosamente, recordó haber visto televisión en algún momento. Recuerdo más de una vez ver una pantalla, como la gris que me pusieron delante cuando tenía 12 años. La hipnosis luego pasó a una regresión sobre la noche del 4 de octubre. Ni el hipnotizador ni el sujeto sabían mucho sobre los eventos de esa noche, como queda claro por su confusión mutua inicial. Francamente, las alusiones totalmente improvisadas de Anne a una presencia vaga y poderosa y definitivamente femenina han sido una de las cosas que me han dejado con largos pensamientos. Me acerqué a ella y la miré en un sueño tranquilo, y me pregunté qué podría significar todo. Cuando el Dr. Naiman le preguntó por primera vez que recordaba de la noche del cuarto, evidenció una evidente angustia, frunciendo el ceño y apretando los ojos como si se encogiera ante una vista o ruido doloroso. Y sin embargo, cuando él le preguntó en qué estaba pensando, ella respondió rápidamente que no lo sabía. Un poco de persistencia por su parte trajo un recuerdo extrañamente conflictivo de una noche de actividad que se desarrolló a su alrededor, pero en la que no se le permitió participar. Al principio recordó claramente que la noche era incómodamente ligera, aunque luego negó este recuerdo. Como el Dr. Naiman no había sido informado de la importancia de la luz, no hizo ningún esfuerzo especial para extraer información sobre ella, dejando sus recuerdos y su negación intactos. Esto también significa que probablemente no había señales ocultas de que ella debería recordar la luz más claramente. Después de la sesión, le preguntaron qué le había hecho decir que la noche parecía demasiado ligera. Tenía un vago recuerdo de mis ojos cerrados y mis párpados iluminados como si la luz estuviera encendida en la habitación. Pero fue muy vago. Se le preguntó por qué repitió tantas variantes sobre el tema que no fue una noche tranquila. A pesar del refuerzo durante la hipnosis de que ella liberaría algunos de estos recuerdos después, no pudo hacerlo. Ella dijo, «Siento que soy una pieza de espagueti con usted en un extremo tirando y ellos en el otro extremo se niegan a soltar». Finalmente cerró esta sección de su regresión con, «Sólo veo una luz». «Quiero decir, no está oscuro». «¿Sabes, no está oscuro?». Más tarde, en la regresión, comenzó a hacer referencias a que la casa estaba llena, como si hubiera algo diferente al respecto, para usar su palabra. A menudo tenemos invitados en el país, y la presencia de Jackie Annie no era nada inusual. Estaba tratando de indicar que alguien más estaba presente en la casa. La transcripción no era lo suficientemente sugerente sobre este punto para estar segura, pero durante ambas sesiones ella indicó que había una mujer presente. También había esa referencia críptica a un amigo en nuestra habitación, una referencia que nunca se amplió. Cuando se le preguntó quién podría ser esta amiga, ella dijo que tenía la sensación de que había alguien allí. ¿Por qué amigo, sin embargo, porque no simplemente persona? Era alguien que conocíamos. Un viejo amigo. Jaco Annie. Número. Alguien más. Puedes imaginarlos. Número. Es justo lo que sentí. Luego estaba la cuestión de quién gritaba. Llevamos a cabo experimentos en la casa para descubrir que tan temprano se escuchó una voz del golpe de la habitación de nuestro hijo en nuestra habitación de arriba. Los gritos se podían escuchar fácilmente. Pero hablar en voz alta era mucho menos audible. Y no habría sido posible que palabras suaves de consuelo pudieran haberse escuchado sobre los gritos, incluso dada nuestra escasa insonorización. Sin embargo, si los gritos estuvieran mucho más cerca de Anne, las palabras de consuelo también habrían sido audibles, especialmente si estaban destinadas a los dos y los gritos fueron amortiguados por algún efecto desconocido. A continuación, siguió la primera de las alusiones que respaldaban la idea de que debería revisar mi comprensión de mi vida. No creo que Bitly estuviera allí mucho. Se había ido. ¿Sabes? A veces va de noche. Va y trabaja. O simplemente va. No recuerdo ir, aunque. Nunca trabajo en medio de la noche. Una vez que estoy en la cama, generalmente me quedo allí toda la noche a menos que escuche a nuestro hijo. Y eso ocurre no más de dos o tres veces en un año. Si bien el papel oculto de Anne parecía ser el de apoyo pasivo, su propio papel vital es muy diferente. Fue claramente revelado por una declaración que hizo antes de la segunda sesión, cuando el Dr. Naiman le preguntó si su presencia en su oficina era voluntaria. Si hubiera dicho, no, no voy a seguir con esto, no estaría aquí. Ella es una persona tan independiente como yo sé, una feminista comprometida que es política y socialmente tan activa como le gustaría ser. Excepto cuando se trata de esto. En este asunto, ella es pasiva, lo que en sí mismo es terriblemente extraño. A medida que aumentaba la intensidad de la experiencia, Anne se sintió incómoda con su papel. Las cosas estaban pasando y quería saber qué estaba pasando. Su tono se hizo fuerte, casi enojado. Cuando se le preguntó por qué no fue simplemente a ver, repitió lo que no debía. Apoyando esto vino el primero de una serie de lo que ella siente son referencias a una autoridad femenina, fue como tu madre te dijo, tienes que quedarte aquí. La hipnosis de Anne sugirió fuertemente que me tomaran todo el tiempo. Y la mía también implicaba más que las dos ocasiones recientes. Cuando estaba siendo hipnotizada, Anne no tenía idea de que recordaba más de dos ocasiones cuando algo extraño sucedió entonces, porque dijo amiga, como si una persona familiar estuviera presente, y porque afirmó que yo iba todo el tiempo. Cuando el Dr. Nyman y Wood Hopkins se trasladaron a los eventos del 26 de diciembre, hubo un sabor de lo que debe ser vivir con todos estos extraños secretos cuando hizo referencia a mi conversación sobre el llanto en el cielo. Recuerdo la imagen con claridad, y recuerdo estar perplejo cuando hablé de ella, porque incluso en ese momento parecía una especie de falsedad, algo que necesitaba decir para calmar un profundo malestar. Ella dijo con franqueza que no me consideraba un tipo con los pies en la tierra. Me alegro de eso, después de todo lo que parece haber estado sucediendo, ella tendría que ser increíblemente imperceptible para pensar que estaba con los pies en la tierra. El Dr. Nyman, naturalmente, le preguntó si pensaba que debería ir a un psiquiatra. Su respuesta fue interesante, número. ¿Por qué él, creo que puede lidiar con estos problemas? ¿Qué? Estoy viendo cosas, alegando volar por las habitaciones, y mi práctica y sensata esposa no cree que deba ver a un psiquiatra. Quizás ella sabía que no tendría sentido. Porque en el nivel que no abordaría directamente, sabía que estos son los efectos secundarios de la experiencia real. Relataré brevemente el incidente de volar alrededor de la habitación. En marzo o abril de 1985 estaba acostado en la cama en la casa de campo, leyendo un libro, cuando de repente tuve la sensación de que había alguien en la habitación. Estaba confundido, porque la habitación parecía vacía. Se parecía casi como si no hubiera alguien aquí que fue capaz de remayene justo en la esquina de mi ojo. Lo siguiente que supe fue que floté fuera de la cama. No le dije a Anqueseis un revoltijo, un torbellino vertiginoso de árboles, casas y luna justo después de eso. Se parecía demasiado extraño, así que conformé mí mismo con decir que me horad parecía flotar alrededor de la habitación. Los sueños voladores no son inusuales, pero los sueños tan vívidos que ocurren cuando estás leyendo, aparentemente no dormidos, son terriblemente difíciles de aceptar, por eso se lo mencioné. Necesitaba hablar de eso. Y allí estaba ella, lista para desempeñar su papel asignado. En lugar de preguntar si pensaba que le gustaba ver a un médico, ella solo se rió y continuó actuando como si todo fuera totalmente normal, lo cual fue enormemente tranquilizador, y pronto olvidé el incidente. La regresión de Anne se volvió un poco confusa en este punto, porque Wood Hopkins sugirió volver a esa noche, sin especificar qué noche. Ella piensa que luego confundió las noches. Fue como una fiesta. Hay muchas cosas pasando aquí ahora. ¿Cuándo? El 4 de octubre o el 26 de diciembre. No recuerda, aunque afirma que Jack y Annie no fueron invitados, por lo que puede significar el vigésimo sexto, cuando no estaban allí. Una vez más, se hizo referencia a la misteriosa figura de autoridad femenina, es como dice tu madre. No, no puedes ir. Finalmente, se ofreció voluntariamente a sentir que a menudo hay cosas que están sucediendo conmigo que no supuestamente debía saber. Luego reveló un papel definitivo, se supone que debo ayudarlo después a lidiar con eso. Ese es mi papel. Pero no puedo detenerlos. Ya sabes. Simplemente tiene que hacerlo. Luego se le preguntó específicamente si tengo alucinaciones. Su respuesta fue que no tengo alucinaciones, pero acuden a él por su cabeza. Luego relató sus percepciones de la pequeña cosa blanca que invadió nuestro departamento en el Villach. Probablemente nunca lo sabremos, y ni siquiera puedo adivinar su propósito. Al escuchar la grabación de su hipnosis, Ann sintió que algo parecía faltar, y le pareció extraño que hubiera recordado tan poco sobre los periodos cruciales de tiempo, o eso pensaba. Parece, en un análisis cuidadoso, que ella recordaba mucho. Había otra referencia a la voz de una mujer. También admite que no era la voz de Annie Gotlieb, aunque no lo digas directamente. Fue más profundo. Annie, tiene una especie de voz alta. Hay otra posible explicación para el testimonio de Ann. Que podría ser una expresión de la fe de un hombre al que ama profundamente y de los toros para proteger incluso de las fatigas de Locosnes por un sutil acto de confirmación, realmente una comunión oculta, una distribución indirecta, de una experiencia que no tienen suficiente información a punto de confirmar con detalles convincentes. Una noche de abril habló mientras dormía. Había pensado llamar a este libro Body Terror debido a la extrema sensación física de miedo que había sentido el 26 de diciembre. De repente, ella dijo con una voz extraña y profunda, el libro no debe asustar a la gente. Deberías llamarlo comunión, porque de eso se trata. La miré con la intención de decir porque yo pensé que mi título era mejor y 6 que estaba totalmente dormida. Entonces me di cuenta de dónde había escuchado esa voz antes. Me acerqué a mi esposa y miré su forma de dormir, mi mente llena de preguntas y maravillas. Nuestro hijo. Hemos tenido cuidado de preservar a nuestro hijo de la menor sugerencia de que podría estar lidiando con algo fuera de la experiencia normal. Le hemos dicho que ha tenido algunos sueños aterradores. Por extraño que parezca, parece tomar esta noción como una especie de fantasía. Sus propias descripciones de lo que recuerda son completamente sencillas, y no las caracteriza como aterradoras. Si bien está más que dispuesto a llamar los sueños si queremos que lo haga, parece igualmente cómodo con la idea de que son recuerdos. Esto coincide exactamente con mi propia percepción, el material tiene el sabor de la memoria real y, sin embargo, es tan extraño que también parece un sueño. Le he pedido a mi hijo que describa cualquier sueño extraño que recuerde. Nunca ha sido hipnotizado y no lo estará hasta que pueda decidir por sí mismo si desea hacerlo. No importa cuál sea la fuente, este material puede ser muy inquietante bajo hipnosis y ciertamente no es asunto de un padre atacar la mente de un niño con tal experimentación. He aquí los sueños de mi hijo, en sus propias palabras. Bueno, estaba soñando que estaba en un bote con Ezra, un amigo suyo, y alguien estaba atacando, y estábamos a punto de zambullirnos, y estaba en el aire cuando cambié a este sueño en el que estaba el hospital italiano en el futuro, donde estaban tratando de curar algún tipo de enfermedad. No estoy seguro de qué era. Y me sacaron de mi cama, y me subieron a un catre y salieron al porche. ¿Quién te sacó de tu cama y te metió en el catre? ¿Algún tipo de médico? ¿Cómo se veía él? Oh, era un hombre muy bajo y gordo, con gafas que salían apuntando hacia arriba de esa manera. Gestos como si los ojos tuvieran una inclinación pronunciada. Y siempre tiene una gran sonrisa falsa en él. Sonríe de oreja a oreja con su boca cerrada. ¿Cómo que lo mantuvo allí, excepto cuando estaba dormido? ¿Cómo supiste que estaba dormido? Bueno, él tenía, bueno, eso es porque él trabajaba en la noche y dormía en el día, que hicieron sus ojos, como se ven. Llevaba anteojos regulares. Sus ojos eran de una especie de color azul verdoso. Oscuro. Las dos únicas caras que tenía era ésta. De nuevo muestra una sonrisa. Y luego una pequeña cuando dormía. ¿Hace una o? Boca abierta. Sí. Cuando abrió la boca, era redonda. Sí. Fruncido. Gran fruncido. ¿Lo viste cuando no estaba sonriendo? Sí, cuando estaba haciendo la operación conmigo. ¿Qué tipo de operación? Bueno, fue como una prueba. ¿Qué hizo él? Era una enfermedad en mi brazo. Le hizo algo en el brazo. No, espera. Mantuvo la nariz fría como cuando comes mucho helado. Dolió. No, en realidad no. Dices que te examinaron en el porche. ¿Qué quieres decir con eso? Bueno, me llevaron al porche. No había forma de llevarme a una sala de operaciones, debido a todo el equipo en movimiento. Y luego, por la luz del porche, me refiero a las luces exteriores de la casa de campo. ¿Sabes en la casa de campo hay esa luz del porche? Sí. Esa era la luz que estaba encendida. Luego tomaron luces especiales y examinaron mi nariz y tomaron rayos X y esas cosas. Esta última declaración podría ser fácilmente un recuerdo enterrado de una herida en la nariz de la infancia, que incluía una radiografía para determinar si estaba rota. Pero este recuerdo parece estar mezclado con otro material de una naturaleza totalmente diferente. ¿Qué clase de luces? Algunas eran luces azules y miraban por el frente, y la luz azul los hacía ver a través de mí sin rayos X. Y había una luz naranja que supuestamente no veía mis huesos, sino la piel interior y lo que estaba sucediendo. En lugar de tener rayos X y esas cosas, tenían luces. Tenían luces grandes. Luces verdes. ¿Recuerdas un sueño en el que un monstruo entró en la casa y mamá se desmayó? ¿De qué es eso? Esa es una de mis historias de diario. Sí. ¿Por qué hiciste eso para tus diarios? Lo sabes. No sé, no realmente. Lo recuerdo vagamente. Porque lo escribí hace mucho tiempo. Llamada temprana. Va en marzo ahora. Era un periodo de historia de un diario gratis, y no podía pensar en nada. Estaba dando vueltas en mi escritorio dando vueltas para pensar en algo. Y de repente ese sueño simplemente apareció en mi cabeza. ¿Cómo fue ese sueño? Estaba en un... No lo expliqué totalmente en el diario. Estaba en un campo de maíz, mi mamá y yo, y estaba masticando un pedazo de maíz, y mi madre contaba cuentos de hadas. Y de repente, esto era tan grande, grande, digamos desde el vestíbulo de este edificio hasta la cima, se cernía sobre nosotros. Era de color naranja, verde, tenía pies azules. Naranja y verde son colores asociados con las luces en el disco volador que se ha visto en nuestra área. Era una cosa, como un animal o una criatura. No fue como nada. Fue solo esta cosa grande y masiva. Tenía estas grandes protuberancias que eran azules y sus pies eran naranjas. Supones que estabas viendo algo volando sobre ti, que era azul, naranja y verde, y estabas confundido sobre lo que era. Era como si estuviera volando. Algo así. En este punto, sentí que había cometido un error conmigo última pregunta, ya que estaba muy cargada de sugerencias. Concluí nuestra conversación asegurándole a mi hijo que había tenido algunos sueños realmente interesantes sobre los que era muy interesante escuchar. Luego se dedicó a sus asuntos de la tarde, leyó Tintín y le hizo una tarjeta del día de San Patricio a su abuela. Me senté en mi silla, atormentado por lo que mi hijo había dicho. Más particularmente, pensé en el incidente en el campo de maíz de Relataré un sueño que tuve poco antes de hablar. Los tres estábamos juntos en el campo inglés para mi sueño. Habíamos alquilado una cabaña. El interior de la cabaña era idéntico a nuestra cabaña. Estaba confundido, porque Ann y nuestro hijo no estaban allí y ya era la noche. Estaba sentado en la cama cuando recibí una llamada telefónica. Recuerdo guardar a la persona que llama. No, está bien, están llenos toda la noche. En cierto nivel estaba lleno de miedo. Pero por otra me parece que aceptó su desaparición, al justificar a mí. En medio de la noche llamaron a la puerta principal. Lo abrí para encontrar a mi hijo en compañía de un grupo de trabajadores de rescate, hombres y mujeres comunes con rostros profundos, suaves y amorosos. Mi hijo estaba desnudo, excepto por un gorro azul oscuro que uno de ellos se había puesto en la cabeza. Se movía de manera extraña, como si no tuviera control sobre sus propios músculos. Sus ojos parecían estar en una especie de trance. Lo recogí en mis brazos, porque me dijeron que tocarlo y abrazarlo lo devolvería a la normalidad. Luego busqué a mi esposa. Sacudieron la cabeza con tristeza, y el cuidado y el amor que irradiaban de sus ojos fue tal que no me sentí desconsolada, pero me aseguré de que volvería pronto. Luego me transportaron abruptamente a otro lugar. Me dieron a entender que Ann y nuestro hijo habían sido encontrados aquí, escondidos. Era un maizal. Justo como el sueño de nuestro hijo. Esa noche, a la hora de dormir, quería hablar más sobre los sueños. No grabé nuestra conversación, pero se quejó de dos cosas. La primera fue que cuando comenzaba a dormir, su cuerpo entero se estremecería y sentiría como si su cabello estuviera erizado. Una voz le preguntaría sobre su día. Cómo se sentía y cosas privadas que no quería discutir conmigo. También se quejó de que vio un esqueleto mirándolo cuando intentaba relajarse. La conversación fue la siguiente. Un esqueleto. Sí, y me sigue mirando como si estuviera justo enfrente de mi cara, y no desaparecerá como se ve. Bueno, es. Oh. No es un esqueleto, es uno de los delgados que estaban detrás de los médicos. ¿Qué delgados? Sabes, los delgados que siempre dicen, no te haremos daño. Ellos. No es un esqueleto, es una de las hormigas delgadas. La apariencia de estas personas nunca ha sido discutida con mi hijo en absoluto, ni por nadie, y su descripción de los más bajos y más altos y delgados, no solo es consistente con mis propias observaciones, es consistente con las experiencias de muchos de las otras personas que se han encontrado con los visitantes. Había comprado un libro de Aiku en la tienda de libros usados de Estran esa tarde, un libro titulado Una red de luciérnagas. No le dije que había comprado la misma edición cuando tenía 20 años y vivía con mi abuela, y obtuve inmenso placer y comodidad de ella. Quería que leamos Aiku el uno al otro. Yo leo. Con tierno impacto en el aire helado. Los brotes de durazno estallaron, sus pétalos de seda brillan. Él sonrió con su enorme sonrisa y comentó, fueron muchas fotos para tan pequeñas palabras. Luego leyó. Sin un sonido, la camelia blanca cayó. Hacer sonar bien la oscuridad de la piedra profunda. Después de esto dijo, papá, sabes, que al igual que el Aiku y todas las bellas palabras. Pero las delgadas, es como si ellos son los Aikus. En el interior, son Aiku. Esa noche, un padre aguantó mucho tiempo con su hijo, preguntándose sobre el fuego suave de la comunión que podría estar oculto entre las respiraciones de su vida. 6. Ningún edificio llegó a existir tan fácilmente como lo hizo este templo, o más bien, este templo surgió de la forma en que debería hacerlo un templo. Excepto que, para causar un derrame o para profanarlo o destruirlo por completo, los instrumentos obviamente de una magnífica nitidez se habían utilizado para rascar cada piedra, de qué cantera había venido. De una eternidad que dura más que el templo, los torpes garabatos de las manos de los niños sin sentido, o más bien las entradas de los habitantes de las montañas bárbaras. Franz Kafka. El edificio del templo. Una estructura en el aire. Ciencia, historia y conocimiento secreto. ¿Qué está pasando? En los últimos 40 años, la cuestión de la verdadera naturaleza de la experiencia ovni ha sido abordada por psicólogos y psiquiatras, especialmente Karl Lung, por personajes públicos que van desde los presidentes Jimmy Carter y Gerald Ford hasta el senador Barry Goldwater, por una gran cantidad de científicos, por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y varias agencias de seguridad, y por el público en general. Además de todo este interés reciente, hay informes de avistamientos de discos, de dirigibles, de pequeños hombres con ropa plateada, que datan de más de mil años. Comencé esta búsqueda asumiendo que estaba lidiando con una aberración mental o una visita desde otro planeta. Si me hubieran preguntado, habría dicho que la naturaleza de mi experiencia indicaba que los visitantes no habían estado aquí demasiado tiempo y que un equipo de biólogos y antropólogos me había estudiado. A juzgar por el rango extraordinario, sin mencionar la edad, de algunos de los materiales que he encontrado, delgado no puede ser la respuesta completa. Incluso si es parcialmente cierto, hay mucho más que una llegada reciente de visitantes más o menos comprensibles. Sea lo que sea, una comprensión correcta y final de la misma ciertamente plantea un desafío intelectual, emocional y espiritual de complejidad y sutileza sin precedentes. Hay tan poco conocimiento final de este fenómeno que es imposible hacer más que especular sobre su naturaleza real. Pero la especulación no necesita ser aleatoria, puede ser cuidadoso y dirigido. Los visitantes pueden ser de otro planeta o planetas de la Tierra, pero tan diferente de nosotros que hasta ahora no hemos entendido que eran reales. Desde otro aspecto del espacio-tiempo, en efecto, otra dimensión. Desde esta dimensión en el espacio, pero no en el tiempo. Alguna forma de viaje en el tiempo puede no ser imposible, solo improbable y probablemente muy intensiva en energía. Por ejemplo, si pudiéramos convertir a un ser humano en algún tipo de medio energético, digamos ondas de radio o luz, luego colocar un reconvertidor a 100,000 años luz de la Tierra, una persona podría pasar por una puerta aquí, sentir como si hubiera salido del otro lado instantáneamente, luego retroceda y descubra que tenía 200,000 años en el futuro. Una máquina del tiempo engorrosa, pero funcionaría. No podemos asumir que el viaje en el tiempo está fuera de discusión. Desde dentro de nosotros. Sigo volviendo a esta hipótesis porque el encuentro infinitamente interesante y, en esencia, muy convincente. Supongo que la idea de que los dioses que creamos resultarían reales porque los creamos tiene un cierto atractivo irónico para un intelectual moderno. Un efecto secundario de un fenómeno natural. Sabemos muy poco acerca de cómo el magnetismo y las frecuencias extrabajas de todo tipo afectan al organismo humano. Tal vez hay anomalías electromagnéticas naturales que disparan un cierto cable alucinatorio en la mente, causando que cualquier persona diferente tenga experiencias tan similares que parezcan el resultado de encuentros con los mismos fenómenos físicos. Un aspecto de la especie humana. Tenemos una tradición muy antigua de la vida futura. El respeto con el que los neandertales mataron a sus muertos en el Medio Oriente hace más de 30.000 años sugiere que esta creencia puede ser anterior a nuestra propia especie. Quizás tengamos una vida futura, pero no del modo que sugiere la tradición. Tal vez tú y yo somos larvas, y los visitantes son seres humanos en forma madura. Ciertamente, estamos consumiendo los recursos de nuestro planeta con al menos la avidez de las orugas en un arbusto. Los antiguos astrónomos de la India creían que los sidas, seres humanos que habían alcanzado la perfección, giraban entre las nubes y la luna, habiéndose transformado en un estado más ligero y menos material. Tal vez el antiguo y venerado concepto de transformación espiritual humana se relaciona con la aparición del adulto de la larva. En nuestra sociedad, la transformación tiene un mal nombre, ya que se ha asociado con varias modas de meditación y grupos de éxito instantáneo. Pero la transformación real no tiene nada que ver con jugar una vida mejor en este mundo, la liberación no implica tratar de usar técnicas de canto budista para adquirir un nuevo Mercedes, ni la salvación es un efecto secundario de los servicios de curación fundamentalistas. La transformación de un monje zen, un sufí musulmán, un católico, o un testigo de Jehová es el mismo, se trata de la entrega de uno mismo de uno en la posesión de Dios. Meister Eckhart lo expresa muy bien cuando dice, debemos convertirnos en un cristal transparente a través del cual Dios pueda brillar. Pero esto implica renunciar al yo, que se siente como morir. Mi encuesta histórica ha encontrado que la experiencia central de ver discos voladores y pequeñas figuras se remonta mucho, mucho tiempo. Si estamos lidiando con extraterrestres, realmente habrían estado aquí, por ejemplo, por un par de miles de años y permanecerían ocultos todo ese tiempo. O vinieron recientemente y encontraron una manera de meterse en una mitología humana preexistente para esconderse allí. O incluso más extraordinario, es posible considerar que realmente llegaron físicamente en algún momento en el futuro, y luego se extendieron a través de toda nuestra historia, en efecto, retrocediendo en el tiempo para estudiarnos. Esto podría significar que podrían estar aquí solo por un corto tiempo, digamos unas pocas semanas o meses, pero están llevando a cabo un estudio que nos parecería desde nuestra posición en tiempo secuencial que se ha extendido a toda nuestra historia registrada. De todas las teorías, esta sola explica por qué las criaturas en 1986 parecerían tan inconscientes de nuestros idiomas, naturaleza e incluso nuestra ropa, y aún así posiblemente tengan una historia como hadas y dioses que se remontan miles de años. También podría explicar por qué son tan enigmáticos y aparentemente inmateriales. Si el viaje en el tiempo puede existir y está involucrado, sólo Dios sabe cómo se verían los viajeros cuando regresaran del futuro. Desde nuestra percepción, pueden aparecer en los cielos en un momento y tener una comprensión completa de toda nuestra historia, nuestras culturas y nuestros idiomas al siguiente. Esto sería porque viajarían a través de todo nuestro tiempo en los pocos momentos entre el descubrimiento y la comprensión, recogiendo y asimilando todos los detalles en su tiempo libre, mientras se nos presentaría la ilusión de que ya nos conocían bien, aunque en efecto, acababan de llegar. Todas estas hipótesis son interesantes, pero ninguna de ellas es demostrable en lo más mínimo. Sin embargo, sugieren la amplia gama de posibilidades disponibles para su posterior estudio. La pregunta central sigue siendo, ¿hay algo real en todo esto? He pasado mucho tiempo en los últimos meses buscando lo que sólo podría describirse como un pantano de literatura sobre el tema de entidades no identificadas y su oficio. He hablado con científicos que piensan que todo es una tontería y con científicos que no están tan seguros. He leído docenas de historias de casos y he conocido a muchas otras personas que han tenido experiencias de visitantes. Algo está sucediendo. Esto está claro. No es una versión de fenómenos conocidos. En mi investigación encontré un trasfondo de afirmaciones de que el gobierno sabía más acerca de este mate de lo que decía que decidí investigar un poco sobre la verdad de esta posibilidad. Me encontré en un campo minado. Documentos reales que parecían ser falsos. Falsos documentos que parecían ser reales. Una gran cantidad de fuentes sin nombre. Y a la deriva a través de todo, el humo fino de una historia increíble. Hay alguna pequeña razón para especular que el gobierno de los Estados Unidos pudo haber tenido algún tipo de comunicación con los visitantes a fines de la década de 1940, así como también obtuvo piezas de discos estrellados y los cuerpos de los ocupantes. Basó esta noción en las dos mejores pruebas que pude encontrar, las cuales personalmente he investigado y confirmado como genuinas. Estas dos pruebas son ciertamente reales, en el sentido de que no son engaños marchitos. Por supuesto, las personas pueden cometer errores. El primer documento es una carta escrita por el doctor Robert Uno Sarbacher, fechada el 29 de noviembre de 1983, dirigida al señor William Steinmayne, un investigador de ovnis que había preguntado sobre las actividades de consultoría del gobierno de Sarbacher a fines de los años 40. La carta se ha ofrecido para su publicación, pero hasta la fecha no se ha expuesto completamente, excepto en el diario de la Mutual UFO Network, un grupo de personas, muchas de ellas científicas y académicas, interesadas en un estudio serio del fenómeno. La carta también fue mencionada y citada en Omni. Cuando el doctor Sarbacher falleció el 26 de julio de 1986, unos días antes de que me enterara de su carta, no pude entrevistarlo, pero discutí su caso con el señor Barry Greenwald, coautor de Clear Intent, quien tuvo una extensa discusión con él. Estas discusiones revelaron que el doctor Sarbacher no parecía saber más de lo que dijo en su carta, pero estaba bastante seguro de que los hechos que relató fueron tal como los recordaba. El doctor Sarbacher fue consultor de la Junta de Investigación y Desarrollo del Departamento de Defensa durante la administración de Eisenhower. Educado en Johns Hopkins, Harvard y Princeton, es autor de Ingeniería de hiper y ultra alta frecuencia, Acreditación de Investigación en Establecimientos Militares y el Diccionario de la Enciclopedia de Electrónica e Ingeniería. Este último libro se considera una contribución fundamental a la ciencia. Ha sido decano de la Escuela Graduate del Instituto de Tecnología de Georgia y ha participado como consultor para el Instituto Oak Ridge de Estudios Nucleares, en TNSE, y la Marina, así como el Departamento de Defensa. Ha ocupado muchos cargos directivos, entre ellos como director de General Sciences Corporation y Union Life Insurance Company. El doctor Sarbacher escribe, en parte, en relación con mis propias experiencias con respecto a platillos voladores recuperados, no tuve ninguna asociación con ninguna de las personas involucradas en la recuperación y no tengo conocimiento sobre las fechas de las recuperaciones. Lo único que recuerdo en este momento es que ciertos materiales que, según se informa, provenían de choques de platillos voladores eran extremadamente livianos y muy duros. Estoy seguro de que nuestros laboratorios los analizaron con mucho cuidado. Hubo informes de que los instrumentos o las personas que operaban estas máquinas también eran muy livianos, suficientes para soportar la tremenda desaceleración y aceleración asociadas con su maquinaria. Recuerdo al hablar con algunas de las personas en la oficina que tuve la impresión de que estos extraterrestres fueron construidos como ciertos insectos que hemos observado en la Tierra. Todavía no sé por qué se ha dado el alto orden de clasificación y por qué la negación de la existencia de estos dispositivos. Todo lo que puedo decir es que recuerdo muy bien la imagen eidética. Describí las articulaciones de la criatura que se es como insecto. Y mis transcripciones hipnóticas se refieren continuamente a mi impresión de que estaba tratando con criaturas que se movían como insectos. No supe del Dr. Sarvacher y su carta hasta el 9 de agosto de 1986, meses después de haber tenido mis experiencias. La combinación de los recuerdos del Dr. Sarvacher y mi propio recuerdo de cómo los visitantes actuaron y me trataron puede proporcionar una idea de por qué son tan reservados y por qué han sido tan indiferentes a nuestros derechos y dignidad con sus secuestros forzosos. Si los visitantes son realmente como insectos, podrían organizarse como una colmena, y no sólo tan pequeños como seis, sino también tan livianos como el Dr. Sarvacher recuerda haber sido dicho. Puede que no sean rival físico para nosotros, ni siquiera en grupos bastante grandes. En adición, podría ser que hay muy poco sentido de sí mismo asociado con los miembros individuales de su especie. En conjunto, pueden ser muy formidables, pero individuos separados pueden ser casi insignificantes. Si su mente también es una estructura de colmena, podría ser que su lenguaje sea más una función biológica que algo aprendido. Tal vez sea como el lenguaje de los insectos de la colmena de la Tierra, una combinación compleja de movimientos, olores y producción auditiva. Incluso puede haber más, uno de los más grandes biológicos, el misterio es cómo las colmenas funcionan, y si o no una colmena puede tener un grupo de mente. Ilustraré brevemente la profundidad de este enigma. Ha habido un estudio de las abejas en curso en Princeton durante algunos años. Una parte de este perno fue diseñado para determinar qué tan rápido un golpe de colmena encuentra una fuente de alimentos y se movió. Cada día, la fuente de alimentos se movía a una distancia medida. Pronto se descubrió que las abejas estarían esperando la fuente de alimento en su ubicación anticipada antes de ser trasladada. Lo que podría haber logrado una mente colmena verdaderamente inteligente, y cómo se comunica consigo misma y con los demás, puede ser muy difícil de saber. Mi segunda evidencia de que el gobierno puede saber más sobre esto de lo que dice es una pequeña pero reveladora, un comunicado de prensa emitido en julio de 1947. En ese mes tuvo lugar un incidente en un rancho cerca de Roswell, Nuevo México, ese es el abuelo de todos los rumores de el gobierno tiene un ovni, cuerpos extraterrestres. A lo largo de 1947 hubo muchos informes en los periódicos de Nuevo México sobre luces extrañas. Pero los primeros avistamientos modernos de discos voladores, cerca del Monte Rainier, Washington, habían sido muy publicitados en ese momento, y algunos de los avistamientos de Nuevo México pueden haber sido el resultado de observaciones confusas de dos lanzamientos de 5 menos 2 en Wittesands. Uno tuvo lugar el 12 de junio y otro el 3 de julio. Sin embargo, en la tarde del 2 de julio, los miembros del público observaron algo en los cielos de Roswell e informaron localmente. Este objeto estaba brillantemente iluminado y cruzó los cielos en dirección noroeste. El 8 de julio la base aérea del ejército de Roswell emitió un comunicado que fue publicado, entre otros lugares, en tonelada que San Francisco Cronicle. La liberación fue emitida por el oficial de Relaciones Públicas, Teniente Walter Hout, por orden del comandante de la base. Los muchos rumores sobre el disco volador se hicieron realidad ayer cuando la oficina de inteligencia del noveno grupo de bombas de la octava Fuerza Aérea, Roswell Armai Airfield, tuvo la suerte de obtener un disco gracias a la cooperación de uno de los rancheros locales y la oficina del sheriff del condado de Chávez. El objeto volador aterrizó en un rancho cerca de Roswell en algún momento de la semana pasada. Al no tener instalaciones telefónicas, el ranchero almacenó el disco hasta el momento en que pudo ponerse en contacto con la oficina del sheriff, quien a su vez notificó al mayor y ese alteza Marcel de la oficina de inteligencia del grupo de bombarderos 509. Se tomaron medidas de inmediato y el disco fue recogido en la casa del ranchero. Fue inspeccionado en el campo aéreo del ejército de Roswell y posteriormente prestado por el mayor Marcel a un cuartel general superior. Más tarde, se emitió un informe en el sentido de que este disco era un globo meteorológico estrellado. Quizás era es extraño que un globo estrellado habría conservado lo suficiente de su tensión a aparecer a cualquier persona, aunque sea brevemente, a ser otra cosa que una bolsa de plástico flácida y algunos nada de papel de aluminio. Bajo el título disco, la solución se colapsa, la crónica informó que el general Roger Majestad Ramey había declarado que los restos eran un dispositivo de observación del clima a gran altitud que consistía en una cometa de caja y un globo. Más adelante en la misma historia, se informa que el general Ramey dijo que era un objetivo de papel de aluminio en forma de estrella diseñado para reflejar el radar. Dado que el general Ramey afirmó tener los escombros en su oficina, es extraño que no pueda conformarse con una identificación para ello. Los globos meteorológicos, las cometas de caja y las estrellas de radar eran familiares para el personal de la base aérea a fines de los años 40, y los oficiales de la Fuerza Aérea en servicio activo probablemente no los confundirían. Incluso menos probable que se confundiera sobre este asunto habría sido un comandante de la base de trabajo como el coronel William Blanchard, cuya orden llevó al oficial de prensa de la base a emitir el comunicado de prensa original alegando que los escombros eran un disco estrellado. Los escombros fueron recogidos por los oficiales de inteligencia aérea Jesse Marcel y Cab Cabet, dos hombres más que probablemente no hubieran identificado erróneamente elementos como globos meteorológicos y objetivos de radar. Parece posible que los escombros hayan sido lo que los oficiales que lo vieron originalmente pensaron que era, y lo que naturalmente le dijeron a la prensa. Obviamente ignoraban los planes de encubrimiento del general Ramey. Mucho se ha dicho del hecho de que Associated Press citó al descubridor original del dispositivo, el ranchero W. W. Bracel, como lamento haberlo contado y describió lo que encontró como papel de aluminio y otros desechos. Hay tres problemas enormes con la credibilidad de las declaraciones del ranchero. La primera es que estuvo recluido en régimen de incomunicación durante días antes de que lo hiciera. El segundo es que los miembros de su familia han afirmado que los hizo bajo coacción, y que su detención en régimen de incomunicación, lo cual es una cuestión de registro, sin duda respaldaría esa afirmación. El tercer problema es más revelador porque no depende en absoluto de la verosimilitud del ranchero. Es que ninguno de los oficiales involucrados originalmente pensó que estaban tratando con los restos de objetos conocidos o que nunca hubieran permitido que se emitiera su comunicado de prensa en primer lugar. Al repasar las copias antiguas del investigador escéptico, descubrí un artículo en la edición de abril de 1986 titulado Reclamación del accidente del platillo estrellado. Como se refiere al mismo incidente que he estado discutiendo, lo investigué con cierto detalle. Su afirmación principal, lamento decirlo, no fue respaldada en absoluto. El artículo afirmaba que todo el ajetreo comenzó con una historia en un libro de Frank Sculli titulado Bainteflein Saucers, Nueva York, Henry Holt y Cobalto, 1950. Obtuve una copia de este libro y descubrí que no hay ninguna relación entre sus cuentos bastante dudosos y el asunto de Roswell en 1947. Y yo también obtuve una sesión fotográfica del artículo de San Francisco Cronicle del que he citado. El potostat es odiado el 9 de julio de 1947, un año antes de los eventos cubiertos en el libro. Conectar el libro y el incidente anterior de alguna manera me parece un ejemplo de beca académica y parece no ser compatible. En adición, el skeptical inquirer artículo hace la mayor parte de las declaraciones Ranchero Bracel, citado por la Associated Press, pero no reconoce de ninguna manera que las hizo después de un periodo de ser sostenido en contra de su voluntad, y en presencia de la UN, oficiales de la fuerza que lo habían estado interrogando. Si todo lo que encontró fue un globo meteorológico estrellado, ¿por qué lo interrogaron? Un curso más lógico habría sido interrogar y disciplinar severamente a los oficiales responsables del comunicado de prensa falso. No había razón para retener a un ciudadano inocente que había cometido un error inocente. Extrañamente, en base a la información de servicio que era capaz de obtener de la Fuerza Aérea, no he encontrado ninguna evidencia de disciplina tomada en contra de cualquier de los agentes implicados en la prensa de lanzamiento. Fue interrogado el señor Bracel para inducirlo a cambiar su historia. Parece que no hay otra conclusión lógica. El hecho ineludible del asunto de Roswell es que un grupo de oficiales de la Fuerza Aérea profesionalmente competentes causó la publicación de un comunicado de prensa en el que se afirmaba que la Fuerza Aérea había recuperado un disco arrojado después de observar los escombros. Solo después de que se publicó este lanzamiento, se hizo un ejemplo para cambiar la historia. Incluso entonces, ni la liberación ni la competencia profesional de su autor, su comandante de base o los oficiales de inteligencia interesados nunca fueron llamados en cuestión, públicamente o, hasta donde pude discernir, en los procedimientos internos de la Fuerza Aérea. En cambio, el testigo riguroso, que no estaba en condiciones de saber lo que realmente había visto, fue puesto bajo coacción y obligado a cambiar su historia. Incluso este proceso tomó un periodo considerable de tiempo, lo que sugiere que el hombre pudo haberse aferrado a la verdad a pesar de la aterradora situación en la que se encontraba. El reciente intento de desacreditar esta historia en el investigador escéptico no fue satisfactorio. De hecho, resulta que su autor toma la posición inusual de que todos los avistamientos de objetos voladores no identificados pueden explicarse. No he encontrado muchos científicos dispuestos a hacer una afirmación tan fuerte sobre estos fenómenos transitorios y poco entendidos, y me pregunto si el investigador no ha superado los límites del escepticismo saludable en su artículo reciente. Eso eres son profundos secretos relacionados con el área de objetos voladores no identificados en realidad no puede ser negado. En la década de 1970, al senador Barry Goldwater se le negó el acceso a documentos secretos sobre investigaciones aparentes sobre ovnis que se llevan a cabo en la base aérea Briggs Patterson. La Agencia de Seguridad Nacional ha ido hasta la Corte Suprema para proteger algunos de sus documentos sobre los discos. El libro Clear Intent de Lawrence Fawcett y Barry J. Greenwood contiene documentos legítimos obtenidos bajo libertad de ley de información, que hace que sea esencialmente imposible afirmar que el personal del gobierno no ha tenido, al menos, algunas experiencias muy extrañas a lo largo de los años. Es una lectura esencial por su coherencia y su claridad. Fawcett y Greenwood piensan que han sucedido algunas cosas extraordinariamente extrañas y que el gobierno ha mantenido estas cosas en secreto. En 1966, se realizó un estudio científico de objetos voladores no identificados, el informe Condon, en la Universidad de Colorado. Cuando se publicó en 1969. El informe Condon fue fundamental para hacerme perder el poco interés que tenía en los discos voladores y los fenómenos relacionados. Leí el prefacio y seis que el líder del proyecto aparentemente pensaba que no había nada de interés. De eso concluí que los platillos voladores no eran reales y me olvidé de ellos. Recientemente, leí el informe Condon con más cuidado y descubrí que las conclusiones internas están en desacuerdo con el prefacio de Condon. Al poner sus pensamientos al frente tenía el efecto de ocultar las realidades reales del informe. Establece claramente que un porcentaje significativo de casos de disco volador permanece sin explicación. Al inicio del informe Condon, Robert Lowe, el administrador de negocios de la Universidad de Colorado en ese momento, escribió a sus superiores el siguiente memorando. Nuestro estudio se llevaría a cabo casi exclusivamente por no creyentes que, aunque no podrían probar un resultado negativo, podrían y probablemente agregarían una impresionante evidencia de que las observaciones no son reales. El truco sería, creo, describir el proyecto para que, para el público, parezca un estudio totalmente objetivo, pero para la comunidad científica, presentaría a un grupo de no creyentes haciendo todo lo posible para ser objetivos, pero teniendo una expectativa casi nula de encontrar un platillo. Al inicio del proyecto. Condon dijo en una reunión pública, es mi inclinación en este momento para recomendar que el gobierno de salir de este negocio mi actitud en este momento es que. No hay nada que sé, pero no supone llegar a una conclusión para otro año. Esa es una posición poco sólida para tomar al inicio de un estudio. Al decir eso, debería haber renunciado como director del proyecto. Muchos de los científicos que participaron en el estudio no estuvieron de acuerdo con Londres, especialmente después de ver los datos. Algunos renunciaron en protesta. Uno de ellos, el Dr. David Saunders, publicó un libro sobre esto llamado OVNIs. Sí, unas semanas antes de que Londres anunciara su conclusión decisiva en noviembre de 1964. El informe Condon puso fin al interés público del gobierno de los Estados Unidos en todo el tema de los objetos voladores desconocidos. Después de que el gobierno se alejara del estudio en esta área, en silencio, el número de casos de personas tomadas por los visitantes parece haber comenzado a aumentar. Los científicos de todo el país han respondido a la posición pública del gobierno al negarse a tomar el asunto en serio. Muchas personas de la más alta reputación han sido absorbidas por este ambiente. Cuando se instituyó la política de negación, dudo que alguien haya soñado alguna vez que los visitantes algún día comenzarían a marchar a las casas de Estados Unidos en medio de la noche. Pero parece que esto puede estar sucediendo. Si es así, el público ha terminado en la línea del frente. Y los visitantes no sólo ingresan a nuestros hogares, sino que también ingresan a nuestros cerebros. Y no sabemos lo que nos están haciendo. No es posible que haya una intrusión más provocativa o íntima. Sí, como parece claro, no podemos controlar a los visitantes de ninguna manera, entonces los seres humanos debemos crear entre nosotros una comunidad de apoyo. El único daño duradero que puedo encontrar no tiene que ver con ningún efecto secundario directo de las actividades de los visitantes, sino con personas aisladas con sus experiencias debido a la indiferencia o incomprensión de los profesionales científicos competentes. El hecho de que instituciones públicas respetadas como el gobierno y los establecimientos científicos y médicos no lo hagan. Considero que este es un problema real que perjudica a las personas y les perjudica gravemente. La falta de apoyo social los aísla irrevocablemente cuando más necesitan ayuda. Cuando leen historias falsas de desacreditación o ven a otros como ellos haciendo bromas en la prensa, en realidad son asaltados por segunda vez por su propia sociedad. El doctor Carl Sagan, profesor de la Universidad de Cornell, ha declarado muchas veces que no hay evidencia de que existan objetos aéreos no identificados, y presumiblemente hay visitantes. Para ser precisos, no hay ningún artefacto físico reconocido públicamente. El gran cuerpo de recuerdos de encuentros. Algunos cargados de imaginación, otros más escasos, equivalen a un artefacto de algo. Y hay un cuerpo sustancial de evidencia fotográfica cuidadosamente autenticada de los dispositivos en sí que es muy difícil de refutar de cualquier manera, excepto en un nivel emocional. Por supuesto, también hay mentirosos que reclaman contacto y fotografías falsas, algunas de las cuales son ficticias. Se parece que no es más que una sola prueba de que hay visitantes aquí, y que están haciendo algo que implica su... También es obvio por su secreto que quieren esconderse. Puede ser que el gobierno los esté ayudando inadvertidamente a hacer esto, o incluso que de alguna manera lo hayan obligado a actuar como lo hace. Ciertamente, la combinación de los visitantes y el secreto del gobierno ha llevado a una profunda confusión pública. No sabemos lo que está sucediendo. No hay una razón públicamente disponible para concluir que nuestra tierra es objeto de visitas, ni para apoyar ninguna de las otras hipótesis que se han presentado. De hecho, tales afirmaciones serían prematuras. Quizás la experiencia del visitante es lo que sucede cuando la mente humana se mira al espejo. Y descubre que su propio reflejo no sólo es real sino temeroso de ver. Algo está aquí. ¿Pero qué? ¿Y de dónde? Finalmente llegamos a la esencia del misterio. Futuro antiguo. La primera instancia de un intento oficial de explicar discos voladores, por extraño que parezca, no es estadounidense. En Japón, el general Yoritsune observó durante las maniobras que había luces misteriosas oscilando y dando vueltas en el cielo del sur. La visita continuó durante toda la noche. Por la mañana, el general ordenó a un grupo de investigadores científicos que determinaran que había causado la extraña perturbación. Después de consultar anunciaron que sólo el viento hacía que las estrellas se balancearan. Se les debe perdonar la profundidad de su confusión, ya que la fecha de este hecho fue el 24 de septiembre de 1235, hace 751 años. Más recientemente, el distinguido astrónomo de Harvard, el doctor Donald Menzel, en su libro Fleensauce de 1953, explicó que un avistamiento importante, realizado por observadores profesionales con buen equipo, era un efecto de lente atmosférica. Según el físico de la Armada, el doctor Bruce McCabe, el doctor Menzel cometió errores críticos al comparar su propia teoría de la tensión con los datos observados por los observadores. Específicamente, el ángulo en el que tuvo lugar la observación fue demasiado grande para permitir la tensión, incluso bajo la hipótesis del doctor Menzel. Sin embargo, en su discusión sobre el avistamiento, el doctor Menzel no mencionó el ángulo realmente reportado, pero supuso que era uno en el que podría haber sido posible observar lentes. La observación a la que me refiero ocurrió a las horas 10 y media am del 24 de abril de 1949, y fue realizada por el señor Charles B. Moore y un grupo de aprendices de la Marina de los E.E.U.U. observando un globo meteorológico con un teodolito. El señor Moore observó tanto un objeto no identificado como el globo al mismo tiempo. Observó los azimutes y las elevaciones del objeto a medida que se movía, y se observó que los azimutes cambiaron aproximadamente 190 grados durante el avistamiento de 60 segundos, y que el ángulo central entre los avistamientos iniciales y finales fue de 120 grados. Esta información se archivó en el Centro de Dispositivos Especiales de la Marina. Descubrí que la descripción del doctor Menzel del avistamiento en Flea Insouzers no es la misma que en el informe. Afirmó que lo que observaron los observadores fue un espejismo del globo, apareciendo al principio por encima del globo y moviéndose directamente hacia abajo hasta que estaba debajo ya un lado del globo. Pero el informe indica claramente que el objeto apareció al principio tan cerca del globo que el señor Moore inicialmente pensó que era el globo. El globo permaneció en su lugar mientras el objeto se movía hacia el norte. El doctor Menzel sabía muy bien que un espejismo no puede aparecer en un ángulo grande lejos del objeto que es la fuente del espejismo. En el apéndice de Flea Insouzers, el doctor Menzel calculó que el ángulo más grande entre el globo y su espejismo no sería mayor que un cuarto de grado. Pero las medidas de Moore eran muy diferentes de eso, para hacer que la teoría del espejismo se mantuviera, las medidas de Moore habrían tenido que haber estado apagadas unos 100 grados. En ninguna parte de su libro, el doctor Menzel mencionó los ángulos de observación reales informados por el señor Moore. 750 años, y todavía es el viento que hace que las estrellas se balanceen. Esa es gran parte de la explicación que se ha ofrecido para los discos voladores y los fenómenos relacionados por aquellos que son emocional o intelectualmente incapaces de admitir la realidad del misterio. No es porque sean malos científicos, en absoluto. Hasta cierto punto, algunos de ellos pueden estar estrechándose la mano con elementos de la comunidad de inteligencia que tienen información oculta sobre los fenómenos, pero esto es una mera conjetura en este momento. Un artículo presentado a la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia en 1969 por el Dr. Robert Elehall, profesor de Sociología en la Universidad de Illinois, sugiere una razón mucho más convincente para este comportamiento irracional, podríamos describir el cuerpo de conocimiento científico aceptado en un momento dado y las personas que lo poseen como un sistema de creencias inusualmente fuerte que resiste elementos inconsistentes de conocimiento aún más poderosamente que un laico. ¿Qué defiende sus creencias políticas? La fuerza de nuestra resistencia a la evidencia sobre los ovnis me sugiere que hay claramente un fenómeno de importancia superior aquí. Desde que se entregó ese documento, se ha agregado un nuevo elemento, que es el de las personas científicamente educadas con creencias religiosas fundamentalistas cristianas. Estos científicos han unido fuerzas con los desacreditantes, incluso fundando grupos escépticos que suenan oficialmente y que tienen motivos creacionistas. El investigador del Instituto para la Creación ha declarado, hasta la fecha, no hay ni una pizca de evidencia real ni en la ciencia ni en la Biblia de que los seres inteligentes hayan evolucionado o creado en cualquier parte del universo excepto en la Tierra. En cualquier caso, es el planeta la Tierra, que es el punto focal del interés de Dios en el universo. No hay necesidad de mirar, porque no podría haber nadie ahí afuera. La banalidad de esta posición lo hace más lamentable que aterrador, pero hay científicos competentes, como los Dress. Jondon Barrow y Frank J. Triple R, que recientemente publicaron un libro brillante, The Anthropic Cosmological Principle, que expone elegantemente un caso similarmente erróneo, aunque desde un punto de vista mucho más intelectualmente sustancial que el del creacionismo. La debilidad de incluso el caso más sólido centrado en el hombre es nuestra sorprendente falta de muestras a partir de las cuales extrapolar predicciones. Tenemos una muestra, y sólo una, este planeta. Si pudiéramos observar condiciones en, digamos, unos pocos millones de planetas, podríamos hacer predicciones más viables, ya que tendríamos una base de muestra que comprenda al menos una pequeña proporción de la probable materia planetaria en el universo. A medida que la carga emocional de los desacreditadores y creacionistas disminuye el impacto. De suposición. Entonces la escasez de muestras reduce la vitalidad de argumentos más coherentes centrados en el hombre. La verdad es que no conocemos ni podemos conocer la condición real de la vida en otras partes del universo porque actualmente somos demasiado ignorantes de las condiciones fuera de nuestra propia vecindad solar inmediata. Sin embargo, a juzgar por la cantidad de evidencia disponible, es posible expandir nuestro conocimiento simplemente tomando en serio los fenómenos de disco volador y secuestrado. Puede que encontremos o no visitantes, pero ciertamente encontraríamos un conjunto de datos tan convincente y multidimensional en su complejidad que el simple hecho de plantear hipótesis útiles al respecto será un gran desafío no sólo para las ciencias físicas y del comportamiento, sino también para la ciencia y el arte del lenguaje. Este asunto es un jardín de luz que atravesamos por el cual sólo un tonto se lanzaría a gritar cualquier doctrina, ya sea la del creacionista y desacreditador o la del verdadero creyente ovni. Incluso para abordar la idea de los visitantes, es necesario estudiar toda una historia de historias importantes, historias extrañas y, posiblemente, verdades. Es nuestra costumbre estadounidense asumir que hay algo irrelevante, incluso un poco tonto, sobre el pasado. Nuestra relación con otros tiempos se expresa como nostalgia, no como historia. Cuando nuestro gobierno comenzó a estudiar platillos voladores a fines de los años 40, a ningún funcionario se le ocurrió considerar echar un vistazo al pasado. Aquí hay dos historias. En la pequeña ciudad de Merkel, Texas, el 26 de abril de 1897, un grupo de personas que volvían a casa desde la iglesia por la noche presuntamente vieron un objeto pesado arrastrarse por el suelo. Lo siguieron hasta que rebotó en una vía férrea y se enganchó en uno de los rieles. Era un ancla, atada a una soga. Cuando miraron hacia arriba, vieron una aeronave con ventanas iluminadas y un faro delantero más brillante que la luz de una locomotora. Pasaron diez minutos, y pronto se vio a un hombre que bajaba de la cuerda. Era pequeño y llevaba un traje de marinero azul. Cuando vio que la gente le cortó la cuerda y el barco navegaba fuera en la noche, dejando el ancla atrás. Los pequeños seres que seis por primera vez estaban vestidos con un mono azul oscuro. Esta no es una descripción única del atuendo de los visitantes, quizás es una especie de uniforme nocturno. Pero luego están los kobolds, enanos que acecharon las minas de la Alemania medieval y dieron su nombre al mineral cobalto y azul cobalto. ¿Por qué? También vestían overoles azul oscuro. Un domingo en el barrio de Cloera en Irlanda, los feligreses de la iglesia de San Quinarius escucharon un ruido en el techo. Salieron y vieron un ancla incrustada en los aleros. La línea de anclaje se elevó hacia el cielo donde flotaba un barco en el aire. Un hombre saltó por la borda y nadó hacia el ancla. Después de un altercado con los feligreses, cortó la operación y logró regresar al barco, que zarpó. El ancla permaneció en la iglesia, pero desde entonces se perdió, ya que este incidente tuvo lugar no en 1897, sino alrededor del año 1211. ¿Qué significan estas historias? Cuando las personas en el presente se encuentran cara a cara con los visitantes, a menudo piensan que están entre los primeros en verlos. No recuerdan lo que le sucedió a San Antonio de Alejandría, el fundador del movimiento monástico, en el año 300 d.C. Estaba caminando por un cañón aislado cuando se encontró con una pequeña figura, un maniquí con hocico encapuchado, frente con cuernos y extremidades como patas de cabra. Hubo un breve intercambio de palabras entre esta pequeña criatura y el santo, quien terminó la conversación golpeando su bastón en el suelo y anunciando, «¡Ay de ti Alejandría, que en lugar de Dios adora a los monstruos más adorables! ¡Ay de ti, ciudad ramera, en el que han fluido los demonios del mundo entero!» No hace falta decir que la criatura huyó. Durante el reinado de Pipino a principios de la Edad Media, a los franceses les molestaban las apariciones que se veían marchando por el cielo, acampando en tiendas de campaña en los confines del cielo y, a veces, en naves aéreas maravillosamente construidas que pasaban volando en verdad. Escuadrones la gente estaba molesta por la presencia de toda esta grandeza y felicidad insaciables, y tanto Carlomagno como su sucesor, Louis el de Bonair, impusieron sanciones a los tiranos del aire. Como contrapropaganda, los sílfides secuestraron a personas y las llevaron a su aireada morada, mostrándoles su mundo. Pero cuando la gente fue enviada a casa, todos fueron quemados en la hoguera sin dudarlo un segundo. Presumiblemente tuvieron el tiempo suficiente para gritar sus historias antes de verse envueltos en las llamas. No me sorprende que Marius de Wilde, un residente de Quaroble, un pueblo francés cerca de Bélgica, fuera tan reservado después de encontrarse con dos oscuras figuras alienígenas de pie cerca de algunas vías del ferrocarril en medio de la noche en septiembre de 1954. Señor de Wilde, según Jack Vallée en su libro Passport Tomagonia, Chicago, Refinerie, 1969, entregó a la policía aérea francesa algunas rocas calcinadas del lugar del evento, y fue entregado a una agencia tan secreta que su nombre no pudo ser mencionado. Ned por el Ministerio de Defensa. Quizás los guardianes de estos secretos en todo el mundo deberían reflexionar sobre la naturaleza eterna de esta experiencia. Me pregunto si el maniquí de San Antonio y los tiranos medievales franceses deberían unirse a la roca calcinada en una profunda clasificación. Quizás esto sería superfluo, ya que un secuestrado le dio la tierra calcinada de su patio trasero a Wood Hopkins, quien no tiene acceso a los procedimientos de clasificación. El análisis de laboratorio de la suciedad indicó que había sido sometida a un calor intenso. La suciedad del mismo jardín tuvo que ser quemada durante 8 horas a 800 grados para lograr un efecto similar, y no hubo evidencia en el sitio de un rayo o incluso de actividad de tormenta en la noche en que ocurrió la calcinación. A medida que las edades avanzan, podría ser que lo que cambia no son nuestros visitantes sino nuestra forma de instalarlos en la cultura. Tal vez no vinieron aquí en 1946, 1897, 1235, o incluso DC 300. He informado que el ser con el que me he familiarizado se parece a Ishtar. Tal vez lo es, dijo que era vieja. Mi punto es que puede haber mucho más que esto que la ciencia o el gobierno o incluso la religión pueden abordar por separado. Parecería que nuestra civilización no está prestando atención a lo que puede ser la experiencia arquetípica y mitológica central de la cerveza. Si es así, entonces esta es la primera vez que el hombre simplemente se niega a responder a los fantasmas y los dioses. Es por eso que se han vuelto tan físicos, tan reales, arrastrando a la gente fuera de la cama como violadores en la noche, porque deben tener aviso para poder ser confirmados de alguna manera en su propia verdad. Esto puede ser principalmente una cuestión de visiones y quimeras que golpean la puerta de la realidad física. No son simplemente efectos parpadeantes de la mente. Algo está ahí afuera y quiere entrar. Los muchos casos de la relación sorprendente y sutil entre el fenómeno de visitantes y la vida oculta de la mente. Entienda, no estoy presentando una hipótesis que niegue que los visitantes puedan ser seres reales de otro planeta o realidad. Todo lo que sugiero es que no sabemos qué son, solo que lo son, y nuestra relación con ellos es muy extraña. Durante el gran apagón del poder del noreste de 1965, el actor Stuart Bittman vio un objeto y escuchó un extraño silbido fuera de la ventana de su piso 12. Luego escuchó un mensaje en el sentido de que el desastre era una advertencia para el mundo. La primera instancia de un objeto volador no identificado que causa un apagón se vio en una obra de teatro, Twilight Bar, escrita por Arthur Coestler en 1933. En la obra, un enorme meteorito vuela sobre una ciudad con un silbido y todas las luces se apagan. En la obra, el meteorito es una advertencia para el mundo. Pero esto no refuta la realidad del fenómeno, por el contrario, sugiere que algo muy real puede haber comunicado una advertencia real a Stuart Bittman, algo que era simultáneamente simultáneo a su vida interior y al mundo que nos rodea. Una novela de 1950, Teflin Sauter de Bernard Newman, probablemente registró la primera instancia de un disco volador que tiene un efecto en el encendido de un automóvil. Solo después de esa fecha se hicieron comunes los informes de discos voladores que mataban motores de argón. Pero no puedo afirmar que los discos realmente no maten los motores de los automóviles, y muy posiblemente debido a algo sobre las unidades misteriosas que impulsan los barcos. En diciembre de 1985, un hombre tuvo problemas con el sistema eléctrico de su automóvil después de que los visitantes se lo llevaron. El automóvil perdió toda la energía eléctrica y no pudo reiniciarse ni siquiera saltando la batería. Fue remolcado a un taller de reparación donde no se encontró nada malo. La batería se recargó a la normalidad durante la noche. Sé que esta historia es cierta porque el hombre con el que sucedió era yo, y el problema se manifestó la mañana después de mi experiencia el 26 de diciembre. Sea quien sea o lo que sean los visitantes, sus actividades van mucho más allá del simple estudio de la humanidad. Están involucrados con nosotros en niveles muy profundos, jugando en la banda de los sueños, entrelazando la imaginación y la realidad hasta que comienzan a aparecer lo que probablemente son, diferentes aspectos de un solo continuo. Para comenzar a percibir adecuadamente a los visitantes, será necesario inventar una nueva disciplina de visión, una que combine la libertad de imaginación del místico con el sustancial rigor intelectual del científico. Hay muchas historias de visitantes que le dan a la gente conocimientos secretos. Gran parte ha resultado ser inútil o peor, como lo fue la información que obtuve sobre los motores electromagnéticos. Un caso fascinante de transmisión de conocimiento data del año 1491, cuando el matemático milanés Jerome Cardan se vio involucrado en un encuentro de visitantes. Cuando preguntó a sus visitantes sobre la causa del universo, el más alto de ellos negó que Dios hubiera hecho el mundo desde la eternidad. Por el contrario, el otro agregó que Dios lo creó de un momento a otro, por lo que debería desistir de un instantáneo el mundo perecería. Esta no es una idea del siglo XV. Tras la contemplación, emerge en cierta medida como un concepto del Zen. Sin embargo, más que eso, es una idea física cuántica, lo que sugiere que es el observador quien inyecta realidad en el fenómeno observado. Lejos de ser una idea del siglo XV, es una idea árabe del siglo XI. Llegó al Dr. Cardan a través de la SILF y de eso se transmitió por medios más convencionales. No hay otro registro de ello en la literatura científica y religiosa europea de la época. Si el Dr. Cardan obtuvo la idea de una manera convencional, ¿cuál habría sido su motivo para arriesgar su vida a la Inquisición al admitir la comunión con los sílfides, que fueron vistos como demonios? Fue para su periodo un pensador excepcionalmente riguroso. Estaba cuerdo y honesto. Un equivalente moderno de lo que hizo sería que un físico de renombre anunciara que había obtenido información importante en una experiencia con ovnis, pero que no podía ofrecer ninguna prueba de que la experiencia hubiera sucedido. Quizás el Dr. Cardan fue simplemente demasiado honesto para ocultar la verdad. En los últimos años, muchos de los tomados informaron haber tenido experiencias sexuales con los visitantes. Actualmente, entre ellos, esta es una fuente de gran inquietud, como se observará en los comentarios en el coloquio de las tomas que siguen a esta sección. Es aterrador, por supuesto. Pero reflexione también que la humanidad ha tenido una relación sexual con las hadas, las sílfides, los incubi, los succubi y los habitantes de la noche desde el principio de los tiempos. Ahora los hombres se encuentran en mesas de examen en platillos voladores con dispositivos de vacío conectados a sus partes privadas, mientras que las mujeres deben soportar la verdadera agonía de que desaparezcan sus embarazos, un tormento que yo, como hombre, dudo que realmente pueda imaginar. Una de las mujeres que conozco que ha experimentado este horror me parece ahora un halcón angustiado, humillado por su tormento. Debo agregar que ninguna explicación trivial de lo que le sucedió es viable, su propio ginecólogo estaba profundamente preocupado y confundido por todo el asunto. Encontrar alguna explicación simplista para ello es un insulto no sólo a su habilidad y su veracidad, sino también a su sufrimiento y al valor del sufrimiento humano. El historiador romano Suetonio sostuvo que César Augusto era el producto de las relaciones entre su madre y un incubus. También se creía que Platón era el problema de algún tipo de acoplamiento peculiar, al igual que Merlín, el mago, nacido de un vivero y una de las hijas de Carlomagno. En un tratado llamado sobre pequeños demonios, Incubi y Subcubi, escrito por el padre Ludovicus María Sinistrar y de Ameno en la última parte del siglo XVII, se relatan algunos asuntos fenomenales. Una mujer se vio despertada por una voz fina, un silbido agudo. Noté de paso que cuando leí esto por primera vez se me heló la sangre al recordar que lo que me perseguía en Austin en 1967 hizo un sonido tan agudo. Y en el Mayeus Maleficarum, el famoso tratado contra las brujas, se dice que los demonios para hablar en voces chifladas. El ser sombrío con la voz alta luego anunció su amor por la dama. La besaron tan suavemente que se sintió como si el algodón le tocara las mejillas. Esto sucedió noche tras noche. La dama intentó un exorcista, pero fue en vano. Finalmente, el Incubus apareció como un niño con rizos dorados. Aún así, ella conservó su honor. Él comenzó a tomar sus cosas, golpear sus pequeños golpes y molestarla de otras maneras. Una noche él construyó alrededor de su cama un muro de piedras tan alto que ella y su esposo tuvieron que usar una escalera para salir. Dejaré que el buen padre cuente el asalto culminante del visitante enamorado. En el día de San Esteban, el esposo de la dama había invitado a varios amigos militares a cenar con él. Para honrar a sus invitados, había preparado una cena respetable. Mientras se lavaban las manos de acuerdo con la costumbre o... De repente la mesa desapareció junto con los platos, los calderos, las fechas y toda la loza de barro en la cocina, los abrazos, las botellas, los vasos también. Puedes imaginar la sorpresa, el asombro de los invitados. En efecto. Las burlas continuaron. En sus esfuerzos por deshacerse del Incubus, la dama se había puesto a usar la túnica de un monje. Iba a misa en medio de una gran multitud cuando toda su ropa se quitó de repente de su cuerpo y la dejaron desnuda en medio de la multitud. ¿Qué podía hacer ella? Ella se apresuró a casa. Sus tormentos continuaron, el buen padre relata con gusto, por muchos años. Nuestra relación actual con los Incubi y Subcubi puede centrarse en visitantes reales de carne y hueso que aparecieron aquí recientemente. Pero si es así, entonces también tiene una perspectiva más profunda para encontrar dimensión humana inesperada, porque están entrando en nuestra conciencia donde viven nuestros dioses y duendes. Un famoso caso de participación sexual con visitantes tuvo lugar en Brasil en 1957. La víctima, Antonio Villas Boas, había experimentado una serie de casos de luces extrañas que aparecían en sus campos los días previos a su experiencia. Estaba corriendo su tractor una noche cuando murió. El señor Villas Boas entonces vio que un objeto había aterrizado frente a él. Lo desnudaron, lo lavaron con una esponja, y lo tomaron dentro del dispositivo. Lo dejaron acostado sobre una mesa, desnudo. Algún tiempo después, se sorprendió al ver a una mujer desnuda, aparentemente humana, entrar en la habitación. Su cabello era rubio, separado en el centro. Su rostro era extremadamente amplio, sus ojos azules e inclinados. La cara terminó en una barbilla puntiaguda. Sus labios eran muy delgados, casi invisibles. Ella era más baja que él. En realidad, ella suena como un cruce entre el individuo que se hizo tan claramente como la imagen eidética y un ser humano a menos que ella fuera simplemente una visitante vistiendo lo que pensaban que sería un disfraz. Ella le hizo el amor, le señaló el vientre y luego al cielo, y lo dejó. Más tarde fue llevado a una habitación con algunos hombres e intentó robar un reloj. Como en docenas y docenas de cuentos en la tradición de las hadas, no pudo obtener su artefacto. ¿Por qué? Ya sea porque los visitantes son buenos para mantener los artefactos de nosotros, o porque existen en algún lugar entre la realidad y el sueño, y nuestro ser interior saben que nunca podemos tener en nuestras manos las cosas desde la fábrica de tonelada le importaba. El 29 de diciembre de 1980, ocurrió un terrible evento de algún tipo desconocido cerca de Uffman, Texas. Curiosamente, esto ocurrió el mismo día y aproximadamente a la misma hora en que un avistamiento espectacular y controvertido estaba avanzando a mitad de camino en el bosque de Rendlesham, Inglaterra. Un grupo de personas observó un objeto en forma de diamante flotando en el cielo, brillando con una luz feroz. El objeto estaba rodeado de helicópteros. Algunas de estas personas estuvieron expuestas al calor y aparentemente a la radiación. Se presentaron en la Corte Federal, asumiendo que habían sido víctimas de un avión secreto que salió mal. Hubo muchas burlas divertidas, por supuesto, y el caso continúa hasta el día de hoy. Mientras tanto, a estas personas pobres se les ha destrozado la salud, se ha realizado una doble tectomía en una víctima, y los muros de piedra del gobierno. Lo más interesante de todo este material, lo más importante e inquietante, es que en el último medio siglo se ha despojado lentamente de toda la ilusión, los ejércitos en el cielo, las hadas, las incubas, las gloriosas criaturas de viejo, y se reduce a lo que realmente es, una experiencia difícil, terriblemente enigmática, cuya existencia implica que muy bien podemos ser algo diferente de lo que creemos que somos, en esta tierra por razones que aún no ser conocidos por nosotros, cuya comprensión será un desafío inmenso. Incluso la cuestión de dónde se encuentra la ciencia en relación con este material ha estado con nosotros para siempre. El primer desacreditador fue probablemente el obispo Adelvar de León, quien en la época de Carlomagno salvó de una multitud enfurecida a tres hombres y una mujer que habían sido vistos bajando de una aeronave por la mitad de los ciudadanos de la ciudad. Afirmaron haber sido tomados por un periodo de días. El obispo los salvó al anunciar a la multitud que todo era obviamente imposible, y que la gente no había visto lo que creían haber visto, ni las víctimas pobres habían estado en ninguna aeronave, porque no había aeronaves. Así, el primer desacreditador tenía la distinción de salvar la vida de los primeros secuestrados. La gente no ha bajado las cuerdas de los barcos de feria desde el cambio de siglo. Quizás el mundo paralelo también ha tenido una revolución tecnológica, o la mente del hombre ha creado nuevas posibilidades en su universo secreto, o los muertos han descubierto maravillas con las que los vivos sólo sueñan. Tal vez realmente haya otra especie viviendo en esta tierra, las hadas, gnomos, sílfides, vampiros, duendes. Quienes se apegan a la realidad en una línea diferente a la nuestra, pero que nos conocen y nos aman mientras hacemos las cosas salvajes del bosque quienes, quizás, están tratando de salvarnos de nosotros mismos, o cuyas vidas están indisolublemente unidas a las nuestras. Si morimos, los dioses, las hadas, los elfos se convertirán en una cañada azul de desconocimiento. Su mundo secreto se enfriará sin nosotros, o sólo habrá menos emoción. Si la inteligencia se centra normalmente en un contexto de colmena o grupo, una especie como la humanidad con independencia individual de voluntad podría ser una cosa preciosa, una reserva casi inagotable de nuevos pensamientos y formas de actuar. Hasta cierto punto, las mentes de la colmena tenderían a aislarnos, tanto para proteger nuestra frescura como para protegerse de nosotros. Pero luego, a medida que maduramos y los entendemos más claramente, surgirá el potencial de entablar una relación con nosotros. Para una especie así, vieja y con su enorme mente única esencial mente sola, ese potencial podría abrumar incluso al instinto más rígido de autoconservación, especialmente si tuviéramos que aprender una forma de abordarlos que no los amenazaría. Este pensamiento conduce inevitablemente al tema de los secuestros y encuentros modernos. Parecen cualitativamente más reales que los del pasado, aunque las visitas prolongadas experimentadas en Francia, Japón y otros lugares en épocas anteriores también implican un amplio contacto. En un ensayo sobre el hombre, Alexander Pope dijo lo siguiente. Entonces, el hombre, que aquí parece el principal solo, tal vez actúa en segundo lugar en alguna esfera desconocida. Toca una rueda, o se acerca a un objetivo, es una parte que veo, y no un todo. El coro escondido. Wood Hopkins ha desarrollado una gran sensibilidad a los problemas que enfrentan las personas después de encontrarse con los visitantes. Se ha ocupado de más de 100 casos y conoce el patrón de respuesta. Cuando me sugirió que me reuniera con el grupo de apoyo de otros en el área de Nueva York, al principio me sentí aliviado. Entonces me puse incómodo. No se preocupe, dijo, todo el mundo cree que la mitad de ellos están soñando todo esto para arriba. Y esa es la más saludable forma. Nadie va a mostrar que una hebilla de cinturón extraterrestre y soplar su mente. Aún así, no estaba ansioso por conocer a los otros secuestrados. Solo unos días antes, había entrevistado a una persona que creía que había sido contactado por personas que Dios, solo se parecían a los dioses y diosas más hermosos que jamás hayas visto, quien le explicó que el mundo pronto se iba a acabar. Y que los elegidos serían llevados a vivir en la zona de Júpiter. Espero que no sea este hombre describió una visita inicial familiar, pero había alterado las partes aterradoras e incontrolables en una estructura de creencias agradable para él. Esperaba encontrar personas que tenían hambre de pertenencia, de publicidad, que tendían a lo imaginativo y lo grandioso, y que eran un poco paranoicos. Anticipé que sus deficiencias psicológicas serían obvias para mí. Toneladas U era todo muy lejos de la realidad. No querían nada que ver con la publicidad. Exigieron el anonimato. Eran un grupo de personas promedio. No puedo mantener seriamente, argumentos de que están locos, o incluso particularmente desequilibrados. Todos estaban ansiosos, eso era obvio. En estas circunstancias, cualquier otra reacción habría sido anormal. El grupo en su mayor parte era bastante obstinado y no inusualmente imaginativo. Entre ellos estaban un ejecutivo de negocios, una cosmetóloga, un científico, un peluquero, un ex curador del museo, un músico, un bailarín, en resumen, una sección transversal de cualquier gran ciudad. Se aferraron, firmemente a la idea de que podrían haber estado soñando, se aferraron a ella, creo, como a un trozo de madera flotante en una tormenta. Descubrí que mi experiencia tenía muchas similitudes con las del grupo de apoyo. Casi todos hemos visto versiones de las mismas criaturas. Algunos de estos son pequeños y rápidos, con uniformes grises o azules. Otros son más altos, elegantes y delgados, algunos con ojos almendrados y otros con ojos redondos. También he visto, en mi infancia, una presencia muy dominante en blanco, que tenía ojos y piel azul claro tan blancos como una sábana. Esto volvió a mí en forma de historias desarticuladas, aparentemente desalojadas por todo el pensamiento que había estado haciendo sobre este tema. Otras observaciones relativamente comunes son la mesa de dibujo aparentemente ubicua con la base sólida, la pequeñez de los visitantes, sus grandes ojos negros desprovistos de iris o pupila, y el hecho de que hay más de un tipo o más de una especie apareciendo en el mismo contexto. Muchos de nosotros también parecían tener relaciones con seres particulares. Su tono de piel parece ser gris, con otros matices. Cuando hablan en voz alta, a veces es con un sonido alto y chirriante, otras veces con un bajo profundo. También pueden crear palabras dentro del centro de sus cuentas. De vez en cuando uno siente de ellos emociones poderosas. Otras veces son tan sin emociones como las piedras. Las personas reportan varios olores, principalmente picante. La luz, tanto como medio de anestesia como medio de transporte, se describe comúnmente. Eleve el eje de la luz y la luz me golpeó y quedé totalmente paralizado son declaraciones típicas. También se informan comúnmente los efectos electromagnéticos, principalmente el mal funcionamiento de automóviles, televisores y luces de la casa. Algunos de nosotros también hemos estado en un pequeño quirófano, pero nadie parece recordar lo que sucede allí. Una mujer se quedó sola caminando en un lugar así. Curiosamente, un sonido que se informa que no son las diversas voces es un ruido muy grave. Hay un pequeño cuerpo de investigación que sugiere que el sonido de baja frecuencia puede tener efectos biológicos, especialmente en el área de desorientación. El re también es una consistencia simbólica sorprendente, que se esconde en muchas de las cuentas que he escuchado y leído. Casi no tiene referencia a la cultura occidental moderna, por lo que no es particularmente probable que haya sido extraída de un grupo general de símbolos y fondos. Pero el símbolo es muy antiguo, como sucede, y durante gran parte de la historia humana fue tremendamente importante. He tenido un interés de por vida en él, realmente, una obsesión. Los demás en el coloquio notaron su presencia. Se menciona en muchas de las cintas que la gente me ha permitido escuchar, y aparece en los dibujos que han hecho. Sin embargo, es incidental. Hasta ahora, nadie lo había visto como un símbolo general de los visitantes. Este símbolo es el triángulo de Buckminster Fuller. En su autobiografía, lo llamó el bloque de construcción fundamental del universo. Es el símbolo central del crecimiento en muchas tradiciones antiguas. Entenderlo es la clave del enigma de la esfinge y de la pirámide como la marca de la vida eterna. Heigurdjieff lo relaciona con las tres fuerzas santas de la creación y es el sentido principal de la Santísima Trinidad. Tenía un par de triángulos grabados en mi brazo en febrero de 1986. Dr. X, un médico en Arles, Francia, que prefiere permanecer en el anonimato, tuvo una erupción triangular que apareció alrededor de su ombligo después de su experiencia. Examinar este coloquio será el símbolo del triángulo. Mientras se desarrollaba el coloquio, ni yo ni ninguno de los participantes era consciente de la importancia del símbolo. Cuando hemos contemplado terminar un mensaje en el espacio, hemos pensado enviar algún símbolo central, un número primo, tal vez, o el valor de pi. La transmisión de un triángulo isósceles no sería una elección inválida. En la noche del 13 de abril de 1986, once de nosotros nos encontramos en la casa de Wood Hopkins. Fuimos seleccionados simplemente porque vivimos en el área de Nueva York y podríamos venir. Durante el coloquio, solicité persistentemente que se contaran experiencias específicas, pero no tuve demasiado éxito. Para muchas de estas personas, los detalles de lo sucedido son un asunto extremadamente privado. Y dada la estridencia de los desacreditadores ansiosos por acusarlos de todo, desde el charlatanismo hasta la locura, y elementos de la prensa tan ansiosos por burlarse, realmente no podía culparlos. El propósito del coloquio no era principalmente discutir los detalles de ser tomado, sino más bien la experiencia de enfrentarlo, de tratar de vivir una vida normal sin saber con certeza lo que es real, de enfrentar el riesgo de ridículo personal y público, de encontrar el camino en un mundo que de repente se ha vuelto muy extraño. No hace falta decir que ninguna de estas personas permitiría que se usara su nombre. Los únicos nombres reales en el coloquio son los míos y los de Wood Hopkins. Esta es nuestra elección oculta. Mary, cosmetóloga, 29 años Jenny, bailarina, 22 años. Marc, conservador del museo y artista, 55 años Sally, ejecutiva de negocios, 36 años. Joan, esteticista, 23 años Sam, científico, 39 años Fred, músico, 34 años Pat, ama de casa, 35 años Sammy, madre de Pat, 56 años Betty, ejecutiva, 43 años Beatley, escritora, 40 años. Este es nuestro coloquio. Beatley, Wood, me gustaría que pudieras comenzar. Aunque no seas uno, sigues siendo uno de nosotros. Wood, voy a decirles que lo que creo que sería lo más interesante, en lugar de decirle al ir experiencia, porque no se centran en la idea de cómo todo el mundo se siente acerca de su experiencia. Beatley, pero di lo que te pasó para que haya alguna perspectiva en la mente de las personas cuando lo lean. Wood, lo más valioso, en realidad, es que todos digan cómo manejas esto, cómo lo encajas en el resto de tu vida si lo haces, y cuán seriamente lo tomas, y lo importante que parece ser para ti y así sucesivamente. Eso es muy crucial. Joan, a veces tengo problemas para sentir la importancia de lo que está sucediendo ahora, en lo que respecta a las cosas que tienen lugar en el mundo y en el trabajo, y toda la atracción de la vida misma, porque empiezo a pensar que esto es tan mediocre en comparación con lo que está sucediendo. Allá afuera. Lo que estamos haciendo, la gente pone tanta atención y tanta presión sobre lo que sea que estén haciendo en sus vidas, a veces parece que somos tan idiotas, y me digo a mí mismo, no significa nada. Hay algo que sucederá pronto, y esto no significa nada, lo que estamos haciendo. Y están tratando de decirnos algo, pero nadie está escuchando. Bitley, ¿qué te pasó? Joan, te diré una cosa. Me mostraron una foto de otra ciudad que están construyendo. Lo que estamos haciendo ahora a nuestro planeta es matarlo poco a poco, y llegará a un punto donde no hay que dar a algo. Creo que se están preparando para comenzar otro mundo. Y habrá personas que son parte de eso. Y eso me asusta, porque tengo problemas para lidiar con lo que está sucediendo en mi vida ahora porque empiezo a pensar, esto no es realmente lo que está sucediendo. Está terminando, y nos están diciendo eso, y me lo han implicado. Lo que estamos haciendo es suicidarnos. Y eso da miedo. Bitley, ¿alguna otra idea? Jenny, creo que lo que dice en términos de la mediocridad de lo que estamos pasando es solo a los ojos de las personas que nos rodean, pero que lo importante está aquí, y algunos de nosotros realmente entendemos lo que está sucediendo, y tal vez no son ellos, pero están con nosotros y ellos están, por lo que si usted los llama ellos, y dice, se están fijando en nosotros, que están haciendo esto a nosotros, que no es correcto. Ellos son nosotros y nosotros somos ellos, y así. Bitley, ¿qué te pasó? Jenny, estoy realmente seguro, sin embargo, debido a que solo tenía una hipnosis, pero recordé algo de cuando tenía cinco años de edad, una experiencia muy miedo, y me he siempre bloqueado desde el momento en que tenía cinco años tenía miedo. Y veía cosas en mi casa, veía gente en mi casa y me despertaba gritando. Bitley, quieres decir, no personas humanas. Jenny, no sé, eran sombras. Pequeñas cosas. Vi una vez que esta cosa verde goteaba por la pared. Parecía una luz triangular verde muy brillante. Y fui gritando a la habitación de mi madre, y ella dijo, solo vete a dormir. Obviamente un sueño. Y ese es el tipo de cosas que seis desde que tenía unos cinco años, y nunca lo relacioné con nada, hasta que hace unos seis meses mi hermana me dijo algo al respecto, una experiencia que tuvo y que me recordaba. Estando dentro, y lo recordé, pero pensé que era un sueño. Bitley, en febrero me sacaron una pieza triangular de la piel del brazo. Mary, la mejor manera de vivir con esto es simplemente no creerlo. Quiero decir, hay una parte de mí que no lo hace. La parte de mí que vive todos los días no lo hace. Bitley, ¿cuánta experiencia has tenido? Mary, mucho, desde que tenía cinco años. Bitley, ¿cuánto dirías? ¿Cuántas veces? Mary, siete. Ocho, nueve, diez. Bitley, ¿le ha pasado algo a alguien más? Mary, toda mi familia. Vecinos, bastantes amigos. Desde antes los conocía. Todos acabamos de unirnos. Varias generaciones. Wood, usted dijo que no era una figura, un hombre, María, ahí siempre ha sido uno central de la figura. Wood, y él fue amable. Joan, era alto. Mary, no, todos eran chicos pequeños. Él era mi protector. Todos los demás que estaban cerca siempre fueron muy buenos, estaban haciendo un trabajo que tenían que hacer, y eso era todo. No había, no estaban enojado o enojado o feliz por eso. Simplemente estaban haciendo lo que tenían que hacer. Pero este tipo, en todos los casos, este tipo, cuando me asusté, me calmó, cuando me sentí mal me hizo sentir mejor. Nota, otros han tenido una experiencia muy similar de un amigo o un protector. El sexo percibido de la guía no es consistentemente opuesto, pero muy a menudo lo es. Beatley, ¿cómo se ve él? Mary, realmente se parecía a todos los demás. Beatley, ¿cuál es? Mary, las mismas personas pequeñas, ya sabes, cuatro y medio o cinco pies de altura. Con la piel gris y las cabezas grandes y los ojos grandes, fluidos y negros que duraron para siempre. Beatley, en otras palabras, no lo identificarías como un ser humano. Mary, no, no en mi ciudad, de todos modos. Nueva York es una historia diferente. Independientemente de si algo fue más que un sueño o no, sé las emociones que he tenido que enfrentar a través del año han sido reales toda la ansiedad que no tiene ninguna fuente. Beatley, ¿alguno de tus hijos? Mary, sí. Beatley, ¿cómo te sientes al respecto? Mary, esa es la única parte de eso que realmente me molesta. Supongo que es solo el instinto de la madre en mí. Quiero saber todo lo que les está sucediendo a mis hijos y quiero estar allí cuando esté sucediendo. No me gusta la idea de alguien jugando con mis hijos, y yo sin saberlo. Están tan indefensos, ya sabes, no es justo. Como si no todos estuviéramos tan indefensos como los niños, pero de alguna manera mis instintos maternales son los únicos. Lo que me atraen, me hace loco. Solo hay una cosa que estoy sobre el muy enojado, y yo realmente no entiendo eso. Le dije a la patente, no me siento como estar enojado para mí, de todos modos, se va para trabajar. Tengo suficientes problemas para lidiar con la vida cotidiana. Hay muchas tensiones, y no me las arreglo muy bien. Simplemente me las arreglo, como todos los demás. Así que no veo ningún punto en infligir más estrés en mí mismo al ponerme nervioso y enojado por algo sobre lo que no tengo control. Algo que no importa cuán maldita mente enojado me ponga, es un no va a hacer nada bueno. Soy solo va a hacer a mí mismo empeorar. Así que no he generado mucha ira por esto, aparte de mis hijos. Bitley, así que, básicamente, que acaba de decidir, María, vivo con ella. Bitley, evitas que sea demasiado real. Mary, creo que algo les está sucediendo a todos. Al menos a todos aquí. No sé por qué es más fácil aceptar las cosas de todos ustedes de lo que me parece aceptarlas por mí mismo. ¿Cómo decir que parece más real cuando le pasa a alguien más? Fred, solo quiero decir que creo que estamos lidiando con muchas cosas no tan obvias. Al menos una cosa que creo que es obvia e importante es el hecho de que nos encontramos. Creo que es importante. Si hay algo que podemos entender, es la reunión. La experiencia, hablo por mí mismo, no sé cuán traumático fue para los demás, estuvo bien para mí. Fue una mente abierta para mí. Es gracias a este pequeño grupo que estoy llegando a saber, amor, eso es lo importante. El resto está en juego. Bitley, usted quiere a decir nada sobre lo sucedido a usted. Fred, no realmente. Wood, cuando la gente viene por primera vez, dice, siento que es como una familia. Bitley, eso es lo que siento. Es muy extraño. Estaba discutiendo en privado con el hecho de que la persona llamada Mary en el coloquio me reconoció al instante, y no sabía por qué. Mary, extraño para mí también. Pat, creo que lo más interesante es que fui a una reunión en Massachusetts y había un montón de gente, y por alguna razón tres personas que habían sido secuestradas se reunieron en el centro de la sala. Fue muy extraño, y todos lo supimos de inmediato. Y no había nadie más en la sala que tuviera alguna experiencia. Wood, no cuentes con eso. Pat, no digo eso. Lo interesante es que lo sabían. Se encontraron de inmediato. Nos acurrucamos el uno al otro. Era casi como si necesitáramos estar juntos. Y fue muy extraño. Betty, creo que llegas al punto en el que casi quieres desviarte de la situación, porque realmente perderás la cabeza. Tienes que mirarte a ti mismo como un observador externo. Eso simplemente no te está sucediendo. Sally, creo que esa es la razón por la que es tan difícil reconstruirlo cuando está sucediendo, porque mientras está sucediendo, estás diciendo que esto no me está sucediendo a mí, así que parte de la mente se apaga y parte de la mente está teniendo absorberlo. Así que creo que esa es la razón por la que es tan confuso cuando está sucediendo. Al menos eso es lo que sentí. Realmente sentí que toda mi mente se estaba desmoronando. Simplemente se estaba desmoronando. Bitley, ¿qué te estaba pasando? ¿Puedes describir algo? Sally, terror absoluto. Me sentí como un animal, totalmente deformado y totalmente trabajando en el instante. Bitley y dos puntos así me sentí. Sally, me estaba aferrando a cualquier pedacito, pedacito de vida. Cualquier tipo de refugio, si podía esconderme en un rincón, si podía alejarme de ellos de alguna manera. No quería saber de qué se trataban, lo que iban a hacer, lo que querían hacer conmigo, solo quería salir. Llévame a casa. Eso es todo. No pretendo ser valiente. No fui valiente. A menudo dije que me sentía como Five Ray. Yo estaba gritando y desmayo. No me importa acerca de la evolución, no me importa acerca de sus naves espaciales, no me importa nada. Solo me dejó salir de aquí. Por supuesto que hubo momentos en los que yo era menos miedo y miré a mi alrededor. Pero cuando estaban allí, no. La mayoría de las veces estaba enojado o aterrorizado. Eso era todo. Fred, todavía estoy sorprendido, a pesar de todos los libros que he leído, encuentro más aquí en este grupo que tiene sentido para mí personalmente que para cualquier otro libro. Bitley, Sam, solo está sentado allí. Sam, mi experiencia me sucedió hace un par de años. Creo que no es muy diferente a la de cualquier otra persona. Tuvo una experiencia particularmente sorprendente, especialmente para un científico. Encuentro que es más fácil sentarse aquí y hablar con otras personas al respecto y escuchar las experiencias de otras personas que sentarse en un rincón tranquilo y entrar en mi mente, ¿y qué sucedió? Es muy difícil, casi imposible, para mí cerrar los ojos y pasar por la experiencia. No puedo hacerlo. Sally, es demasiado miedo. Es mucho más que o miedo solo. Me hice una auto-hipnosis que, en realidad, yo, Fred, Dios mío, te he conseguí. Hagallas. Sally bueno, lo hice. Me fui a dormir. Empecé a revivir el secuestro real. Estaba en mi edificio de apartamentos subiendo las escaleras. Luego pasé un cierto punto y dije, oh, no, esto es demasiado real. Porque en realidad estaba recordando más detalles de los que tenía bajo la hipnosis real. Dije, oh, no, esto no va a poder funcionar. Me detuve. Sam, cuando me pongo a pensar en eso solo, me enojo un poco y empiezo a pensar, ¿quién demonios creen que son para que puedan hacer lo que quieren con nosotros? No es nada. Y eso realmente me perturba, así que lo apago, y no quiero ver mi propia experiencia, y ni siquiera quiero pensar en lo que le pasó a los demás, porque eso también me perturba. Bud, Mark, si tienes algo que quisieras decir en este momento. Ha subido y bajado sobre tus sentimientos al respecto y lo real que era. Curioso por escucharte hablar de eso. Mark, solo trato de entender un poco. Tuve una experiencia cuando tenía 10 años, no tenía idea de lo que era, pero sé que, durante 37, 38 años, siempre fui consciente de que algo había sucedido, y una idea general de la ubicación. Pero nunca pude explicarlo. Busqué constantemente el área donde había tomado lugar. Fue en un área por la que pasé a menudo, donde había mucha gente que era testigo del hecho de que había algo que simplemente no podías explicar. Fue después de la primera hipnosis que salió todo esto, demasiado real, demasiado creíble. Estaba con otra persona, estábamos saliendo en bicicleta. Luego hay un lapso de tiempo y estamos caminando nuestras bicicletas a casa. Recuerdo haber contado una historia de que había tenido un accidente en mi bicicleta porque tenía una cicatriz, pero no creerme a mí mismo. Y no creerlo a lo largo de los años. Bitley, tengo mucha curiosidad, solo por interrumpir por un segundo. ¿Cuántos de ustedes tienen historias así, sobre cosas que saben que no sucedieron y que han estado contando toda su vida? Jenny, toda mi vida solía escuchar a mi madre, en mi cabeza había una cosa que decía, estás mintiendo, estás mintiendo, pero mi madre nunca lo dijo. Toda mi vida desde el momento en que tenía cinco años. Fred, sí, sí a esa pregunta desde mi punto de vista también. Sé que sucedió, pero no puedo creerlo. Y la otra cosa es, lo que es bueno del grupo, para volver a eso por un segundo, nosotros nos miramos y decimos, no puedo creer su historia, no puedo creer su historia, no puedo creer tu historia. No puedo creer mi historia. Y veterinario, hay un consuelo que todavía estamos seguros porque detrás de todo, oh, es todo lo mismo. No lo entendemos, pero algo sucedió. Paz, hay una aceptación. Sally, ¿sabes? La primera vez que me di cuenta de que algo había sucedido que no era producto de mi imaginación, no era algo subconsciente o algo o un elemento creativo de mi mente o algo, estaba leyendo la historia de Betty Andreasson, The Andreasson of Fire, de Raymond de Fowler, describió un detalle de una especie de botas de cristal que le habían puesto, tenían fondos transparentes, como una plataforma, y había algo eléctrico, algo dentro de esta plataforma transparente. Y eso es exactamente lo que tenía en mis pies. Exactamente. Y dije que no podía creer que otra mujer pudiera haber tenido exactamente lo mismo en sus pies, que su imaginación podría ser exactamente como la mía. Y yo simplemente dije, no camino, y las lágrimas comenzaron a caer por mi cara, y dije, eso es todo. Y yo estaba totalmente alterada. Yo no podía dormir, me tiró y se volvió, yo era el polvo de un desastre. Yo quería ocultar en alguna parte. Horrible. Joan, no es un alivio cuando descubres que no es tu imaginación. Sally. No. Horrible excepto si yo estaba llamado una. Mentirosa, pero de lo contrario, no. Joan, me imagino que es un alivio. Bitley, me hubiera vuelto loco si pensara que era mi imaginación. Al principio era perfectamente obvio para mí, me estaba volviendo loco. Esperaba dar la vuelta a la esquina. Me di cuenta de que no era mi imaginación, cuando llegaron de tal manera que no podía negarlo, incluso si quisiera. Joan, todos tuvieron una experiencia cuando tenían cinco años. Acuerdo general. Algunos dijeron que tal vez cuatro, o muy jóvenes. Bitley, a Ami, ¿alguna idea? ¿Sabes lo que te pasó? Ami, sí, lo sé. Quiero decir de qué habló Mary. Una vez parece real, y la próxima no lo es. Mary, cada vez que miro las fotos de mi patio trasero, entonces es real. Fue de su patio donde Wood Hopkins obtuvo la muestra de tierra calcinada. A mí, Sally mencionó el libro de Betty Andreasson. Miré algunas páginas y no pude leer el libro. Sabía que estaría aterrorizada y no sé por qué. Tenía problemas para sentir que tengo hijas y tenía miedo. Tom, un profesor universitario que investiga OVNI, pero no ha tenido experiencia, en cierto modo, siento envidia de todos los presentes porque todos han vislumbrado otro mundo, quizás otra dimensión. Y de alguna manera usted he visto el futuro, incluso si pudiera decir eso, lo que puede ser cierto o no, si pudiera decir eso. ¿Has visto lo que, de hecho, podría venir finalmente por la línea? Al menos, hay personas que creen eso. Y así, todos ustedes tienen un tipo de conocimiento especial que muy pocas personas tienen. Sally, él, pregunta es, ¿qué tipo de conocimiento que es y lo que si no lo hacemos realmente lo desea y si? ¿Qué no lo quiere? Entonces se niega a aceptarlo, y si usted se niega a aceptarlo, se no lo tiene, así que es algo así como que todo esto, es como si podía ver algo en el interior de un barco y decir es que de verdad, porque nunca lo has visto antes. En realidad, no somos testigos de comida. Quiero decir, solo tenemos pequeñas cosas. Si solo se nos permitiera explorar uno de estos barcos, imagina la información que podríamos obtener. Pero solo con pequeñas personas inocentes secuestradas, no es suficiente. A pesar de que puede ser un vistazo. Es un fragmento. Bitley, no creo que salga completamente a la vista del público. Y cuando lo haga, no será tan íntimo como estas experiencias. La gente lo verá, ya sabes, como algo en el cielo tonelada que todo el mundo ve y está ahí durante cuatro días, ese tipo de cosas. Sam, ¿en qué nivel de creencia estamos? Todos creemos que tuvimos experiencias individuales y que se han ido. ¿O crees que van y vienen? ¿Crees que están todo el tiempo entre nosotros? Paz, ¿cuántas personas tienen la sensación de monitoreo continuo? Jenny, ser vigilada todo el tiempo. Paz, monitoreo continuo. Joan, tengo un sentimiento muy fuerte. Bitley, yo también. Paz, ¿cuántas personas tienen la sensación de que hay algo relacionado con la reubicación permanente? Reacción mixta. Bitley, tengo imágenes persistentes de estar en otro lugar. A veces es como un parque, a veces muy brillante. Fred, yo también. Muy brillante. Paz, ¿qué nos hace temer el cambio? Joan, la sensación de no tener el control. Paz, no creo que tengan ADN individual. Creo que todos son más o menos lo mismo. Nos interesan porque somos diferentes. Y valoramos la diferencia, y nuestra libertad individual. Y sentimos que cuando fuimos secuestrados, esa libertad individual ha sido quitada, y ellos no entienden eso. Realmente no entienden nuestro sentido de libertad y se nos permite nuestra propia voluntad. Sam, eran casi como una disciplina militar. Bitley, esa fue mi impresión. Sam, tenían instrucciones y las siguieron, y eso fue todo. Bitley, ¿crees que vemos robots? Sam, pensé en eso. Marca, fanático, o simplemente discipulado. Sam, disciplinado. Jenny, así es, los recuerdo a todos caminando de la misma manera. Sally, moviéndose al unísono, hablando al unísono. A menudo se informa un movimiento unificado, como tres personas que caminan a la par. Joan, me imagino algo sobre ellos que habla a través de ellos. Deben hacer su trabajo. Jenny, no sientes ninguna personalidad. Bitley, y, sin embargo, a veces siento una personalidad increíble. Es la personalidad más fuerte de mi vida. Jenny, oh, creo que esa herramienta es una personalidad, pero no sé de dónde viene. Cuando trato de imaginarme allí, son un tipo de cosas, pero hay un tipo de fuerza. Pat, uno que le importa mucho. Fred, hay uno, al menos en mi caso, que puedo identificar que tenía esa fuerza de personalidad. Estaba dirigiendo toda la operación. Todo. Los otros simplemente no estaban tomando órdenes. No es que una orden fue ladrada hacia ellos o les dije. Ellos simplemente, bum, 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 lo hicieron. Sentí que era incluso superior a ellos. Sentí ganas de abofetear a uno de ellos. Siempre había uno bajo el cual sentías consuelo, seguridad bajo. Jenny, como si él fuera parte de mí. En mí. Mary, hay una pequeña parte de él en mí todo el tiempo. Sally, uno trató de consolarme, pero lo rechacé. No quería comprar nada de eso. En realidad, ¿cuál era mi sentimiento? Sentí que, si lo miraba, era como una especie de rey en la persona que te roba. Alguien se acerca y él tiene una máscara y si te quitas la máscara, oh, te matarán ahora. Lo has identificado. Así que no quería mirar en él. No quería creerlo y yo no quiero ser una pearte de ella. Sentía que si me quita a mí mismo estaría a salvo. No voy a mirar a usted, no voy a identificar a usted, no le diré a nadie cómo te ves, así que le dije, no te miraré. Ese era sólo mi sentimiento. Si pudiera identificarlo, mi vida estaría en peligro. Nota, la experiencia de Sally implica ver no sólo a los visitantes, sino también a los humanos involucrados con ellos. Son estas personas las que aparentemente no deseaba reconocer. Sam, se sentía como una inteligencia superior. Muy, muy poderosa sensación de inteligencia. Todo lo demás no era nada. Sally, los otros no eran humanos como ese. Las emociones, la que me habla es una mezcla. Es un cruce entre ellos y nosotros. Beatley, el que me habla parece un gran insecto. Grandes ojos. No se parece en nada a un ser humano. Sally, sí, los seis. Fred, sólo una pregunta. ¿Cuántos se sienten usados? Sally, sí. Sam, podría ser inofensivo. Uso inofensivo. Mary, ¿sabes, cómo durante todo un año estuve obsesionada con llevar un pedacito del mundo conmigo? Llevé a mis hijos al parque y recogí cada pequeña semilla, roca y ramita que pude encontrar. Toda mi habitación parecía como un estudio de la naturaleza. Luego, la mitad de las cosas desaparecieron. Beatley, ¿sabes, a veces pienso en lo que me llevaré? Mary, yo también. Sigo pensando que algún día todo esto se hará. Pero mi pensamiento es automático, quiero tener esto para que mis hijos sepan cómo solía ser. Sam, siento lo mismo. Quiero disfrutar lo que queda aquí, porque ya no estará aquí mucho más. Quiero que la gente entienda eso. Mary, mi hermana se quedó con un pensamiento hace 20 años, y todavía cree firmemente que para el año 2000 este mundo será un lugar totalmente diferente. No será necesariamente un mal lugar para muchos pero para algunos de los que no pueden adaptarse, la supervivencia será muy difícil. Pero será un buen lugar. El mundo será un lugar más estable o tal vez un lugar diferente. Sam, más artificial. Mary, verdaderamente diferente de este lugar aquí. Eso es seguro. Ella dice que es para los jóvenes y fuertes. No sabe si eso significa físicamente joven y fuerte o mentalmente joven y fuerte. Pero solo será para esas personas. Sam, en 15 años. Bitley, tengo la sensación de que está justo encima de nosotros también. Mi sensación es que un ciclo se aceleró recientemente, mucho. Está yendo rápido, no lento. Deseo agregar un comentario aquí para ampliar por qué hice esa declaración. En la forma en que solo puede describirse como estallidos vívidos de información, he recibido una gran cantidad de material sobre la peligrosa condición de la atmósfera terrestre. Gran parte de este material llegó en febrero y marzo de 1986 y se refería al peligro de un inminente deterioro atmosférico. En marzo convoqué a una conferencia de disfraces de reporteros ambientales en Washington, D.C., para discutir un libro que escribí con James Cunetka, Nature Send, y para advertir sobre las graves implicaciones del agujero que se había detectado en la capa de ozono sobre la Antártida. Mi aparente información de visitante sugirió que este agujero conduciría a más agujeros sobre el Ártico y, a partir de entonces, un adelgazamiento de la capa de ozono sobre el hemisferio norte, con el daño medible a los cultivos debido a la luz ultravioleta excesiva comenzó a ocurrir en el periodo 1990-1993. En el momento en que hice esta advertencia, las únicas historias sobre el agujero decían que su importancia no fue entendida. También me habían dicho que los problemas atmosféricos causarían una reducción en la vitalidad del sistema inmune en todos los animales y el consiguiente resurgimiento de la enfermedad. Hasta ahora no he visto ninguna corroboración científica de esto. El daño al sistema inmune parecía estar relacionado con la luz ultravioleta excesiva, pero la información surgió visualmente, apareciendo como imágenes complicadas que tal vez no haya entendido completamente. Esta información puede indicar, por cierto, que los agujeros de ozono se abrirán y persistirán en un solo lugar en lugar de circular. Información adicional sugirió que la actividad volcánica había exacerbado el problema del ozono, y que habría una reducción del tamaño de los agujeros principales durante los 11 años de 1986 a 1997, pero que esto sería solo un respiro temporal. Después de la conferencia, tuve cuidado de mencionarle a un periodista que había tenido una experiencia extremadamente extraña que, en parte, me llevó a mi advertencia. Le dije esto al reportero de UPI Edlion y explicó que sería el tema de mi próximo libro. León preguntó de qué estaba hablando exactamente. En su revisión del 16 de mayo de 1986 de Nature Send, escribió, cuando se le preguntó cuál podría ser ese tema, sacudió la cabeza misteriosamente. «Tendrás que esperar». Me sentí avergonzado de haber sido tan críptico con él. Pero quería un registro de algún tipo de motivo real detrás de mi convocatoria a la conferencia. Si les hubiera dicho a los reporteros que los supuestos visitantes estaban involucrados de alguna manera, me pareció que había una alta probabilidad de que mi credibilidad fuera destruida. Odio la idea de repetir predicciones es porque no puedo evaluar la exactitud de la información que parece haber llegado a mí a través de la experiencia del visitante. Sin embargo, en el último año, las predicciones atmosféricas han surgido como bastante precisas, y pensé que era mejor mencionarlas en vista de la obvia seriedad del problema que abordan. «Sally, ¿cuántas personas realmente se sienten usadas? ¿Es eso un sentimiento?» «Mary, no siento que sea malo». A mí, no usaría ese adjetivo. Las cosas suceden en ciertos lugares para ciertas personas. «Sally, me sentí violada psicológicamente de alguna manera. No había nada en mi vida que indicara ese tipo de trauma. No había nada en mi vida. Entonces, ¿qué sucedió cuando sucedió esto en los medios y usaron mi nombre? Sentí que estaba sucediendo todo de nuevo. Horrible, horrible, no pude controlar mi llanto, no podía controlar este horrible sentimiento dentro de mí mismo. Me sentía tan impotente. Se volvió hacia mí y yo no podía mirar a todo lo que dijo ovni. Uno no podría soportarlo. Se me estaba desgarrando por dentro». Le dije. «Algo debe haber sucedido». Se tenía que haber sucedido, porque tonelada su sentimiento era tan intenso. Se fue demasiado intensa para, es cierto, estás a conseguir enojado porque están usando su nombre, pero había una absoluta sensación dolorosa. Se fue horrible». Le dije. «Está sucediendo de nuevo. De alguna manera o de alguna manera, me están apuñalando por la espalda de nuevo». Y fue realmente horrible. Fue una sensación horrible. Y eso es lo que quiero decir con usado. El verdadero nombre de Sally fue descubierto por algunos periodistas que la mantuvieron en ridículo público. «A mí, haya algo, sobre Betty Andreas. El libro de hijo que está despertando un terror m mi algo que he puesto de distancia. Que se estaba llevando a cabo que Santiago porque no podía seguir a leerlo si continúa para leerlo, iba a volver al rito y no quiero saber. Lo que sea que eso signifique. Sam, ¿alguien alguna vez experimenta la luz sin ninguna fuente? ¿La ves en la pared o en el techo? Puede ser de forma triangular o redonda. A veces veo un triángulo. Tres triángulos juntos en el techo. ¿Alguien más visto eso? Mary, mi hijo vio una luz roja salir de su habitación la otra noche. La llamó Tarántula Roja. Era una pequeña bola de luz roja con cosas que sobresalían. Esa fue la misma noche que las pocas cosas que creo que realmente pasaron, me pasaron a mí. Beatley, hace un par de semanas se hizo una luz que salió por el pasillo y entró en la habitación de mi hijo. Entré corriendo, pero no pude ver nada malo. Sally, eso fue lo que seis bajando del techo. Luego, se iluminó toda el área del pasillo. Totalmente iluminada. Entonces, ¿qué sucedió? Estaba empezando a subir las escaleras y me di la vuelta y seis mi sombra proyectada por la luz. Luego se apagó la luz y decidí subir para ver qué estaba pasando. Sam, ¿alguien ha encendido o apagado su televisor por sí mismo? Reacción general. Mi propia televisión se apagó en el interruptor principal algunas noches antes, por lo que tuve que reiniciarla antes de que el control remoto pudiera volver a usarse. Mi esposa, yo y un amigo científico hemos observado que a veces puedo afectar dispositivos electrónicos simplemente colocando mi mano cerca de ellos. Dado que las energías que activan tales instrumentos son conocidas, tenemos la intención de idear algunas pruebas físicas para intentar medir esto. El problema, por supuesto, es que puede haber otras energías que conocemos poco o nada de eso podría afectar el equipo electrónico. Mary, antes de cualquiera de las cosas en el patio, ya sea justo antes o justo. Después del incidente de los tres hombres en mi habitación que me dieron la caja. Beatley, ¿qué había en la caja? Mary, no sé. Simplemente me dijeron que lo mirara y me dijeron que recordaría para qué era y cómo usarlo cuando lo volviera a ver. Y tenía que sostenerlo y mirarlo, y yo lo hizo. Pero mi televisor se encendía y apagaba todo el tiempo. Se encendía en medio de la noche. Así que finalmente lo desconectamos. Beatley, entro en las habitaciones y cortocircuitos estéreo y cosas hasta el punto en que hay personas que no me dejan acercarme a sus sets, y me enojo si toco el equipo porque dicen que acorta su vida. Jenny, ¿alguna vez te has levantado y la cosa azul va así? Hace movimientos pulsantes con los dedos. Beatley, ¿qué cosa azul? Jenny, la luz azul de la televisión. Beatley, no hay luz azul de televisión. Jenny, ¿qué? Fred, apagaba el televisor, me sentaba y comenzaba a leer, y el televisor volvía a encenderse. Sally, se me ocurrió la idea de que podría detener el vuelco de mi televisor. Generaría energía de mis manos. Esto fue después del secuestro. No sé de dónde saqué la idea de que podría hacerlo. Beatley, ¿hay alguien aquí que no haga cosas con cosas electrónicas? María, le puse la mano en una pantalla del televisor, y el televisor estaba apagado, y que había estado fuera un tiempo, y cuando me llevó mi mano lejos que pude ver su contorno. Beatley, creo que todos pueden hacer eso. Jenny, a veces me despierto en la noche y es azul pero no hay imagen. Sam, una fuerte oleada de corriente cruza el interruptor. Mark, creo que he tenido dos acontecimientos, uno cuando tenía unos 10 años y otro hace unos 14 años cuando estaba enseñando. Ese evento fue muy extraño. Sucedió en un lugar donde pensé que no podía posiblemente suceda y alguien no vea que esto suceda. El polvo lo pasó como una historia que inventé. Pero no entiendo por qué fui y conté la historia. Y luego también volví y traté de encontrar dónde sucedió esto. Estaba conduciendo una noche con el perro, para ir a pasear al perro, que no es algo que normalmente haría, para poner el perro en el coche y conducir a algún lugar para pasear al perro y pasé por esta área y seis esta luz. Se detuvo el auto. O pensé que detuvo el auto. No recuerdo haber salido del auto, pero recuerdo de alguna manera llegar al área donde esto estaba ocurriendo, y veo esta forma de silueta y esta fuente de luz donde salen estos pequeños hombres, estas pequeñas criaturas. Uno de los tres se me acerca, pero nunca se dice nada, no se hace nada. Lo siguiente que sé es que volví al auto. Ahora, en el área en la que sucedió, es totalmente imposible que ocurra algo así, sin que las personas lo sepan. Mi pregunta para ustedes, a ver qué tenían estas cosas, suceden en lugares que parecen totalmente imposible que sucedan. Sally, me pasó en el Bronx. Está en el centro de la ciudad de Nueva York, pero es una zona tranquila. Creemos que tuvimos algunos testigos, pero no sabemos si estas personas aún viven allí. Estoy seguro de que alguien lo ha visto. Pero nadie se lo dijo a nadie. Pero allí estaba en el techo. Era como Bitley describió una vez, una forma oscura, no se podía ver el cielo a través de él. Pero allí estaba en medio del Bronx. Allí había gente allá abajo y había autos y luces. Mark, cuando lo pienso, no sé si fui yo quien detuvo el auto. Fred, podrían haberte llevado a algún lado y darte la impresión de que estabas en un área poblada. Wood, Mark dijo que estaba paseando a su perro en esta oscuridad. Así que, naturalmente, asumí que salía por la puerta y despertaba al perro. Así que, en otras palabras, estaba cerca. Él dijo, no, fue una gran distancia. Entonces le dije, realmente paseas a tu perro un largo camino. Él dijo, oh, no, fuimos en coche. Le dije, se puede caminar a su perro en coche. Es que nudo se hace eso. Dijo que no. Le pregunté si había hecho eso antes. Dijo que no. Luego comenzó a parecerle muy extraño qué demonios estaba haciendo paseando a mi perro en automóvil. Mark, no he leído el libro de Wood, Miss Intime. Recibí cien páginas y comenzó a parecerme demasiado familiar. No quería leer el resto del libro porque no quería ser influenciado por todo lo que leí que no sería de mi experiencia, durante todo el tema de la hipnosis. Tengo que mantener esto lo más puro posible. Wood, cuando la dama de Mark estuvo presente cuando describió este lugar, él tenía diez años, lo que resultó bajo hipnosis no como un lugar sino como una cosa, más o menos, dijo con gran alivio, he pasado siete años con él buscando ese lugar. Él cree que era un lugar real, un túnel. Qué Dios, ya no tengo que buscarlo. El misterio está resuelto. Estabas tan convencido de que era un túnel. Nota, ambas experiencias de Mark involucraron una desorientación extrema en cuanto al lugar. Esto es bastante común, pero parece haberlo confundido más profundamente que la mayoría. Mark, hace aproximadamente un año le pregunté a mi madre si recordaba ese incidente, y que le dije. Ella lo recordó y repitió lo que le había dicho. Cuando le pregunté dónde había sucedido, ella dijo que sí. Sucedió al final de la calle. Bajó y se sintió aliviada de que no me mataran. Hay una pendiente. Es una colina. Y hay un túnel lo suficientemente ancho como para cuatro carriles de tráfico. Pero cuando sucedió fue como si yo fuera lejos, muy lejos de mi casa, al otro lado de la ciudad o algo así. Luego le pregunté al grupo cuáles eran sus trabajos. Se reveló un perfil de personas en la carrera, constantemente haciendo cambios, moviéndose, saliendo, escapando. Una de ellas, Jenny, acababa de cumplir su sueño de toda la vida para mudarse a Nueva York y vivir en una gran ciudad llena de luces y mucha gente. Ella ha tenido esta aspiración desde que tenía nueve años. Crecí con el mismo sueño, vivir en un pequeño departamento en un enorme edificio en Nueva York con vista a una pared de ladrillos. Sin embargo, hice eso y no sirvió de nada. Ahora vivo en un apartamento con enormes ventanas y paso mucho tiempo en una cabaña muy aislada. Durante la mayor parte de mi vida estuve huyendo de esto, sea lo que sea. No estoy dispuesto a correr más. Bitley, nosotros todos tenemos problemas para decir lo que hicimos. Joan, ¿por qué se piensa que es? Bitley, creo que todos tenemos algo llamado ansiedad por el desempeño. Esa es una de las razones por las que todos tenemos dificultades para hacer algo. Me han sometido a pruebas psicológicas extensivas dos veces, y en ambos casos resultó que había esto ansiedad profunda en el área de rendimiento. Creo que la razón es que a muchos de nosotros se nos ha pedido que hagamos cosas muy difíciles, que fueron muy atemorizantes, y también siento que nos han interrogado muy, muy duro. Y tampoco podemos recordar eso. Jenny, tienes problemas para tomar exámenes. Acuerdo general. Bitley, eso es ansiedad por el rendimiento. Jenny, mi profesión implica audicionar. Y cada vez que voy a una audición, creo que voy a morir. Sam, tengo una tremenda ansiedad. Cosas eso. Estoy muy seguro de, en las ciencias, no tengo un problema difícil cuando. Que empezar a salir de esas áreas, me meto en verdaderos problemas. Bitley, miedo. Sam, no sé qué es. Algún tipo de ansiedad allí. Realmente no puedo precisarlo. Sally, la prueba más simple, una prueba de mecanografía, me asusta. Sam, siendo examinado. Wood, mire, si usted se imagina que hay una situación de haber visto a dos mundos, de vivir en este mundo y luego se vierten en este otro mundo a intervalos de qué tiene que hacer usted se pregunta dónde te pertenece y si, en ese otro mundo, que se ven privados de su capacidad de actuar en su propio, que no puede siquiera moverse, y que tenga ninguna opción, nadie pide que nada. ¿Qué dudar de sus propios poderes? En cierto sentido, eres físicamente impotente, incapaz de hacer nada. Sam, y cuando en realidad estamos siendo probados, la ansiedad aumenta. Wood, una cosa muy extraña que Pat recordaba, la cosa de la aguja que entraba debajo del ojo, otro caso de la aguja que cubría la nariz. El neurocirujano dijo que estaba entrando en la región del nervio óptico, y él dijo, no sería salvaje si pudieras ver los ojos de las personas. Bitley, ¿qué pasa si digo amor? Anhelo. ¿Alguien siente algo así por ellos? Hubo acuerdo general, excepto por Sally, quien objetó M de esta manera. Sally, ¿sabes, lo curioso es que, antes de la hipnosis, sentí un apego hacia ellos, un amor? Y después de la hipnosis estaba enojado. Así que realmente no puedo decir que siento amor. Pat, siento lealtad. Sally, siento que quiero estrangularlos. Sam, tengo muchas emociones encontradas. ¿Por qué están haciendo esto? Eso me agrava. Voy de un lado a otro porque no lo sé. Así que son sentimientos encontrados. Siento que exigen lealtad. Bitley, creo que somos hermanas y hermanos no por el hecho de que pasamos por algo juntos, sino por el hecho de que nos dimos cuenta. Sally, lo que realmente me duele es que no me dieron más respeto. Si alguna vez los encuentro de nuevo, quiero estar en control. Quiero poder decir lo que pienso sin que me digan qué hacer. Quiero hacerles preguntas. Quiero un poco de respeto por mi ser y si no lo hacen, entonces no los quiero de vuelta, realmente no. No los quiero cerca de mí, si no recibo esa respuesta. A mí, ¿quieres que compartan con tu inteligencia lo que están haciendo, en lugar de obligarte a ser parte de eso? Sally, sí. Ni siquiera quiero saber qué están haciendo. Puedo sentir curiosidad, pero el punto es que, si no pueden confiar en mí, porque debería preocuparme por lo que están haciendo, simplemente no quiero saberlo. La raza humana tiene que tener algún tipo de respeto por parte de estas criaturas, y no lo estamos entendiendo. No lo siento, y estoy seguro, se llevan a los niños en medio de por la noche, no les importa la ansiedad de los padres, no entienden tantas cosas y no se esfuerzan por comprenderlas. Hasta que podamos comunicarles que somos importantes y merecemos respeto, yo no creo que debamos respetarlos. Más de un participante sabía que los visitantes estaban involucrados con sus hijos. Un hombre, que vio a su hijo en medio de la noche mientras él mismo estaba completamente consciente, no estuvo de acuerdo categóricamente con Sally. Sostuvo que respeta al permitirle saber lo que le estaba sucediendo al niño, y no sólo eso, que el niño estaba ileso en la mañana y parecía lleno de una nueva luz de la mente. Ese día, el niño hizo los siguientes comentarios, realidad es el sueño de Dios y el inconsciente es como el universo más allá de los cuásares. Es un lugar al que queremos ir para descubrir qué hay allí. También dijo, «Papá, tuve un sueño anoche». Fue como un sueño, pero que no era un sueño. Estaba M el bosque y un enorme ojo estaba buscando hacer a mí. Sally, creo que te sentirías horrible por eso. El hombre agregó que se sintió horrible al respecto, pero al mismo tiempo sintió que se llevaron al niño porque tenían que hacerlo o que lo necesitaban mucho, y que lo habían ayudado y apoyado mientras el niño se había ido. Entonces me desperté por la mañana y mi hijo estaba bien. Más que bien. Esa es la realidad. Sam, haz que piensa que posiblemente se ajustan a las emociones. Si es hostil, van a ser hostil. Si no es contundente en cualquier manera, van a ser más agradable. Si cumple, lo harán, también. Bitley, no cumplirán, no creo. Pueden ser más amables, eso lo he visto. Sam, nunca son realmente hostiles con los niños. Bitley, mi hijo recuerda haberles dicho en la mitad de su cabeza, no te haremos daño, no te haremos daño. Sam, tienen menos que temer de los niños. Como adulto, has aprendido el odio, el miedo, la violencia. Temen a un adulto. Bitley, he sentido miedo. Sally, yo también. Wood, es muy común que la gente diga que siente que nos tiene miedo. Luego, la conversación se centró en el tema de la experiencia sexual, la desaparición de embarazos y las intrusiones sexuales experimentadas por algunos de los hombres, que implican la extracción de semen con una sonda o la extracción con una especie de dispositivo de vacío. Sally, conocí a alguien, el sudamericano, que mencionó varios sueños que había tenido. Un secuestrado de Brasil. En algunos de los sueños veía personas. Estaba convencido de que las personas eran mitad y mitad humanas. Tenían cabezas grandes, pero los rasgos eran más humanos y eran niños. Un niño pequeño, una niña pequeña. Recuerdo haber pensado, bueno, esto fue un sueño. Pero él tuvo varios sueños. Mary, todavía tengo en mente que podría haber sido algo psicológico con este misterioso embarazo que tuve. No tuve un embarazo falso. Fui positivo, análisis de sangre, pélvico, mis periodos se habían detenido. Estaba embarazada. Pero tengo en cuenta que tal vez esto fue algún tipo de reacción psicológica a un aborto espontáneo. Eso me impide volverme loca, querer a mi hijo. Bud, esto es muy difícil. Mary, lo más loco es que no estoy sola. Nunca antes me había encontrado con un grupo de personas aparentemente normales bajo tanta presión. Estaban profundamente preocupados por la pregunta de qué significan realmente sus experiencias. Aquellos que han tenido la experiencia deben aprender a montar una especie de navaja psicológica, a aceptar y rechazar al mismo tiempo. El verdadero agnosticismo es un estado mental muy activo, una especie de desconocimiento ansioso. En la dirección del escepticismo, para los tomados, se encuentra una forma de locura, en la creencia de otro. Uno debe equilibrar entre los dos. Para los científicos existe el peligro adicional y muy real de ser absorbido por el estudio de un falso desconocido. En el caso de un fenómeno tan complejo y, sin embargo, tan transitorio como este, ese peligro se intensifica enormemente. Pero ahora existe una gran cantidad de información de observación sobre los discos voladores, parte de ella generada por observadores profesionales calificados. Y hay miles de páginas de transcripción de aquellos que pueden haber sido tomados. Lo que, es más, la mayoría de ellos parecen haber sufrido intrusiones en sus lluvias de un tipo u otro. Se parecería que el cuerpo existente de los datos y el gran número de personas disponibles para el estudio podría producir algunas conclusiones útiles, siempre y cuando el tema no se aborda con el tipo de hipótesis negativa que ha distorsionado los esfuerzos de los detractores. Esta necesidad de equilibrio es fundamental para algo más que el proceso de reconciliarse con el significado aparente de las visitas. También es fundamental para comprender la experiencia. Porque la experiencia tiene su centro simbólico en el número 3 y la forma triangular. Los visitantes a menudo aparecen en 3. Proyectan luces triangulares. Se ha informado que usan varios tipos de dispositivos triangulares y emblemas. La gente ve tres pirámides o tres triángulos en conexión con ellos. A veces se ve un gran objeto de forma triangular. Tenía triángulos grabados en mi brazo. El Dr. X y su hijo desarrollaron erupciones triangulares. Pasé 15 años involucrado con la Fundación Gurdjieff, principalmente porque gran parte del pensamiento de G. 1 Gurdjieff y su discípulo P. D. Ouspensky involucraba la tríada como una expresión primaria de la estructura esencial de la vida, y siempre me ha fascinado con el significado de esta figura. El triángulo era el símbolo de la antigua diosa Trina y, por supuesto, el cristianismo lo ve como la forma central de la Trinidad, la Trinidad. El místico cristiano del siglo XIII Meister Eckhart dijo de la Santísima Trinidad, Dios se rió y engendró al Hijo. Juntos se rieron y engendraron al Espíritu Santo. Y de la risa de los tres nació el Universo. Una teoría actual sugiere que la gravedad puede consistir en dos componentes que se equilibran entre sí, cuyo equilibrio hace que emerja la tercera fuerza, que es lo que llamamos gravedad. Con el fin de abordar una comprensión inicial de la experiencia del visitante, si eso es posible, podría ser productivo explorar el significado interno de la forma triangular. Tríada. Comencé esta contemplación al mediodía en la cabaña. Era un día a principios de primavera. Estaba solo. Comencé a pensar en triángulos, en tríadas, en la lucha que tuve para encontrar un equilibrio más fino dentro de mí. Hay muchas tradiciones antiguas que ven al hombre como un ser con tres partes, cuerpo, mente y corazón. Se parece posible que los visitantes ven a sí mismos como una especie entera con tres partes, a juzgar por las tres formas básicas distintas que se han visto. Hay variantes de estas formas, y también más seres humanos, pero dado el grado de error perceptivo que debe estar presente aquí, y el hecho de que las tres formas básicas pueden tener muchas permutaciones, no hay forma de discutir con certeza que existen más o menos de tres formas. No es razonable considerar que una especie con tres formas básicas elegiría el triángulo como su símbolo más básico de sí mismo, ya que expresaría tanto la naturaleza de la especie como un elemento fundamental. Ley de estructura. Para comenzar una exploración de esta ley, me gustaría volver al Dr. X y su experiencia aparentemente enigmática. Este hombre, que en el momento de su observación era un médico destacado, experimentó algo muy peculiar. Pero lo que le sucedió no está exento de coherencia. Lo despertaron en la noche y miré por la ventana de su casa, que tenía una vista magnífica del Valle del Loira y la ciudad de Arles en Francia. Colgando sobre el valle había dos objetos brillantes en forma de disco. Se estaban produciendo descargas eléctricas entre ellos. Se acercaron al Dr. X, y él observó que se fusionaban en un solo objeto. Más tarde, descubrió una erupción triangular alrededor de su ombligo y alrededor del ombligo de su hijo. Las erupciones persistieron durante años y, a pesar de un extenso estudio, permanecieron sin explicación. Este caso fue reportado e investigado por el señor Aime Michel, un francés en ese momento eminente en el campo de la investigación de ovnis. La combinación de la excelente testigo, la extraña física rastrea, y la naturaleza aparentemente enigmática de la observación hizo que el señor Michel decidiera que el misterio ovni en su conjunto no tenía solución. La idea fundamental de la tríada como energía creativa es que dos fuerzas opuestas que se equilibran crean una tercera fuerza. El evento más bien teatral que el Dr. X percibió fue, intencionalmente o no, una ilustración de este principio. Podría haber sido una comunicación, incluso una solicitud de algún tipo de respuesta. La impresión de triángulos en mí y en el Dr. X también puede tener un significado similar. La idea de la tríada no es estática. Es una expresión de una serie de emanaciones. La tercera fuerza surge cuando la primera y la segunda fuerza se equilibran, y cuando las tres están en armonía se convierten en una cuarta cosa, un todo indivisible. No deseo implicar con esto nada más allá de un contexto humano. Es posible que el hombre se vuelva más completo, que cada uno de nosotros haga nuestro viaje privado de regreso al lugar de emergencia, y encuentre allí la verdad más simple y más real, que todos somos en el fondo lo mismo, que cada cuerpo contiene cada alma y tiene espacio para cada acto sin referencia a su calidad. Hay una conciencia profunda y objetiva de uno mismo y del universo que está disponible para todos nosotros. Podríamos ser parte de una tríada que incluye a los visitantes. Podrían ser la fuerza agresiva, entrando en nosotros, haciendo cumplir nuestra pasividad, buscando extraer de la relación alguna nueva creación. Pero la tríada nunca puede entrar en armonía hasta que haya una base firme de comprensión. No necesitamos ser ciegamente acogedores. Lo que se requiere es objetividad. Debemos tener cuidado, ya que, si son reales, se puede argumentar de forma tan persuasiva que son agresivos como que pueden ser benévolos. Nos llevan por la noche, introducen sus instrumentos y, por lo tanto, su realidad en nuestros cerebros. Sin embargo, es demasiado fácil llamarlos malvados, así como también es demasiado fácil decir que son santos, amablemente guías del más allá. Son una fuerza muy real e inmensamente compleja, cuya naturaleza provocativa no exige odio ni amor, sino más bien respeto en un contexto de objetividad intelectual y fuerza emocional. En el antiguo pensamiento taoísta, la fuerza fundamental en el universo era la dualidad, el yin y el yang, positivo y negativo, empujando y abriendo, buscando y esperando, hombre y mujer. Los aztecas y muchas otras culturas también pensaban que esto era fundamental para todo. Y la dualidad, cuando estaba en armonía, formaba la tríada. A lo largo de este capítulo me basaré principalmente en las imágenes aztecas, como un recordatorio de la fragilidad y seriedad de nuestra situación si realmente estamos bailando un baile real con visitantes reales. La tríada no puede volverse fuerte a menos que esté precedida por una fuerte dualidad. Sin la fricción de los cuerpos no puede haber niño, y el universo no puede proceder. Primero debe haber dos fuerzas, opuestos iguales, uno que empuje y otro que resista. Los visitantes se perciben a sí mismos como la fuerza agresiva, buscando abrirnos a su presencia. Si es así, todo depende de nuestra comprensión que crece lentamente, ya que, a menos que comprendamos, no podemos ser su igual. A menos que las dos fuerzas sean iguales, la tríada no tendrá la oportunidad de equilibrarse y la relación no será creativa. Cuando la oposición entre dos está en equilibrio, emerge la tercera fuerza. Quizás los franceses llaman al momento del clímax sexual la pequeña muerte porque sugiere el fallecimiento de los padres y el cambio de las generaciones. O tal vez porque es como la muerte del yo que está involucrada en entrar en el ser puro, siendo el clímax un momento en que el yo es absorbido por el éxtasis. La noche del 26 de diciembre me sentí psicológicamente destruido, como si mi propio yo hubiera muerto. Podría ser la base del miedo que sentimos por los visitantes y, me parece, ellos por nosotros, proviene de una conciencia biológica e instintiva de que nuestra unión no significa la creación de una tercera y mejor forma que nos suplantará a medida que el niño deba a sus padres. La tercera fuerza no es pequeña, es el inmenso progreso de la vida, el movimiento mismo del universo hacia cualquier objetivo que busque. La primera y segunda fuerza son personas que luchan en una cama. La tercera fuerza es a la vez su unión frenética y toda la urgencia e implicación de la creación. Es su atracción mutua, la fricción de sus cuerpos y su hijo. Cuando la tríada interna de mente, cuerpo y corazón se fija en un estado de armonía permanente, es porque el buscador finalmente ha muerto para sí mismo y para todos los alucinantes de la vida. De esta muerte emerge el cuarto estado. Esta es la objetividad estática que aprecia el buscador occidental, el nirvana de los hindúes, la flor de loto de Zeta En. El ser humano en un estado de armonía espiritual es visto como una especie de huevo cósmico del cual nace el ave de la resurrección, que es el fénix, también caracterizado como un águila, el símbolo del yin. En las viejas imágenes del tarot, y en la historia del evangelio de la fiesta de mama en cana, lo femenino es visto como una copa, lo masculino como lo que se vierte en él. Los poetas aztecas cantaron sobre el impacto creativo del Dios y la diosa de la dualidad, y llamaron a la tercera fuerza la canción de la flor. A lo lejos, mientras me siento aquí en el porche de la cabaña, escucho el rugido de uno de nuestros arroyos, hinchado por el derretimiento de la primavera. Las hojas brillan en los árboles, un enjambre de meiflies se cierne al sol. De repente, dos poeves pelean, un grito, una pelusa de plumas, y luego el silencio, ambos pájaros se han ido. En algún momento, por una razón que me parece tan grande y enigmática como el universo mismo, la mujer dejó de resistir al hombre. La dualidad se unió, surgió la tríada, la nueva vida ahora es vibrante en su vientre. Y ambas aves son un poco más viejas. Cada acto independiente de creación hace vibrar toda la red del mundo, cuando el poeve se une, cuando una mujer disfruta del placer de un hombre. Es difícil para mí pensar que la relación entre dos especies inteligentes no sería densa con potencial creativo. Cuando nos casamos por primera vez, Anne y yo encontramos un lema para nosotros mismos en la Biblia, de Eclesiastes, dos son mejores que uno, y un cordón de tres hilos no se rompe rápidamente. Anne lo cosió y ha estado con nosotros desde entonces. El tercer hilo es el amor, luego el niño, luego el largo desmoronamiento de los años. Por fin es lo que queda de una vida que pasamos juntos, el recuerdo que se desvanece, las generaciones por venir y también la alegría que madura en las almas. Entre los aztecas, el señor y la dama de la dualidad crearon de su armonía una tercera fuerza verdaderamente extraordinaria. El hombre nació. Enviado aquí por nuestra madre, nuestro padre, el señor y la señora de la dualidad. Los filósofos aztecas hicieron la pregunta, ¿cuál es la tercera fuerza, cuál es el vínculo y el resultado de la armonía? Pero no lo preguntaron en estas palabras cargadas de estructura, sino que preguntaron, ¿cuál es su flor, cuál es su canción? El amor y el hijo hacen que el matrimonio sea verdadero. Y cuando la flor y la canción se unían, los aztecas decían. Las flores brotan, son frescas, crecen, abren sus flores. Y de adentro emergen las flores de la canción, entre los hombres los esparces, los envías. Eres el cantante. La flor es el hombre, la canción la mujer, la flor de la canción el tercer y lo que se enrolla alegremente en la oscuridad. Este debe ser un negocio muy cuidadoso, esta comunión, ya que fácilmente puede hacer una llama tal que la flor se queme. Mis flores no dejarán de vivir, mis canciones nunca terminarán. Yo, un cantante, los entone. Se dispersan, se extienden. Cortés emergió del mar, y la sombra del creador como destructor acechó en la tierra, luego las flores fueron pisoteadas y la brutal y hermosa civilización azteca fue destruida para siempre. Está destinado mi corazón a desaparecer, como las flores siempre marchitas. ¿Qué puede hacer mi corazón? Al menos flores, al menos canciones. Entonces se completó una tríada oscura, la flor azteca sangrienta cortada por la canción española en auge. Para que haya crecimiento en lugar de muerte, se debe traer mucho más a la tríada que la mera conquista. O contacto que, si los visitantes están tan avanzados como parecen, equivaldría a una forma de conquista. La comunión es tan amplia como el conocimiento de ambos socios, tan profunda como toda su alma. El matrimonio requiere paciencia, dar sin pensar en llevar cuentas. Cuando uno dice diesto y se me debe eso, el matrimonio aún no ha comenzado. El intercambio real descansa en un reconocimiento equilibrado de la similitud y la diferencia. Es un descubrimiento de equilibrios e igualdad. Necesitamos entregarnos a nuestra experiencia, sin saber qué es, confiando en que nuestra comprensión crecerá a medida que avancemos. Para participar verdaderamente en esta experiencia, debemos casarnos con lo desconocido. La única creencia es la pregunta en sí, el amor es una cuestión de saltar al cielo. Pero, de nuevo, uno no puede ser objetivo en el contexto de un exceso de pasión. Debemos tener cuidado, porque hay mucho en juego, la humanidad está en condiciones de madurar como especie al mismo tiempo que nuestro planeta podría estar muriendo. Tenemos un camino difícil por delante. Debemos resistir toda tentación de esperar a que los visitantes nos salven. Si esperamos, podemos estar seguros de que nada nos salvará. Tenemos que aprender a vivir al filo de la navaja. Cuando dos en equilibrio hacen que un tercero emerja y permanezca en equilibrio, sucede algo más, los tres juntos se convierten en un todo mayor. Toda búsqueda hacia una conciencia superior es una búsqueda del tipo de equilibrio que hará que la tríada deje de ser una colección de partes y se convierta en un sólido. La guarida escondida en la esfinge, uno de nuestros objetos más antiguos, es una gran idea, simple y extremadamente poderosa. Comprender el enigma de la esfinge es saber cómo comenzar el paseo por el camino antiguo, el camino sin senderos de antaño. El momento más poderoso que experimenté en mi búsqueda a través de la literatura moderna sobre los visitantes tuvo lugar cuando estaba leyéndote Andreasson Affair. Pocos de los relatos que he leído contienen tanto simbolismo. Pero este contenía mucho, y fue bastante notable. Lo que más me gustó fue que la señora Andreasson obviamente no tenía idea de lo que significaba. Pero tiene un gran significado y es totalmente coherente en contexto con todo lo que he estado discutiendo aquí. Estoy de pie ante un pájaro grande, informó la señora Andreasson. Hace mucho calor y eso. El pájaro me parece un águila. Y está viviendo. Que tiene una cabeza blanca y no hay luz en la parte posterior de la misma, verdadera, blanca luz. La luz parece tan brillante en la parte posterior de la misma. Es hermosa, luz brillante. La luz sigue enviando rayos. Siguen creciendo más y más. Oh, el calor es tan fuerte. El gran símbolo de transformación, la cuarta bestia de la esfinge, es el águila. Siempre se asocia con el calor, la energía del sol que al mismo tiempo arroja la luz de la sabiduría y el calor que quema el yo. El enigma de la esfinge, que tiene la fuerza de un toro, el coraje de un león y la inteligencia de un hombre. La respuesta es la propia esfinge, que luego toma el viento como un águila y se ve propia sobre la vida desde fuera del tiempo, con verdadera objetividad. La esfinge voladora es una tríada representada en una cuarta dimensión de la realidad, un sólido triangular, una pirámide, conocida en el pensamiento esotérico como el eterno viviente. Las pirámides pueden o no haber sido tumbas, ciertamente eran símbolos de la inmortalidad de los faraones que los construyeron. Betty Andreasson no tenía idea de cuál era su visión. Le preguntaron, ¿entiendes? No, no entiendo de qué se trata todo esto, porque incluso estoy aquí. El esfuerzo central de mi vida ha sido el cumplimiento de la tríada, la creación del águila dentro de mí. Y ahora encuentro el mito clave de este esfuerzo de transformación incrustado en la literatura inocente de los secuestrados, en un pasaje de inmenso poder y fuerza. Más tarde, en su transcripción, la señora Andreasson informa que, como muchos de nosotros, nos dijeron que había sido elegida. Esto la confundió, porque no vio la importancia de lo que le habían mostrado. Dado que esta imagen era tan poderosa y estaba en el centro de su estimación, parece lógico que lo que sea que la eligió lo hiciera para transmitirla. Mi día solo en la cabaña llegó a su fin. La oscuridad salió del bosque, y al final entré y tomé un comida. No encendí las luces, sino que decidí dejar pasar la noche. Sentada en mi silenciosa sala de estar en el sofá donde los visitantes me dejaron la noche del 26 de diciembre, leyendo hasta altas horas de la noche, reflexioné sobre la relación entre lo inocente y lo sublime, lo nuevo y lo antiguo. ¿Cómo es que la señora Andreasson, una ama de casa estadounidense de mediana edad que probablemente no tiene acceso a los textos que se ocupan de este profundo secreto, golpea el símbolo de la tríada completa? ¿Qué vieja bestia se arrastra hacia la superficie de la experiencia humana, seguramente no es el águila misma, el fénix de transformación cuya sombra me hizo sudar de anhelo? Pasemos ahora a la rigurosa objetividad que podría permitir que un espíritu humano vuele, para volar más allá de las atracciones de la vida que los sabios hindúes le han dado al maravilloso nombre maya, que Palladio Ouspensky describió en su interpretación más utilitaria simplemente como identificación. Con la ilusoria importancia de los asuntos cotidianos. Se parece importante para escindir a las cosas de la vida, los detalles de cada día, pero no es muy importante. Con cuidado, nuestra sesión de obstetricia con estas cosas puede dejarse de lado incluso mientras permanezca nuestra responsabilidad por ellas. Ni siquiera sabemos si hay visitantes. No sabemos lo que somos, o por qué está sucediendo esto, o exactamente qué está sucediendo. El verdadero centro de la experiencia no radica en una explicación fácil, sino en la apertura. Uno mismo a la pregunta cómo realmente existe, con todo su misterio y peligro. Para que esa flor en particular se abra un poco más, puede ser útil recurrir a otro enigma, el tarot. Primero, deje de lado cualquier noción de adivinación. Sugiero que los arcanos mayores revelen una coherencia simbólica oculta de gran pureza que tiene más que ver con el orden que con el azar. Hace unos quince años me interesé por el tarot cuando estaba estudiando el surgimiento del misticismo en Europa para una novela histórica que en realidad nunca escribí. Me di cuenta de que el tarot es mucho más que una baraja de cartas de adivinación, es una máquina filosófica que presenta sus ideas en forma de imágenes en lugar de palabras. La historia que cuenta es interesante, las cartas de cara del tarot, los arcanos mayores, se pueden organizar de tal manera que funcionen como señales hacia la evolución espiritual. La carta 21, la carta final en este arreglo, se llama Mundo. En esta carta hay una representación tan profunda del espíritu y la fuerza de la tríada como existe en la Tierra, consta de las cuatro bestias de la esfinge, una en cada esquina, que rodea a una figura enigmática y poderosa que se encuentra dentro de una corona. Los geniales de esta figura están ocultos por una tela, tiene senos y también la sugerencia de una forma masculina. Se pretende, creo, representar un potencial en todos los seres humanos. En las manos se llevan herramientas de la mesa de la carta del mago, más específicamente, su varita. La figura puede representar a la humanidad transformada, la bestia renacida, hombre o mujer, mitad humana y mitad Dios. De la comunión surge la transformación. El cuerpo fuerte, el corazón valiente y la inteligencia de un ser humano. ¿Cuál es el verdadero objetivo de la mente? Busca conocimiento sólo para construir los intrincados placeres y venenos de la tecnología, o simplemente para saber, o hay otro bailarín en las sombras. La mente puede aportar comprensión al cuerpo y al corazón. Se puede dirigir el cuerpo hacia sanas formas y el corazón hacia el bálsamo de la visión. Luego, cuando un ser entra en armonía, el cuerpo, la mente y el corazón se reconcilian, existe la posibilidad de levantar la vista del trabajo y el trabajo, y allí encontrar el tremendo éxtasis que hizo que los poebes gritaran a la luz de la mañana. Es entonces cuando el gusano que lucha se convierte de arcilla en fuego y el alma toma vuelo, barriendo el tiempo y el azar, subiendo cada vez más alto, desafiando como el águila el fuego implacable y revelador del sol. En todos nosotros hay una urgencia no abordada que realmente no podemos nombrar, que parece estar en el centro de nuestra esperanza para nosotros mismos. Es el vuelo del águila lo que buscamos, la caminata del monje por el camino del Nirvana, la fe del viejo sacerdote cuya misa en su humilde iglesia el domingo pasado realmente se dijo entre los mundos del cuerpo y el alma. Pasamos de la interminable batalla de la dualidad a la armonía de la tríada, y luego al misterio del águila. Cada uno de nosotros es potencialmente un ser transfigurado, el amigo de Dios, el Fénix que se desliza libremente. Nos están pidiendo los visitantes que formemos una tríada con ellos. Es ese el propósito de todas las imágenes triangulares y piramidales. Quizás, pero puede haber otra verdad aquí. Tal vez he localizado estos símbolos en el material del visitante simplemente porque son muy importantes para mi propia vida. Toda mi alma y mi aliento están dedicados a andar atientas hacia la transformación. Tal vez sea inevitable que extraiga material relevante de cualquier enigma que encuentre. Y sin embargo, no puedo pensar que Betty Andreason haya elegido presentar el ardiente drama del águila resucitada con tanta fuerza en su testimonio por su cuenta. La vida se expresa en la cosmología cristiana como si hubiera surgido de la unidad de la Trinidad. Y esto no es nada místico, es muy simple, no podríamos existir sin las tres dimensiones que nos sostienen. Los sólidos dependen de la amplitud, profundidad y altura, y no podemos construir una realidad perceptiva que refleje suficientemente todo el potencial con menos dimensiones. La ventaja de tres dimensiones es que permiten el movimiento paralelo a través del espacio y el tiempo, lo cual es esencial para experimentar. Todos temen renunciar a sí mismos y simplemente ser. El fuego detrás del águila se sentía tan caliente que aterrorizó a Betty Andreason, porque fue el fuego el que se consumió a sí mismo. Fue el apocalipsis del alma. Nuestra agonía es estar ante la absoluta negrura de lo desconocido con pleno conocimiento de que hay algo allí, y que está vivo, y si uno debe permanecer en el camino de la búsqueda interna, uno debe confiar en él, aunque seguramente sea peligroso. Se necesita fuerza para soportar el fuego, coraje para entrar, inteligencia para salir con vida. Alguna vez ha habido en la vida del hombre esta idea de la tríada como la principal fuerza de crecimiento. La esfinge es una construcción muy antigua, y el gráfico sagrado conocido como Kaliyantra o imagen primordial en los tantras indios puede ser aún más antiguo. Este antiguo símbolo, un triángulo con el bindu, o chispa de vida, en el centro, está asociado con la diosa del viaje que gobierna el pasado, el presente y el futuro, longitud, amplitud y profundidad, y los trimestres del embarazo, y las tres estaciones de la vida, infancia, madurez y edad. En mi bosque, las cerraduras del dobladillo suspiran con el largo aliento de la noche. Treveis era un nombre de la diosa romana Hécate, cuya imagen de tres caras en la encrucijada tradicionalmente recibía ofrendas de pastel, fruta y dinero. Todavía se ofrece dinero en uno de sus antiguos santuarios, la fontana de Trevi, y la idea tradicional de ser bendecido arrojando tres monedas en la fuente ha persistido en nuestra era. El dios irlandés Trefoilngid es el patrón del trébol, o trébol, el trébol. Trefoilngid es conocido como el triple oso de la triple llave, que es la misma denominación dada a Siva, Astarte e Istar, tres manifestaciones antiguas de la diosa trina. Por supuesto, el trébol también es el símbolo de San Patricio. Entre los antiguos árabes, el trébol se llamaba el chamrak, que era un símbolo del tridente masculino de la fertilidad. ¿Conocieron los irlandeses alguna vez a los árabes? ¿Qué mares oscuros fluyeron antes de aprender a escribir nuestra historia y qué triunfos se han tragado sus aguas? En el alfabeto griego, la cuarta letra, delta, es el símbolo de la Puerta Santa, y entre los egipcios, el triángulo era el símbolo de Mennefer, la muy antigua diosa de la ciudad madre de Memphis, como se identifica en el libro egipcio del muerto. El objeto de la adoración de Yantra es lograr la unidad con la madre del universo en sus formas como mente, vida y materia. Preparadora de la unión del yoga con ella, ya que ella está en sí misma como conciencia pura. Para los gnósticos del imperio romano posterior, el triángulo significaba intelecto creativo, la frescura equilibrada de la mente, la persistente reconciliación que se produce en las almas de quienes buscan a Cristo en su interior. Entre los antiguos sumerios, Ishtar era la diosa triuna, ya que entre los cristianos modernos la Trinidad es la figura central de la fuerza creadora, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. El camino a Cristo está iluminado por la estrella de Belén, como también la palabra Ishtar significa estrella. Las escrituras babilónicas llaman a Ishtar la luz del mundo, abridor del útero, líder de los ejércitos, legislador, perdonador de pecados. Es de la leyenda de Ishtar que la historia del descenso al inframundo entra en muchas de las tradiciones del hombre, el dador de la vida vence al que toma la vida, y emerge el renacimiento. Sadrach, Mesac y Abednigo viajaron al baño de la transformación, y no fueron consumidos en sus fuegos. Simbólicamente se sentaron ahorcajadas sobre los hombros del águila, al igual que los curanderos de los nativos de América, los chamanes de las llanuras siberianas, las brujas de la vieja Europa cuando el rey de hielo caminó por el continente. Transformación, entre los apaches, cuando alguien fue llamado en su corazón para ser un chamán, significaba que tenía que ir al mundo de los muertos, tenía que atreverse al fuego. El apache encontraría un acantilado y saltaría. Si vivió, se convirtió en un hombre de medicina. Si él murió, él murió. La longitud y la amplitud, cuando se fusionan, hacen que lo sólido, que los pitagóricos consideraban como una mente emergente, se convirtiera en realidad. Conócete a ti mismo fue siempre el estribillo de los antiguos filósofos místicos griegos, la amonestación de Apolo y de los visitantes que tomaron a Betty Andreasson. Podría ser que estamos a punto de redescubrir la verdad física real de la antigua idea de que conocer la mente es conocer el universo. Un niño informó, la mente inconsciente es como el universo más allá de los cuásares. Es un aspecto al que queremos ir para descubrir qué hay allí. Lo que está ahí. Podría haber en las cuevas tintineante del alma una puerta que lleva más allá del borde de la realidad. Es ahí donde irá el águila cuando despegue. Es de allí de donde vinieron los visitantes. No importa qué realidad objetiva se atribuya a la experiencia de los visitantes, la presencia del triángulo como un símbolo frecuentemente observado por muchas personas que no tienen idea de su rica herencia sugiere que hay mucho aquí que vale la pena explorar, y no sólo con las herramientas de la ciencia, pero también con las herramientas del mito y la filosofía, con el corazón y el intelecto. Por lo menos, estamos lidiando con un gran vuelo de nuestra propia mente, de alguna manera misteriosa recogiéndose contra los truenos del futuro, buscando en este momento de peligro mundial hacia su verdad más antigua. Podría ser que el triángulo realiza una función simbólica similar donde prevalece el universo tridimensional. Al hablarnos a través de esa forma particular, si eso es lo que están haciendo, los visitantes pueden anunciarse como pertenecientes a las mismas leyes que inscriben a nuestros seres e identificar su presencia con la eterna ideología de la transformación. Que podría ser un símbolo no sólo de la reciprocidad de la estructura, sino de objetivo común, que es la continuación de la vida y la búsqueda de la sabiduría. La presencia adicional del águila en esta simbología confirma su sentido y dirección y hace difícil afirmar que todo es sólo un accidente, tan anclado en el azar como algo notable que una vez seis durante una terrible piedra en el martes. Estaba en un pequeño crucero de cabina y había surgido una tormenta de la nada en el Golfo de México. El viento soplaba terriblemente y las olas de seis metros amenazaban con hundir el bote. Si el motor se inunda por el agua que entra por el espejo de popa, tenemos muy pocas posibilidades de supervivencia. Lentamente, dolorosamente, el bote trepó la pared de una ola. Cuando nos tambaleamos, seis a través del barrido de los casquetes blancos una vista asombrosa, en medio de un rayo de sol brillante había una ola piramidal alta. Sus lados eran vidriosos y lisos, y su pico proyectaba un chorro blanco al viento. Por un momento pareció perfecto, sólido y eterno. Luego se hundió lentamente, víctima de las mismas fuerzas aleatorias que lo habían creado. Cuando cojeamos de regreso a portaranzas después de la tormenta, el capitán comentó, ves algunas cosas extrañas. Epílogo. ¿Dónde puede terminar un viaje como este? Meciéndose en el viento con las estrellas, o a lo largo del oscuro hilo de la fe. Para mí debe estar en la dimensión humana, ya que ese es el único lugar donde podemos esperar progresar hacia una comprensión más plena. No tengo en mí ser un creyente. Tampoco puedo ser un verdadero escéptico, porque detesto lo estrecho y amo lo amplio. No puedo decir, en verdad, que estoy seguro de que los visitantes están presentes como entidades completamente independientes de sus observadores. Tampoco puedo decir que no creo que estén aquí en absoluto. No es suficiente para nosotros atribuir la experiencia del visitante a alguna manifestación inusual de fenómenos conocidos y luego ignorarla. La ciencia no ha explicado a los visitantes, de hecho, ni siquiera ha comenzado a explorarlos. Tampoco es suficiente decir que los más altos seres que nos están estudiando, y permanecen pasivamente a la espera de lo que tidbits de conocimiento que pueden tirar nosotros. Un hecho sorprendente del coloquio fue la expectativa general de catástrofe, una posibilidad que también temo. A lo largo de la literatura de la abducción, hay un mensaje frecuente de apocalipsis. Este es también el mensaje del fundamentalismo, y de algunas partes de los movimientos por la paz y el medio ambiente. En la actualidad, en la Unión Soviética hay tanto miedo con respecto al fin de los días que el primer ministro Gorbachev se ha puesto a maquillarse en la televisión soviética para ocultar una marca de nacimiento en su frente porque la gente lo ha llamado la marca de la bestia 294. Y ha habido un tono de miedo en relación con el hecho de que la palabra Chernobyl en ucraniano significa ajenjo, el nombre de la estrella en el libro de Apocalipsis que es veneno para un tercio de las aguas. A medida que el siglo IX se acercaba al primer milenio, el mundo occidental también fue barrido por una ola tras otra de la histeria milenaria. El fin de los días se esperaba momentáneamente. Por supuesto, se hicieron no tienen nucleares armas y una expansión de agujero en la capa de ozono de la capa. La tradición celta sostenía que el velo entre los mundos del hombre y el espíritu podría adelgazarse en ciertas estaciones del año. Tal vez hay estaciones de eras, y el velo entre la materia y la mente se nota cada vez más delgado. Podría ser que el pensamiento está comenzando a cruzar al mundo concreto, o incluso que la mente está aprendiendo cómo manipular la realidad para sus propios fines secretos. Porque un actor informó que un ovni fue la fuente del gran apagón de la ciudad de Nueva York, considerando que el primer apagón inducido por un ovni tuvo lugar en una obra. Y la primera instancia registrada de un ovni que mata el motor de un automóvil parece haber sido una obra de ficción. Entienda, no estoy descartando el fenómeno con otra versión de la explicación del viento que hace que las estrellas se balanceen. No, la visita puede muy bien ser real. Bastante real. Pero, ¿qué son y qué significa en realidad la palabra real en su contexto? No creo que ésta sea una pregunta que al final se admitirá a sí misma como una respuesta lineal y mecanicista. La experiencia del visitante nos lleva a los extremos. Quienes han visto los dispositivos o sus ocupantes a menudo están convencidos de que son de origen extraterrestre. Y la ciencia desacredita eso, así como el clero desacreditó a las hadas en siglos pasados, y por la misma razón, estas enigmáticas escandalosas amenazan tanto el orden establecido de creencia que deben ser rechazadas a toda costa. En la teología cristiana del siglo XVII no había lugar para las hadas, y apenas hay más en la teoría científica del siglo XX para visitantes tan peculiares como estos. Pero la diferencia entre ciencia y teología es que la ciencia puede dejar espacio para cosas nuevas. En 1932, el doctor Albert Einstein declaró, No hay la menor indicación de que se pueda obtener energía nuclear. Significaría que el átomo tendría que ser destruido a voluntad. Dentro de la década, le escribiría al presidente Roosevelt la carta que inició a los Estados Unidos en el camino para dividir el átomo y crear la bomba atómica. Sé en mi corazón que posiblemente podrían estar aquí, me dijo un escéptico, pero si lo están, y están actuando así, es tan decepcionante que prefiero no creerlo. ¿Por qué decepcionante? ¿Por qué no dejar la pregunta abierta por ahora? Es cierto que los visitantes no han bajado de sus naves espaciales y nos han dado un atlas holográfico de su planeta de origen o el secreto de su impulso interestelar. Son muy extraños. Pero eso podría ser una calle de doble sentido. También podemos ser muy extraños. Mirando hacia atrás sobre mis experiencias con los visitantes, no puedo decir que me sentí inferior a ellos. Por el contrario, las personas con las que me encontré no parecían superiores sino más sabias, sino también más simples e indiferentes como individuos. Y no sólo me temían, sino que parecían asombrados de mí. Cuando me preguntaron qué podían hacer para ayudarme a dejar de gritar, hubo un borde de pánico entre ellos. No son superpoderes todopoderosos. Son personas frágiles y limitadas lejos de casa. Si de hecho este mundo no es su hogar. Puedo discernir una agenda visible de contacto en lo que está sucediendo. Durante los últimos cuarenta años, su participación con nosotros no sólo se ha profundizado, sino que se ha extendido rápidamente por la sociedad. Al menos, así es como aparecen las cosas. La verdad puede ser que no es su participación lo que está aumentando, sino nuestra percepción que se está volviendo más aguda. La evolución de este aumento en la percepción puede tener un diseño muy definido. Inicialmente notamos objetos desde lejos, luego más cerca, luego recordamos haber visto a los visitantes, y ahora estamos empezando a recordar estar con ellos. A más de uno de los detenidos se les dijo que él o ella no recordaría nada durante cinco años, hasta 1984 o en unos pocos años. Los visitantes emergeren nuestro mundo en un capo de memoria. Y si es así, ¿por qué? ¿Por qué no simplemente aterrizar, abrir la escotilla y salir? Puede ser que deseen evitar lo que Cortés hizo con tanto entusiasmo. No es difícil aplastar la flor de la espontaneidad de una cultura. Un amigo mío se sentó en un círculo de medicina nativa de América a poca distancia de una carretera interestatal siseante, y escuchó el vacío en los viejos cantos, la tristeza donde alguna vez sonó la convicción. Y no se están tejiendo nuevas historias en Papua, Nueva Guinea. Las calles se están convirtiendo en una versión ramsacle de Lansing, Michigan. Todo se está convirtiendo en rock and roll, los cetros de los reyes están siendo desmenuzados como leña y las viejas y ricas verdades de esa cultura ahora les parecen vergonzosas a sus herederos. No correríamos el riesgo de perdernos sin nada si una cultura de visitantes aparentemente superior emergiera de repente. La ciencia, la religión e incluso las artes podrían verse destrozadas por la aparición de una cultura que ya sabía todo lo que queremos saber sobre el universo. A menos, por supuesto, que emergiera no con asombro ciego, sino con nuestra comprensión de su verdad, sus fortalezas y sus debilidades. Tal vez por eso se inscribieron dos triángulos en mi brazo, para simbolizar que cada uno de nosotros es un universo pequeño y completo, una versión pequeña pero válida del todo, que lo más pequeño no es menos perfecto que lo más grande, sino sólo menos maduro. Más allá del nivel actual, ¿qué le espera? ¿Qué pasará en 10 años, en 20 años? A medida que comenzamos a admitir que el fenómeno del visitante tiene algún tipo de realidad extra personal, tal vez comenzará a enfocarse más claramente. Un visitante le dijo una vez a un secuestrado, encendido está apagado y encendido está. Confundimos el idioma. Hay algo de la imagen especular en todo esto, y en los visitantes más que un poco del bromista que tiene tanta importancia en nuestra propia literatura mística. Desde Tileulenspiegel hasta Muya Nasir Eddin, siempre hemos aceptado las bromas como una salida del verdadero entendimiento. Dios se ríe y juega, dijo Meister Eckhart. El Dr. David Majestad Jacobs, de la Universidad de Temple, cuenta la fascinante historia de una mujer en Filadelfia que una vez vio un disco volador cruzando la calle desde su casa. Tan pronto como lo miró, se acercó. Ella contempló una fila de nueve ventanas. En una ventana había un hombre con un cigarro en la boca, mirando hacia afuera. Estaba tan inmóvil como una estatua. La siguiente ventana mostraba a una mujer con un vestido de flores sentada en una silla, también en una especie de trance. Tres de los pequeños seres grises pasaron por las otras ventanas y condujeron al hombre fascinado desde la silla y salieron por un pasillo. La mujer que vio esto no era una tuerca platillo, no una psicótica, sino una persona común. Ella no buscó ni recibió fama ni dinero. Simplemente contó lo que vio, toda inocente ante la fascinante combinación de lo absurdo y la implicación de gran alcance en su historia. En el momento de mayor absurdo e intensidad en mi experiencia, cuando me llamaron la elegida, tuve un claro recuerdo de verlos conseguir a una mujer con un vestido floreado muy emocionada con un discurso similar. ¿Cómo puede algo tan profundo e incluso peligroso como la experiencia del visitante también ser tan ridículo? Me parece posible decir que la mente también ríe y juega. En agosto de 1986, un hombre tuvo una experiencia notable mientras conducía hacia Great Neck, Lonisland, en Gran Central Park Bay. Eran las horas nueve y media pm y el cielo estaba nublado, con un techo de tres mil pies. El hombre de repente vio un enorme avión que venía hacia él tan bajo que parecía que estaba a punto de aterrizar en la avenida. Que tenía dos luces brillantes en la nariz, luces que se eme de parabrillo vigas directamente a los ojos. Había una luz roja en la punta de un ala y una verde en la punta de la otra al pasar por debajo del plano alzó la vista y vio que había remaches en la superficie inferior, que estaba manchada como si tuviera raspado a lo largo el terreno. Vio cuatro cápsulas de motor con hélices giratorias. La nariz del avión era plana y no había estabilizador horizontal. El hombre disminuyó la velocidad y asomó la cabeza por la ventana, mirando al extraño Kraft. Se parecía casi estar en pie todavía, y las hélices no hizo ningún ruido en absoluto. Pronto lo pasó y tomó la salida del gran cuello, que hace una herradura alrededor de una pequeña colina. Sobre esta colina vio lo que parecía ser un cartel publicitario hecho de muchas bombillas pequeñas. Se tenía un ángulo en el mismo, lo que sugiere que se une a las dos caras de un edificio. Estaba parpadeando, pero los símbolos eran incomprensibles. Cuando rodeó la herradura y vio el letrero desde otro ángulo, se dio cuenta de que no había ningún edificio allí. Luego concluyó que debía ser un avión. Pero de repente se disparó hacia el suroeste, elevándose hacia el cielo nublado con una velocidad cegadora. ¿Qué le pasó a este hombre? ¿Qué es lo que vio? Sería fácil descartar sus experiencias como un par de alucinaciones. Hay, sin embargo, un problema. El problema es el hombre mismo y sus calificaciones extraordinariamente aptas. Es un destacado psicólogo perceptivo con conocimiento enciclopédico de cómo exactamente el cerebro percibe las cosas y qué significan las percepciones erróneas. Además, tiene una memoria casi fotográfica y ojos tan magníficos que puede ver las lunas de Júpiter sin ayuda. También es muy inteligente y excepcionalmente estable emocionalmente, después de haber tenido cientos de horas de psicoanálisis como parte de su entrenamiento clínico. Cualquiera puede tener una alucinación o una percepción errónea. Pero este hombre altamente calificado se siente seguro de que lo que vio estaba realmente allí. Curiosamente, otros conductores no reaccionaron en absoluto. Me pregunto si eso podría no ser porque creían una ilusión de que la mente de este hombre estaba demasiado preparada para equivocarse. La mayoría de la gente vio un avión y un anuncio publicitario. Pero esta mente aguda y entrenada vio más allá del camuflaje a lo que realmente estaba allí, un dispositivo de origen y propósito desconocidos. Qué interesante que una broma perceptiva tan escandalosa se juegue con un experto científico perceptivo, que tiene un excelente equipo perceptivo. O tal vez los visitantes eran indiferentes, y el azar jugó la broma. Por otra parte, tal vez no fue una broma en absoluto. ¿Qué pasa con la luz que brilla en sus ojos? La usaron para aprender algo de él o para inducirlo a actuar de alguna manera importante para sus enigmáticos diseños. No me sorprendería en absoluto si los visitantes son reales y lentamente entran en contacto con nosotros de acuerdo con una agenda de su propia elaboración, que continúa a medida que aumenta la comprensión humana. Si no están en nuestro universo, podría ser necesario que los entendamos antes de que puedan emerger en nuestra realidad. En nuestro universo, su realidad puede depender de nuestra creencia. Así, el corredor hacia nuestro mundo podría, en un sentido muy verdadero, ser a través de nuestras propias mentes. La idea de universos paralelos no está probada ni es nueva. Tiene una historia distinguida en física. Por supuesto, no se conocen las condiciones bajo las cuales el movimiento entre universos podría ser posible. Hemos visto que los visitantes no son hadas, y que sus caderas no son producto del viento. Ahora que sabemos esto, ¿qué más aprenderemos? La humanidad podría estar agarrando la frágil barca de una visión del mundo pasada de moda mientras el viento de la mente balancea las estrellas en una nave muy real, y de ellas viene una leve llamada de auxilio de una dama con un vestido de flores. Este no es un mero asunto, para ser explicado por una evasión fácil u otra. Es una inmensa realidad humana, enorme en su impacto y complejidad. Tiene coherencia, extraña pero innegable, y por lo tanto, este es ciertamente un proceso de pensamiento que lo atraerá a nuestra comprensión. Actualmente carece de definición efectiva. Dejarlo así cuando parece tan rico en potencial sería una pena. Pero tiene la ciencia el ingenio para estudiar un enigma tan esquivo y multidimensional. Yo digo sí. Resonantemente así. Incluso un cascarrabias brillante pero arrogante de mi conocido, que denunció todo como absurdo, es importante para entenderlo. La negación ciega es una respuesta tan vacía como la aceptación ciega, y opera en el mismo nivel de validez. No hay una diferencia intelectual real entre el altivo psiquiatra o físico y su negativa a aceptar la verdad, y el contactado nervioso ansioso por ver el fenómeno como una caricatura adimensional de amigos del espacio. Debemos superar ambas distorsiones, y ciertamente podemos hacerlo. La experiencia del visitante puede ser nuestro primer verdadero descubrimiento cuántico en el mundo a gran escala, el mismo acto de observarlo como una realidad concreta, con sentido, definición y conciencia propia. Y quizás, en su mundo, los visitantes están trabajando tan duro para crearnos. En verdad, tal acto de perspicacia y coraje mutuo sería comunión. Dos universos girando entre sí lo viejo que averiguamos de la realidad, repensar el telar de la creación. Quién sabe, tal vez la observación realmente hábil y la comprensión genuina harán que los visitantes salgan a la superficie temblando como celacantos en una red. Algo está aquí, ya sea un mensaje de las estrellas o del floreciente laberinto de la mente o de ambos. Debe haber dejado una firma en alguna parte, un hilo en la nieve, el rasguño de un extraño clavo en la pared. Y ciertamente podemos encontrar ese hilo, si aportamos humor, honestidad y coraje, y grande exceso, al esfuerzo. Al tomar el hilo podemos encontrarnos en posesión de una clave muy real para el universo. En cualquier caso, aceptando eso. La experiencia del visitante no es un falso desconocido aliviará mucho sufrimiento. Una vez que el hilo está en la mano, nuestra propia mitología nos dirá a dónde lleva. ¿Por qué será el mismo hilo que la doncella Ariadna le entregó a cuando se paró frente al laberinto del minotauro, votando y fuerte y loco de coraje? Y todos bajaremos por el laberinto, para encontrarnos con lo que nos espera aquí. Apéndice 1. Una declaración de Donald F. Klein, MD. Examiné a Bitley-Striever y descubrí que no sufre de psicosis. No está alucinando de una manera característica de la psicosis. Tampoco veo evidencia de un estado de ansiedad, trastorno del estado de ánimo o trastorno de la personalidad. Es un excelente sujeto hipnótico, que parecía hacer un intento honesto mientras estaba bajo hipnosis para describir lo que recordaba. Ha abordado el dilema de lo que le está sucediendo de una manera cuidadosa y directa y ha seguido su investigación con diligencia. Después de un periodo inicial de estrés, se calmó mucho más sobre su situación y pronto aprendió a manejarla de una manera psicológicamente saludable. Me parece que se ha adaptado muy bien a la vida en un alto nivel de incertidumbre. Donald F. Klein, MD. Director de investigación. Instituto Psiquiátrico del Estado de Nueva York. Apéndice 2. Resultados del polígrafo. El 31 de octubre de 1986, fui poligrafiado por Ned Laurenti, presidente de la Sociedad de Investigadores Profesionales y vicepresidente de la Sociedad de Poligrafía del Empire State. Ha sido operador de polígrafo durante 25 años. Se le pagó en el curso normal de los negocios antes del polígrafo se llevó a cabo, y era no familiarizados con mí antes de la prueba. Era consciente de la naturaleza controvertida de los resultados poligráficos, y decidí agregar una prueba de la efectividad del señor Laurenti al proceso. Sin decirle nada, mentí en mis respuestas para controlar las preguntas 13 y 16. En ambos casos, detectó la mentira correctamente. Su capacidad de hacer esto, junto con su posición de liderazgo en su campo, me ha convencido de que, a pesar de las controversias que rodean la mentira de detección en general, los que sé muy cualificados de hecho. La carta a la que se hace referencia en los resultados de la prueba fue escrita al señor Laurenti el 17 de octubre de 1986, y describió la parte de mis experiencias que recordaba antes de la hipnosis. La razón por la que realicé el polígrafo fue para tranquilizar a los lectores de que honestamente creo que percibí las cosas que se informan en este libro. No es ficción, y no contiene una palabra de ficción. La finalización exitosa de esta prueba de ninguna manera demuestra que mi recuerdo de mis experiencias es correcto, pero confirma que he descrito lo que lo mejor que pude. Resultados de la prueba. 1. Eres conocido como Bitley Striever. Sí. Evaluado verdadero. 2. Tiene la intención de responder con sinceridad. Sí. Evaluado verdadero. 3. Planeaste intencionalmente que te hicieran una prueba de detector de mentiras en este día de a Joven. Nota, el señor Laurenti sospechaba que podría ser víctima de una broma práctica, una respuesta comprensible en vista de la coincidencia de la fecha, y la naturaleza de mi experiencia. Número, evolucionó cierto. 4. Es usted pertenece a ningún culto. Número, evaluado verdadero. 5. Hacer pensar que esas cosas ocurrieron el 4 de octubre de 1985, que se describe en su carta de fecha, 17 de octubre de 1986. Sí. Evaluado verdadero. 6. Alguna vez ocultó alguna información de manera fraudulenta antes de 1984. Número, evaluado verdadero. 7. Es usted piensa que esas cosas ocurrieron aquel 26 de diciembre de 1985, según se indica en su carta de fecha, 17 de octubre de 1986. Sí. Evaluado verdadero. 8. Además, cuando tenías 8 años, ¿alguna vez volviste a alucinar antes de 1984? Nota, tuve una alucinación durante la fiebre, cuando tenía 8 años. Número, evaluado verdadero. 9. Es usted vive en Nueva York. Sí. Evaluado verdadero. 10. Hacer pensar que esas cosas ocurrieron el 15 de marzo de 1986, según se indica en su carta de fecha, 17 de octubre de 1986. Sí. Evaluado verdadero. 11. Alguna vez mentiste para beneficio personal antes de 1984. Número, evaluado verdadero. 12. Hacer pensar que esas cosas ocurrieron a finales de marzo de 1986, como se indica en su carta de fecha, 17 de octubre de 1986. Esto se refería a la intrusión de la aguja en mi nariz, y a mi visita al médico para examinar la lesión. Sí. Evaluado verdadero. 13. Alguna vez le mentiste a alguien en un negocio antes de 1984. Número, evaluado como posiblemente falso. Una respuesta correcta. He estado en el negocio durante 20 años, y no estoy seguro de que no haya mentido ocasionalmente. 14. Has mentido a las personas que te entrevistaron con respecto a los artículos de la gira que discutimos. No sé. Evaluado verdadero. 15. Eres un escritor independiente. Sí. Evaluado verdadero. 16. Alguna vez le mentiste a alguien que confiaba en ti antes de 1984. Número, evaluada falsa. Una vez más, tenía razón. Mentí a mis padres, por ejemplo, cuando se pidió a mí, si yo sabía lo que podría haber quemado la casa abajo, cuando yo era un niño. 17. Alguna vez ha ingerido intencionalmente alguna droga alucinógena. Número, evaluado verdadero. 18. Alguna vez tomó algún medicamento recetado sin el permiso de un médico. Número, evaluado verdadero. Nota, algunas preguntas de control están fechadas, antes de 1984, para separar más claramente mis respuestas a las preguntas clave que las rodean. No están destinados a implicar que mis respuestas, habrían sido diferentes después de 1984. Fin.